Parte 2 de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. 2. Un sacerdote y un filósofo. Hacen 2. El sacerdote que las jóvenes habían visto en lo alto de la torre septentrional, asomado a la plaza y muy atento a la danza de la gitana, era en efecto el archidiácono Claude Froyo. Nuestros lectores no se han olvidado de aquella misteriosa celda que el archidiácono se había reservado en esa torre no sé, para decirlo de pasada, si es la misma cuyo interior puede verse a uno y por una pequeña ventana cuadrada, abierta hacia el levante a la altura de un hombre, en la plataforma de donde arrancan las dos torres, un cuartucho, hoy vacío y destartalado, cuyas paredes, mal revocadas, están adornadas aquí y ya con acento con algunos dibujos amarillentos que representan fachadas de catedrales. Imagino que ese agujero esté habitado por murciélagos y arañas, en competencia unos y otras, y haciendo los dos una guerra de exterminio a las posibles moscas. Todos los días, una hora antes de la puesta del sol, el archidiácono subía la escalera de la torre y se encerraba en aquella celda en donde a veces pasaba noches enteras. Aquel día, una vez llegado ante la puerta del cuartucho, en el momento en que metía en la cerradura la pequeña y complicada llave que llevaba siempre consigo en la escarcela colgada del costado, llegó a sus oídos un ruido de pandereta y de castañuelas que procedía de la plaza del Parvis. La celda, ya lo hemos dicho, no tenía más que una lucera que daba a la parte posterior de la iglesia. Claude Froyo volvió a guardar precipitadamente la llave y unos instantes más tarde se encontraba en la parte superior de la torre, en aquella actitud sombría y de recogimiento en que las jóvenes tú habían visto. Estaba ahí con acento serio, inmóvil, absorto en un pensamiento y con la mirada fija en algún punto. Todo París estaba a sus pies con las mil flechas de sus edificios y su horizonte circular de colinas suaves, con su río serpeando bajos los puentes y sus gentes circulando por las calles, con las nubes de humo de sus chimeneas y con la cadena montañosa de sus tejados aprisionando a Nuestra Señora. Pero de toda la ciudad, el archidiaco no sólo miraba un punto concreto de la calle, la plaza del Parvis, y de entre toda aquella multitud sólo una figura atraía su atención, la gitana. Habría sido difícil definir la naturaleza de aquella mirada y de dónde procedía la llama que de ella surgía. Era una mirada fija, hilena de turbación y de tumultos. Y por la inmovilidad profunda de todo su cuerpo, agitado a intervalos por un escalofrío maquinal como un árbol por el viento, por la rigidez de sus codos, más mármol que la balaustrada en la que se apoyaban, por la sonrisa petrificada que contraía su rostro, se habría dicho que en Claude Froyo sólo había una cosa viva, su mirada. La gitana estaba bailando. Giraba la pandereta con la punta de los dedos y la lanzaba al alto danzando zarabandas provenzales, ágil, ligera, alegre y sin sentir el peso de la mirada terrible que caía a plomo sobre su cabeza. El gentío se agolpaba en torno a ella. De vez en cuando un hombre vestido con una casaca amarilla y roja ordenaba aquel círculo e iba luego a sentarse en una silla, a unos pasos tan sólo de la bailarina, y apoyaba la cabeza de la cabra en sus rodillas. Aquel hombre parecía ser el compañero de la gitana. Claude Froyo, desde aquel lugar tan elevado en donde se encontraba, no podía distinguir sus rasgos. Desde el momento mismo en que el archidiácono descubriera al desconocido aquel, su atención pareció repartirse entre la bailarina y él. De pronto se incorporó y un temblor recorrió todo su cuerpo. ¿Quién puede ser ese hombre? Se dijo hablando entre dientes. Siempre la había visto sola. Entonces se metió en la bóveda tortuosa de la escalera espiral y bajó. A pasar ante la puerta del carillón, que se encontraba entreabierta, vio algo que le llamó la atención, vio a Quasimo Udouke, asomado a una abertura de esos tejadillos de pizarra que se asemejan a enormes celosías, estaba también mirando a la plaza. Su atención era tan grande que ni siquiera se dio cuenta de que pasaba por ahí con acento su padre adoptivo. Su ojo salvaje tenía una expresión singular. Era una mirada cautivada y dulce. Sí que es raro, murmuró Claude. ¿Será la gitana a quien está mirando así? Y siguió bajando. Al poco rato el preocupado archidiácono salió a la plaza por la puerta que se encuentra bajo la torre. ¿Qué ha pasado con la gitana? Preguntó mezclándose con el grupo de espectadores que la pandereta había reunido allí. No tú se contestó alguien acaba de desaparecer. Creo que se ha ido a bailar algún fandango a esa casa de ahí enfrente, de donde la han llamado. En lugar de la gitana, en aquella misma alfombra cuyos arabescos se borraban momentos antes bajo los dibujos caprichosos de la danza, el archidiácono no vio más que al hombre de rojo y amarillo quien a su vez, para ganar algunas monedas, se paseaba alrededor del corro en donde bailaba la gitana con los codos en las caderas, con la cabeza echada hacia atrás y la cara congestionada con el cuello estirado y llevando una silla entre los dientes. En aquella silla tenía atado a un gato que le habría prestado una vecina y que maullaba muy asustado. Por nuestra señora. Exclamó el archidiácono cuando el saltimbanqui, sudando a mares, pasó ante él con aquella pirámide de silla y gato encima. ¿Qué hace aquí maese Pierre Gringoire? La voz severa del archidiácono sobresaltó tanto al pobre diablo que perdió el equilibrio, con todo su edificio, y silla y gato cayeron sobre las cabezas de aquel público en medio de un griterío ensordecedor. Seguramente maese Pierre Gringoire porque se trataba de él habría tenido que vérselas con la vecina del gato y con muchos de los espectadores a causa de los golpes y arañazos, si no se hubiera apresurado, aprovechándose del tumulto, para refugiarse en la iglesta donde Claude Froyo le hacía señas para que le siguiese. La catedral estaba ya vacía y en penumbra. La oscuridad se apoderaba de las naves laterales y las lámparas de las capillas comenzaban a brillar en contraste con las tinieblas que envolvían las bóvedas. Sólo el gran rosetón de la fachada principal, envolviendo en mil colores los últimos rayos horizontales del sol, destacaba en la penumbra como un revoltijo de diamantes reflejando en el otro extremo su espectro deslumbrador. Después de andar unos pasos, Don Claude se apoyó en un pilar y se quedó mirando a Gringoire fijamente. No era aquella mirada la que preocupaba a Gringoire, avergonzado como estaba de haberse visto sorprendido por una persona grave y docta con aquel traje de payaso. La mirada del cura no encerraba ni burla ni ironía, era más bien seria, tranquila, penetrante y fue el archidiácono el primero en romper el silencio. Venid acá, maese Pierre. Vais a tener que explicarme muchas cosas. Primero, ¿a qué se debe el que hace dos meses que no se os haya visto y que aparezcáis ahora por las plazas, vestido con tanta elegancia afemía, con trajes medio amarillos y medio rojos como si fueseis una manzana de Caudebec? Mícer dijo lastimosamente Gringoire, se trata en verdad de una extraña indumentaria y me encuentro más apurado por ello que un gato con una calabaza encima. Sé que no está bien, y tu lamento mucho, exponer el número de un filósofo pitagórico a las porras de los guardias, si llegan a encontrarme de calguisa. Pero, ¿qué queréis, reverendo? La culpa la tiene mi antiguo jubón que me abandonó cobardemente a comienzos del invierno, con el pretexto de que se caía a pedazos y que necesitaba ir a descansar al cesto del trapero. ¿Qué se puede hacer? La civilización no ha avanzado a otra hasta el punto de permitirle a uno y tresnudo por ahí como pretendía el antiguo Diógenes. Añádase a esto que se avecinaba un tiempo muy frío y no es precisamente el mes de enero el mejor para intentar con éxito hacer avanzar un paso así a la humanidad. Apareció esta casaca, la cogí y dejé mi viejo blusón negro que, para un hermético como yo, estaba ya muy poco herméticamente cerrado. Así que aquí me tenéis, vestido de histrión, como San Ginés. ¿Qué queréis? Es como un eclipse, como si Apolo hubiera guardado los rebaños de Admeto. Pues habéis encontrado un buen oficio. Replicó el archidiácono. Estoy de acuerdo, maestro, en que es mejor filosofar y poetizar, soplar la llama en el horno o recibirla del cielo, que andar llevando gatos por el empedrado. Por eso cuando os habéis dirigido a mí me he quedado tan desconcertado como un asno ante un asador. Pero, ¿qué queréis, maestro? Hay que vivir todos los días y los versos alejandrinos más bellos no valen para comer tú que un trozo de queso de brie. Hice para la princesa Margarita de Flandes aquel famoso epitalamio que ya conocéis, pero la ciudad no me tupaga so pretexto de que no era muy bueno. Vamos, como si se pudiera dar por cuatro perras una tragedia de Sófocles. Así que iba a morirme de hambre cuando por suerte me di cuenta de que no andaba mal de mandíbulas y las he dicho, haced una exhibición de fuerza y de equilibrio y alimentaos vosotras mismas. El Twiptam. Un montón de vagabundos que se han hecho buenos amigos míos me han enseñado unos cuancos trucos hercúleos y así puedo ofrecer todos los días a mis dientes el pan que han ganado a tu largo de la jornada con el sudor de mi frente. A pesar de todo, concedo, reconozco que es un pobre empleo de mis facultades intelectuales y que el hombre no está hecho para pasarse la vida tocando el pandero o mordiendo sillas. Pero, reverendo padre, no basta con pasar la vida, hay que ganársela. Don Claude le escuchaba en silencio. De pronto sus ojos hundidos se hicieron tan sagaces y penetrantes que Gringoire se sintió, por decirlo así, escudriñado hasta el fondo del alma por aquella mirada. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores Filosofía y Letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés. Muy bien, maese Pierre, pero, ¿de dónde viene el encontrarnos en compañía de esta bailarina de Egipto? Bueno, pues por nada contestó Gringoire, porque ella es mi mujer y yo soy su marido. Los ojos tenebrosos del sacerdote se inflamaron. Habrá sido capaz de tal cosa, miserable. Le gritó cogiendo con furia el brazo de Gringoire. Hasta tal punto tú ha abandonado Dios como para poner tus manos en esa joven. Os juro, monseñor por la parte que me pueda corresponder del paraíso le respondió Gringoire temblando por todo su cuerpo que nunca la he tocado, si es eso tú que os inquieta. ¿Y por qué hablas entonces de marido y mujer? Gringoire se apresuró entonces a contarle, tú más sucintamente posible, todo tú que el lector conoce ya de sus aventuras en la corte de los milagros y de su matrimonio y del cántaro roto. Parecía, por tu demás que aquel matrimonio no se había consumado y que la gitana le escamoteaba todos los días su noche de bodas, como ya ocurriera aquel primer día. Es un fastidio dijo para terminar, pero se debe a que he tenido la desgracia de desposar a una virgen. ¿Qué queréis decir? Preguntó el archidiácono que se había ido apaciguando gradualmente a Litt escuchando el relato. Es harto difícil de explicarle respondió el poeta, pues se trata de una superstición. Mi mujer, es por tú que me ha dicho un viejo ampón, al que llaman entre nosotros el duque de Egipto una niña abandonada, o perdida que da tú mismo. Lleva colgado del cuello un amuleto, que según aseguran, le ayudará algún día a encontrar a sus padres, pero que perdería su virtud si la joven perdiera la suya. Y de ahí se desprende el que nosotros dos seamos tan virtuosos. Así pues prosiguió Don Claude cuya frente se despejaba por momentos, vos creéis, maese Pierre, que esta joven no se ha aproximado jamás a ningún hombre. ¿Qué creéis, Don Claude, que puede hacer un hombre ante una superstición así? Ella tiene eso metido en la cabeza. Estoy seguro de que esa pudibundez de monja no es sino una rareza que se ha conservado ferozmente entre estas jóvenes gitanas tan fáciles de dominar. Ella sin embargo dispone de tres cosas para su protección, el duque de Egipto que la ha tomado bajo su protección para venderla, quizás, a algún señor abad, segundo, toda su tribu que siente por ella más veneración que si de nuestra señora se tratara y luego una navaja preciosa que la muy pícara lleva siempre escondida en alguna parte, a pesar de las ordenanzas del preboste y que le aparece siempre en las manos en cuanto se la coge por la cintura. Es como una avispa furiosa, creedme. El archidiácono siguió acosándole a preguntas. La esmeralda era, a juicio de gringoire, una criatura inofensiva y encantadora e incluso guapa si no fuera por un moín que le era muy propio, una muchacha ingenua y apasionada, desconocedora de todo y apasionada por todo. Desconocía aún, incluso en sueños, cuál era la diferencia entre un hombre y una mujer, era así, loca sobre todo por la danza, por el ruido, por la libertad, algo así como una mujer abeja con alas invisibles en los pies y viviendo siempre en un torbellino. Esa manera de ser la debía al tipo de vida que había llevado siempre. Gringoire había llegado a saber que de muy niña había recorrido España y Cataluña y había estado hasta en Sicilia, también creía gringoire que había ido con la caravana de cíngaros, de la que ella misma formaba parte, al reino de Argelia, país situado en la Aqueidia, que limita por un lado con Albania y Grecia y por el otro con el mar de Sicilia y que está nada menos que en el camino de Constantinopla. Los gitanos, decía Gringoire, eran vasallos del rey de Argelia en su calidad de jefe de la nación de los Moros Blancos. Lo que era cierto es que Esmeralda había venido a Francia desde Hungría, siendo aún muy niña. De todos estos países la muchacha había conservado jirones de jergas extrañas, canciones a ideas extranjeras que hacían que su lenguaje fuese algo tan abigarrado como sus vestidos, medio parisinos y medio africanos. Además las gentes de los barrios que ella frecuentaba la querían por su alegría, por su gentileza, por sus modales decididos, por su forma de bailar y sobre todo por sus canciones. En toda la ciudad, sólo había según ella dos personas que la odiaran y de las que ella hablaba muy frecuentemente y con gran temor, la sachet de la tour Roland, una vulgar reclusa que no se sabía por qué, pero sentía un extraño odio hacia los gitanos y que maldecía a la pobre bailarina cada vez que pasaba ante su lucera y a un sacerdote que siempre que la encontraba la miraba y le hablaba de cal forma que ella sentía miedo. Esta última circunstancia confundió al archidiácono sin que Gringoire se preocupara demasiado por su turbación. Hasta que al punto habían bastado dos meses para que el despreocupado poeta olvidara los detalles singulares de aquella noche en que había encontrado a la gitana y la presencia del archidiácono en aquel asunto. Por tu demás la bailarina no temía nada. Como no echaba la buena aventura, estaba al abrigo de procesos por magia tan frecuentes entre los gitanos. Además Gringoire era para ella como un hermano, no como un marido, y el filósofo soportaba muy pacientemente aquella especie de matrimonio platónico que al menos le proporcionaba una morada y pan. Cada mañana salía de la truanería generalmente con la gitana, y la ayudaba a hacerla colecta por las plazas recogiendo las monedas de cobre y de plata y por la noche volvía con ella y se quedaban bajo el mismo techo, ella sin embargo se encerraba en su cuartucho y se dormía con el sueño de los justos. Una existencia muy dulce y muy propicia a la fantasía y además en su alma y en su conciencia no escaba muy seguro de estar perdidamente enamorado de la gitana. Casi le gustaba la cabra tanco como ella. Era un animalito encantador, dulce, inteligente, espiritual, casi casi una cabra sabia. Nada más frecuente en la edad media que esos animales sabios que maravillaban a todos los que los veían y que con tanta frecuencia habían llevado a la hoguera a bus instructores. Sin embargo, las brujerías de la cabrita de pezuñas doradas eran truquitos inocentes. Gringoire se los explicó al archidiácono a quien parecían interesar mucho aquellos detalles. Bastaba casi siempre con presentar a la cabra la pandereta en calo cual posición para que ella realizara la gracia pretendida. Fue la misma gitana quien le había adiestrado en ello pues mostraba para esas habilidades un talento tan notable que le habían bastado dos meses para enseñar a la cabra a escribir con las letras sueltas la palabra Febo. Febo dijo el cura, ¿por qué Febo? No lo sé contestó Gringoire. Debe tratarse de alguna palabra que ella cree dotada de algún poder mágico y secreto. Incluso tú repite en voz baja cuando cree estar sola. ¿Estáis seguro? insistió Claude con su mirada penetrante de que se trata de una palabra y no de un nombre. ¿Un nombre de quién? Preguntó el poeta. Yo que sé contestó el sacerdote. Yo imagino, Miser, que estos bohemios son bastante supersticiosos y adoran al sol y de ahí vendrá tu de Febo. No me parece tan claro como a vos, maese. Pier. A mí me da igual. Puede estar repitiendo Febo cuantas veces quiera. Lo que es cierto es que Dhali me quiere tanco como a ella. ¿Qué es eso de Dhali? Es su cabra. El archidilibra cono apoyó el mentón en la mano y se quedó medicando un momento y de pronto se volvió bruscamente hacia Gringoire. ¿Y puedes jurarme que no la has tocado? ¿A quién? Dijo Gringoire, ¿a la cabra? No, a esa mujer. A mi mujer. Os juro que no. Y tú encuentras a bolas con ella muchas veces. Todas las naasias duran más de una horse. Don Claude frunció el entrecejo. Oh. Solus cum sola non cogita bantur orare peil arnauste. Solo y sola no podrá pensarse que rezan el Padre Nuestro. Afe mía que podría rezar no ya el Padre Nuestro sino el Ave María y el credo indeían patrem omnipotentem sin que ella se preocupe eme libra ese de mí que una gallina de una iglesia. Júrame por tu madre repitió el archidilibra cono con violencia, que no has tocado a esa criatura ni con la puma de los dedos. Os tujuraría también por la cabeza de mi padre pues ambas cosas se relacionan, pero permítime a mi vez una pregunta, reverendo maestro. Hablad, señor. ¿Por qué os importa canto? La pelibralida figura del archidilibra cono se tornó roja con las mejillas de una muchacha y se quedó cortado un momento, luego dijo visiblemente rurbado. Escuchad, maese Pierre Gringoire. Que yo sepa, aún no estáis condenado, me intereso por vos y os deseo tu mejor, sin embargo, cualquier contacto, el más mínimo incluso, con esa gitana del demonio, os haría vasallo de Satanás. ¿Sabéis que el alma se pierde siempre por el cuerpo, pues bien, desgraciado de vos y os acerclibrais a esa mujer? No puedo deciros más. Lo intenté una vez el primer día dijo Gringoire rascándose una oreja. Tuvisteis tal atrevimiento, maese Pierre. Y la frente del sacerdote se ensombreció. En otra ocasión prosiguió el poeta, sonriendo, miré por el ojo de la cerradura antes de acostarme y vi en camisón a la criatura más deliciosa que jamás haya hecho crujir los travesaños de la cama con sus pies desnudos. Vete al diablo. Le gritó el cura con su mirada terrible, empujando por los hombros al maravillado Gringoire y desapareció con grandes zancadas por entre los arcos sombríos de la catedral. 3. Las campanas. Desde aquella mañana de la picota los vecinos de Nuestra Señora habían creído observar que el entusiasmo de Quasimodou para tocar las campanas había remitido un canto. Antes se oían las campanadas por cualquier pretexto, largos repiques al alba que se prolongaban de prima a completas, repiques para la misa mayor, diferentes tañidos según se tratara de boda o de bautizo, en fin, repiques que se entremezclaban en el aire como un bordado hecho con los sonidos más encantadores. La vieja iglesia, toda llena de vibraciones y sonidos, era un gozo continuo de campanas. Se notaba continuamente la presencia de un espíritu sonoro y caprichoso que cantaba por todas aquellas bocas de cobre. Y ahora aquel espíritu se había, parecía haberse diluido, la catedral estaba triste y permanecía en silencio. Las fiestas y los entierros tenían su repique sencillo, seco y desnudo, nada más que tuque exigía el ritual. De la doble sonoridad de las iglesias, órgano por dentro y campanas por fuera, solo se oía el órgano. Podría decirse que ya no estaba el músico del campanario. Sin embargo, ahí con acento estaba Quasimo Udou. ¿Qué se había transformado en él? Sería que la vergüenza y la desesperación de la picota permanecían aún en el fondo de su corazón. Sería que los azotes del torturador repercutían aún en su alma y que la tristeza de semejante trato había apagado en el todo sentimiento, incluso la pasión por las campanas. ¿No sería acaso que María había encontrado una rival en el corazón del campanero de Nuestra Señora y que la gran campana y sus catorce hermanas estaban siendo descuidadas por algo más amable y más bonito? Ocurrió que en aquel año de gracia de, la anunciación cayó en un manes, de marzo. Aquel día, la atmósfera era tan pura y transparente que Quasimo Udou sintió renacer su amor por las campanas. Subió, pues, a la torre septentrional mientras que abajo el sacristán abría de par en par las puertas de la iglesia, que entonces tenían enormes paneles de madera maciza, forrados de cuero, tachonados con clavos dorados y encuadrados con tallas muy cuidadosamente trabajadas. La anunciación, que no es fiesta móvil, cae siempre el de marzo, nueve meses antes de Navidad. Víctor Hugo muestra aquí y en otras partes de la novela un cierto desconocimiento en tu referente a la liturgia. Una vez arriba, en el hueco, junto a las campanas, Quasimo Udou se quedó un rato contemplando, con un triste movimiento de cabeza, las seis campanas como si alguna extraña congoja se hubiera interpuesto en su corazón entre ellas y él. Pero cuando las hubo puesto en movimiento, cuando sintió aquel racimo de campanas moverse todas bajo su mano, cuando vio, pues no la oía, la octava palpitante subir y bajar por aquella escala sonora como un pájaro que salta de rama en rama, cuando el diablo de la música, ese demonio que sacude un manojo chispeante de acordes, de trinos y de arpegios, se apoderó del pobre sordo, entonces se sintió nuevamente feliz, se olvidó de todo y su corazón, que se iba ensanchando, hizo resplandecer su rostro. Iba y venía, volteaba aquí y ea con acento, corría de una cuerda a otra, animaba a aquellos seis cantores con la voz y con el gesto como un director de orquesta que espolea la inteligencia de sus músicos. Vamos. Decía vamos, Gabriel. Lanza todo tu ruido a la plaza, que hoy es fiesta. No seas perezosa, Tibauld. Que tú estás parando. Venga ya. ¿Acaso tú has oxidado, so perezosa? De acuerdo. Más deprisa, más deprisa. Que no se vea el badajo. Dejales sordos a todos, como yo. Eso es. Bravo, bravo, Tibauld. Guillaume, Guillaume, eres el más grande y Pasquier el más pequeño. Pero Pasquier va más rápido. Muy bien, muy bien, Gabriel. Fuerte, más fuerte aún. Eh, ¿qué hacéis ahí arriba vosotros dos, gorriones? No os veo hacer el menor ruido. ¿Qué picos de cobre son los vuestros que parecen bostezar en vez de cantar? Venga. A trabajar, que hoy es la anunciación y hace buen sol. Que suene bien. Pobre Guillaume, ¿estás jadeando, amigo? Estaba tan entregado a espolear a sus campanas, que saltaban las seis, a cada cual mejor, sacudiendo sus relucientes grupas como un tiro de mulas españolas azuzado continuamente por los gritos y los ánimos del arriero. De pronto, dejando resbalar su mirada por entre las anchas escamas de las pizarras que cubren a cierta altura el muro vertical del campanario, vio en la plaza a una muchacha extrañamente vestida, que se detenía, que desenrollaba una alfombra en donde una cabritilla acababa de sentarse y a un grupo de espectadores que se arremolinaba a su alrededor. Aquella escena cambió súbitamente el curso de sus ideas y detuvo su entusiasmo musical como una corriente de aire solidifica unas gotas de resina líquida. Se detuvo entonces, se olvidó de las campanas y se acurrucó tras el tejadillo de pizarra, fijando en la bailarina aquella mirada soñadora, tierna y dulce que ya sorprendiera en una ocasión al archidiácono. Las campanas, olvidadas, dejaron de tocar bruscamente, todas a la vez, con gran desesperación de los entusiastas de los volteos que estaban escuchando entusiasmados desde el ponta a Uchange y que hubieron de marcharse, decepcionados, como un perro al que se le enseña un hueso y le dan un piedra. 4. Anak. Una hermosa mañana de aquel mismo mes de marzo, creo que era el sábado, día de San Eustaquio, nuestro joven amigo, el estudiante Yehan Froyo Dumoulin, observó al vestirse que los greguescos en donde tenía su bolsa no hacían ningún sonido metálico. 5. Pobre bolsa. Dijo sacándola del bolsillo. Ni tan siquiera una miserable pieza. ¿Cómo tú han dejado de reventada los dados, la cerveza y Venus? ¿Qué flácida, arrugada y vacía tú encuentras? Pareces la garganta de una furia. 5. Decime, señor Cicerón y vos, señor Seneca, ahora que veo vuestras obras, bien usadas ya, y esparcidas por el suelo, de que me sirve el conocer mejor que el encargado de acuñar moneda o que un judío del ponta Uchchangers que un escudo de oro coronado vale 35 onzas de a 25 sueldos y 8 denarios parisinos cada uno y que un escudo de cuarto creciente vale 36 onzas de 26 sueldos y 6 denarios tofneses cada uno, si no tengo un miserable maravedí para jugármelo al 6 doble. Oh, consul Cicerón. Esta no es una desgracia que pueda remediarse con perífrasis del estilo de que madmodumide verumenim vero. Fatalidad, en griego. Así como, pero en verdad. Se vistió decepcionado. 6. Mientras se ataba sus botines le vino a la mente un pensamiento que rechazó enseguida, pero que apareció de nuevo, y se puso el chaleco al revés, tú que evidenciaba claramente una violenta lucha interior, por fin, lanzando al suelo su gorro con cierta rabia, exclamó. 7. ¿Qué le vamos a hacer? Que sea tú que sea. Me voy a casa de mi hermano, seguro que me soltará un sermón, pero al menos me dará algún escudo. Entonces se puso la casaca, cogió el gorro del suelo y salió a la desesperada. Bajó por la calle de la Jaar, camino de la Cite. A pasar por la calle de la Uchet, el olor de sus admirables asadores girando sin cesar le hicieron cosquillas en el olfato y no pudo por menos de echar una amorosa mirada al ciclópeo asador, el mismo que un día hiciera exclamar patéticamente al franciscano Calatagirone aquello de, veramente querter outis arisono ceo arei estupenda. Pero como Yehan no tenía con qué pagar, siguió andando entre suspiros bajo los porches del petit chatelet, aquel inmenso trébol doble de torres macizas que guardaba la entrada de la Cite. Ni siquiera se permitió el lujo, al pasar, de tirar una piedra, como era costumbre, a la miserable estatua de aquel Perinette Leclerc que había entregado a los ingleses el París de Carlos VI, crimen horrible que su efigie, con la cara machacada por las piedras y manchada de barro, ha espiado ya, durante tres siglos, en el cruce de la calle de la Jaarp con la de Bussy, como en una eterna picota. Una vez cruzado el petit pont y después de recorrer la calle Nueva de Santa Genoveva, Juan de Molendino se encontró delante de la Catedral de Nuestra Señora. Fue entonces cuando Nueva mente la indecisión le hizo dudar y estuvo paseando un ratito ante la estatua de Emelégris repitiéndose un canto preocupado, «El sermón me cae, eso es seguro, el escudo. Ya veremos». Preguntó a un pertiguero que salía del claustro, «¿Sabéis dónde puedo encontrar a Moneñor el archidiácono de Josas?». «Creo que se encuentra en su escondrijo de la torre» le respondió el pertiguero, «pero os aconsejo que no le molestéis, a menos que vengáis de parte de alguien corno el papa o su majestad el rey». Yehan dio una palmada. «Diantre. Es la mejor ocasión para ver la famosa celda de las brujerías». Decidido tras esta reflexión penetró resueltamente por la pequeña Puerta Negra y comenzó a subir la escalera de caracol de Saint-Gilles que lleva a los pisos altos de la torre. «Tengo que verla». Se decía de paso. «Tiene que ser algo curioso esa celda que mi reverendo hermano oculta más que sus partes pudendas. Dicen que enciende allí fuegos infernales y que cuece en ella a todo fuego la piedra filosofal. Demonio. Me importa un rábano la piedra filosofal y preferiría encontrar en ese hornillo una tortilla con huevos de pascua y jamón antes que la mayor piedra filosofal del mundo». Cuando llegó a la galería de las columnillas, resopló un momento y maldijo a aquella interminable escalera con no sé cuántos millones de diablos y continuó subiendo por la estrecha Puerta del Patio Septentrional, hoy cerrada al público. Poco después de dejar atrás la jaula de las campanas, encontró un pequeño reilano practicado en uno de los refuerzos laterales y bajo su techo una pequeña puerta en ojiva, con una fuerte armazón de hierro y una gran cerradura que consiguió ver a través de una tronera practicada enfrente, en la pared circular de la escalera. Quienes hoy tengan curiosidad de visitar esa puerta la reconocerán por una inscripción, grabada con letras blancas sobre la pared ennegrecida, que reza, adoro a Coralie. Firmado Eugène. Firmado forma parte de la inscripción. «Uf!» Dijo el estudiante. «Aquí debe ser». La llave estaba puesta en la cerradura y la puerta frente a él. La empujó suavemente y asomó la cabeza por ella. Seguro que el lector conocerá algo de la obra admirable de Rembrandt, ese Shakespeare de la pintura. Entre tantas maravillosas láminas, hay en particular un agua fuerte que, se supone, quiere representar al Dr. Fausto, y que produce siempre un gran asombro en quien tú contempla. Es una celda oscura. En medio hay una mesa llena de objetos repugnantes, como calaveras esferas, alambiques, compases, pergaminos, jeroglíficos. El doctor está delante de la mesa con su gran opalanda y un gorro de piel, calado hasta las cejas. Solo se le ve de medio cuerpo y se halla un poco incorporado en su inmenso sillón, apoyándose en la mesa con los puños crispados y observando con curiosidad y terror un gran círculo luminoso, formado por letras mágicas, que brilla en la pared del fondo como el espectro solar en la cámara oscura. Ese sol cabalístico parece temblar y llena la tenebrosa celda de un resplandor misterioso. Es al mismo tiempo horrible y hermoso. Algo parecido a la celda de Fausto se ofreció a la vista de Yehan cuando aventuró su cabeza por la puerta entreabierta. Se trataba igualmente de un reducto apenas iluminado, con un gran sillón y una larga mesa, compases, alambiques, esqueletos de animales colgados del techo, una esfera por el suelo, hipocéfalos mezclados con probetas en donde temblaban laminillas de oro, calaveras colocadas sobre pergaminos llenos de figuras y de símbolos, enormes manuscritos amontonados extendidos descuidadamente por entre los quebradizos pergaminos, en fin, toda una basura científica, amontonada y llena de polvo y de telas de araña, no se veía sin embargo círculo luminoso alguno, ni doctor contemplando en éxtasis la llameante visión, como el águila mira al sol. Pero la celda no estaba desierta, había un hombre sentado en el sillón e inclinado sobre la mesa. Yehan, colocado detrás de él, no podía ver más que sus hombros y la parte posterior de su cabeza, no le costó sin embargo reconocer aquella cabeza calva a la que la propia naturaleza había dado una tonsura perpetua, como si hubiera pretendido adornar con un símbolo externo la irresistible vocación religiosa del archidiácono. Así, pues, Yehan reconoció fácilmente a su hermano, pero la puerta se había abierto tan suavemente que ningún ruido había advertido a Don Claude de su presencia y el curioso estudiante aprovechó esta circunstancia para durante algunos instantes examinar a su gusto aquella celda. Un fogón, que no había observado a primera vista, aparecía a la izquierda del sillón, por debajo de la claraboya. El rayo de luz que penetraba por aquella abertura atravesaba una tela de araña redonda que inscribía con gusto su delicado rosetón en la ojiva de la lucera, en cuyo centro el insecto arquitecto permanecía inmóvil como el eje de aquella rueda de encaje. Sobre el fogón había acumulados en desorden toda clase de vasijas, recipientes de grés, alambiques de cristal, matraces de carbón. Yehan observó con pena que no había ninguna sartén. Menuda batería de cocina. Pensó. Además no había fuego en el fogón y parecía no haber sido encendido hacía mucho, Yehan descubrió en un rincón, como olvidada y cubierta de polvo entre aquellos instrumentos de alquimia, una careta de cristal, que debía servir para preservar el rostro del archidiácono al manipular sustancias peligrosas. Al lado había un fuelle no menos polvoriento con una inscripción incrustada en el cobre de la parte superior, que decía, espira, espera. Sopla y espera. Había otras muchas inscripciones en las paredes, según era costumbre de los herméticos. Unas estaban escritas con tinta, otras grabadas con objetos punzantes. Aquellas letras góticas o hebreas o griegas o romanas y las inscripciones estaban escritas al azar, todas mezcladas, unas encima de otras, las más recientes borraban a las más antiguas y se entremezclaban todas como las ramas de un matorral o como las lanzas en una batalla. Era como una mezcla confusa de todas las filosofías, de todas las imaginaciones, de todos los conocimientos humanos. Había alguna aquí y ya con acento que destacaba sobre las demás como una bandera entre las picas de las lanzas. Casi siempre se trataba de una breve divisa griega o latina, como sabía tan bien formularlas la Edad Media, Unde. Inde. Homo minimonrtrum. Artra, Kartra, Nomen, Numen. Meyatviktof, Riasaksov. Sapereud. Flatubibult. A veces aparecían palabras desprovistas de sentido aparente, abxisocpsix, lo que muy bien podía estar ocultando alguna alusión amarga al régimen del claustro. A veces se veía una sencilla máxima de disciplina clerical formulada en exámetros reglamentarios, coeletem dominum terretrem vicitodomnum. Aparecían también por muchas partes citas de grimonios hebraicos, de los que Yehan, que de griego sabía ya muy poco, no entendía absolutamente nada, y todo aquello estaba mezclado continuamente con estrellas, figuras humanas o de animales o de triángulos que se entrecruzaban, tú que hacía que las paredes garrapateadas de aquella celda pareciesen más bien una hoja de papel por la que hubiera pasado un mono con una pluma cargada de tinta. ¿De dónde? De Ahi. El hombre es un monstruo para el hombre. Astros, campo, nombre, divinidad. Gran libro, gran mal. Atrévete a saber. El espíritu sopla donde quiere. Llámese celeste al señor terrestre al señor. Por lo demás la celda presentaba un aspecto general de abandono y de deterioro, y el mal estado en que se encontraban los utensilios de trabajo permitía suponer que su dueño hacía tiempo que había abandonado aquello, distraído quizás por otras preocupaciones. Pero ese dueño se encontraba inclinado sobre un enorme manuscrito adornado con extraños dibujos y parecía atormentarle una idea que le asaltaba continuamente en sus meditaciones. Eso era al menos tú que Yehan dedujo al oírle murmurar con los intervalos propios de alguien que está soñando un poco en voz alta. Si, ya tú había dicho Manou y el propio Zoroastro tú enseñaba, el sol nace del fuego, la luna del sol. El fuego es el alma del gran todo. Sus átomos elementales se expanden y fluyen incesantemente por el mundo en corrientes infinitas. La luz se produce en los puntos de intersección de esas corrientes en el cielo, si esa intersección de corrientes se realiza en la tierra, entonces se desprende oro. La luz y el oro son una misma cosa, fuego en estado concreto, la diferencia entre tu visible y tu palpable, del fluido al sólido para la misma sustancia, del vapor de agua al hielo, eso es todo. No son sueños, es la ley general de la naturaleza. Pero, ¿cómo hacer para concretar científicamente el secreto de esta ley general? Entonces, esta luz que inunda mi mano es oro. Estos mismos átomos dilatados según una determinada ley, bastaría con condensarlos según otra ley. ¿Cómo hacerlo? Los hay que han ideado enterrar un rayo de sol. Averroes, sí, sí, fue Averroes. Averroes consiguió enterrar uno bajo la primera columna de la izquierda en el santuario del Corán, en la gran mezquita de Córdoba, pero hasta dentro de 8000 años no podrá abrirse la fosa, para comprobar si aquella operación ha tenido éxito. Demonios. Se dijo Yehan, pues ya hay que esperar para obtener un escudo. Los hay que han pensando continuó el archidiácono en sus ensoñaciones que sería mejor realizarlo con un rayo de sirio, pero las dificultades para obtener ese rayo en estado puro son muy grandes, dada la presencia simultánea de otras estrellas que se entremezclan con él. Flamel cree que tú más sencillo es operar con el fuego terrestre. Flamel. ¿Qué nombre de predestinado, Flammal? Eso es, fuego. El diamante procede del carbón, el oro procede del fuego. Pero, ¿cómo obtenerlo? Magistri afirma que hay nombres de mujer con un atractivo, con un encanto tan dulce y misterioso que basta con sólo pronunciarlos durante la operación. Leamos tú que sobre esto dice Manou, que allí en donde se honra a las mujeres los dioses se alegran y en donde se las desprecia, es inútil rogar a Dios. La boca de una mujer es siempre pura, es como el agua corriente o como un rayo de sol. El nombre de la mujer debe ser agradable, dulce, imaginativo, debe acabar por vocales largas y parecerse a las palabras de bendición. Es cierto, tiene razón el sabio. En efecto, la María, la Sofía, la Esmeral. Maldición, otra vez ese pensamiento. Cerró violentamente el libro y se pasó la mano por la frente como para deshacerse de aquella idea obsesiva, luego cogió un clavo y un pequeño martillo en cuyo mango figuraban curiosamente algunos signos cabalísticos. Hace ya algún tiempo se dijo con una sonrisa amarga, que vengo fracasando en todos mis experimentos. La idea fija se apodera de mí y me seca el cerebro como un trébol de fuego. No he logrado aún descubrir el secreto de Casiodoro cuya lámpara ardía sin mecha y sin aceite. Algo que en realidad tiene que ser sencillo. Demonios. Dijo Yehan entre dientes. Así, pues prosiguió el sacerdote, basta con un miserable pensamiento para debilitar a un hombre y volverlo loco. ¿Cómo se reiría de mi Claude Pernelle, que no fue capaz, la pobre, de desviar de su rumbo ni por un solo instante el pensamiento de Nicolás Flamel? ¿Pero cómo es posible teniendo en mis manos el martillo mágico de C. L.? A cada golpe que desde el fondo de su celda daba el temible rabino sobre este clavo y con este martillo, cualquiera de sus enemigos a quien él hubiera condenado, ya podía encontrarse a dos mil leguas, se hundía un codo en la tierra, que acababa irremisiblemente por devorarle. Hasta el rey de Francia, por haber llamado una noche desconsideradamente a la puerta del taumaturgo, se hundió en el pavimento de París hasta las rodillas. Esto ha ocurrido hace apenas tres siglos. Pues bueno, yo tengo el martillo y el clavo y no son en mis manos herramientas más terribles que un mazo en manos de un carpintero. Y sin embargo solo me falta encontrar la palabra mágica que pronunciaba C. L. L. al golpear en el clavo. ¡Tonterías! Pensó Yehan. Vamos, probemos de nuevo, prosiguió vivamente el archidiácono. Si tú consigo, veré surgir de la cabeza del clavo la chispa azul. ¡Emenetan! ¡Emenetan! No es eso, no es eso. Sigeani, Sigeani. Que este clavo abra una tumba a quienquiera que lleve el nombre de Febo. Maldición. Otra vez y siempre esta maldita idea. Aquí y ya hay con acento. En el capítulo siguiente, Víctor Hugo habla del significado de estas palabras. Dice Víctor Hugo, en el dosier de Nuestra Señora de Part, el espíritu Sigeani, en el reino de Ara preside los elementos, lanza el rayo y los relámpagos. Y lanzó el martillo con gran cólera. Después se arrellanó de tal forma en el sillón y se apoyó de cal manera en la mesa que Yehan no conseguía verle tras el respaldo y durante algunos minutos solo veía su puño convulsivo y crispado sobre el libro. De pronto, Don Claude se levantó, cogió un compás y en silencio grabó en letras mayúsculas esta palabra griega. Anak. Mi hermano está loco se dijo Yehan a sí mismo. Habría sido mucho más sencillo escribir Fatum. No todo el mundo ha de conocer el griego. El archidiácono volvió a sentarse en su sillón y apoyó su cabeza en ambas manos, como hace un enfermo que siente la cabeza pesada y con fiebre. Estudiante seguía observando a su hermano con creciente sorpresa. No podía entenderlo él, que vivía con el corazón al descubierto, él, que solo se guiaba por la ley natural, que daba vía libre a sus pasiones, sin oponerles el menor obstáculo, él, que no concedía importancia alguna a sus emociones a las que cada día habría un nuevo surco para que fluyeran sin más, y que no conocía tampoco la furia con que fermenta y hierve el mar de las pasiones humanas cuando se le cierran las salidas y cómo arremete y crece y se desborda, ni cómo socava el corazón y estalla. En sollozos internos y en sordas convulsiones hasta que destroza sus diques y cava su lecho. La envoltura austera y glacial de Claude Froyo, aquella superficie fría de virtud escarpada e inaccesible, había conseguido engañar continuamente a Yehan y el alegre y despreocupado estudiante nunca había supuesto que pudiera existir lava incadescente, furiosa y profunda bajo la frente de nieve de Letna. Desconocemos si súbitamente se dio cuenta de todas esas cosas pero, aunque era un tanto voluble, comprendió que había visto tú que no debería haber visto, y que acababa de sorprender el alma de su hermano mayor en uno de sus momentos más íntimos y que Claude no debía saberlo. Así, pues, viendo que el archidiaco no se había sumido nuevamente en su primera inmovilidad, retiró muy despacito su cabeza y simuló ruido de pasos detrás de la puerta como alguien que llega y que quiere advertir de su llegada. Entrad, dijo el archidiácono desde el interior de la celda, os estaba esperando. He dejado la llave expresamente en la cerradura. Pasad, pasad, maese Jack. El estudiante penetró con decisión y el archidiácono, a quien cal visita y en cal lugar, desagradaba mucho, se removió en su sillón. ¿Cómo? Eres tú, Yehan. A menos empieza también por J., dijo el estudiante con su cara colorada, descarada y alegre. El rostro de Don Claude había adquirido de nuevo su expresión severa. ¿Qué tú traes por aquí? Hermano, respondió el estudiante intentando mostrar una expresión formal, compasiva y modesta al tiempo que movía nervioso el gorro entre sus manos con cierto tinte de inocencia, venía a pediros. ¿Qué? Un poco de moral de la que ando muy necesitado y Yehan añadió sin apenas levantar la voz, y un poco de dinero del que estoy mucho más necesitado. Esta última parte de la frase quedó inédita. Señor. Respondió fríamente el archidiácono, estoy muy descontento de vos. Vaya. Suspiró el estudiante. Don Claude giró su sillón un cuarto de círculo y miró fijamente a Yehan. Me alegro mucho de veros. Era aquel un exordio amenazador por tú que Yehan se preparó para un rudo golpe. Yehan, todos los días me traen quejas vuestras. ¿Qué historia es esa en que habéis molido a palos al pequeño vizcón de Albert de Ramón Champ? Bueno. Respondió Yehan, vaya cosa. Un paje tonto que se divertía embadurnando a los estudiantes corriendo con su caballo por el barro. Y, ¿quiénes? Prosiguió el archidiácono un tal Mayel Fargel al que habéis destrozado la túnica. Tunicam de Chiraberunt, dice la denuncia. Bueno. Una capa de montaigú. No valía nada. La denuncia dice tunicam y no caetam. ¿Sabéis latín? Yehan no respondió. Eso es. Prosiguió el sacerdote moviendo la cabeza, así van hoy los estudios y las letras. Apenas si alguien comprende el latín, el sirio es desconocido, el griego se hace tan odioso que ya ni siquiera se considera ignorancia entre los doctos el saltarse una palabra griega y oír. Graecum est non legitur. Es griego, no hay que leerlo. El estudiante levantó resuelto los ojos. Mi querido hermano, ¿queréis que os explique en buen francés esa palabra griega escrita en la pared? ¿Qué palabra? Anak. Un ligero rubor se dibujó en las mejillas del archidiácono, como las pequeñas sumaredas que anuncian al exterior las conmociones secretas de un volcán. Pero el estudiante casi ni se fijó. A ver, Yehan dijo entre balbuceos el hermano mayor. ¿Qué quiere decir esa palabra? Fatalidad. Don Claude se quedó pálido y el estudiante prosiguió despreocupado. Y la palabra de abajo grabada por la misma mano, absibsic significa impureza, para que veáis que uno sabe griego. El archidiácono permaneció silencioso, aquella lección de griego le había hecho volver a sus ideas. El pequeño Yehan, que tenía toda la habilidad de un niño mimado, juzgó que era el momento favorable para insistir en su petición, así que comenzó a hablar con una voz muy suave. Mi buen hermano, ¿me guardáis acaso rencor por cuatro bofetadas y cuatro golpes más o menos, dados en buena lida unos cuantos mozalbetes, kibus dam mormosetis? Ya veis, hermano, que uno sabe también latín. Unos botarates. Sin embargo aquella halagadora hipocresía no produjo en su severo hermano el efecto esperado. Cerbero no mordió el pastel de miel. La frente del archidiácono permaneció inalterable. ¿A dónde queréis ir a parar? Le cortó en un tono seco. Muy bien, al grano. Respondió Yehan decidido. Necesito dinero. Ante aquel descaro, la fisonomía del archidiácono se tornó paternal y pedagógica. Debéis saber, querido Yehan, que nuestro feudo de Tirechae, contando el censo y las rentas de las 21 casas, no nos proporciona más a A con acento de 39 libras, 11 sueldos y 6 denarios parisinos. La mitad más que en tiempos de los hermanos Paklet, pero no creáis que es mucho. Pero lo necesito dijo estoicamente Yehan. Sigo, debéis saber también que nuestras 21 casas dependen del feudo del obispado y que para poder liberar esta dependencia debemos pagar al señor obispo dos marcos de plata dorada, por un valor de 6 libras parisinas. Pues bien, aún no he podido reunir esos dos marcos, ya tú sabéis. Pero yo necesito dinero repitió Yehan por tercera vez. ¿Y qué queréis que hagamos? Esta última pregunta hizo brillar en los ojos de Yehan un rayo de esperanza, así que de nuevo volvió a su actitud suave y astuta. Sabéis, hermano Claude, que nunca recurriría a vos con malas intenciones. No se trata de presumir en las tabernas con vuestro dinero, ni de pasearme por las calles de París con ropajes suntuosos y con mil a cabo, cummeo el acuario, no, querido hermano, tú necesito para una obra de caridad. ¿Qué obra de caridad es esa? Preguntó Don Claude un poco sorprendido. Tengo dos amigos que desearían ofrecer un canastillo de ropas para el niño de una pobre viuda, de las hospitalarias. Es una obra de caridad que costará por tú menos tres florines y a mí me gustaría contribuir con el mío. ¿Cómo se llaman vuestros dos amigos? Pierre-Eleason Meury-Baptiste Croqueoison. Bueno. Dijo el archidiácono, esos dos nombres le van a una obra de caridad, como una bomba al altar mayor. Cierto es, y se dio cuenta de ello más tarde, que Yehan no había ni mucho menos acertado en la elección de nombre para sus dos amigos. Y además prosiguió el sagaz Don Claude, desde cuando un canastillo de esos vale tres florines. Y para el niño de una hospitalaria. Y desde cuando las viudas hospitalarias cuidan a sus niños con tantas ropitas y remilgos. Yehan se lanzó otra vez más un canto a la desesperada. Pues tú necesito para Itaber esta noche a Isabe Aulacier y al Val de Amour. Miserable e impuro. Exclamó el sacerdote. A Beibeia dijo Yehan. Los apellidos son muy curiosos y podrían traducirse más o menos por, Pedro el Matón y Bautista el Comegansos. De ahí la reacción del archidiácono. Impureza. Esta cita, astutamente tomada por el estudiante de las que había en las paredes de la celda, produjo un extraño efecto en el sacerdote que se mordió los labios y su cólera se disimuló entre el rubor de su rostro. Marchaos, que estoy esperando a alguien dijo entonces a Yehan. El estudiante volvió a la carga una vez más. Hermano Claude, dadme al menos un pequeño parisis para poder comer. ¿Por qué parte vais de las decretales de Graciano? No tú sé. Perdí mis cuadernos. ¿Y en humanidades latinas por dónde vais? Me robaron mi ejemplar de Horacio. ¿Y de Aristóteles, que habéis visto? Por Dios, hermano. No recuerdo qué padre de la Iglesia ha dicho que todos los errores de los heréticos de todas las épocas han tenido siempre como escondrijo la metafísica de Aristóteles. Fuera Aristúteles. No desearía desgarrar mi religión con su metafísica. Jovencito replicó el archidiácono, en la última entrada del rey había un gentil hombre, de nombre Cummins, pilí de Cummins que llevaba bordada su divisa en la gualdrapa de su caballo, os aconsejo que meditéis sobre ella, decía. Quí non laborat non manducet. Ante esa respuesta, el estudiante se quedó en silencio, se cogió la oreja con los dedos y su expresión se tornó osca. De pronto se volvió rápido hacia Don Claude con la presteza de una ardilla. Así que me negáis una triste moneda para comprar un poco de pan en una taona. Quí non laborat non manducet. El que no trabaja no come. Ante esta respuesta inflexible del archidiácono, Yehan se tapó la cara con las manos, como una mujer que solloza y exclamó con una mueca de desesperación, osotorotoi. ¿Qué quiere decir eso, caballero? Le preguntó Claude sorprendido por aquella salida. ¿Cómo? Respondió el estudiante mirando a su hermano con insolencia, después de haberse restregado los ojos con las manos para dar así la impresión de estar llorando, es griego. Es un anapesto de esquilo que sirve para expresar el dolor a la perfección. Y entonces lanzó una risotada tan violenta y ridícula que hizo sonreír al archidiácono. La atlpa era suya, en efecto, quien le había mandado mimar tanto a aquel muchacho. Pero, hermano. Prosiguió Yehan enardecido por aquella sonrisa. Mirad qué agujeros tengo en los zapatos. Puede haber en el mundo coturno más trágico que mis botas enseñando la lengua por la suela. Pero el archidiácono había vuelto de nuevo a su seriedad de antes. Ya os enviaré unas botas nuevas, pero de dinero nada. Solo un miserable ochavo, hermano, insistió suplicante Yehan, y me aprenderé de memoria a Gracián y creeré en Dios y seré un verdadero Pitágoras de ciencia y de virtud, pero, por favor, dadme una monedita de nada. ¿Queréis ver cómo me ataca el hambre, que está ahí con su boca abierta, más negra y repugnante que un tártaro, como la nariz de un fraile? Don Claude movió la cabeza. ¿Quiénon laborat? Yehan no le permitió terminar. Pues muy bien. Vete al demonio. Viva la vida. Me iré de taberna en taberna, buscando camorra. Romperé todo y me iré con mujeres. Y al decir esto lanzó su gorro contra la pared, y chasqueó con los dedos como si fueran castañuelas. El archidiácono le miraba seriamente. No tenéis espíritu ninguno. En ese caso, según Epicúreo, carezco de un no sé qué, hecho de algo que no se sabe qué es. Yehan, tenéis que pensar seriamente en enmendaros. Vaya, hombre. No faltaría más. Dijo mirando alternativamente a su hermano y a los alambiques del horno. Todo es aquí cornudo, las ideas, las vasijas. Yehan, estáis en una pendiente resbaladiza. ¿Sabéis a dónde vais? A la taberna, respondió Yehan. La taberna acaba llevando a la picota. Es una linterna como otra cualquiera y a tu mejor diógenes hubiera podido con ella encontrar a su hombre. Y la picota acaba llevando a la horca. La horca es una balanza que tiene a un hombre en un extremo y a toda la tierra en el otro. Y la horca acaba llevando al infierno. Una inmensa fogata. Yehan, Yehan. ¿Qué vas a acabar mal? Bien, pero el principio habrá sido bueno. En aquel momento se oyó ruido de pasos en la escalera. Silencio dijo el archidiácono, llevándose un dedo a los labios aquí viene Maese Jack. Escuchad, Yehan añadió en voz baja, no habléis nunca de tú que aquí hayáis visto o podáis oír. Escondeos bajo esfogón y no digáis nada. El estudiante se acurrucó bajo el horno y allí se le ocurrió una idea genial. A propósito, hermano Claude, un florín para que no abra la boca. Silencio. Os tú prometo. Tenéis que dármelo. Cógelo tú dijo el archidiácono tirándole con rabia su escarcela. Yehan se escabulló bajo el horno y la puerta se abrió. V. Los dos hombres vestidos de negro el personaje que entró llevaba túnica negra y su rostro era sombrío. Lo que así de golpe sorprendió principalmente a Yehan que como podéis suponer o se las había arreglado en aquel hueco para colocarse y poder ver y oír todo a su gusto fue la enorme seriedad de ropaje y de rostro en el recién llegado. A pesar de todo podía descubrirse una cierta dulzura en aquel rostro pero una dulzura más bien de gato o de juez, una dulzura empalagosa. Tenía el cabello gris, arrugas en el rostro, rozaba los 60 años, parpadeaba continuamente, tenía las cejas blancas, el labio inferior colgante y muy grandes las manos. Cuando Yehan comprendió que no era más que eso, es decir, un médico o un magistrado y que su nariz y su boca estaban demasiado separadas una de otra, señal de estupidez, se encogió en su agujero, lamentando el tiempo que iba a perder ahí con acento, en aquella postura tan molesta y en tan mala compañía. El archidiácono no se había ni siquiera levantado ante la presencia de tal personaje. Le había hecho señas para que se sentara en un escabel cercano a la puerta y después de unos momentos de silencio que parecían una continuación de una meditación anterior, le dijo con cierto aire de superioridad. —Buenos días, Maese Jack. —Hola, maestro. Respondió el hombre de negro. Había en las dos formas con que fueron pronunciados por una parte el Maese Jack y por otra aquel maestro por excelencia, una diferencia notoria, como de monseñor a señor, de domine a domne. Era, con toda evidencia, el encuentro del doctor con el discípulo. —Bueno. Prosiguió el archidiácono después de un nuevo silencio que Maese Jack se guardó mucho en no turbar. —Lo vais consiguiendo. —¡Ay! —No, maestro, respondió el otro con una sonrisa triste, sigo soplando y soplando, pero nada, cenizas todo tú que queráis pero ni la menor chispa de oro. Don Claude hizo un gesto de impaciencia. —No me refiero a eso, Maese Jack Charmolle, sino al proceso de vuestro hechicero. No es Marc Cenainé, como se llama el magistrado del Tribunal de Cuentas. Ha confesado ya su magia. Se ha resuelto el caso. —Ay, no por desgracia —respondió Maese Jack, con su deje triste de siempre. —Ese hombre es una roca. Ni aunque le quemásemos en el Marché aux por zaux diría una palabra, sin embargo no hemos escatimado medios para obtener la verdad y está ya medio descoyuntado. Le hemos dado toda clase de brebajes y hierbas de San Juan, como dice el viejo cómico Plauto. Advor summe estimulor, laminas, crucesque compedesque. Nebous, catinas, cárceres, numellas, perdicas boyas. Pero de nada sirve todo eso, es terrible ese hombre, no logro comprender su resistencia. —¿No habéis encontrado nada nuevo en su casa? —Pues sí, dijo Maese Jack buscando en su escarcela, este pergamino. Hay en él algunas palabras que no logramos entender, sin embargo, tenemos al abogado de lo criminal, Pili Leulier, que conoce algo el hebreo que aprendió en el asunto de los judíos de la calle Cantersten en Bruselas. Mientras hablaba, Maese Jack desenrollaba un pergamino. Dadme lo dijo el archidiácono, que añadió al echar una ojeada al documento, pura magia, Maese Jack. M. Netan. Es la exclamación de las estriges cuando llegan a la Kelarre. Peripsum et cum ipsou et inipsou es el conjuro para volver a encadenar al diablo en el infierno. Hax, Pax, Max. Esto pertenece a la medicina. Una fórmula contra la mordedura de perros rabiosos. Maese Jack. Todo esto es suficiente, vos sois procurador del rey en asuntos eclesiásticos, este pergamino es abominable. Le enviaremos de nuevo a la tortura. Pero tengo aquí también dijo rebuscando en su bolsa más cosas que hemos encontrado en casa de Mark Zenaine. Era una vasija familiar, parecida a las que había en el fogón de Don Claudio. Vaya. Dijo el archidiácono. Es un crisol de alquimista. Tengo que confesaros prosiguió Maese Jack esbozando una torpe y tímida sonrisa que también he probado con él y no me ha ido mejor que con el mío. Contrapinchos y erros candentes postes y ataduras cuerdas, cadenas, cárceles, argollas ataduras y collares de hierro. Plauto, Asinaria. Estriges el vampiro hembra, mezcla de mujer y de perra. Por él, con él y en él. Del canon de la misa. Hacks, packs, macs son palabras intraducibles piénsese en la relación, en aquella época, entre la medicina y el ocultismo. El archidiácono se puso a examinar la vasija. ¿Qué es tu que ha grabado en el crisol? Ac, ac. El conjuro contra las pulgas. Este Marc Zemainé es un ignorante. ¿Cómo ibais a conseguir oro con esto? Solo sirve para adornar vuestra habitación en verano. Ya que estamos con los errores dijo el procurador del rey, acabo de fijarme en el pórtico de abajo antes de subir, vuestra reverencia está segura de que la abertura de la obra de física se abre del lado del hospital y que de las siete figuras desnudas que aparecen a los pies de Nuestra Señora, la que lleva las alas en los pies es la de Mercurio. Claro respondió el clérigo. Lo ha escrito Agustín Nifo, aquel doctor italiano que tenía un demonio barbudo que le enseñaba todas las cosas, ahora cuando bajemos os explicaré todo esto sobre el texto mismo. Gracias, maestro dijo Charmolue con una gran reverencia. Ah. Ya me olvidaba de ello. A propósito, ¿cuándo os parece que podemos detener a la pequeña hechicera? ¿A qué hechicera? Ya la conocéis, a esa gitana que, a pesar de la prohibición de la autoridad, viene todos los días a bailar en la plaza. Tiene una cabra endemoniada con cuernos de diablo, que lee y escribe y que conoce la matemática como Picatrix, con eso bastaría para detener a toda la gitanería. Ya está listo el proceso y en cualquier momento se puede proceder. Es linda muchacha, esa bailarina, afemía. Tiene los ojos negros más bonitos del mundo. Como dos carbunclos de Egipto. ¿Cuándo empezamos? El archidiácono se puso pálido al oírle. Ya os tú indicaré respondió entre balbuceos y articulando apenas la voz. Y luego prosiguió. Ocupaos de Marc Zenainé. Quedad tranquilo dijo sonriente Charmolue. Haré que tú aten otra vez a la cama de cuero. Diablo de hombre. Llega a cansar al propio Pierrat Torterue que tiene unas manos mucho más fuertes que las mías. Como dice el buen Plauto. Nudus vinctus, sentan pondo, es cuando upendes perpedes. El tormento del torno, es lo mejor que tenemos. Le pasaremos por él. Astrólogo árabe del siglo XIII. Desnudo, atado, pesas como cien cuando estás colgado por los pies. Plauto, harinaria. Don Claude parecía sumido en una sombría preocupación y volumen viéndose hacia Charmolue, maese Pierrat, maese Jack quiero decir, ocupaos de Marc Zenainé. Muy bien, muy bien, Don Claude. Pobre hombre. Ha sufrido tanto como Mummol. ¿Qué idea la suya de Itala Kelarre? Un magistrado del Tribunal de Cuentas que debería conocer el texto de Carlomagno Strigabel Masca. En cuanto a esa joven, Esmeralda, creo que la llaman, esperaré vuestras órdenes. Ah, y cuando pasemos por el pórtico me explicáis también el significado del jardinero pintado de frente que se ve al entrar en la iglesia. No representa al sembrador. Eh, maestro, ¿en qué estáis pensando? ¿Un vampiro o un hechicero? Don Claude, abstraído, no le escuchaba. Charmolue observó, siguiendo la dirección de su mirada, que estaba mirando distraídamente la gran tela de araña que adornaba la claraboya. Justo en aquel momento una mosca, que andaba buscando el sol de marzo, se lanzó contra aquella red y quedó ahí con acento atrapada. Al agitarse la tela, la enorme araña hizo un movimiento brusco fuera de su escondrijo central y se precipitó sobre la mosca a la que dobló en dos con sus antenas delanteras mientras que con su trompa repugnante le vaciaba la cabeza. Pobre mosca. Dijo el procurador del rey para asuntos eclesiásticos, a la vez que hacía un movimiento con la mano para salvarla. El archidiácono, como volviendo en sí bruscamente, le detuvo el brazo con cierta violencia. Maese Jack, dejad actuar a la fatalidad. El procurador se volvió un tanto confuso y asustado. Tuvo la sensación de haber sido cogido por el brazo con una pinza de hierro. Los ojos del clérigo permanecían fijos, huraños, encendidos y se mantenía pendiente de aquel conjunto de mosca y araña. Ah, sí. Prosiguió el sacerdote con una voz que parecía surgida de las entrañas, esto es el símbolo de todo. Vuela, es alegre acaba de nacer, busca la primavera, el aire libre, la libertad, ah, sí. Pero que se tope con el rosetón fatal. Entonces le se il la araña, la repugnante araña. Maese Jack, dejadlo, es la fatalidad. ¡Ay, Cloude! Tú eres esa araña repulsiva. Pobre bailarina. Volabas hacia la ciencia, hacia la luz, hacia el sol, no tú preocupaba más que el llegar a la inmensa luz de la verdad eterna, pero al lanzarte hacia el manantial deslumbrante de luz que da al otro mundo, al mundo de la claridad, de la inteligencia y de la ciencia, como un insecto deslumbrada, como un doctor insensato, no has visto la sutil tela de araña, tejida por el destino, entre la luz y tú, y tú has lanzado sobre ella a pecho descubierto, como un miserable loco y ahora tú debates, con la cabeza rota y las alas arrancadas, entre las antenas de hierro de la fatalidad. Maese Jack. ¡Ay, Maese Jack! Dejad hacer a la araña. Os aseguro le contestó Charmolue, que le miraba sin comprender que no haré nada. Pero por favor, maestro, soltadme el brazo. ¡Tenéis una mano como unas tenazas! El archidiácono, en su ensimismamiento, no estaba escuchándole. ¡Oh, insensato! Continuó sin dejar de mirar a la claraboya, y aunque pudieras desgarrar esa tela con tus alas de mosquito, ¿crees que habrías logrado llegar hasta la luz? ¡Ay! El cristal que se encuentra detrás, ese obstáculo transparente, esa muralla invisible más dura que el bronce que separa todas las filosofías de la verdad, ¿cómo habrías hecho para atravesarlo? ¡Oh, vanidad de la ciencia! ¡Cuántos sabios no vienen de muy lejos, volando para destrozarse la frente contra ti! ¡Cuántos sistemas se estrellan revoloteando contra ese cristal eterno! Y se quedó en silencio. Daba la impresión de que estas últimas ideas que le habían llevado insensiblemente desde él mismo hacia la ciencia, le habían calmado. Jack Charmolue le hizo centrarse por completo en la realidad al dirigirle esta pregunta. Y bien, maestro, ¿cuándo me ayudaréis a hacer oro? Me impaciento ya por conseguirlo. El archidiácono movió la cabeza y esbozó una amarga sonrisa. Maese Jack, debéis leer a Michel Seyus, en su Dialogus de Enurgia et Operatione Daemonum. Lo que estamos haciendo no tiene nada de inocente. Michel Seyus, escritor bizantino del siglo. X, de gran prestigio en su tiempo escribió, diálogos sobre el poder y la acción de los demonios. Más bajo, maestro. Estoy seguro de ello, pero hay que hacer un porn de hermética cuando uno no es más que procbrador del rey en asuntos para la iglesia con treinta escudos torneces al año. Así que hablemos bajo, por favor. En aquel momento un ruido de mandíbulas masticando, que procedía de debajo del horno, llegó al oído inquieto de Charmolue. ¿Qué ha sido eso? Preguntó. Era el estudiante que, molesto y aburrido en su escondrijo, había encontrado una corteza de pan y un trozo de queso revenido y se había puesto a comerlo sin más preocupación, a guisa de desayuno para consuelo de su estómago vacío. Como tenía mucha hambre, hacía también mucho ruido y tú acentuaba más en cada mordisco, esto era tú que había despertado la preocupación del procurador. Este uno de mis gatos intervino rápidamente el archidiácono que estará regalándose por ahí abajo con algún ratón. La explicación satisfizó a Charmolue. Es verdad, maestro le respondió este con una sonrisa respetuosa. Todos los grandes filósofos han tenido siempre animales domésticos. Acordaos de aquello que ya dijera Servius, nuius en him locus in egenio est. No hay lugar que no tenga su genio. Pero Don Cloude, temeroso de alguna nueva intervención de Yehan, recordó a su digno discípulo que aún debían estudiar juntos alguna de las figuras del pórtico y ambos salieron de aquella celda, con un gran uf, del estudiante que empezaba a preocuparse ya de que en su rodilla quedara marcada para siempre la huella de su barbilla. Vi. Del efecto que pueden producir. Siete palabrotas lanzadas al aire te de Iam Laudamu. Exclamó Maese Yehan saliendo de su agujero. Menos mal que se han largado esos dos búhos. Ac, ac. Hax. Pax. Max. Pulgas. Perros rabiosos. Demonios. Estoy hasta la coronilla de su conversación. Me da vueltas la cabeza. Y encima el queso estaba rancio. En fin. Abajo. Pues. Cojamos la escarcela del hermano mayor y transformemos todas estas monedas en botellas. Lanzó una mirada de ternura y de admiración al interior de la preciosa escarpela, compuso un poco su ropa, se frotó las botas, sacudió las cenizas de sus pobres bocamangas, se puso a silbar y a dar unos saltitos en el aire, miró a ver si quedaba algo por ahí con acento que pudiera cogerse y tomó algún que otro amuleto de bisutería que encontró por el fogón y que podría regalar a Isabe Aulatieri, por fin volvió la puerta que su hermano no había cerrado como última indulgencia y que él, a su vez, dejó. Abierta, como una travesura más y bajó por aquella escalera de caracol saltando como un pájaro. Hacia la mitad de la escalera, totalmente en penumbra, se tropezó con algo que se apartó lanzando un gruñido y supuso que podía ser Quasimodo y le hizo tanta gracia aquel lance que bajó el resto de la escalera retorciéndose de risa. Todavía seguía riéndose al llegar a la plaza. Dio unas cuantas patadas en el suelo cuando se vio en la calle. Oh. Mi bueno y bendito suelo de París. Maldita escalera que agotaría hasta a los mismos ángeles de la escala de Jacob. ¿En qué estaría pensando yo para subir por esa maldita escalera de piedra que llega hasta el cielo? Total, para comer un mal pedazo de queso con pelos y para ver los campanarios de París por una claraboya. No había dado más que unos pasos cuando vio a aquellos dos búhos, es decir, a Don Claudia Maese y a Charmolue contemplando una de las esculturas del pórtico. Se aproximó a ellos de puntillas y oyó como el archidiácono decía en voz baja a Charmolue. Fue Guillaume de París quien mandó grabar un joven esa piedra color lápizlazuli y dorada en los bordes. Job aparece en la piedra filosofal, que también ella debe ser puesta a prueba y martirizada para que pueda ser perfecta, como dice Raimundo Lulio, subconverbatione formae especifica herralba anima. Bajo la conservación de su forma singular el alma queda intacta. Me da lo mismo dijo Yehan, pues el que tiene la bolsa soy yo. En aquel momento se oyó una voz fuerte y sonora que lanzaba detrás de él una sarta de palabrotas y blasfemias. Sangre de Dios. Vientre de Dios. Redios. Cuerpo de Dios. Por el ombligo de Belzebú. Rayos y truenos. Por todos los papas. Por mi alma. Exclamó Yehan. Ese solo puede ser mi amigo el Capitán Febo. Ese nombre de Febo fue oído por el archidiácono en el momento en que estaba explicando al procurador del rey el dragón que esconde la cola en un baño del que se ilumó y asoma la cabeza de un rey. Don Claude se estremeció, se interrumpió con gran sorpresa de Charmolue, se volvió y vio a su hermano Yehan que se acercaba a un oficial de buena presencia, a la puerta de la mansión de Gondelaurier. Era efectivamente el Capitán Febo de Chateau Persque, apoyado en la esquina de la casa de su prometida, estaba jurando como un bárbaro. Afemía que vuestros juramentos son de una facundia admirable le dijo Yehan a la vez que le estrechaba la mano. Rayos y truenos. Respondió el Capitán. Bueno, ya está bien, ya está bien. Replicó el estudiante. ¿De dónde os viene hoy, mi gentil Capitán, este torrente de lindas frases? Perdonadme, mi buen camarada Yehan exclamó Febo sacudiéndole la mano, no es fácil parar en seco a un caballo al galope y yo estaba jurando al galope. Salgo de casa de esas mojigatas y siempre me ocurre igual al estar con ellas, cuando las dejo se me llena la boca de juramentos y tengo que escupirlos o reviento. Rayos y truenos. ¿Queréis venir a echar un trago? Le propuso el estudiante. Esta propuesta sosegó un canto al Capitán. Me gustaría, pero no tengo dinero. Hoy tú tengo yo. Ah, sí. A verlo. Yehan mostró la escarcela al Capitán con majestad y sencillez. Pero el archidiácono que se había alejado de Charmolue, dejándole sorprendido y estupefacto, se había aproximado a escasa distancia de ellos dos, observándoles sin que ellos se dieran cuenta, atentos como estaban mirando la escarcela de Yehan. Febo exclamó, para vos, mi querido Yehan, una bolsa es como tener la luna en un cubo de agua. Se la puede ver pero no está ahí con acento, es solo el reflejo. Par 10. Te apuesto algo a que son piedras. Estas son las piedras con las que en piedro mi bolsillo le respondió orgullosamente Yehan. Y sin más explicaciones, vació la escarcela en una repisa próxima, dándose más importancia que un senador romano. Santo cielo. Masculló Febo. Monedas de todo tipo. Es asombroso. Yehan permanecía digno e impasible. Un par de maravedises se le habían caído al suelo y cuando el capitán, lleno aún de asombro, hizo a demanda de agacharse para recogerlos, Yehan le retuvo. Dejad, capitán Febo de Chateauppers. Febo contó todas las monedas y volviéndose con solemnidad hacia Yehan, dijo. Sabéis, Yehan, que tenéis en total 26 cuartos parisinos. ¿A quién habéis desvalijado esta noche en la calle Koupegeule? Yehan, echando para atrás su cabeza rubia y rizada, dijo con tono de desdén y cerrando un poco los ojos. Uno que tiene un hermano archidiácono a imbécil. Por los cuernos de Dios. Exclamó Febo. Vaya con el hombre importante. Vamos a beber. Dijo Yehan. ¿A dónde vamos? Exclamó Febo. A la Poundé Eve. No, capitán. Vamos a la vieja y saeans. Una vieja que sierra un ansa. Es un jeroglífico, me gusta. Dejaos de jeroglíficos, Yehan. Esneíe el vino de la Poundé Eve y además hay junto a la puerta una parra, al sol, que me alegra cuando bebo. De acuerdo, va por Eva y su manzana dijo el estudiante que añadió tomando a Febo por el brazo, a propósito, mi querido capitán, acabáis de hablar de la calle Coupegueule. Ya no es así, actualmente ya no somos tan bárbaros, ahora se llama Coupegorge. Juego de palabras sin traducción equivalente en español, saeans sierra, en ceasa, saeans. Coupegueule podría traducirse por cortabocas. Coupegorge podría ser cortacuellos. Los dos amigos se encaminaron, pues, hacia la Poundé Eve. Inútil es explicar que previamente habían recogido todo el dinero y que el archidiaco no le seguía, sombrío y huraño. Podría tratarse de aquel maldito nombre que, desde la entrevista con Gringoire, aparecía en todos sus pensamientos. No tú sabía, pero, a fin de cuentas era también un Febo, y ese nombre bastaba para que el archidiaco no siguiera a paso de lobo a aquellos dos despreocupados compañeros, oyendo tú que decían, observando todos sus movimientos con una gran ansiedad. Además, tú más fácil era oír todo tú que hablaban, pues tú hacían casi a gritos, preocupándoles muy poco que los transeúntes se enteraran de sus confidencias. Hablaban de mujeres, de vino, de desafíos, de locuras. A doblar una esquina les llegó el sonido de una pandereta que procedía de una calle próxima. Don Clou doyó como el oficial decía al estudiante. Rayos y truenos. Apretemos el paso. ¿Por qué, Febo? Tengo miedo de que me vea la gitana. ¿Qué gitana? La joven esa de la cabra. La esmeralda. Esa misma, Yehan, siempre se me olvida ese demonio de nombre. Apresuremos el paso o acabará por reconocerme y no quiero que esa chica me pare en la calle. ¿La conocéis, pues, Febo? Al llegar aquí el archidiácono observó como Febo, un tanto burlón, se acercó al oído de Yehan y le dijo algunas palabras en voz baja, luego Febo se echó a reír sacudiendo la cabeza con un gesto de triunfo. ¿De verdad? Preguntó Yehan. Por mi alma. Contestó Febo. Esta noche. Esta noche. ¿Estáis cierto que va a venir? ¿Estáis loco, Yehan? Esas cosas no se dudan. Capitán Febo, sois un oficial afortunado. Los dientes del archidiácono castañeteaban al oír aquello y un escalofrío, perceptible incluso en sus ojos, le recorrió el cuerpo. Se detuvo un momento y se apoyó en una esquina como si estuviera ebrio y continuó con la persecución de los dos alegres y despreocupados mozos. Cuando volvió de nuevo a acercarse a ellos, ya habían cambiado de conversación, ahora cantaban a voz en grito la vieja canción. Los niños de los Petits Carreauk se dejan colgar como terneros. 7. El fantasma encapuchado. La ilustre taberna de la Poundébe se hallaba en el barrio de la Universidad, en el cruce de la calle Rondelle con la de Batonnier. Era una sala bastante amplia, situada en la planta baja. Su techo de poca altura se apoyaba en un sólido pilar de madera pintado de amarillo. Había mesas por todas partes, jarros de esraño relucientes, colgados de las paredes, mucha clientela, chicas en abundancia una cristalera que daba a la calle y una parra a la puerta. Sobre la puerta se veía una placa metálica de colores brillantes que tenía pintadas una manzana y una mujer. La placa es, haba ya oxidada por la lluvia y giraba al viento sobre un eje de cierro. Esta especie de veleta, inclinada hacia el suelo, era el dis, intivo de la taberna. Empezaba a anochecer y el cruce en donde se encontraba la taberna estaba ya oscuro y ésta, llena de luces, se destacaba de lejos como una fragua en la oscuridad. A través de los cristales rotos de la entrada se oía el ruido del entrechocar de los vasos, el builicio, los juramentos, las discusiones. A través del humo y la neblina que el ambiente de la sala empujaba hacia la cristalera de la entrada, se distinguían cien figuras borrosas y de vez en cuando se destacaba de entre ellas alguna carcajada estridente. Los transeúntes que iban a sus asuntos pasaban de largo sin mirar siquiera hacia aquella alborotadora vidriera. Sólo a veces algún rapazuelo indigente se ponía de puntillas para alzarse hasta la repisa de la ventana aquella y lanzaba al interior de la taberna el acostumbrado grito burlón con que se abucheaba a los borrachos. Borrachos, borrachos, borrachos. Había un hombre, sin embargo, que se paseaba imperturbable por delante de la bulliciosa taberna, mirando continuamente hacia ella y no apartándose más que un centinela de su garita. Iba embozado hasta la nariz con una capa que acababa de comprar a un ropavejero muy próximo a la Pounde Eve, sin duda alguna para preservarse del frío de las tardes de marzo o quizás para ocultar sus ropajes. De vez en cuando se detenía ante el ventanal traslúcido, de cristales emplomados, y escuchaba o miraba o se impacientaba golpeando los pies contra el suelo. Por fin se abrió la puerta de la taberna, circunstancia esta que debía estar esperando. Salieron de allí dos bebedores a quienes por un momento la claridad que se filtró al abrir la puerta tiñó de rojo sus rostros joviales. Entonces el embozado se escondió tras un porche del otro lado de la calle y siguió observando desde allí. Rayos y truenos. Gritó uno de los dos bebedores. Van ya a dar las siete, es la hora de mi cita. Os digo proseguí a su compañero con voz muy pastosa que no vivo en la calle Mauvais Esparoles, Indignuski Intermala Verba Habitat, vivo en la calle Jampain Mollet, Invico Joannis Pain Mollet, y si decís tu contrario sois más cornudo que un unicornio. Todo el mundo sabe que el que ha montado una vez en un oso no vuelve a tener nunca miedo, pero vuestra nariz siempre tira hacia las golosinas como Saint-Triac de L. Hôpital. Indigno el que vive entre las malas palabras. Yehan, mi querido amigo. Estáis completamente borracho decía el otro. Y el otro le respondía tambaleándose. Os gusta decirlo Febo, pero está comprobado que la nariz de Platón tenía el perfil de un perro de caza. Sin duda alguna eyector ha reconocido ya a nuestros dos bravos amigos, el capitán y el estudiante. Lo mismo le pasó al que los vigilaba pues comenzó a seguir a paso lento todos los zigzags que el estudiante obligaba a hacer al capitán que, como bebedor más asiduo había conservado toda su sangre fría. Al escucharlos atentamente el embozado pudo coger al completo esta interesante conversación. Por Baco. Intentad enderezar vuestros pasos, señor Bachiller pues ya sabéis que tengo que dejaros. Ya son las siete y estoy citado a esa hora con una mujer. Eh. Pues dejadme. Estoy viendo lanzas de fuego y estrellas. Sois como el castillo de Dampmartin, siempre lleno de juerga. Por las verrugas de mi abuela, amigo Yehan, estáis fuera de razón. A propósito, ya no os queda más dinero. Señor rector, no hay ningún error, la pequeña carnicería, parbabuchería. Pero, Yehan, mi buen amigo Yehan. Sabéis que estoy citado con esa pequeña en el Pont Saint-Michel y que solo puedo llevarla a casa de la Falourdel, la alcahueta del puente, y que tengo que pagar la habitación. La vieja zorra de bigote blanco no me fiará. Yehan. Por favor. ¿Nos hemos bebido acaso toda la bolsa del cura? Ya no os queda ni un triste cuarto parisiense. La conciencia de haber sabido aprovechar bien el tiempo es un justo y sabroso condimento para la mesa. Porcoudas mis tripas. Parad ya de hablar tonterías y decime, por todos los demonios, si aún os queda alguna moneda. Dejádmela, par diez, o tendré que registraros aunque seáis un leproso como Joby y sarnoso como César. Señor, la calle Galiache es una calle que comienza en la calle de la Berrerie y termina en la calle de Tiqueranderie. Muy bien, mi buen amigo Yehan, mi pobre camarada, muy bien tú de la calle Galiache, pero por todos los cielos. Volved a la realidad. Solo necesito un cuarto parisino y tú necesito a las siete. Que todo el mundo se calle y que escuche esta canción. Cuando las ratas se coman a los ratones, el rey será señor de atrás. Cuando la marque es grande y ancha. Este helada por San Juan, se verá por encima del hielo. Salir a los de atrás de su ciudad. Bueno, estudiante del anticristo, ojalá tú ahorquen con las tripas de tu madre. Dijo Febo dándole un empujón con el que, borracho como estaba, fue a darse contra la pared y cayó tranquilamente al pavimento de Felipe Augusto. Con un poco de esa piedad fraterna que nunca abandona del todo el corazón de un bebedor, Febo fue empujando a Yehan con el pie hasta una de esas almohadas de pobre que la Providencia ha colocado en todas las esquinas de París y que los ricos denigran con desdén y lamando las montones de basura. El capitán colocó la cabeza de Yehan en un plano inclinado hecho de un montón de tronchos de berza y en ese mismo instante el estudiante se puso a roncar haciendo magníficamente el bajo. Pero no se había apagado aún todo el rencor en el corazón del capitán que le dijo mientras se alejaba. Ojalá tú recojan con el carro de la basura. El hombre de la capa, que no había cesado de seguirle, se detuvo un momento frente al cuerpo del estudiante no sabiendo qué decisión tomar y finalmente, tras un profundo suspiro, se alejó también siguiendo los pasos del capitán. Igual que han hecho ellos, nosotros vamos también a dejar a Yehan durmiendo bajo la benévola mirada de las estrellas y si, al lector le apetece, vamos a seguir a los otros dos personajes. A llegar a la calle Saint-André-de-Sarx, el capitán Febo observó que alguien le seguía. Había visto por casualidad, al mirar hacia atrás, una especie de sombra que se arrastraba tras él arrimándose a las paredes. Cuando él se paraba ella se paraba también y si echaba a andar, la sombra hacía otro tanto. Sin embargo apenas si llegó a inquietarse un Porn. Va. Se dijo, si no llevo ni un cuato. Se detuvo de nuevo ante la fachada del colegio de Autún porque fue allí precisamente donde había iniciado Tuquel y la amaba sus estudios, aún le quedaban costumbres traviesas de su época de estudiante y no pasaba nunca por aquel lugar sin infligir a la estatua del cardenal, erigida a la derecha del portal, aquella especie de afrenta de la que tan amargamente se queja Priapo en la sátira de Horacio Olimtrumcus eramficulnus. Se había encarnizado tanto en sus acciones que la inscripción Eduensis Episcopus estaba ya casi borrada. Así que se detuvo, como era su costumbre, ante aquella estatua. En otros tiempos yo era un tronco de higuera sátiras. Obispo de Autún. En el momento en que distraídamente se había puesto a atarse los cordones de las botas, vio cómo la sombra se acercaba a él con pasos lentos, tan lentos eran que tuvo tiempo de fijarse en la capa y el sombrero que llevaba. Una vez a su lado se detuvo y permaneció ahí con acento más inmóvil que la estatua del cardenal Bertrand. Sus ojos lanzaron hacia Febo una mirada llena de esa luz imprecisa que se ve por la noche en los ojos de los gatos. El capitán era valiente y le habría importado muy poco el vérselas con un ladrón con un puñal en la mano, pero aquella estatua móvil, aquel hombre petrificado, le dejaron helado. Le vinieron a la memoria no sé qué leyendas que se contaban entonces acerca de un fantasma encapuchado, vestido de fraile, que merodeaba en las noches por las calles de París. Durante unos instantes permaneció sorprendido hasta que él mismo rompió aquel silencio con una risa forzada. Señor, si sois un ladrón como presumo, me hacéis el efecto de una garza que pretende sacar algo de una cáscara de nuez. Mi familia está totalmente arruinada, amigo. Dirigíos, pues, a otra parte. Creo que en la capilla de este colegio hay un trozo de madera de la Vera Cruz engarzado en plata. En ese instante la sombra sacó la mano de debajo de la capa y la lanzó pesadamente sobre Febo como la garra de un águila, al tiempo que decía. Capitán Febo de Chateauppers. ¿Cómo demonios conocéis mi nombre? Dijo Febo. No solamente conozco vuestro nombre prosiguió el hombre de la capa, con voz sepulcral, sé también que tenéis una cita esta noche. Es verdad, respondió Febo estupefacto. A las siete. Sí, dentro de un cuarto de hora. En casa de la Falourdel. Precisamente ahí con acento, sí señor. La alcahueta del Pont Saint Michel. De San Miguel Arcángel, como reza el Padre Nuestro. Impío. Gruñó el espectro. Con una mujer. Confiteor. ¿Qué se llama? La esmeralda contestó Febo despreocupadamente, a la vez que notaba cómo su aplomo le iba volviendo gradualmente. A oír ese nombre, la garra de la sombra sacudió con furor el brazo de Febo. Mentis, Capitán Febo de Chateauppers. El que hubiera podido ver en aquel momento el rostro encendido del Capitán, el salto que dio hacia atrás, tan violento que logró soltarse de las tenazas que le sujetaban, el gesto de bravura con el que echó su mano a la empuñadura de la espada sin que la inmovilidad de aquella sombra se perturbara un solo instante, el que hubiera visto todo esto habría sentido miedo. Era como el combate de Don Juan con la estatua del Comendador. Por Cristo y Satanás. Gritó el Capitán. Esa palabra ha sido oída muy pocas veces por los oídos de un Chateauppers. No tú atreverás a repetirla. Mentis. Repitió fríamente la sombra. Los dientes del Capitán rechinaron y se olvidó en ese momento de fantasmas encapuchados y de supersticiones. Solo sentía que un hombre le insultaba. Eso está muy bien. Dijo entre balbuceos con una voz ahogada por la rabia. Sacó su espada y luego, tartamudeando, pues la cólera hace temblar igual que el miedo. Aquí. Ahora mismo. Las espadas, las espadas. Sangre en el empedrado. El otro no se movió siquiera. Cuando vio a su adversario en guardia y presto a batirse, dijo con un acento vibrante de amargura. Capitán Febo, olvidáis vuestra cita. Los arrebatos de hombres como Febo son como sopas de leche en las que una gota de agua fría es suficiente para detener la ebullición. Aquellas palabras hicieron bajar la espada que refugía en las manos del Capitán. Capitán prosiguió el hombre, mañana, pasado mañana, dentro de un mes o dentro de diez años me encontraréis presto a Couta Arrows el cuello, pero ahora ide a vuestra cita. En efecto dijo Febo, como queriendo capitular consigo mismo, son dos cosas maravillosas tener una cita con una espada y con una mujer, pero no veo, porque he de perderla una por la otra si puedo disponer de las dos. Y envainó su espada. Ide a vuestra cita insistió el desconocido. Señor respondió Febo atropelladamente, muchas gracias por vuestra cortesía. En realidad siempre tendremos tiempo mañana, o cuando sea, de llenar de puntadas y ojales el jubón de nuestro padre Adán. Os agradezco vuestra gentileza en permitirme pasar un cuarto de hora agradable. En verdad esperaba dejaros tumbado en el arroyo y disponer aún de tiempo para la bella, pensando que es de buen tono hacer esperar un poco a las mujeres en tales situaciones, pero me parecéis valiente y es mejor dejar la partida para mañana. Voy, pues, a mi cita de las siete como vos sabéis muy bien al decir esto Febo se rascó la oreja. Por los cuernos del diablo. Ya tú olvidaba. No tengo ni uno chavo para pagar el alquiler de la buhardilla y la vieja bruja querrá cobrarse por adelantado pues no se fía de mí. Aquí tenéis con qué pagar. Febo sintió que la fría mano del desconocido deslizaba en la suya una moneda de buen tamaño. No pudo evitar aceptarla y estrechar aquella mano. Por Dios que sois un buen hombre. Con una condición dijo el hombre, probadme que es cierto tú que decís y que soy yo el equivocado. Escondedme en alguna parte desde donde pueda ver si se trata en realidad de la mujer cuyo nombre habéis mencionado. Oh. Respondió Febo, eso me da igual. Nos quedaremos en la habitación de Santa Marta. Podréis verlo todo a vuestro gusto desde la perrera que hay hallado. Venid, pues dijo la sombra. A vuestras órdenes respondió el capitán. No sé si sois miserdiabolus en persona pero, por esta noche seamos buenos amigos que mañana os pagaré las deudas, las de la bolsa y las de la espada. Y empezaron a andar rápidamente. Unos minutos más tarde el rumor del río les anunció que habían llegado al Pont Saint Michel, entonces con casas a ambos lados de su cauce. Primero voy a haceros entrar dijo Febo a su compañero, y luego iré a buscar a la muchacha que me estará esperando junto al Petit Chatelet. El compañero no respondió. Desde que se habían puesto a andar no había dicho nada. Febo se detuvo frente a una puerta baja y llamó bruscamente. Un rayo de luz surgió por entre las rendijas de la puerta. ¿Quién llama? Preguntó una voz desdentada. Por el cuerpo de Cristo y por su cabeza. Por el vientre de Dios. Respondió el capitán. La puerta se abrió al instante, apareciendo en ella una vieja temblorosa sosteniendo una lámpara en sus manos no menos temblorosas. La vieja estaba casi doblada en dos, iba vestida de harapos y se le movía continuamente la cabeza en cuya cara aprecian dos ojos muy pequeños. Llevaba un pañuelo sujetándola el pelo y tenía arrugas en todas partes, en la cara, en las manos en el cuello, los labios se le apretaban contra las encías y tenía alrededor de la boca como unos pinceles de pelo blanco que le daban el aspecto de un gato. El interior del cuchitril aquel no estaba menos deteriorado que ella. Estaba formado por unas paredes de yeso, unas vigas negruzcas en el techo, una chimenea desmantelada, telas de araña por todos los rincones y en el centro unas cuantas mesas y taburetes mal calzados, un niño sucio junto a las cenizas de la chimenea y al fondo una escalera o más bien una escala de madera que conducía a una trampilla abierta en el techo. A entrar en aquella madriguera, el misterioso compañero de Febo se embozó hasta los ojos. Sin embargo el capitán, jurando como un sarraceno, se apresuró, como dice nuestro admirable Renie y a hacer relucir el tol en un escudo. La habitación de Santa Marta dijo. La vieja le trató de monseñor y guardó el escudo en un cajón, era, claro está, la moneda que el hombre del embozo había dado a Febo. En un momento en que la vieja volvió la espalda, el muchachote despeinado y harapiento que jugaba con las cenizas se aproximó hábilmente al cajón, cogió el escudo y puso en su lugar una hoja seca que había arrancado a uno de los leños de la chimenea. La vieja indicó a los dos gentiles hombres, como ella les llamaba, que la siguieran y subió por la escala delante de ellos. A llegar al piso superior, colocó la lámpara en un arcón y Febo, como viejo conocido de la casa, abrió una puerta que daba a un cuartucho oscuro. Entrada y, amigo le dijo a su compañero. El hombre de la capa obedeció sin pronunciar una sola palabra y la puerta se cerró tras él. Oyó cómo Febo corrió el cerrojo y cómo un momento más tarde bajaba la escalera con la vieja. La luz había desaparecido. 8. Utilidad de las ventanas. ¿Qué dan al río? Claude Froyo Pues presumimos que el lector, más inteligente que Febo, no ha visto en toda esta aventura más fantasma encapuchado que el archidiaco no tanteó durante unos segundos el reducto tenebroso en donde Febo le había encerrado. Era uno de esos recovecos que los arquitectos aprovechan a veces entre los puntos de intersección entre el tejado y el muro de descarga. El corte vertical de aquella perrera, como tan bien tú había definido Febo, habría dado un triángulo. Por otra parte no había ni ventana ni lucera y el abuardillado del techo impedía mantenerse de pie. Claude se acurrucó, pues, entre el polvo y los cascotes que había por el suelo. Le ardía la cabeza y tanteando con las manos a su alrededor encontró un trozo de vidrio que apoyó en su frente y cuyo frescor le alivió un poco. ¿Qué pasaba en aquel momento por el alma oscura del archidiácono? ¿Sólo Dios y el tú sabían? ¿En qué orden fatal colocaba en su pensamiento a la esmeralda a Febo, a Jack Charmolle y a su hermano pequeño, tan amado y abandonado por el en medio del barro, su sotana de archidiácono, su reputación, quizás, arrastrada hasta casa de la Falourdel, o a todas aquellas visiones y aventuras? No sabría decirlo, pero sí es cierto que aquellas ideas tenían que formar en su espíritu un horrible conjunto. Hacía ya un cuarto de hora que estaba esperando y le parecía haber envejecido un siglo, cuando de pronto oyó crujir las tablas de la escalera. Alguien estaba subiendo. La trampilla se abrió y apareció un rayo de luz pues en la portezuela apolillada de aquel cuchitril había una rendija bastante ancha a la que pegó inmediatamente su cara. Así podría ver todo tú que ocurriera en la habitación de al lado. La vieja con cara de gato fue la primera en pasar por la trampilla, llevaba una lámpara e iba seguida de Febo que se retocaba el bigote, después seguía una tercera persona que no era sino la bella y graciosa figura de la esmeralda. El sacerdote la vio surgir de abajo como una aparición deslumbrante. Claude se echó a temblar, una especie de nube cubrió sus ojos y notaba en sus arterias la presión del corazón. Todo comenzó a zumbar y a girar a su alrededor y ya no vio vio ni oyó nada más. Cuando volvió en sí, Febo y la esmeralda se encontraban solos, sentados en el arcón de madera, al lado de la lámpara, cuya luz permitía destacar perfectamente las figuras de los dos jóvenes, había también un miserable camastro al fondo de aquel cuartucho. Junto al camastro una ventana cuyo cristal hundido, como una tela de araña mojada por la lluvia, dejaba ver un pedazo de cielo y la luna tumbada a tulejos entre blandos edredones de nubes. La joven estaba ruborizada, violenta, excitada. Sus largas pestañas daban sombra de púrpura a sus mejillas y el oficial, al que no se atrevía ni a mirar, estaba radiante. Distraídamente y con un gesto encantadoramente torpe iba trazando con su dedo unas líneas incoherentes sobre el banco y luego se quedaba contemplando su dedo. No podían verse sus pies pues la cabritilla estaba echada encima. Mucho le costó a Don Clow de enterarse de tú que decían a causa del zumbido de su sangre y de su propia confusión. Nada hay más banal que la charla de dos enamorados, se limita a una repetición continua de O.R. amo, frase musical bastante torpe a insípida para quienes la escuchan indiferente si no va adornada con alguna floritura. Pero Clow no los estaba escuchando con indiferencia. Oh. Decía la joven sin levantar los ojos, no me despreciéis, señor Febo, comprendo que está muy mal tú que estoy haciendo. Despreciaros, mi bella niña. Respondía el capitán con un aire de galantería superior y distinguida. ¿Por qué iba a despreciaros, par diez? Por haberos seguido hasta aquí. En este punto no vamos a ponernos de acuerdo, preciosa. No debería despreciaros sino odiaros. La joven se le quedó mirando asustada. Odiarme. ¿Qué es tú que os he hecho? Por haberos hecho tanto de rogar. Ay. Le respondió, es que si falto a mi promesa, no encontraré a mis padres, y el amuleto perderá su hechizo. Pero. ¿Qué me importa ahora tener padre y madre? Y al decir esto fijaba en el capitán sus enormes ojos negros, humedecidos por la felicidad y la ternura. Hay diablos y os entiendo. Exclamó Febo. La esmeralda permaneció silenciosa unos momentos y luego, con una lágrima en sus ojos y un suspiro en sus labios, dijo. Os amo señor. Rodeaba a la joven tal perfume de castidad y tal encanto de virtud que Febo no acababa de encontrarse a gusto junto a ella. Sin embargo se sintió enardecido por aquella confesión. ¿Qué me amáis, decís? Esbozó entusiasmado al tiempo que pasaba su brazo por la cintura de la gitana. Era esta la ocasión que estaba esperando. El sacerdote tuvió y tocó con la yema del dedo un puñal que llevaba oculto en el pecho. Febo prosiguió con dulzura la gitana apartando suavemente de su talle las manos tenaces del capitán, sois bueno, generoso y bello y me habéis salvado a mí que no soy más que una pobre muchacha perdida en Bohemia. Hace mucho tiempo que sueño con un oficial que me salva la vida. Ya soñaba con vos antes de conoceros, Febo. En mi sueño había un hermoso uniforme, como el vuestro, una gran apostura, una espada. Además os llamáis Febo que es un nombre muy bonito, me gusta vuestro nombre y vuestra espada. Sacadla, Febo, para que pueda verla. ¿Qué niña? Dijo el capitán al tiempo que desenvainaba su sable sonriente. La gitana miró la empuñadura, la hoja y examinó con adorable curiosidad las iniciales de la guarda y besó la espada diciéndole. Sois la espada de un valiente. Amo a mi capitán. Febo aprovechó nuevamente aquella ocasión para besar su hermoso cuello, tú que hizo que la joven, escarlata como una cereza, se incorporara. Los dientes del archidiácono rechinaron en la oscuridad de su escondrijo. Febo, dejadme hablaros dijo la gitana. Andad un porn para que pueda ver tu apuesto que sois y para que oiga resonar vuestras espuelas. ¡Qué guapos sois! El capitán se levantó para complacerla riñéndola con una sonrisa de satisfacción. Sois como una niña. A propósito, encanto, ¿me habéis visto alguna vez con uniforme de gala? No, qué lástima. Le respondió ella. Eso sí que me cae bien. Febo volvió a sentarse pero en esta ocasión mucho más cerca de ella. Escuchad, querida. La gitana le dio unos golpecitos en la boca con su linda mano, con un gesto lleno de gracia y de alegría. No, no os escucharé. Me amáis. Quiero oíros decir que me amáis. ¿Qué si tú amo, ángel de mi vida? Exclamó el capitán arrodillándose. Mi cuerpo, mi alma, mi sangre, todo es tuyo, todo es para ti. Te quiero y no he querido a nadie más que a ti. El capitán había repetido tantas veces esta misma frase y en tantas situaciones tan similares que la soltó de corrido y sin un solo error. Ante esta declaración apasionada, la egipcia dirigió hacia el sucio techo, a falta de un cielo mejor, una mirada llena de angélica felicidad. Oh. Dijo entre murmullos, este es uno de los momentos en que uno debería morir. Febo dedujo que era un buen, momento, para robarle otro beso, que sirvió para prolongar la tortura del archidiácono en su miserable rincón. Morir. Exclamó el enamorado capitán. ¿Qué es tú que estáis diciendo, ángel mío? Es justamente el momento de vivir. Morir al comienzo de algo tan dulce. Por los cuernos de un buey, qué tontería. Ni hablar, escuchadme mi querida similar. Esmenarda. Perdón, pero vuestro nombre es tan prodigiosamente sarraceno que me resulta difícil pronunciarlo. Es como la espesura por donde solo despacio se puede andar. Dios mío. Dijo la pobre muchacha. Yo que creía que mi nombre era bonito por su singularidad, pero, puesto que no os agrada, me gustaría llamarme Goton. Ay. No hay que llorar por cosas tan triviales, encanto. Es un nombre al que solo hay que acostumbrarse y eso es todo, en cuanto me tú aprenda bien, saldrá solito, ya verás. Escuchadme, querida similar, os adoro compasión. Y tú que es realmente milagroso es que os amo de verdad. Sé de una jovencita que se muere de rabia. La joven, un poco celosa, le interrumpió. ¿Quién es? ¿Qué más nos da? Dijo Febo. ¿Vos me amáis? Oh. Exclamó ella. Pues entonces no hay más que hablar. Ya veréis cómo también yo os amo. ¿Qué Neptuno mensarte si no os hago la criatura más feliz del mundo? Encontraremos una casita en cualquier parte y haré desfilar a mis arqueros bajo vuestras ventanas. Van todos a caballo y dejan pequeños a los del Capitán Minion. Hay ballesteros, lanceros y culebrines de mano. Os llevaré a ver las grandes maniobras de los parisinos al campo de Rulli. Es magnífico. 80.000 hombres armados y 30.000 arneses blancos. Las 60 banderas de todos los cuerpos, estandartes del Parlamento, del Tribunal de Cuentas, del Tesoro de los Generales, en fin, una parada de todos los demonios. Os enseñaré los leones del Palacio del Rey, que son bestias realmente salvajes. A todas las mujeres les gusta mucho. Hacía ya algún tiempo que la muchacha, subyugada por sus felices pensamientos, estaba soñando al eco de la voz del Capitán, pero no escuchaba sus palabras. — ¡Oh! Ya tú creo que seréis feliz. Proseguía el Capitán al tiempo que soltaba suavemente el cinturón de la gitana. — Pero, ¿qué estáis haciendo? Dijo ella con presteza. Aquella vía de hecho la había despertado de sus fantasías. Nada —respondió Febo. Solo decía que sería conveniente abandonar toda esta vestimenta de fantasía y de bailarina cuando viváis conmigo. — Cuando viva contigo, mi querido Febo. Dijo la joven con ternura. Y se quedó silenciosa y pensativa. El Capitán, animado por esa ternura, la tomó nuevamente del talle sin que ella se resistiera y comenzó muy suavemente a soltar los lazos de la blusa de la muchacha y soltó tanto su gorgueruelo que el archidiácono, nervioso, vio aparecer por entre el tul de la blusa el bello hombro desnudo de la gitana, suave y moreno cual una luna surgiendo en el horizonte entre brumas. La joven dejaba hacer a Febo y parecía no darse cuenta de ello. La mirada del joven Capitán se encendía. De pronto, volviéndose hacia él con expresión amorosa, le dijo. — Febo, tienes que instruirme en tu religión. — En mi religión. — Exclamó Febo soltando una risotada. — Instruiros yo en mi religión. — Rayos y truenos. — ¿Qué pensáis hacer con mi religión? — Es para casarnos — respondió ella. El rostro del Capitán adquirió una expresión que reflejaba al mismo tiempo la sorpresa y el desdén, la despreocupación y la pasión libertina. — Pero, bueno, nos vamos a casar. La gitana se quedó pálida y dejó caer tristemente la cabeza sobre su pecho. — Veamos, mi bella enamorada. — ¿Qué locuras son esas? — Valiente cosa el matrimonio. — ¿Se es acaso menos amante por no haber soltado unos latinajos delante de un cura? — Y mientras decía estas cosas con una voz dulce, se iba aproximando cada vez más a la gitana, sus manos acariciadoras habían vuelto a su posición primera, rodeando aquel talle tan fino y grácil, sus ojos se encendían con más viveza y todo anunciaba que el señor Febo había llegado a uno de esos momentos en que el mismo Júpiter hace tantas tonterías que el bueno de Homero se ve obligado a llamar a una nube en su ayuda. Sin embargo, Don Claude tú presenciaba todo, aquella portezuela estaba hecha con duelas de tonel, podridas ya, que le permitían ver cómodamente a través de sus anchas rendijas. Aquel sacerdote de piel cetrina y de anchos hombros, condenado hasta entonces a la austera virginidad del claustro, se estremecía y enardecía ante aquellas escenas de amor de noche y de voluptuosidad. Aquella joven y hermosa muchacha, entregada apasionadamente a aquel otro joven ardoroso, le encendía la sangre en sus venas y se producían en su interior extrañas reacciones. Su vista se perdía, celosa y lasciva, en tu que las manos del capitán iban desvelando. Si alguien entonces hubiera podido contemplar el aspecto del desventurado clérigo pegado a aquellas tablas apolilladas habría creído ver a un tigre observando cómo un chacal devoraba a una gacela. Sus pupilas brillaban como ascuas a través de las grietas de la puerta. De pronto, Febo arrancó de un gesto rápido el gorgueruelo de la gitana. La pobre muchacha que se había quedado pálida y soñadora, reaccionó con un sobresalto y se separó bruscamente del intrépido capitán al ver desnudos su cuello y sus hombros, roja de confusión y muda de vergüenza, cruzó sus brazos sobre sus senos para ocultarlos. A no ser por el fuego encendido de sus mejillas, viéndola así silenciosa e inmóvil, se habría dicho que era la estatua del pudor. Sus ojos se mantenían bajos. Pero aquel gesto del capitán puso al descubierto el miserioso amuleto que le colgaba del cuello. —¿Qué es esto? —le dijo tomándolo como pretexto para acercarse de nuevo a la joven a la que acababa de asustar. —No tú toquéis —respondió ella con viveza, es mi guardián. Él me permitirá un día encontrar a mi familia. Si me conservo digna de ello. —Oh. Dejadme, capitán. Madre mía, mi pobre madre. ¿Dónde estás? Ayúdame. Por favor, señor Febo, devolvedme mis prendas. Febo retrocedió y dijo fríamente. —¡Ay! Ya veo que no me queréis. —Que no os amo. —exclamó la pobre desventurada, al tiempo que se abrazaba al capitán, al que hizo sentarse a su lado. —Que no os amo, Febo de mi alma. Que no os amo, Febo de mi vida. ¿Qué estás diciendo, cruel, que me desgarras el corazón? Tómame. Tómame toda. Haz de mí tú que desees. Soy toda tuya. ¿Qué puede importarme el amuleto? ¿Qué me importa mi madre? Tú eres mi madre pues es a ti a quien yo amo. Febo, mi bien amado Febo. ¿Me ves? Soy yo, mírame. Soy esa muchacha, a la que tú no deseas abandonar, que viene a ti, que tú busca. Mi vida, mi alma, mi cuerpo, todo os pertenece, capitán. No nos casaremos si eso tu disgusta, pero además, ¿quién soy yo? Una desgraciada mujer del arroyo, mientras que tú, Febo, eres un gentil hombre. Buena cosa en verdad. Una bailarina casándose con un oficial. Estaba loca. No, Febo, no. Seré tu amante, tu diversión, tu placer. Siempre que tú desees seré tuya. ¿Qué me importa ser despreciada, manchada, deshonrada? Para eso he nacido. Ser amada. Seré la más feliz y la más orgullosa de todas las mujeres. Y cuando sea vieja y fea, Febo, cuando ya no sirva para amaros, entonces aún podré serviros, otras os bordarán pañuelos, yo seré la criada que se ocupará de vos, me permitiréis sacar brillo a vuestras espuelas, cepillar vuestro uniforme, quitar el polvo a vuestras botas de montar. ¿Verdad, Febo mío, que me permitiréis hacerlo? Mientras tanto, tómame. Toma, Febo, todo tú pertenece. Amame, no tú pido más. Nosotras las gitanas solo eso necesitamos, amor y aire libre. Y mientras así hablaba, colgaba sus brazos del cuello del oficial, le miraba alzando los ojos, suplicante, con una bella sonrisa y toda llorosa mientras su delicado pecho rozaba la sobreveste de paño y los ásperos bordados. Su bello cuerpo medio desnudo se hacía a sus rodillas. El capitán, embriagado de deseo, colocó sus ardientes labios en aquellos bellísimos hombros africanos. La muchacha, con la mirada perdida en el techo, echada hacia atrás, se estremecía jadeante bajo aquel beso. De pronto, por encima de la cabeza de Febo, ella vio otra cabeza, un rostro lívido, verdoso, convulsionado, con una mirada de condenado y junto a aquella cara, vio también una mano que sostenía un puñal. Eran la cara y la mano del archidiácono que había roto la puerta y que estaba ahí con acento, aunque Febo no podía verle. La joven permaneció inmóvil, helada, muda, ante aquella espantosa visión, como una paloma que levantara su cabeza en el momento mismo en que el gavilán fija en su nido una mirada de presa con sus ojos redondos. Ni siquiera pudo lanzar un grito. Vio cómo el puñal descendía sobre Febo y luego volvía a elevarse, humeante. Maldición. Dijo el capitán y cayó al suelo. Ella se desvaneció. En el momento en que sus ojos se cerraban, cuando todas sus sensaciones se desvanecían, creyó percibir en sus labios un contacto de fuego, un beso más abrasador que el hierro rojo de un verdugo. Cuando recobró sus sentidos, se hallaba rodeada de los soldados de ronda que se llevaban al capitán, bañado en sangre, el clérigo había desaparecido, la ventana del fondo, que daba al río, estaba abierta de par en par, recogieron una capa que suponían debía pertenecer al oficial y oyó a alguien decir cerca de ella. Es esta bruja la que ha apuñalado al capitán. Libro octavo. Y. El escudo convertido en hoja seca. Gringoire y toda la corte de los milagros se hallaban en una incertidumbre mortal. Hacía ya más de un mes que no sabían qué había podido ocurrir con la esmeralda, Tuke entristecía enormemente al duque de Egipto y a sus amigos los truanes. Tampoco sabían nada de su cabra, circunstancia ésta que hacía mayor el dolor de Gringoire. Una noche la egipcia había desaparecido y desde entonces no había vuelto a dar señales de vida. Toda búsqueda había resultado vana. Algunos mendigos epilépticos dijeron a Gringoire que la habían visto aquella noche por los alrededores del Pont Saint-Michel acompañada de un oficial, pero aquel marido a la moda de Bohemia era, a la vez, un filósofo incrédulo y además conocía mejor que nadie hasta qué punto a su mujer le preocupaba la virginidad. Había tenido la ocasión de juzgar el pudor inexpugnable que resultaba de la combinación de la virtud del amuleto por una parte y de la gitana por otra y había hasta calculado matemáticamente la resistencia de aquella castidad elevada al cuadrado. Así que, en este aspecto, estaba tranquilo. Por eso precisamente no acertaba a explicarse aquella desaparición y su pena era muy grande. Habría adelgazado si eso hubiera sido posible. Se había despreocupado de todo incluso de sus aficiones literarias. Había abandonado su gran obra de figurier regularibut et irregularibut que había pensando publicar, imprimir, con el primer dinero que tuviese la imprenta le chiflaba desde que había visto el didatcalon de jugues de Saint-Victor, impreso con los célebres caracteres de Vindelin de Spain. Los, sabouleux, que aquí traducimos por epilépticos por tratarse de una palabra de argot, se metían en la boca trozos de jabón que producía espuma, entonces ellos se las arreglaban con sus gestos para dar la impresión de ser epilépticos y excitar la caridad pública. De las figuras retóricas regulares a irregulares. Un día, mientras paseaba cabizbajo ante la tournelle de tu criminal, observó que un grupo de gente se arremolinaba en torno al Palacio de Justicia. ¿De qué se trata? Preguntó a un joven que salía de ahí con acento. No tuse muy bien, señor le respondió el joven. Dicen que están juzgando a una mujer por haber asesinado a un oficial y cómo parece que se ha encontrado brujería en ello, el obispo y el santo oficio han intervenido en el asunto y mi hermano, que es el archidiácono de josas, se pasa ahí adentro toda su vida. Quería haberle hablado, precisamente, pero no me ha sido posible a causa del gentío, cosa que no deja de contrariarme porque necesito dinero. Lo siento mucho, señor dijo Gringoire, y me gustaría prestaros algo, pero si mis calzas están llenas de agujeros no es porque me sobren los escudos. No se atrevió a decir al joven que conocía a su hermano el archidiácono, al que no había vuelto a ver desde la escena de la iglesia, negligencia esta que le hacía sentirse un tanto molesto. El estudiante se marchó y Gringoire se fue hacia el gentío que iba subiendo por la escalera de la gran sala. Pensaba que no hay nada como el espectáculo de un proceso criminal para disipar la melancolía, por la estulticia regocijante que de ordinario muestran los jueces. La gente con la que se había mezclado subía apretujándose y silenciosa. Después de un lento e insípido camino por un larguísimo pasillo sombrío que serpenteaba por el interior del viejo palacio, llegó frente a una puerta baja, que daba acceso a una sala. La estatura de Gringoire le permitió explorar con la mirada por encima de las cabezas de aquella multitud abigarrada en la sala. Esta era enorme y bastante sombría, tú que le daba un aspecto todavía mayor. Estaba comenzando a anochecer y las altas ventanas ojivales no dejaban entrar más que un pálido rayo de luz que se apagaba antes de alcanzar la bóveda formada por un entresijo enorme de maderas talladas, cuyas mil figuras parecían moverse confusamente en la sombra. Ya se habían encendido algunas velas, colocadas aquí y allá en algunas mesas, brillando sobre las cabezas de los escribanos, inclinados sobre sus papeles. El gentío ocupaba la parte anterior de la sala y a derecha a izquierda se veían personas togadas sentadas ante sus mesas, al fondo, en un estrado, un gran número de jueces de los que no se veían las últimas filas, confundidas ya entre la penumbra. En cualquier caso, todos permanecían inmóviles y su expresión era siniestra. Flores de lis en profusión adornaban las paredes de la sala y se podía distinguir vagamente, por encima de las cabezas de los jueces, un gran crucifijo así como picas y alabardas en cuyas puntas brillaba el resplandor de las velas. Señor preguntó Gingoyre a uno de sus vecinos ¿sabéis qué hacen todas esas personas, sentadas en fila como prelados en un concilio? Señor le respondió el vecino, los de la derecha son los consejeros de la gran cámara y los de la izquierda los encargados de las diligencias, los letrados son los que llevan las togas negras y los prelados las togas rojas. Y el que se ve al fondo, por encima de todos ellos, aquel gordinflón que está sudando. Aquel es el señor presidente. Y esas ovejas que están detrás de él. Prosiguió, en el mismo tono, Gingoyre que, como ya hemos visto, detestaba a la magistratura, debido sin duda al odio que vergaba contra el Palacio de Justicia, desde su desafortunada representación dramática. Esos son los señores letrados de diligencias de la Casa del Rey. Y el jabalí aquel, que está delante. Es el escribano de la Corte del Parlamento. Y ese cocodrilo de la derecha. Es maese Pilile Eulier, abogado extraordinario del Rey. Y ese enorme gato negro de la izquierda. Es maese Jack Charmolue, procurador real en asuntos eclesiásticos con los señores del santo oficio. Y decime ya, ¿qué pinta aquí toda esa gente? Están juzgando. Pero, ¿a quién? No veo a ningún acusado. Es una mujer, señor, no podéis verla porque nos está dando la espalda y la tapa la gente. Miradla, ahora se la ve, está allí y junco a aquel grupo de alabarderos. ¿Quién es la mujer? ¿Conocéis su nombre? No, señor, acabo de llegar pero imagino que se trata de algún asunto de brujería puesto que está presente el santo oficio. Vaya. Dijo nuestro filósofo. Vamos a ver cómo toda esa gente de toga come carne humana. No está mal, al fin y al cabo es un espectáculo como otro cualquiera. Señor observó el vecino. ¿No os parece muy tranquilo el aspecto de maese Jack Charmolue? ¿Qué quiere que le diga? Respondió Gringoire. Pero yo desconfío de la calma y de la dulzura que tiene narices afiladas y labios delgados. El público cortó esta conversación e impuso silencio a los dos charlatanes. Se estaba escuchando un alegato importante. En medio de la sala, una vieja cuyo rostro desaparecía de tal modo bajo su vestimenta que podría incluso haberse la confundido con un montón de harapos, estaba diciendo. Señores, esto es tan cierto como que yo soy la Falourdel, con establecimiento desde hace cuarenta años en el Pont Saint-Michel y pagando puntualmente todas mis rentas y censos, en el portal que está frente a la casa de Tassincaillard, el tintorero, que está al lado de arriba del río. Hoy soy una pobre vieja, señores, pero en otros tiempos era una linda muchacha. Hacía ya unos cuantos días que me venían diciendo, eh, Falourdel, no hiléis tan rápido en vuestra rueca poris noche que al demonio le gusta devanar con sus cuernos el ovillo de la rueca de las viejas. Tened por cierto que el fantasma encapuchado que el año pasado andaba por los alrededores del templo, anda rondando ahora por la cité, así que ya sabéis, Falourdel, mucho cuidado, no vaya a llamar a vuestra puerta. Y una noche estaba yo hilando con mi rueca y llaman a la puerta. Pregunto quiénes y lanzan unos juramentos. Abro y entran dos hombres, uno de negro con un apuesto oficial. Del de negro solo se podían ver los ojos que eran como dos brasas pues el resto no era más que capa y sombrero. Bueno, van y me dicen, la habitación de Santa Marta. Es la habitación de arriba, señores, la TNAS limpia. Van y me dan un escudo. Guardo el escudo en un cajón y me digo, con esto podré comprar unos callos en el matadero de la glorieta. Subimos al cuarto y una vez arriba, mientras yo estaba de espaldas al oficial, el hombre de negro desapareció. Aquello me sorprendió un poco. Sigo, el oficial que tenía la prestancia de un gran señor, baja conmigo y se marcha. No había yo aún terminado de hilar un cuarto de madeja, cuando vuelve con una hermosa muchacha, una muñeca que habría brillado como el sol si hubiera estado peinada. Traía con ella un chivo, un gran macho cabrío blanco y negro, ya no me acuerdo. Eso me da que sospechar. La chica, eso no es cosa mía, pero el chivo, no me gustan esos animales, tienen barba y cuernos, se parecen a un hombre. Y además huelen a sábado. Sin embargo no dije nada pues me habían dado un escudo. Es lógico, no es verdad, señor juez. Hago subir a la chica y al capitán al cuarto de arriba y les dejo solos, es decir, con el chivo. Bajo y me pongo otra vez a hilar. Tengo que deciros que mi casa tiene una planta baja y un primero como las otras casas del puente y que canto la ventana de la planta baja como la del primero dan al río. Se decía que los sábados, día del sabbat, el diablo tomaba la forma de un chivo. Así que yo estaba bailando y no sé por qué estaba pensando en el fantasma encapuchado que el chivo me había traído a la cabeza y además la chica iba vestida muy raramente. De repente oigo un grito arriba y un ruido como si algo hubiera caído al suelo y más tarde oí como abrían la ventana. Me fui entonces a la mía, que está abajo y veo pasar ante mis ojos una masa negra que cae al agua. Era un fantasma vestido de sacerdote, había claro de luna y pude verlo muy bien como iba nadando hacia la cite. Entonces, temblorosa, llamé a la guardia. Estos señores de la docena entran y ya, desde el primer momento, sin saber siquiera de qué iba la cosa, como estaban contentos, van y me pegan. Les expliqué tú qué pasaba y juntos subimos al cuarto. ¿Qué encontramos ahí con acento? Mi pobre habitación toda manchada de sangre, el capitán tendido en el suelo y con un puñal en el cuello, la muchacha haciéndose la muerta y al chivo todo asustado. Bueno, me dije, tardaré quince días en limpiar el suelo, habrá que rasparlo, será terrible. Se llevaron al oficial. Pobre joven, y a la chica medio desnuda. Ay, espere, espere. Lo peor fue que, al día siguiente, cuando quise coger el escudo para comprar los callos, me encontré en su lugar una hoja seca. La vigilancia estaba entonces formada de doce sargentos, de ahí su nombre. Cuando la vieja se cayó, un murmullo de horror circuló por el auditorio. Ese fantasma, el chivo, todo esto huele a brujería dijo el vecino de Gringoire. Y la hoja seca. Añadió otro. No hay duda prosiguió un tercero, es una bruja que tiene tratos con el fantasma encapuchado para desvalijar a los oficiales. El mismo Gringoire no estaba muy lejos de encontrar todo aquello horrible y verosímil. Mujer Falourdel dijo el presidente con majestad. No tiene nada más que declarar a la justicia. No, monseñor respondió la vieja, a no ser que en el atestado sea dicho que mi casa era un chamizo ruinoso y maloliente, tú que es hablar de manera ultrajante para mí. Las casas del puente no tienen buena pinta porque hay mucha gente en ellas pero no por ello dejan de vivir en ellas los carniceros que son gente muy rica y casados con bellas mujeres, todas muy limpias. El magistrado que había dado a Gringoire el aspecto de cocodrilo se levantó. Paz. Dijo. Les ruego, señores, que no pierdan de vista el hecho de que se ha encontrado un puñal a la acusada. Mujer Falourdel, habéis traído aquella hoja seca en que se transformó el escudo que el demonio os había dado. Sí, monseñor respondió la vieja. La encontré. Aquí la tenéis. Un ujier llevó la hoja muerta al cocodrilo, que hizo un gesto lúgubre y la pasó al presidente que, a su vez, la envió al procurador del rey para asuntos de la iglesia. Y así fue dando la vuelta a toda la sala. Es una hoja de álamo dijo maese Jack Charmolue. Nueva prueba de brujería. Un consejero tomó la palabra. Testigo, dos hombres subieron a la vez a vuestra habitación, el hombre de negro al que visteis primeramente desaparecer y luego nadar en el Sena con ropas de clérigo, y el oficial. ¿Quién de los dos os dio el escudo? La vieja reflexionó un momento y dijo. Fue el oficial un rumor se produjo entonces entre el público. Vaya. Pensó Gringoire. Esto es algo que me hace dudar. Sin embargo, maese Pili Leulier, el abogado extraordinario del rey, intervino de nuevo. Recuerdo a sus señorías que en la declaración escrita a la cabecera de su cama, el oficial asesinado dijo que, en el momento en que el hombre de negro le había abordado, tuvo vagamente la impresión de que muy bien podría tratarse del fantasma encapuchado. Añadió también que el fantasma le había insistido vivamente a que fuera a intimar con la acusada y, al insinuarle, el capitán que estaba sin dinero, él le había dado el escudo con el que el dicho oficial pagó a la falour del. Así, pues, ese escudo es moneda del infierno. Aquella observación concluyente pareció disipar todas las judas de Gringoire y de los demás escépticos del auditorio. Sus señorías tienen el expediente añadió el abogado del rey sentándose, pueden consultar tu dicho por el capitán Febo de Chateaupers. A oír este nombre, la acusada se levantó y su cabeza sobresalió entre los asistentes a la sala. Fue entonces cuando Gringoire, espantado, reconoció a la Esmeralda. Estaba pálida y sus cabellos siempre tan graciosamente trenzados y salpicados de sequíes, caían en desorden. Tenía los labios amoratados y sus ojos hundidos daban miedo. Pobre Esmeralda. Febo. Dijo ella con turbación, ¿dónde está? Monseñores, por favor. Antes de matarme decime si vive aún. Kalaus, mujer cortó el presidente. Eso no es de vuestra incumbencia. Por caridad. Decime si aún vive, rogaba ella, juntando sus bellas manos, ahora descarnadas, y se oía el ruido de cadenas por entre sus ropas. Está bien. Dijo secamente el abogado del rey se está muriendo. ¿Estáis ya contenta? La desventurada volvió a sentarse, ya sin voz, sin lágrimas y blanca como la cera. El presidente se inclinó hacia un hombre colocado a sus pies, vestido de negro y con un bonete dorado. Llevaba una cadena al cuello y una vara en la mano. Ujier le dijo, llamada la segunda acusada. Todas las miradas se dirigieron hacia una portezuela que se abrió, y con gran sorpresa de gringoire, dio paso a una cabritilla de lindos cuernos y pezuñas doradas. El elegante animal se detuvo un momento a la entrada, estiró el cuello como si, encaramada en la punta de una roca, tuviera ante sus ojos un enorme horizonte. De pronto descubrió a la gitana y, saltando por encima de la mesa y de la cabeza de un escribano, se plantó de dos saltos en sus rodillas y luego se puso a juguetear graciosamente entre los pies de su ama en demanda de una caricia o de una palabra, la acusada sin embargo permaneció inmóvil y no hubo ni siquiera una mirada para la pobre Dijali. Eh pero si es el horrible animal del que antes he hablado dijo la vieja Falourdel, las reconozco muy bien a las dos. Entonces intervino Jack Charmolue. Si tú desean vuestras señorías, procederemos a interrogar a la cabra. Era la cabra, en efecto la segunda acusada. Era muy frecuente entonces los procesos de brujería levantados contra un animal. Encontramos, entre otros, en las cuentas de la prebostería de un curioso detalle de los gastos del proceso de Gillette Soulart y de su cerda, ejecutadot por Rurfechoria A, en Courville. Ahí con acento está todo consignado, los costos de la fosa para guardar a la cerda, los 500 haces de leña recogidos en el puerto de Morsan, las tres pintas de vino y el pan, última comida del condenado, que compartió fraternalmente con el verdugo, hasta los 11 días de cuidados y el alimento de la cerda a 8 denarios parisinos por día. Algunas veces se llegaba aún más lejos en este asunto de los animales. Las capitulaciones de Carlomagno y de Luis el Bondadoso infligen graves penas a los fantasmas inflamados que se atrevieran a mostrarse en el aire. Pero el Procurador para Asuntos Eclesiásticos dijo. Si el demonio que posee a esta cabra, y que se ha resistido a todos los exorcismos, persiste en sus maleficios y si continúa asustando a esta corte, le prevenimos que nos veremos forzados a solicitar para él la horca o la hoguera. Gringoire sintió un sudor frío. Charmolue cogió de una mesa la pandereta de la gitana y presentándosela de una cierta manera a la cabra, le preguntó. ¿Qué hora es? La cabra le miró con ojos inteligentes, levantó su patita dorada y golpeó siete veces contra el suelo, y en efecto eran las siete. Un movimiento de pánico agitó a aquella multitud. Gringoire no pudo contenerse. ¿No os dais cuenta de que no sabe tú qué hace? exclamó tú más fuerte que pudo. Silencio en la sala. Dijo secamente el Ujier. Jack Charmolue, haciendo las mismas maniobras con la pandereta, mandó hacer a la cabra otras de sus habilidades acerca de la fecha, del día, del mes, del año, de las que el lector ya ha sido testigo. Pues bien, por una ilusión óptica, propia de los debates judiciales, los mismos espectadores que, en más de una ocasión habían aplaudido en las plazas las inocentes astucias de Dijali, ahora, bajo las bóvedas del Palacio de Justicia, se sentían horrorizados y creían decididamente que aquella cabritilla era el mismo demonio. Pero aún fue peor cuando, después de que el procurador del rey vaciara en el suelo un saquito de cuero lleno de letras sueltas que la cabra llevaba atado al cuello, se la vio y separando con su pata las necesarias para formar el nombre de Febo. Los sortilegios de que el capitán había sido víctima parecieron entonces irrefutablemente demostrados y, a los ojos de la concurrencia, la gitana, aquella encantadora bailarina que tantas veces había deslumbrado a los transeúntes con su gracia y don aire, ya no fue más que una horripilante bruja. Pero la esmeralda no reaccionaba, ni las graciosas evoluciones de Dijali, ni las amenzas del tribunal, ni las sordas imprecaciones del auditorio, nada de todo ello llegaba a su pensamiento. Fue preciso para estimularla que un sargento la sacudiese sin piedad y que el presidente elevara solemnemente el tono de voz. Muchacha, sois de raza bohemia, dada a los maleficios. En complicidad con esa cabra embrujada, implicada en el proceso, en la noche del de marzo último, habéis asesinado y apuñalado de acuerdo con los poderes de las tinieblas, y con ayuda de encantamientos y prácticas de hechicería, a un capitán de los arqueros de la ordenanza del rey, Febo de Chateaupers. — Persistís en vuestra negativa. — ¡Horror! — gritó la joven ocultando su rostro entre las manos. — ¡Mi Febo! — ¡Oh! — ¡Es el infierno! — ¡Persistís en negarlo! — le preguntó fríamente el presidente. — Sí, tu niego — dijo en un tono terrible al tiempo que se incorporaba y sus ojos brillaban con un fulgor de ira. El presidente prosiguió imperturbable. Entonces, ¿cómo explicáis los cargos que se os imputan? Ella le respondió con voz entrecortada. — Ya tú he dicho. No tú sé. Fue un cura. Un cura al que no conozco y que me persigue. Un cura infernal. Eso es, repuso el juez. — El fantasma encapuchado. — Apiadaos de mí, monseñores. No soy más que una pobre muchacha. De Egipto dijo el juez. Maese Jack Charmolue tomó la palabra con dulzura. Vista la penosa obstinación de la acusada, se requiere la aplicación de la tortura. Concedido dijo el presidente. Todo el cuerpo de la desdichada joven se estremeció, pero se levantó sin embargo ante las órdenes de los alabarderos y se encaminó con paso firme, precedida por Charmolue y por los sacerdotes de la Inquisición, entre dos filas de alabarderos, hacia una puerta secreta que se abrió súbitamente y se cerró tras su entrada, tú que produjo en gringoire el efecto de unas fauces horribles que acababan de devorarla. Cuando hubo desaparecido se oyó un válido uquejumbroso. Era la cabrita que lloraba. Se suspendió la audiencia. Cuando un consejero precisó que sus señorías se encontraban cansadas y que sería esperar demasiado tiempo hasta el final de la tortura, el presidente respondió que un magistrado debe saber sacrificarse en el cumplimiento de su deber. Vaya con la desagradable pícara. Dijo un viejo juez. Tener que aplicarle el tormento antes de que hayamos cenado. 2. Continuación del escudo. Transformado en hoja seca. Después de subir y bajar varios escalones por entre pasillos tan oscuros que era necesario iluminarlos con lámparas en pleno día, la esmeralda, rodeada continuamente de su lúgubre cortejo, fue introducida a empujones por los guardias del palacio en una cámara siniestra. Era una cámara redonda en la planta baja de uno de esos torreones que todavía hoy, en nuestro siglo, sobresalen por entre las modernas construcciones con que el nuevo París ha recubierto al antiguo. No había ventanas en aquella especie de cueva ni más aberturas que la entrada misma, baja y con una pesada puerta de hierro, aunque no por ello carecía de claridad. Empotrado en el mismo muro había un horno encendido con un gran fuego y era éste el que llenaba aquella cueva con sus reverberaciones, haciendo totalmente inútil la iluminación de una miserable vela que aparecía colgada en un rincón. El rastrillo de hierro que servía de cierre para el horno estaba levantado en aquellos momentos y de su boca llameante, empotrada en el muro tenebroso, sólo dejaba ver la extremidad inferior de sus barrotes como una hilera de dientes negros, agudos y espaciados que semejaba una de esas bocas de dragón legendario lanzando llamaradas. A la luz que salía de aquella boca, la prisionera vio, esparcidos por la estancia, terribles instrumentos cuyo use ella desconocía aún. En el centro y casi a ras de tierra se extendía un colchón de cuero del que colgaba una correa con hebilla, unida a una argolla de cobre que mordía un monstruo achatado esculpido en la piedra angular de la bóveda. Tenazas, pinzas con largos brazos de hierro, se amontonaban en el interior del horno y al rojo vivo entre las brasas. El sangrante resplandor del horno sólo iluminaba en toda aquella estancia un montón de cosas horribles. Aquel infierno se llamaba sencillamente la cámara del interrogatorio. En la cama estaba displicentemente sentado Pierrat Torteroe, el torturador oficial. Sus ayudantes, dos enanos de cara cuadrada, con delantales de cuero, sujetos con cintas de lona, ponían a punto los hierros del horno. Por más que la pobre muchacha había recobrado su valor, sintió un miedo horrible nada más entrar en aquella estancia. Los guardias del bailío del palacio se colocaron a un lado, los sacerdotes de la Inquisición en otro. El escribano, la escribanía y una mesa se encontraban al fondo de la cámara. Maese Jack Charmolue se aproximó a la gitana con una sonrisa. Querida niña le dijo, persistís en vuestra negativa. Si respondió ella, con voz casi apagada. En ese caso prosiguió Charmolue, no será muy penoso interrogaros con más insistencia de tú que quisiéramos. Sentaos en esta cama, por favor. Maese Pierrat, dejad sitio a esta joven y cerrad la puerta. Pierrat se levantó con un gruñido. Si cierro la puerta, se me va a apagar el horno. Muy bien continuó Charmolue, pues dejadla abierta entonces. La esmeralda se había quedado de pie pues aquel lecho de cuero, en el que tantos desgraciados se habían retorcido, le hacía estremecerse y el terror le calaba hasta la médula de los huesos. Así, pues, se quedó allí asustada y semi-inconsciente. A una señal de Charmolue, los dos ayudantes la cogieron y la sentaron en aquel camastro. No le hicieron ningún daño pero cuando aquellos hombres la tocaron, cuando estuvo en contacto con el cuero, sintió como si toda su sangre fluyera al corazón. Echó una mirada turbada por toda la habitación y le pareció que todo se movía y que todo avanzaba hacia ella, que la subía a tu largo del cuerpo para morderla y pincharla. Le pareció que todo aquel deforme utillaje de tortura que había visto en la estancia fueran murciélagos, arañas, cien pies y otros bichos. ¿Dónde está el médico? Preguntó Charmolue. Aquí respondió alguien vestido de negro, a quien ella no había visto antes. La esmeralda se estremeció. Señorita prosiguió la voz dulce y suave del procurador para asuntos de la iglesia, os tu pregunto por tercera vez, persistís en negar los hechos de los que se os acusa. En esta ocasión, no pudo responder más que con una señal de cabeza pues le faltó la voz. Persistís. Dijo Jack de Charmolue. Entonces, sintiéndolo mucho, me veré obligado a cumplir con los deberes que me exige mi cargo. Señor procurador del rey interrumpió bruscamente Pierrat, ¿por dónde comenzamos? Charmolue dudó un instans haciendo un gesto ambiguo, como el de un poeta que busca una rima. Por el borcegui contestó al fin. La desventurada se sintió tan profundamente abandonada por Dios y por los hombres, que su cabeza cayó sobre su pecho como algo inerte incapaz de sostenerse por sí mismo. El torturador y el médico se acercaron a ella al mismo tiempo y mientras tanto los dos ayudantes se pusieron a rebuscar entre aquel horrible arsenal. Al ruido de aquellas espantosas herramientas, la infortunada joven tembló como una rama muerta galvanizada. — ¡Oh! murmuró tan bajo que nadie pudo oírlo. ¡Oh, mi febo! Y luego se sumió en una inmovilidad y en un silencio totales. Aquel espectáculo habría desgarrado el corazón de cualquiera, excepto el corazón de los jueces. Podría decirse que era una pobre alma pecadora interrogada por Satanás ante el portillo escarlata del infierno. El desgraciado cuerpo al que iban a aplicar aquel espantoso revoltijo de sierras, ruedas y caballetes, el ser que iban a manipular las rudas manos de los verdugos y los brazos de las tenazas, no era sino aquella criatura frágil, dulce y blanca. Pobre grano de mostaza el que la justicia humana entregaba para ser triturado a las espantosas muelas de la tortura. Pero ya las manos callosas de los ayudantes de Pierrat Tortero habían puesto brutalmente al descubierto aquella encantadora pierna, aquel delicado pie que tantas veces habían maravillado a los transeúntes con su gracia y con su belleza en tantas plazuelas de París. ¿Qué penal masculló el torturador al contemplar aquellas formas tan graciosas y tan delicadas? Si el archidiaco no hubiera estado presente, irremisiblemente habría tenido que acordarse en aquel momento de su símbolo de la mosca y la araña. Poco después la desdichada vio, a través de una nube que se extendía por sus ojos, aproximarse la bola y enseguida vio su pie aprisionado entre cierres de hierro desaparecer envuelto en aquel espantoso aparato. Fue entonces cuando el mismo terror le devolvió su coraje. «¡Quitadme eso!» gritó con rabia, incorporándose con su cabellera revuelta. «¡Piedad!» volvió a exclamar. Entonces se lanzó fuera de aquella cama para echarse a los pies del procurador del rey, pero su pierna permanecía sujeta al pesado bloque de roble y de hierro si cayó encima de la bota, más rota que una abeja que tuviera plomo en sus alas. A una señal de Charmolue la llevaron nuevamente a la cama y dos enormes manos sujetaron a su fino talle la correa que colgaba de la bóveda. «¡Por última vez, confesáis los hechos del proceso!» preguntó Charmolue con su imperturbable aspecto de bondad. «¡Soy inocente! Entonces, muchacha, ¿cómo explicáis las circunstancias que concurren en vuestra causa? Lo siento, monseñor. No tú sé. Lo negáis, pues. Todo. Proseguid» dijo Charmolue a Pierrat. Pierrat hizo girar la manivela de la bota y ésta comenzó a oprimir el pie, tú que obligó a la desgraciada a lanzar uno de esos gritos que carecen de transcripción en cualquier lengua humana. «¡Deteneos!» dijo Charmolue a Pierrat. «¿Confesáis?» preguntó a la gitana. «¡Todo!» gritó la miserable. «Lo confieso todo. Pero, tened piedad. No había calculado sus fuerzas al afrontar el tormento. Pobre niña. Su vida había transcurrido tan alegre, tan suave, tan dulce, que el primer dolor la había vencido. La piedad me obliga a deciros observó el procurador del rey que es la muerte tú que os espera, si confesáis. Me tú imagino» dijo, y cayó en la cama de cuero, deshecha, doblada en dos, colgada de la correa atada a su pecho. «¡Arriba, preciosa! Aguantad un poco» le dijo Maese Pierrat mientras la levantaba un poco para soltarle las correas. «¿Os parecéis al borreguito de oro que cuelga del cuello de monseñor de Borgogna?» Jack Charmolue dijo elevando el tono de voz. «Tomad nota, escribano. Joven gitana, confesáis vuestra participación en los ágapes, aquelarres y maleficios del infierno, con los fantasmas, las brujas y los vampiros. Responded. Si dijo tan bajo que sus palabras se perdían en sus labios. Confesáis haber visto al macho cabrío que Belzebú hace aparecer entre nubes para convocar el aquelarre y que sólo las brujas pueden ver. Si. Confesáis haber adorado las cabezas de Bofomet, esos abominables ídolos de los templarios. Si. Y haber tenido trato habitual con el diablo bajo la forma de una cabra familiar, como figura en el proceso. Si. Y finalmente confesáis y reconocéis que, con la ayuda del demonio y con la del fantasma, conocido vulgarmente por el fantasma encapuchado, en la noche del 29 de marzo pasado habéis apuñalado y asesinado a un capitán llamado Febo de Chateaupers. Entonces la esmeralda levantó sus grandes ojos y se quedó mirando fijamente al magistrado, después respondió como maquinalmente, sin convulsiones ni estremecimientos. Si. Era evidente que todo se había desquiciado en aquella mujer. Anotad, escribano prosiguió Charmolue. Luego, dirigiéndose a los ayudantes, añadió, desatad a la prisionera y llevadla a la audiencia. Cuando dalzaron a la prisionera, el procurador para asuntos eclesiásticos examinó su pie todavía hinchado por el dolor. Bueno. El mal no ha sido muy duro. Parece que habéis gritado a tiempo. Todavía podréis bailar, preciosa. Después se volvió hacia sus acólitos de la Inquisición. Por fin la justicia se ha hecho luz. Es tranquilizador esto, señores. La señorita podrá atestiguar que hemos actuado con toda la dulzura posible. 3. Fin del escudo transformado. En hoja seca. Cuando pálida y cojeando, volvió a la sala de la audiencia, fue recibida con un murmullo general de satisfacción. Por parte del auditorio aquel murmullo significaba un sentimiento de impaciencia satisfecha, tú mismo que se experimenta en el teatro cuando se acaba el último entreacto y cuando por fin se levanta el telón y la obra va a comenzar. Por parte de los jueces, era la esperanza de cenar pronto. Hasta la cabrita baló de alegría y quiso correr hacia su dueña, no pudo hacerlo porque la habían atado a un banco. Se había hecho totalmente de noche. El número de vela seguía siendo el mismo y su lucera tan escasa que apenas se iluminaba los muros de la sala y todos los objetos se hallaban como sumidos entre brumas a causa de la oscuridad. Se distinguían malamente algunos de los rostros apáticos de los jueces. Frente a ellos, al otro extremo de la larga sala, podía verse un punto vago de blancura que se destacaba claramente entre las sombras, era la acusada. Había llegado a su sitio medio arrastrándose. Cuando Charmolue se hubo magistralmente instalado en el suyo, dijo sin mostrar excesiva vanidad por su éxito. La acusada ha confesado todo. Mujer gitana prosiguió el presidente, no es cierto que habéis confesado todos vuestros hechos de brujería y de prostitución así como el asesinato de Febo de Chateaupers. El corazón de la gitana se encogió y sus sollozos se oyeron entre la sombra. Todo tú que queráis, pero matadme pronto. Señor procurador del rey para asuntos eclesiásticos dijo el presidente, la cámara está dispuesta a oír vuestras requisitorias. Maese Charmolue exhibió un terrible montón de hojas y comenzó a leer con mucha gesticulación y con el tono exagerado propio de la abogacía una parrafada en latín en donde todas las pruebas del proceso se exponían en perifrasis ciceronianas adornadas con citas de Plauto, su comediante favorito. Lamentamos no poder ofrecer a nuestros lectores esta pieza tan destacable de su exposición. El orador se manifestaba con gestos ampulosos y todavía se encontraba en el exordio y el sudor le cubría ya la frente, los ojos y la cabeza. De pronto, se interrumpió en medio de una de sus parrafadas y su mirada, que de ordinario era tranquila y hasta un canto estúpida, se transformó y pareció fulminante. Señores exclamó ahora en francés puesto que no figuraba en los papeles, Satán se encuentra de cal modo mezclado en este asunto que incluso asiste a nuestros debates, importándole muy poco la personalidad de quien le represente. Mirad ahí. Y al hablar así, señaló con la mano a la cabrita que, al ver gesticular a Charmolue, debió creer que ella podía hacer otro tanto y sentándose sobre sus patas traseras, imitaba cómo mejor le salía, con sus patas delanteras, y su cabeza con perilla, la pantomima patética del procurador del rey para asuntos de la iglesia. Recordemos que era esa una de sus más graciosas imitaciones. El incidente y esta prueba definitiva produjeron un gran efecto, así que ataron las patas a la cabra y el procurador del rey encontró de nuevo el hilo de su elocuencia. Fue larguísimo aquello pero la perorata resultó admirable. Aquí tenemos la última frase, añádase a ella la voz engolada y el gesto jadeante de maese Charmolue. Ideo, domini, couram rtriga demontrata, crimine patente, intencionet criminis existente, innomine rantae ecclesiae notrae dominae paritien rir, y arti in saicina avendi omnimodam altamet boulsam justitiamine ich e isi intemerata civitatir intula tenore praetentium declaramut nor requirere, primo alicuandam pecuniariam indemnitatem, sexto, amendationel monorabilem ante portalium maximam nortrae dominae, ecclesiae catedrali r, tertio, rententiam in virtute cuju sirta estriga cumrua capella, teu. Intrivio vulgariter dicto la greve, ruin insula exeunte influvio sequanae junta pointam jardini regalir, executate tint. Y pot tanto, señores, en presencia de una bruja comprobada, siendo patente el crimen, existiendo intención criminal, en nombre de la Santa Iglesia de Nuestra Señora de París, que tiene derecho a administrarse toda clase de justicia alta y baja, en esta isla sin tacha de la Cité, declaramos, de acuerdo con las pruebas, requerir, en primer lugar alguna indemnización pecuniaria. En segundo lugar un retrato honroso ante el pórtico de la Catedral de Nuestra Señora y en tercer lugar una sentencia, en virtud de la cual esta bruja y su cabra sean ejecutadas bien en la plaza, que vulgarmente se conoce con el nombre de greve o bien a la salida de la isla sobre el río Sena cerca de la punta del Jardín Real. Dicho esto, se ajustó el gorro y volvió a sentarse. ¿Eh? Suspiró Gringoire, decepcionado, vas a latinitas. ¿Qué latín tan vulgar? Otro hombre de toga negra, que estaba junto a la acusada, se puso de pie. Era su abogado. Los jueces, todos en ayunas, comenzaron a murmurar. Sed breve, abogado le dijo el presidente. Señor presidente respondió el abogado, puesto que mi defendida ha confesado su crimen, solo me queda una palabra que decir a sus señorías. He aquí un texto de la ley Sálica, si una bruja vampiro se ha comido a un hombre y tú confiesa, pagará una multa de 8000 denarios que equivalen a 200 sueldos de oro. Ruego a la Cámara que únicamente condene a mi cliente al pago de esta indemnización. Ese texto está ya derogado adujo el abogado extraordinario del rey. Nego replicó el defensor. Que se vote. Terció un consejero, el crimen es manifiesto y ya es demasiado tarde. Se procedió a la votación sin abandonar la sala. Los jueces manifestaron su votación con el gorro porque todos tenían prisa. Se vio cómo sus cabezas se iban descubriendo una tras otra en la penumbra de la sala, ante la pregunta lúgubre que les dirigía muy bajo el presidente. La pobre acusada parecía mirarles pero sus ojos empañados no podían ver nada. A continuación el escribano se puso a escribir y pasó al presidente un largo pergamino. Fue entonces cuando la desventurada esmeralda oyó cómo se removía la gente, cómo se entrechocaban las picas y oyó también una voz glacial que decía. Muchacha gitana, en fecha que decida el rey nuestro señor, al mediodía, seréis conducida en una carreta, en sallal, descalza y con la soga al cuello, ante el pórtico de la catedral de nuestra señora y ahí con acento os retractaréis con una antorcha de cera, de dos libras de peso, en la mano y de ahí con acento seréis conducida a la plaza de greve en donde seréis colgada y estrangulada en la horca de la ciudad. Igualmente se procederá con vuestra cabra. Pagaréis a la Inquisición tres leones de o no en reparación de los crímenes que habéis cometido y que vos misma habéis confesado, de brujería, de magia, de lujuria y de asesinato en la persona del señor Febo de Chateaupers. Que Dios tenga piedad de vuestra alma. Oh. Debeset un sueño. Murmuró la gitana mientras sentía como unas rudas manos se la llevaban. 4. Lasciate ovni esperanza. En la Edad Media, cuando un edificio estaba terminado, había potre bajo de la tierra otro tanto como tú que se veía en el exterior. Salvo los que estaban construidos sobre pilotes, como Nuestra Señora, los palacios, las fortalezas, las iglesias, tenían siempre un doble fondo. En las catedrales se trataba casi de otra especie de catedral subterránea, baja, oscura, misteriosa, ciega y muda, bajo la nave superior, rebosante de luz y con música de órgano y sonidos de campanas resonando noche y día, a veces aquella planta no era más que un sepulcro. En los palacios, en las fortalezas, los sótanos eran prisiones y a veces también sepulcros o ambas cosas a la vez. Esas imponentes construcciones, de las que ya en otra parte hemos explicado cómo se formaban, no tenían simplemente cimiento sino, por decirlo de algún modo, raíces que se iban ramificando, bajo el suelo, en estancias, galerías y escaleras, como tú que se edificaba en la superficie, y así los palacios y fortalezas estaban enterradas hasta medio cuerpo. Dejad toda esperanza. Texto inscrito, según Dante, a la entrada del infierno infierso, 3. Los sótanos de un edificio constituían otro edificio, al que había que bajar en lugar de subir, y que construía sus pisos subterráneos bajo el montón de pisos exteriores del monumento igual que esos bosques o esas montañas que se invierten reflejados en las aguas límpidas de un lago por debajo de los bosques y de las montañas de la orilla. En la fortaleza de Saint-Tantoine, en el Palacio de Justicia de París, en el Louvre, esos sótanos eran prisiones y sus plantas subterráneas se reducían y ensombrecían a medida que iban descendiendo. Eran otras tantas zonas en donde se iban escalonando diferentes matizaciones del horror. Dante no ha encontrado nada mejor para su infierno que esos calabozos en forma de embudos que desembocaban generalmente en un foso con fondo de Cuba en donde Dante colocó a Satanás y donde la sociedad metía a sus condenados a muerte. En cuanto algún miserable era encerrado ahí con acento, decía adiós a la luz, al aire, a la vida, a ogni esperanza. No volvía a salir de ahí con acento si no era para ser quemado o ser colgado. A veces se pudrían ahí con acento hasta la muerte. La justicia humana llamaba a eso olvidar. Entre los hombres y él, el condenado sentía pesar sobre su cabeza un amontonamiento de piedras y de carceleros, y la prisión entera, la imponente y maciza fortaleza, no era más que una inmensa y complicada cerradura que le encadenaba para siempre fuera del mundo de los vivos. En un fondo de Cuba así, en las mazmorras excavadas por San Luis, en los calabozos de la tournelle, allí habían encerrado a la esmeralda, condenada a la horca, por miedo quizás a una evasión. Todo el colosal palacio de justicia sobre su cabeza. Pobre mosca que habría sido incapaz de remover la menor de sus piedras. En realidad, la providencia y la sociedad habían sido igualmente injustas pues nunca habría sido necesario para someter a una criatura tan frágil semejante exhibión de desgracias y de tortura. Ahí con acento estaba ella, perdida en la oscuridad, sepultada, encerrada, emparedada. Si alguien la hubiera visto en cal estado, habiéndola antes visto reír y bailar al sol, se habría echado a temblar. Fría como la noche, como la muerte, sin una ligera brisa entre sus cabellos, sin ningún ruido humano en sus oídos, sin ningún rayo de luz en sus ojos, partida en dos, cargada de cadenas, acurrucada junto a una jarra de agua y un poco de pan, echada sobre un montoncito de paja en un charco de agua formado a sus pies por el rezumar del calabozo, sin movimiento y apenas sin aliento, casi no podía ni sufrir. Febo, el sol, el mediodía, el aire libre, las calles de París, sus danzas siempre aplaudidas, los duques de baneos con el capitán, luego el clérigo, la alcahueta, el puñal la sangre, la tortura, el patíbulo, todo esto desfilaba por su cabeza, a veces como una visión alegre y dorada y otras cual una pesadilla informe. En cualquier caso solo era una lucha terrible y vaga que se perdía en la oscuridad o una música lejana, ah con acento, en la tierra pero imposible de oír en aquella profundidad en la que ella había caído. Desde que se encontraba ahí con acento ni velaba ni dormía. En aquella infortunada mazmorra no era capaz de distinguir la vigilia del sueño, ni el sueño de la realidad, ni el día de la noche. Allí todo se mezclaba y se rompía flotando confusamente en su cabeza y ya no sabía ni era capaz de sentir ni de pensar. Nunca jamás criatura alguna se había visto tan sumida en la nada. Y así, insensible, helada, petrificada, apenas si había sido capaz de oír el ruido de una trampilla que dos o tres veces se había abierto en algún lugar por encima de ella, sin dejar siquiera filtrarse un haz de luz, para que una mano pasara a través de ella un trozo de pan negro. Sin embargo era aquella la única comunicación que le quedaba con los hombres, las visitas periódicas del carcelero. Había algo a tu que su oído se mostraba aún sensibilizado, por encima de su cabeza la humedad se filtraba a través de las piedras enmohecidas de la bóveda, dejando discurrir a intervalos regulares una gota de agua. Maquinalmente escuchaba el ruido de aquella gota al caer en el charco que había junto a ella. Aquella gota representaba el único movimiento a su alrededor, el único reloj que marcaba el tiempo, el único entre todos los ruidos de la superficie de la tierra que llegaba hasta ella. Para ser más exactos habría que decir que sentía también, en aquella cloaca de fango y de tinieblas, una cosa fría que, de cuando en cuando, le rozaba los pies o los brazos y que la hacía estremecerse. Tampoco sabía cuánto tiempo llevaba ahí con acento. Se acordaba de haber oído en algún lugar pronunciar una condena de muerte contra alguien y luego de que la habían llevado a la mazmorra. También se acordaba de haberse despertado, helada, en el silencio de la noche y de haber intentado desplazarse arrastrándose con las manos, pero entonces unas argollas le habían lastimado los tobillos, y había sentido también el ruido de cadenas. Poco más tarde percibió que todo estaba amurallado a su alrededor y que debajo de ella había humedad en el suelo y un montón de paja. No había ni una mala luz ni un respiradero. Ella se había sentado entonces en la paja y, a veces para cambiar de postura, sobre un escalón de piedra que había en el calabozo. Durante algún tiempo había intentado contar los negros minutos, marcados por aquella gota de agua, pero pronto aquel triste trabajo de un cerebro enfermo se había cortado por sí solo en su cabeza y la había sumido en una especie de estupor. Por fin un día o una noche pues día y noche tenían el mismo color en aquel sepulcro creyó oír por encima de su cabeza un ruido más fuerte que el que de ordinario hacía el carcelero al traerle su ración de agua y de pan. Levantó entonces la cabeza y vio cómo un rayo rojizo pasar a través del hueco de la portezuela o trampilla practicada en la bóveda de la mazmorra. Al mismo tiempo la pesada cerradura chirrió, la trampa rechinó al girar sobre sus oxidados goznes se abrió y ella logró ver una luz, una mano y la parte inferior del cuerpo de dos hombres, la puerta era demasiado baja y no podía ver sus cabezas. Aquella luz le hirió tan vivamente que hubo de cerrar los ojos. Cuando volvió a abrirlos de nuevo la puerta ya se había cerrado, el farol se hallaba encima del escalón y un hombre, solo uno, se hallaba de pie delante de ella. Una cogulla negra le caía hasta los pies y un capuchón del mismo color le tapaba el rostro. No se veía nada de su persona, ni su cara ni sus manos. Era un largo sudario negro que se mantenía de pie y bajo el cual podía verse que se movía algo. Ella se quedó mirándolo fijamente durante algunos minutos pero ni él ni ella se dijeron nada. Podría decirse que eran dos estatuas solamente. Dos cosas parecían tener vida en aquel calabozo, la mecha del farol que chisporroteaba a causa de la humedad ambiente y la gota de agua de la bóveda que cortaba aquella crepitación irregular con su chapoteo monótono y hacía temblar la luz del farol en círculos concéntricos en el agua aceitosa de la charca. Por fin la prisionera rompió el silencio. ¿Quién sois? Un sacerdote. Aquella palabra, su acento, el sonido de su voz la hicieron estremecerse. El sacerdote prosiguió articulando sordamente. ¿Estáis preparada? ¿Para qué? Para morir. Oh. Dijo ella. Será pronto. Mañana. Su cabeza que se había erguido con alegría volvió a caer sobre el pecho. Es mucho tiempo. Murmuró. ¿Qué más les daba hacerlo hoy mismo? Tan desgraciadas sois. Le preguntó el sacerdote tras un silencio. Tengo mucho frío respondió la gitana. Entonces se cogió los pies con las manos, en un gesto habitual de quienes sienten frío y que ya vimos también hacer a la reclusa de la Turrolán, y sus dientes castañetearon. Por debajo del capuchón, el sacerdote pareció pasear su mirada por el calabozo. Sin luz. Sin fuego. Sin agua. Es horrible. Sí, respondió ella con el gesto asombrado que la desgracia había dejado en su cara. La luz es para todos. ¿Por qué solo me dan la oscuridad? ¿Sabéis? Preguntó el sacerdote después de un nuevo silencio ¿Por qué estáis aquí? Creo que alguna vez me tu dijeron dijo pasándose sus dedos por las cejas como para ayudarse a recordar pero ya no tu sé. De pronto rompió a llorar como un niño. ¿Querría salir de aquí, señor? Tengo frío y miedo y hay aquí bichos que se me suben por el cuerpo. Muy bien, seguime. A decir esto el sacerdote la tumbó por el brazo y, aunque la desgraciada estaba helada hasta los huesos, aquella mano le produjo una sensación de frío. Oh. Murmuró ella, es como la mano helada de la muerte. ¿Quién sois vos? El sacerdote alzó su capucha y ella se quedó mirándole. Era aquel rostro siniestro que venía persiguiéndola desde hacía tanto tiempo, aquella cabeza de demonio que se le había aparecido en la casa de la Falourdel, por encima de la adorada cabeza de Febo, aquellos ojos que había visto brillar por última vez cerca de un puñal. Aquella aparición tan fatal siempre para ella y que, de desgracia en desgracia, la había ido empujando hasta el suplicio, la sacó de su embotamiento y le pareció que aquella especie de velo que había cubierto su memoria se estaba desgarrando. Todos los detalles de su lóbrega aventura, desde la escena nocturna, en casa de la Falourdel, hasta su encierro en la Tourneille, le vinieron atropelladamente a su cabeza pero no imprecisos y confusos como hasta entonces, sino nítidos, crudos, tajantes, vivos y terribles. Aquellos recuerdos medio borrados y obstruidos por el exceso de sufrimiento, se reavivaron ante el tostro sombrío que tenía delante, de igual manera que el calor hace surgir frescas en el papel blanco las letras invisibles trazadas en él con tinta simpática. Creyó, al verle, que todas las llagas de su corazón se reabrían, sangrantes, a la vez. ¡Ah! exclamó con un temblor convulsivo y tapándose los ojos con las manos. ¡Es él! Luego, descorazonada, dejó caer sus brazos y se quedó sentada, con la cabeza baja, la mirada fija en el suelo, muda y temblorosa. El clérigo la miraba con los ojos de un milano que desde las alturas ha estado planeando en torno a una pobre alondra, oculta en los trigales, y que cada cada vez ha ido reduciendo los círculos formidables de su vuelo y de pronto se abate sobre su presa como una flecha y la sujeta jadeante en sus garras. Ella se puso a murmurar muy bajo. ¡Acabad! ¡Terminad ya! El golpe de gracia. Y, aterrorizada, ocultaba la cabeza entre sus hombros como el cordero que espera el mazazo del carnicero. Así, pues, os causo horror. Dijo él por fin. Pero ella no le respondió. Os causo horror. Volvió a insistir. Los labios de la muchacha se contrajeron como si sonriera. Sí contestó. El verdugo hace escarnio del condenado. Hace meses que me persigue, que me amenaza, que me aterroriza. Sin él, Dios mío, qué feliz habría sido. Él me ha lanzado a este abismo. Santo cielo. Él le ha matado. Mi febo. En este punto dijo levantando los ojos hacia el clérigo y estallando en sollozos. Miserable. ¿Quién sois vos? ¿Qué os he hecho? ¿Por qué me odiáis? ¿Qué tenéis contra mí? Te amo. Contestó el clérigo. Entonces su llanto se cortó súbitamente y se quedó mitándole de una manera estúpida. El clérigo se había puesto de rodillas ante ella y la miraba con ojos encendidos. ¿Me oyes? Te digo que te amo. ¡Qué triste amor! Dijo la desgraciada estremeciéndose. El clérigo prosiguió. Es el amor de un condenado. Los dos permanecieron en silencio durante algún tiempo, abrumados por el peso de sus emociones, él, como turbado, ella como idiotizada. Escucha dijo por fin el sacerdote, que parecía Geita recobrado una extraña serenidad, te lo voy a contar todo. Voy a decirte tú que hasta ahora no me he atrevido siquiera a decirme a mí mismo cuando interrogaba furtivamente mi conciencia en las horas profundas de la noche en donde la oscuridad es tal que parece que Dios no puede vernos. Escúchame, muchacha, antes de conocerre yo era feliz. Y yo. Suspiró débilmente la esmeralda. No me interrumpas. Sí, era feliz o, al menos, creía serlo. Era puro y mi alma estaba helena de una claridad transparente. No hafa nadie más orgulloso y radiante que yo. Los sacerdotes me hacían consultas sobre la castidad y los doctores sobre la religión. Sí, tú conocía todo. La ciencia era mi hermana y me satisfacía. Y no es que no tuviera otros pensamientos, pues emelibra ese de una vez mi cuerpo se había estremecido al paso de unas formas de mujer. Pero esa fuerza del sexo y de la sangre que, loco adolescente, había creído ahogar para siempre, emelibra ese de una vez conmovió convulsivamente la cadena de los férreos votos que me atan, miserable de mí, a las frías piedras del altar, pero el ayuno, la oración, el esrudio, las maceraciones del claustro habían permitido que el espíritu dominase al cuerpo. Además evitaba siempre a las mujeres, y por otra pane me bastaba con abrir un libro para que todos los vapores impuros de mi cerebro se desvanecieran ante el esplendor de la ciencia. A poco tiempo sentía cómo se iban alejando las cosas espesas del mundo y me encontraba tranquilo, deslumbrado y sereno en presencia del resplandor de la eterna verdad. Mientras el demonio no envió para atacarme emelibra a ese que vaga sombras de mujer que pasaban ante mis ojos, por la iglesia o por las calles, o en el cameo y que apenas si me venían en mis sueños, aquello tuvencía con facilidad. Pero, ay, si no he podido alzarme con la victoria es por culpa de Dios que ha hecho al hombre y al demonio de fuerzas desiguales. Escúchame, un día. Aquí el clérigo se detuvo y la prisionera oyó surgir de su pecho sollozos que producían estertores desgartadores. El sacerdote prosiguió. Guión. Un día me encontra a soma o a ventana a mi celda. ¿Qué libro estaba leyendo entonces? Todo es como un torbellino dentro de mi cabeza. En fin, estaba leyendo. Mi ventana data a la plaza y de pronto oí un ruido de pandereta y música. Molesto por verme así interrumpido en mis meditaciones, miré hacia la plaza y tú que yo vi, tú veía también Mocha Yanra, sin embargo, creedme, no era un espectlibra culo hecho para ser contemplado por ojos humanos. Allá abajo, en el suelo, era mediodía y brillaba el sol, estaba bailando una criatura. Tan hermosa era que el mismo Dios la habría preferido a la Virgen y la habría escogido para madre y habría querido nacer de ella si ella hubiese existido cuando él se hizo hombre. Tenía unos espléndidos ojos negros y entre sus cabellos negros jugueteaba el sol transformándolos en hilos de oro. Sus pies desaparecían con el ritmo rápido de la danza como desaparecen los radios de una rueda que gira velozmente. Por coda su cabeza y en sus trenzas negras había unas placas de metal que destellaban con los rayos de sol y eran como una corona de estrellas sobre su frente. Su vestido cuajado de lentejuelas brillaba azul, cubierto de mil destellos, como una noche de verano. Sus brazos, ágiles y morenos, se anudaban y se movían en torno a su cintura y la forma de su cuerpo era de una belleza sorprendente. Oh! Era una figura resplandeciente que se destacaba con fulgor de entre la misma luz del sol. Ay, muchacha, aquella joven eras tú. Sorprendido, embriagado, hechizado, tú miraba y tú miraba. Te miré tanto que, de pronto, me estremecí de pavor y me sentí presa de la fatalidad. El sacerdote, emocionado, se detuvo otra vez. Más tarde prosiguió. Y ya medio fascinado intenté asirme algo en mi caída. Recordé las trampas que el demonio me había tendido en otras ocasiones. Aquella criatura que veía abajo poseía esa belleza sobrenatural que sólo del cielo o del infierno puede proceder. No podía ser una simple muchacha hecha de barro y débilmente ilumi. Nada en su interior por el vacilante rayo de un alma de mujer. Tenía que ser un ángel. Pero un ángel de tinieblas y de llamas, que no de luz. Mientras pensaba en eso, vi junto a ti una cabra, el animal de los aquelarres, que me miraba y se reía. El sol del mediodía ponía fuego en sus cuernos. Fue entonces cuando logré entrever que era una trampa del demonio y estuve cierto de que tú venías del infierno y que venías para perderme. Estaba seguallo de ello. Al llegar aquí el clérigo miró de frente a la prisionera y añadió fríamente. Y aún tú creo. Sin embargo tu hechizo iba surtiendo su efecto, tu danza me trastornaba y sentía como el misterioso maleficio me iba dominando. Todo tú que debería estar despierto se adormecía en mi espíritu y al igual que los que mueren de frío perdidos en la nieve, encontraba placer en dejarme envolver por aquel sueño. De pronto empezaste a cantar. ¿Qué podía hacer yo, miserable? Teucanto era aún más seductor que tu danza. Quise huir y fue imposible. Estaba clavado y fuertes raíces me sujetaban al suelo. Me parecía que el mármol del suelo me había subido hasta las rodillas y tuve que quedarme hasta el final. Tenía helados los pies y la cabeza me hervía. Por fin tú compadeciste de mí, dejaste de cantar y desapareciste. El reflejo de aquella deslumbrante visión, el eco de aquella música hechicera se fueron poco a poco desvaneciendo de mis ojos y de mis oídos y caí contra un rincón de la ventana más rígido y más débil que una estatua. El toque de vísperas me despertó. Me levanté y eché a correr pero, hay, algo, dentro de mí, se había caído y no podía levantarse, algo había surgido en mí de tú que no podía desprenderme. Tras una breve pausa, prosiguió de nuevo. Sí, a partir de aquel día hubo dentro de mí un hombre al que no conocía. Quise servirme de todos mis antiguos remedios, el claustro, el altar, el trabajo, los libros. Locura inútil. Como suena a hueco la ciencia, cuando golpea con desesperación una cabeza llena de pasiones. ¿Sabes acaso, muchacha, tú que desde entonces veía entre mi libro y yo? A ti. Veía tu sombra, la imagen de aquella aparición luminosa que un día había atravesado el espacio para llegar hasta mí. Pero aquella imagen no tenía ya el mismo color, era sombría, fúnebre, tenebrosa, como el círculo negro que se graba mucho tiempo en la vista del Imprudance que ha mirado fijamente al sol. Como no podía librarme de ti, como oía siempre tu canción zumbona en mi cabeza y hasta en mis rezos tuveía bailar y por la noche me parecía que tu cuerpo venía a deslizarse sobre el mío, quise verte, tocarte, saber quién eras, comprobar si tu imagen se asemejaba a aquella imagen ideal que de ti me había quedado, quebrar quizás mi sueño en contacto con la realidad. En cualquier caso esperaba que una impresión nueva borrara la primera, pues la primera se me había hecho ya insoportable. Te busqué y logré verte por desgracia. Cuando conseguí verte por segunda vez, desee verte mil veces, desee verte siempre, como puede uno detenerse en esa pendiente infernal. Desde entonces dejé de ser yo. El otro extremo del hilo con el que el demonio me había atado las alas estaba sujeto a tu pie y desde entonces fui, como tú, un ser errante y vagabundo. Te esperaba bajo los porches para verte, tú espiaba en la calle, tras las esquinas, tú vigilaba desde tu alto de mi torre. Por las noches volvía a mí mismo y me encontraba más hechizado, más desesperado, más embrujado, más perdido. Supe que eras egipcia, bohemia, gitana, zingara, como podía dudar entonces de tu magia. Escucha. Esperé que un proceso pudiera liberarme de tu poder, de tu encanto. Una bruja hechizó a Bruno de Ashr la hizo quemar y se curó. Yo conocía la historia y quise intentar el remedio. Traté primero de que se tú prohibiera bailar en la plaza ante el atrio de Nuestra Señora, esperando así olvidarte si tú no volvías, pero no tú tuviste en cuenta y volviste. Más tarde se me ocurrió secuestrarte y hasta tú intenté una noche. Éramos dos y ya tú habíamos conseguido cuando surgió ese maldito capitán que tú libró de nosotros y allí comenzó tu desgracia, la mía y la suya. Por fin, sin saber ya qué hacer, tú denuncié al santo oficio pensando en curarme como Bruno de Asht. Pensaba, aunque confusamente, que un proceso tú entregaría a mí, que en una prisión podría tenerte y serías mía, que ahí con acento no podrías escaparte de mí, que hacía ya mucho tiempo que tú me poseías y que ya era hora de que yo tú poseyera a mi vez. Cuando uno hace el mal, tiene que hacer todo el mal. Es una locura quedarse a medias en tu monstruoso. La profundidad del crimen provoca delirios de gozo. Un sacerdote y una bruja pueden fundirse en el placer sobre la paja de una mazmorra. Así que tú denuncié. Fue entonces cuando tú asustaba con mis encuentros. Lo que tramaba contra ti, la tormenta que iba acumulando sobre tu cabeza se escapaba de mí en amenazas y en relámpagos. Pero todavía no estaba seguro pues mi proyecto presentaba aspectos horribles que me obligaban a retroceder. Quizás si hubiera renunciado entonces, mi repugnante idea se habría podido resecar en mi cerebro sin llegar a fructificar. Creí siempre que podría depender de mí el proseguir o detener el proceso. Pero todo mal pensamiento es inexorable y desea convertirse en realidad. En donde yo me creía poderoso la fatalidad disponía de más poder que yo. ¡Qué penal, qué penal, ha sido ella, la fatalidad, la que se ha apoderado de ti y tú ha entregado al engranaje terrible de la máquina que tan tenebrosamente yo mismo había construido! Escúchame, que ya estoy acabando. Un día, otro bonito día de sol, veo pasar ante mí a alguien que pronuncia tu nombre y que se ríe con lujuria en sus ojos. ¡Maldición! Le seguí. El resto ya tú conoces. El clérigo se cayó y la muchacha solo acertó a exclamar. ¡Oh, mi febo! No pronunciese ese nombre dijo el clérigo cogiéndola violentamente del brazo. No vuelvas a pronunciar ese nombre. ¡Qué miserable somos! Ese nombre es el que nos ha perdido. O más bien, por el juego inexplicable de la fatalidad, nos hemos perdido los unos a los otros. Estás sufriendo, ¿verdad? ¿Tienes frío, la oscuridad tu ciega, el calabozo tu aprisiona, pero tú queda un rayo de luz en tus entrañas, aunque solo sea tu amor de niña por ese hombre vacío que jugaba con tu corazón? Para mí es distinto, yo llevo el calabozo en mi interior y el frío y la desesperación están dentro de mí. La oscuridad reina en mi alma. ¿Sabes acaso lo que yo he sufrido? He asistido a tu proceso. Estaba sentado en los bandos del santo oficio, sí, bajo una de las capuchas de los sacerdotes un condenado se retorcía de dolor. Cuando tú condenaron yo estaba ahí con acento y ahí con acento estaba también cuando tú interrogaron y cuando tú encerraron. Guarida de lobos. Era mi crimen, mi patíbulo tú que yo estaba viendo alzarse lentamente sobre tu cabeza. En cada testimonio, en cada prueba, en cada requisitoria, yo estaba allí y me ha sido posible contar cada uno de tus pasos en esta vía dolorosa. También estaba yo ahí con acento cuando esa bestia feroz. Oh, pero yo no había previsto la tortura. Escúchame. Te he seguido en la cámara de la tortura. Te he visto desnudar y manipular medio desnuda por las manos infames del verdugo. Y vi tu pie, ese pie al que hubiera querido, por un imperio, besar una sola vez y morir, ese pie bajo el que yo habría experimentado tanta felicidad si me pisara la cabeza, tu vi preso en aquella horrible bota que convierte los miembros de un ser vivo en un amasijo sangrante. Oh, el miserable. Mientras veía eso, escondía bajo mis hábitos un puñal con el que me desgarraba el pecho. Cuando tú lanzaste aquel grito, tú hundí en mis carnes, al segundo grito me tu clavé en el corazón. Mira, creo que aún estoy sangrando. Abrió entonces su sotana y en efecto, su pecho aparecía desgarrado como por el zarpazo de un tigre y tenía en un costado una herida bastante ancha todavía sin cicatrizar. La prisionera retrocedió horrorizada. Oh. Dijo el clérigo. Ten piedad de mí, muchacha. Te crees desdichada, pero, ay, no sabes tú qué es la desgracia. Amar a una mujer. Ser sacerdote. Ser odiado. Amarla con todas las fuerzas de su alma, saberse presto a dar su sangre por la más pequeña de sus sonrisas, su reputación, su salvación, la inmortalidad, la eternidad, esta vida y la otra, lamentar no haber sido rey, genio, emperador, arcángel o dios para someterse a sus pies como el menor de los esclavos. Estrechar la noche y día en mis sueños y en mis pensamientos y verla enamorada de un uniforme de soldado. No poder ofrecerle sino una miserable sotana de clérigo que le provocará miedo y rechazo. Estar presente con sus celos y su rabia mientras ella prodiga a un miserable a imbécil fanfarrón sus tesoros de amor y de belleza. Contemplar ese cuerpo que os abraza, esos senos tan dulces, esa carne palpitar y enrojecer bajo los besos de otro. Oh, cielos. Amar sus pies, sus brazos, su cuello, pensar en sus venas azules, en su piel morena hasta retorcerse noches enteras en el suelo de la celda, y ver convertirse en torturas todas las caricias, con las que uno ha soñado para ella. No haber conseguido después de todo más que acostarla en aquella cama de cuero. Esas son las verdaderas tenazas puestas al rojo en el fuego del infierno. Feliz el que es aserrado entre dos tablas o descuartizado con cuatro caballos. ¿Sabes algo del suplicio que tú hacen sufrir noches enteras tus propias arterias que tú hierven, tu corazón que estalla y tu cabeza que se rompe, tus dientes que se muerden las manos, verdugos encarnizados que tú vuelven continuamente como en una parrilla al rojo en pensamientos de amor, de celos y de desesperación? Muchacha, por favor. Dame un momento de tregua. Un porn de ceniza para estas brasas. Enjuga, tuturuego, el sudor que a chorros discurre por mi frente. Niña. Tortúrame con una mano pero acaríciame con la otra. Ten piedad, muchacha. Compadécete de mí. El sacerdote se revolvía en el agua del suelo y se golpeaba la cabeza contra las aristas de los escalones de piedra mientras la muchacha, inmóvil, le escuchaba y le miraba. Cuando por fin se cayó, agotado y jadeante, ella repitió a media voz. Oh, mi febo. El sacerdote se arrastró hasta ella de rodillas. Por favor suplicó si tenéis entrañas no me rechacéis. Te amo. Soy un miserable. Cuando pronuncias ese nombre, desventurada, es como si triturases con tus dientes todas las fibras de mi corazón. Por favor. Me voy contigo al infierno si vienes de ahí con acento. El infierno en donde estés será mi paraíso, pues tu presencia es más encantadora que la de Dios. Dime, ¿no me amas? El día en que cualquier mujer llegase a rechazar un amor semejante, habría creído que las montañas se abrirían. Oh. Si tú quisieras. Podríamos ser tan felices. Huirlamos. Yo tú ayudaría a hacerlo. Podríamos ir a cualquier lugar. Buscaríamos en la tierra el lugar más luminoso, con más árboles, con cielo más azul. Nos amaríamos, nos entregaríamos nuestras almas y nuestra sed de nosotros mismos sería tan insaciable que la calmaríamos en común en la copa inextinguible de nuestro amor. La muchacha le interrumpió con una risa terrible ahiriente. Fijaos, padre, tenéis sangre en las uñas. El sacerdote se quedó petrificado durante algunos instantes, con la vista fija en sus manos. Pues entonces prosiguió el clérigo, con una extraña dulzura ultrajame, burlate de mí, abrúmame, pero ven conmigo. Apresurémonos. Te repito que es para mañana. Es el patíbulo de la greve, ¿recuerdas? Está ya preparado. Es horrible, verte marchar en esa carreta. Por favor, nunca había sentido como ahora todo tú que tú amo. Podrás amarme quizás después de haberse salvado y no me importa que puedas odiarme tanto tiempo como quieras, pero ven, por favor. Es mañana. Mañana. La horca. Tu suplicio. Sálvate. Apiádate de mí. La tomó el brazo, estaba muy turbado y quiso llevarla consigo. Ella clavó en él una mirada penetrante. ¿Qué le ha ocurrido a mi Febo? Ah. Dijo el clérigo soltándola el brazo. No tenéis piedad. ¿Qué le ha ocurrido a Febo? Repitió fríamente. Ha muerto contestó el clérigo. Muerto. Dijo ella con el mismo tono glacial. Entonces, ¿por qué me habláis de vivir? Él no la escuchaba. Oh. Decía hablando consigo mismo, debe estar muerto. La hoja profundizó mucho e incluso creo que llegué con la punta al corazón. Sí. Tenía puesta mi vida en aquel puñal. La muchacha se lanzó sobre él como una fiera rabiosa y le empujó hacia la escalera con fuerza sobrehumana. Vete, monstruo. Vete, asesino. Déjame morir. Que nuestras sangres dejen sobre tu frente una mancha indeleble. Ser tuya, jamás, jamás. Nada, ni el infierno será capaz de reunirnos. Vete, maldito. El clérigo tropezó en la escalera, cogió su lámpara y empezó a subir lentamente los escalones que llevaban a la puerta, la abrió. Y salió del calabozo. De pronto la muchacha vio de nuevo aparecer su cabeza, tenía una expresión de espanto y le gritó con una voz de rabia y desesperación. Te repito que ha muerto. Ella cayó de bruces y ya no se volvió a oír en la mazmorra más que el suspiro de aquella gota de agua que hacía temblar el charco en la oscuridad. V. La madre. No creo que pueda haber en el mundo nada más alegre que las ideas que despierta en el corazón de una madre la vista de los zapatitos de su hijo principalmente cuando se trata de los zapatos de una fiesta, de los domingos, del día del bautizo, esos zapatitos bordados hasta la misma suela con los que el niño no ha dado todavía un paso. Ese zapatito tiene tanta gracia, le es tan imposible andar que, para la madre, es como si viera a su hijo. Le sonríe, tú besa y le habla. Se pregunta cómo un pie puede ser tan pequeñito y, aunque no esté el niño, solo basta el zapatito para hacer aparecer ante los ojos de la madre a la dulce y frágil criatura. Cree verla y tú consigue en realidad, la ve viva, sonriente, con sus delicadas manitas, con su cabecita redonda y sus labios puros, con sus ojos serenos cuyo cristalino es azulado. Si es en invierno, ahí está, gateando por la alfombra y trepando con grandes dificultades a un taburete y la madre tiembla pensando que pueda acercarse al fuego. Si es en verano, va gateando por el patio o por el jardín, o arranca la hierba de entre las piedras, mira ingenuamente a los grandes perros, a los grandes caballos, sin miedo alguno, juega con las conchas, con las flores y enfada al jardinero que encuentra los macizos llenos de arena y tierra por los caminos del jardín. Todo es alegre y brillante a su alrededor, como tú es el y hasta el soplo de aire y el rayo de sol que juegan a placer entre los rizos alborotados de su pelo. E zapato sugiera a la madre todo esto y le derrite el corazón como el fuego a la cera. Pero cuando el niño se pierde, esos mil recuerdos alegres y tiernos que se agolpan en torno al zapatito se convierten en otros tantos motivos de cosas horribles. Ese bonito zapato bordado no es más que un instrumento de tortura que destroza continuamente el corazón de la madre. La fibra afectada siempre es la misma, la más profunda, la más sensible, pero ya no es un ángel quien la acaricia sino un demonio el que la desgarra. Una mañana, mientras el sol de mayo surgía majestuoso por esos cielos de un azul intenso sobre los que al garofalo le gusta colocar sus descendimientos de la cruz, la reclusa del aturro la noyó un ruido de ruedas de caballos y de hierros en la plaza de greve. Se despertó, colocó su melena en sus orejas para reducir el ruido y se puso a contemplar de rodillas aquel objeto inanimado que adoraba desde hacía ya quince años. Aquel zapatito, ya tú hemos dicho, significaba para ella todo el universo. En él estaban concentrados todos sus pensamientos y así sería hasta su muerte. La cantidad de amargas imprecaciones que había lanzado al cielo, la quejas enternecedoras, las plegarias y los sollozos, a causa de aquel juguetito de satén rosa, sólo la cueva sombría de la Turrolán podía saberlo. Nunca tanta desesperación se ha extendido sobre algo tan lindo y tan gracioso. Se habría dicho que aquella mañana su dolor se escapaba más violento que de costumbre y desde el exterior se oían sus lamentos lanzados en voz alta y monótona. Algo que partía el corazón. Hija mía. Hija mía. Decía la Sachet. Mi pobre, mi querida niña. Ya no tuveré nunca. Se acabó para siempre. Me parece que fue ayer. Dios mío, Dios mío. Más valiera no habermela dado para quitarmela tan pronto. ¿No sabéis acaso que nuestros hijos viven siempre en nuestro vientre y que una madre que ha perdido a su hijo ya no cree en Dios? ¡Ay! ¡Qué desgraciada soy! ¿Quién me mandó salir de casa aquel día? Señor, señor, ¿por qué me la habéis quitado así? Es que no me habéis visto nunca con ella cuando la calentaba con gozo con mi cuerpo, cuando me sonreía mientras mamaba, cuando hacía andar sus piececitos por mi pecho hasta llegar a mi boca. Si hubierais visto esto, Dios mío, habríais tenido piedad de mi alegría y no me habríais quitado el único amor que me quedaba en mi corazón. Tan miserable era yo, señor, para que ni siquiera me hubieseis mirado antes de condenarme. ¡Ay, señor! Aquí está mi zapato, pero, ¿dónde está el pie? ¿Y el resto? ¿Y mi hija? ¿Qué han hecho contigo? Devolvedmela, señor. Devolvedmela, aunque solo sea una hora, un minuto y mandadme después con los demonios para toda la eternidad. Mis rodillas, señor, se han descarnado quince años de tanto rogaros. No es bastante aún, señor. Oh, si supiera dónde está una orla de vuestras vestiduras, me agarraría a ella con mis manos y no tendríais más remedio que devolvermela. Mirad su zapatito, señor, no os apiadáis de mí. Podéis condenar a este suplicio a una pobre madre, durante quince años. Virgen Santa al Virgen Santa de los cielos. A mi niño Jesús, me tú han quitado, me tú han robado, me tú han comido entre los brezos, le han bebido la sangre y han machacado sus huesos. ¿Qué me importa a mí que esté en el cielo? No quiero a vuestro ángel, quiero a mi niña. Soy una leona y quiero a mi cachorro. Oh, me arrastraré y me golpearé la cabeza contra las piedras, me condenaré y os maldeciré si no me devolvéis a mi hija. Ya veis cómo tengo los brazos destrozados, no vais a tener piedad de mí, señor. Oh, devolvedme a mi hija aunque no me deis más que sal y pan negro, ella me calentará como el sol. Dios mío. Señor mío. Yo solo soy una pobre pecadora, pero mi hija me hacía piadosa, por su amor me había hecho más religiosa y os veía a través de sus sonrisas como por una rendija en el cielo. Oh, señora, permítime que pueda únicamente una vez, una sola vez, calzar en su lindo pie sonrosado este zapatito y moriré bendiciéndoos, Virgen Santa. Quince años. ¿Qué mayor sería ya? Desventurada niña. Entonces, será posible que ya no vuelva a verla. Ni siquiera en el cielo, porque yo no iré allí. Cuánta miseria. Tener que contentarse con este zapato. La desgraciada mujer se había echado sobre el zapatito, su consuelo y su desesperación desde hacía ya muchos años, pero sus entrañas se desgarraban en sollozos como el primer día, pues siempre es el primer día para una madre que ha perdido a su hija. Esa pena, ese dolor nunca se hace viejo. La ropa de luto puede gastarse o blanquearse con el tiempo pero el corazón siempre estará enlutado. En aquel momento pasaron ante la celda un grupo de voces frescas y alegres. Siempre que veía a niños o oía sus voces, la pobre madre se precipitaba hacia el ángulo más sombrío de su sepulcro. Se habría dicho que intentaba hundir su cabeza entre los muros para no oírlos. Esta vez sin embargo no fue así, se hirguió como sobresaltada y escuchó con gran atención, uno de los muchachos acababa de decir. Es que hoy van a colgar a una gitana. Con el brusco sobresalto de aquella araña que ya hemos visto lanzarse sobre una mosca al notar el movimiento de su tela, ella corrió hacia el tragaluz que daba, como ya sabemos, a la plaza de greve. En efecto, se había colocado una escalera cerca del patíbulo permanente y el verdugo se ocupaba en la revisión de las cadenas oxidadas por la lluvia. Había curiosos a su alrededor. El alegre grupo de muchachos ya se había alejado. La sachet buscaba con la mirada a algún transeúnte al que pudiera interrogar y vio cerca de su celda a un sacerdote que aparentaba estar leyendo en el breviario público pero que le interesaba mucho menos aquel breviario protegido por rejas que el patíbulo hacía el que, de vez en cuando, lanzaba una ojeada sombría y esquiva. Padre le preguntó. ¿A quién van a colgar ahí? El sacerdote la miró sin responder y ella preguntó de nuevo. Entonces dijo. No tú sé. Han dicho unos chiquillos que iban a colgar a una gitana insistió la reclusa. Creo que sí respondió el sacerdote. Entonces Paquet la Chante Fleury soltó una carcajada de hiena. Hermana, mucho debéis odiar a las gitanas replicó el sacerdote. ¿Qué si las odio? Son brujas y ladronas de niños. Me devoraron a mi niña, pobrecita. Mi única hija. Ya no me queda Coraxon. Ellos se la comieron. Asustaba el verla pues su aspecto era aterrador. El sacerdote la miró fríamente. Hay una sobre todo a la que odio y he maldecido. Es una joven de la edad que mi hija tendría ahora, si su madre no me la hubiera comido. Cada vez que esa joven víbora pasa ante mi celda me revuelve la sangre. Pues hermana, alegraos, porque esa es a la que vais a ver morir. Inclinó la cabeza sobre el pecho y se alejó lentamente. La reclusa se retorció los brazos de contento. Le había predicho que la colgarían. Gracias, padre. Y se puso a dar grandes zancadas ante los barrotes de su ventana, desmelenada, con los ojos encendidos y empujando la pared con su hombro. Tenía el aspecto feroz de una loba hambrienta, encerrada hace mucho tiempo y que imagina próximo el momento de la comida. Vi tres corazones de hombre distintos. Sin embargo, Febo no había muerto. Los hombres de su especie son duros de pelar. Cuando Maese Pili Leulier, abogado extraordinario del rey, dijo a la pobre Esmeralda, se está muriendo, era por error o por broma. Cuando el archidiaco no repitió a la condenada. Ertam Serto, ocurría que, en realidad no sabía nada de ello, aunque tú creyera, aunque contara con ello y aunque no dudara de ello e incluso aunque así tú esperase. Habría sido demasiado duro dar a la mujer que amaba buenas noticias de su rival. Cualquier hombre habría hecho otro tanto en su lugar. No es que la herida de Febo no hubiera sido grave, pero tú habías sido menos de tú que el archidiaco no se jactaba. El boticario, al que le habían llevado en el primer momento los soldados de la ronda, había temido por su vida durante ocho días e incluso se tú había dicho en latín. Pero la juventud había vencido y, como, ocurre con frecuencia, a pesar de los pronósticos y de los diagaósticos, la naturaleza se había complacido en salvar al enfermo ante las barbas del médico. Ya había sufrido los primeros interrogatorios por parte de Pili Leulier y de los inquisidores estando aún en el catre del boticario, circunstancia esta que le había molestado mucho. Por eso, un buen día, sintiéndose mejor, viejó sus espuelas de oro al boticario, en pago de sus servicios, y les apareció. Esta circunstancia no entorpeció para nada la instrucción del proceso, ya que la justicia de entonces se preocupaba muy poco de la claridad y de la equidad de un proceso criminal. Solo se pedía que el criminal fuera colgado. Los jueces tenían bastantes pruebas contra la esmeralda, creían, por otra parte, que Febo había muerto y no se preocuparon más de ello. Por tu demás, Febo no había ido muy lejos. Había ido sencillamente a reunirse con su compañía, de guarnición en Kiwembrie, en Le de France, a poca distancia de París. Además no le agradaba en absoluto comparecer en persona en aquel proceso. Deducía vagamente que su papel iba a ser poco airoso, en el fondo, no tenía ideas muy claras y no sabía muy bien qué pensar del asunto. Poco religioso y harto supersticioso, como cualquier soldado, cuando pensaba en aquella aventura no quedaba muy tranquilo acerca de la cabra, las extrañas circunstancias en que había conocido a la esmeralda, la forma no menos extraña en que ella le había dejado adivinar su amor, su condición de gitana y en fin el asunto del fantasma encapuchado. Creía entrever en esa historia mucho más de magia que de amor, probablemente una bruja o tal vez el diablo, en fin, una comedia o, para decirlo en el lenguaje de la época, un misterio muy desagradable en el que él desempeñaba un papel muy poco airoso, el del que recibe los golpes y las burlas. En cualquier caso, el capitán se encontraba muy apesadumbrado y sentía esa especie de vergüenza que la fontaine ha definido tan admirablemente. «¡Onteux com me unranaard cu unepul aurait!» «Pri». Esperaba que el asunto no diera mucho que hablar, pensaba que, estando el ausente, su nombre apenas sí sería pronunciado o que, en cualquier caso, no iría más allá del alegato de la tourneille. En nada se equivocaba en este último punto pues no existía entonces la Gaceta de los Tribunales y como apenas si pasaba una semana sin hervir a un falsificador o sin colgar a una bruja, o sin quemar a un hereje en cualquiera de las innumerables justicias de París, se estaba ya tan acostumbrado a ver en todos los cruces a la vieja Temis feudal, con los brazos remangados haciendo su trabajo en las orcas, en las escaleras y en las picotas, que no se le daba la menor importancia. Avergonzado como un zorro, atrapado por una gallina. Se conocía con este nombre a los patíbulos y picotas fijos, erigidos en las plazas públicas. La gente bien de aquella época apenas si conocía el nombre del condenado que pasaba a su lado y todo tu más era el populacho el que gustaba aún de platos tan vulgares como el de una ejecución. Una ejecución era un incidente habitual en la vía pública, algo así como el horno portátil del panadero o la venta pública de carnes y pieles, así, el verdugo era una especie de carnicero con ropas un poco más oscuras que los demás. Así, pues, Febo no tardó demasiado en olvidarse de la encantadora Esmeralda o similar, como él decía, ni de la puñalada de la gitana o del fantasma encapuchado poco le importó cuál de los dos había sido, y de los resultados del proceso. Sin embargo en cuanto su corazón se vio libre, enseguida le vino a la cabeza la imagen de Flor de Lis. Su corazón, como la física de la época, sentía horror del vacío. Además, la permanencia en Kiwe Embry era muy aburrida, se trataba de un pueblo de herradores y de vaqueras, de manos ásperas y agrietadas, una larga fila de casuchas y chozas que bordean ambos lados de la calle a tu largo de media legua, en fin, tú que se dice una Kiwe. Kiwe significa cola en francés. Flor de Lis era su anterior pasión, una linda joven con una dote encantadora. Así, pues, una buena mañana, repuesto ya de su herida, y suponiendo que después de dos meses el asunto aquel de la gitana estaría ya bien olvidado, el enamorado caballero llegó impaciente a las puertas de la mansión Gondelaurier. No prestó demasiada atención a un grupo harto numeroso que se agolpaba en la plaza, ante el pórtico de Nuestra Señora. Pensó que puesto que era el mes de mayo, se trataría de alguna procesión, de algún pentecostés o de alguna otra fiesta. Ató su caballo a las anillas de la entrada y subió alegremente a ver a su bella prometida. Esta se encontraba sola con su madre. Flor de Lis guardaba aún en su corazón la escena de la bruja, su cabra, aquel maldito alfabeto y la prolongada ausencia de Febo. Sin embargo, al ver entrar a su capitán, le encontró un aspecto tan atractivo, con su gonela nueva, su tal y tan reluciente, y con una actitud tan apasionada que se ruborizó de placer. Ella misma estaba más atractiva que nunca. Había trenzado de maravilla su magnífica cabellera rubia y llevaba un vestido azul celeste que también les va a las mujeres muy blancas, coquetería que le había enseñado Kouloumbi, y tenía un tanto turbada la mirada con esa especie de languidez amorosa que aún les favorece más. Febo, que hacía tiempo no había visto a ninguna mujer, salvo las busconas de Kiwé Embryé, se quedó embelesado contemplando a Flor de Lis. Esta circunstancia le propició una actitud galante y delicada que facilitó rápidamente la reconciliación. La misma señora de Gondelaurier, siempre tan maternal y sentada en su gran sillón, no se sintió con fuerzas para hacerle reproches y los que le dedicó Flor de Lis, se convirtieron pronto en tiernos arrullos. La muchacha se hallaba junto a la ventana tejiendo aún su gruta de Neptuno. El capitán, apoyado en el respaldo de su silla, recibía los amorosos reproches, a media voz, de Flor de Lis. ¿Qué ha sido de vos desde hace más de dos meses, mala persona? Os juro —respondía Febo, un poco molesto por la pregunta, que sois tan hermosa que hasta un obispo se prendería de vos y ella no podía evitar una sonrisa. Está bien, está bien, caballero. Dejemos mi belleza y respondedme. No debo serlo tanto, por tú que se ve. Pues sabed, querida prima que me llamaron de mi guarnición. ¿Y dónde está la tal guarnición, por favor? ¿Y por qué no habéis venido ni siquiera a despediros? En Kiwembrie. Febo estaba encantado de que la primera pregunta le ayudara a esquivar la segunda. Pero si está aquí, al lado. ¿Cómo no habéis venido a verme ni una sola vez? La pregunta era ya muy comprometida para Febo. Es que, el servicio, y además, mi encantadora prima, sabed que he estado enfermo. Enfermo. Exclamó ella, asustada. Sí, herido. Herido. La pobre muchacha se quedó confusa. Oh. No os asustéis por tan poca cosa —dijo Febo despreocupadamente. Una discusión, una estocada. — ¿Qué más os da? ¿Qué más me da? —exclamó Flor de Lis alzando sus bellos ojos llenos de lágrimas. — ¿No sabéis tú qué decís? ¿Qué estocada ha sido esa? — Quiero saberlo todo. — Está bien, querida. He tenido mis más y mis menos con Mae Fedi, ¿sabéis? El teniente de Saint Germain en la ye y nos hemos descosido la piel un poquito cada uno. Eso ha sido todo. El mentiroso capitán sabía muy bien que un lance de honor permite a un hombre realzarse ante los ojos de una mujer. En efecto, Flor de Lis le miraba a los ojos con un sentimiento de miedo, de amor y de admiración. Pero no se había quedado tranquila del todo. — Ojalá estéis totalmente repuesto, Febo mío. — No conozco a ese Mae Fedi, pero es un villano y... ¿por qué habéis discutido? Aquí Febo, cuya imaginación se mostraba mediocremente creadora empezaba ya a encontrar dificultades para salir bien parado de su proeza. Ya no me acuerdo. Cosa de poco. Un caballo, unas palabras. — Hermosa prima, dijo, para así poder cambiar de conversación. — ¿Por qué hacen tanto ruido en la plaza? Febo se aproximó a la ventana. — Dios mío. Fijaos, querida prima, cuánta gente hay en la plaza. — No tú se dijo Flor de Lis, algo he oído de una bruja que va a retractarse esta mañana ante la iglesia para ser colgada luego. El capitán estaba tan seguro de que el asunto de la esmeralda estaba ya liquidado, que le importaron muy poco las palabras de Flor de Lis. A pesar de todo le hizo un par de preguntas. — ¿Cómo se llama la bruja? — No tú se le contestó. — Y, ¿qué dicen qué ha hecho? Ella contestó levantando esta vez sus blancos hombros. — No tú sé. — Dios mío. Dijo la madre. Hay tantas brujas ahora que se las quema sin saber ni cómo se llaman. Sería tanto como querer conocer el nombre de todas las nubes del cielo. Pero podemos estar tranquilos dentro de todo, pues Dios lleva un buen registro. Aquí la venerable dama se levantó y se acercó a la ventana. — Señor. — Tenéis razón, Febo. — ¡Qué cantidad de populacho! — Bendito sea Dios. Están hasta en los tejados. — Sabéis, Febo, esto me recuerda a mi juventud, la entrada del rey Carlos VII. Había tanta gente como hoy. Ya no sé en qué año era. Cuando os cuento estas cosas os da la impresión de mucho tiempo, sin embargo, para mí es tan poco. En cualquier caso el pueblo era mucho mejor que hoy. Había gente hasta en los matacanes de la Porte Saint-Antoine. El rey llevaba a la reina a la grupa de su caballo y tras sus oulteísas iban todas las damas a la grupa con sus señores. Recuerdo que nos reímos mucho porque al lado de Amanjón de Garlande, que era muy bajito, iba el señor de Matefelon, un caballero de estatura gigantesca, que había matado ingleses a montones. Era muy hermoso. Era un desfile de todos los gentiles hombres de Francia con sus oriflamas desplegadas al viento. Desfilaban los de pendón y los de bandera, y, yo que sé cuánto más. El señor de Calan con pendón, Jan de Chateaumorant con bandera. El señor de Cousy con bandera y más lienzos que ningún otro, exceptuando. Al duque de Borbón. ¡Ay! Qué triste es pensar en cosas que han existido y que ya no volverán. Los dos enamorados no escuchaban a la respetable viuda. Febo había vuelto a apoyarse en el respaldo de la silla de su prometida, lugar privilegiado, desde donde su mirada libertina dominaba todas las aberturas de la marquesota de Flor de Lis, que de vez en cuando se entreabría tan oportunamente, permitiéndole ver tantas cosas exquisitas y dejándole adivinar tantas otras, que Febo deslumbrado por aquella piel con reflejos de Satán, se decía para sí, ¿cómo puede amarse a alguien que no sea blanca? Los dos estaban silenciosos. La joven le miraba de vez en cuando con ojos dulces y enamorados y sus cabellos jugaban con un rayo de sol de primavera. Febo dijo de pronto Flor de Lis en voz baja. Vamos a casarnos dentro de tres meses, juradme que jamás habéis amado a otra mujer. Os tu juro, ángel mío. Respondió Febo acompañando sus palabras con una mirada apasionada. Hasta él mismo Setú creía seguramente en esos momentos. La buena madre, encantada de ver a los prometidos en una armonía tan dulce, había salido de la estancia para ocuparse de algún quehacer de la casa. Febo se dio cuenta de ello y la soledad animó de tal manera al aventurado capitán que se le llenó la cabeza de extrañas ideas. Flor de Lis le amaba, él era su prometido y los dos estaban solos. Su antigua atracción hacia ella se había despertado, no quizás en toda su frescura, pero sí en todo su ardor. Después de todo tampoco es un gran crimen el comer un poco de trigo aunque aún esté verde. No sé si fue esto tú que le pasó por la cabeza, pero tú que es cierto es que Flor de Lis se asustó repentinamente por la expresión de su mirada. Miró a su alrededor y no vio a su madre. Dios mío. Dijo sonrojada y nerviosa. ¿Qué calor tengo? Si respondió Febo, ya estamos cerca del mediodía y el sol es molesto, corramos las cortinas. No, no, al contrario dijo la pobre muchacha, necesito aire. Y como una cierva que oye el jadear de la jauría, se levantó y corrió hacia la ventana, la abrió y se apresuró hasta el balcón. Febo, un tanto contrariado, la siguió. La plaza de Nuestra Señora, a la que daba el balcón, como sabemos, ofrecía en aquellos momentos un espectáculo siniestro y singular que cambió el motivo del miedo de la tímida Flor de Lis. Un gentío enorme que refluía hacia todas las canes adyacentes, abarrotaba la plaza propiamente dicha. El pequeño muro que rodeaba la plaza no habría sido suficiente para mantenerla libre si no hubiera sido reforzado por una doble y apretada fila de alabarderos y de arcabuceros con sus culebrinas en la mano. Gracias a ese bosque de picas y de arcabuces, la plaza estaba vacía. La entrada estaba flanqueada por un destacamento de alabarderos con las enseñas del obispo. Las fuertes puertas de la iglesia estaban cerradas, tu que contrastaba con las innumerables ventanas de la plaza que abiertas todas de arriba a abajo dejaban asomar miles de cabezas amontonadas casi como las balas de cañón en un parque de artillería. La superficie de toda aquella multitud era gris, sucia y terrosa. El espectáculo que estaba esperando era evidentemente de los que interesan y atraen a tu que hay de más bajo entre la población. Nada más repulsivo que el rumor cuje surgía de aquel hormiguero de gorros amarillentos y de cabellos sordidos. Entre acuplgentfo había más risas que gritos y abundaban más las mujeres que los hombres. De vez en cuando el rumor general se veía atravesado por una voz agria y vibrante. —¡Eh! Mayet Balifre. —¿Van a colgarla ahí? —¡Imbécil! —¡Aquí es la retractación pública, ensayal! Dios va a soltarle unos latinajos a la cara. Siempre se hace a mediodía. Si tú que tu interesa es la horca, entonces vete a la greve. Ya iré después. —¡Eh! Boucandri, escucha. —¿Es verdad que ha rechazado al confesor? —¡Sí, Bechaibne, parece que sí! —¡Vaya con la pagana! —¡Siempre se hace así, señor! El bailío del palacio tiene que entregar al malhechor, ya juzgado, para la ejecución, si es laico al prevoste de París, si es clérigo al encargado del obispado. —¡Gracias, señor! —¡Dios mío! —decía Flor de Lis pobre criatura. Este pensamiento llenaba de dolor la mirada que ella paseaba por la multitud. El capitán, mucho más pendiente de ella que de aquel montón de harapientos, pasaba el brazo, amorosamente, rodeándola por la cintura. Ella se volvió suplicante y sonriente. —Por favor, Febo, dejadme ahora. Si volviera mi madre vería vuestra mano. En aquel momento comenzaron lentamente a dar las doce en el reloj de Nuestra Señora y un murmullo de satisfacción estalló entre la multitud. Todavía no se habían extinguido las vibraciones de la última campanada cuando todas las cabezas se arremolinaron, como las aguas bajo un vendaval, y un inmenso clamor surgió del suelo, de las ventanas y de los tejados. —¡Ahí viene! Flor de Lis se llevó las manos a los ojos para no ver. —Preciosa le dijo Febo deseáis entrar. No respondió, y los ojos ojos que acababa de cerrar por miedo, volvió a abrirlos por curiosidad. Una carreta, tirada por un robusto caballo normando, rodeada de soldados a caballo con librea violeta y grandes cruces blancas en el pecho, acababa de desembocar en la plaza por la calle Sáimpica-Sentaux-Boeufs. Los soldados de la guardia iban abriéndoles paso. Al lado de la carreta iban a caballo algunos oficiales de la justicia y de la política, reconocibles por sus ropajes negros y por su torpe manera de montar. A la cabeza de todos ellos desfilaba Maese Jack Charmollué. En la fatal carreta iba sentada una muchacha con los brazos atados a su espalda, sin ningún sacerdote a su lado. Iba con el sallal y sus largos y negros cabellos la moda de entonces era no cortarlos hasta llegar al pie del cadalso caían sueltos por su cuello y sus hombros medio descubiertos. Por entre la ondulante cabellera, más negra y brillante que el plumaje de un cuervo, se veía retorcerse y anudarse un cordón gris y rugoso que desollaba las frágiles clavículas y se enrollaba al delicado cuello de la pobre muchacha como un gusano a una flor. Bajo la cuerda brillaba un pequeño amuleto adornado con avalorios verdes que le habían dejado, sin duda, porque no puede negarse nada a los que van a morir. Los espectadores de las ventanas podían ver en el fondo de la carreta sus piernas desnudas que ella intentaba ocultar por un último instinto de pudor femenino. A sus pies se veía una cabrita atada. La condenada sujetaba con sus dientes su camisa mal puesta. Se diría que, en su desgracia, estaba sufriendo más por verse así expuesta, medio desnuda, a todas las miradas. ¡Ay! El pudor no se ha hecho para ser sometido a tales circunstancias. ¡Jesús! dijo vivamente Flor de Lis al capitán. ¡Mirad, querido primo! ¡Es aquella vulgar gitana de la cabra! Mientras hablaba así se volvió hacia Febo, que tenía los ojos fijos en la carreta y que se encontraba muy pálido. ¡Qué gitana de la cabra! Preguntó entre balbuceos. ¿Cómo? Replicó Flor de Lis no os acordáis ya. Febo la interrumpió. No sé a qué os referís. Febo hizo ademán de entrar, pero Flor de Lis, cuyos celos, que esta misma gitana había ya excitado en otra ocasión, acababan de despertarse de nuevo, le lanzó una mirada penetrante y desconfiada. Ella recordaba vagamente en ese momento haber oído hablar de un capitán mezclado en el proceso de aquella bruja. ¿Qué os ocurre, Febo? Se diría que esa mujer os ha turbado. Febo intentó bromear. A mí. Ni mucho menos. ¿Qué cosas? Entonces quedaos y veamos hasta el fin indicó él simperiosamente. A desventurado capitán no le quedó más solución que permanecer ahí con acento. Lo que le tranquilizaba un poco era que la condenada no quitaba la vista del suelo de la carreta. Era la esmeralda, con toda certeza. En este último peldaño de lo probio y de la desgracia, ella se mostraba aún hermosa y sus enormes ojos negros parecían más grandes aún a causa de tú demacradas que apareclan sus mejillas. Su perfil líbido era puro y sublime. Se parecla a tú que había sido, como una virgen de masaccio se parece a una virgen de Rafael, más débil, más delgada, más demacrada. Por tu demás, salvo su pudor, no quedaba en ella nada que no estuviera descuidado, como si todo le fuera indiferente, tan castigada se había visto por el estupor y por la desesperación. Su cuerpo se movía al compás de los tumbos de la carreta como algo roto a inerte. Su mirada era triste y desvaída y aún podía percibirse una lágrima en sus ojos pero inmóvilo, por mejor decir, helada. Ya la lúgubre cabalgata había pasado por entre la multitud, entre gritos de alegría y actitudes de curiosidad. Hay que decir sin embargo, afuer de historiador fiel, que viéndola tan bella y tan abatida, mucha de aquella gente, incluso los de corazón más duro, se sintieron conmovidos. Por fin la carreta llegó hasta la plaza y se detuvo ante el pórtico central. La escolta se colocó a ambos lados. Cesaron los rumores y los gritos entre la multitud y en medio de aquel silencio lleno de solemnidad y de ansiedad, se abrieron las dos hojas de la gran puerta, girando sobre sus goznes, que chirriaron con un ruido de pífano. Entonces se vio todo a tu largo la profundidad de la iglesia, sombría, de luto, iluminada apenas por algunos cirios que brillaban a tu lejos en el altar mayor, abierta, como las fauces de una caverna en medio de una plaza rebosante de luz. Más al fondo, entre las sombras del ábside, lograba entreverse una gigantesca cruz de plata, bordada sobre un lienzo negro que colgaba desde la bóveda hasta el suelo. Toda la nave estaba desierta, aunque en los asientos del coro se distinguían confusamente algunas cabezas de clérigos y, cuando la puerta se abrió del todo, surgió de la iglesia un canto grave y monótono que lanzaba abocanadas fragmentos de salmos lúgubres sobre la cabeza de la condenada. Al mismo tiempo otra voz aislada del coro entonaba en las gradas del altar mayor este melancólico ofertorio. El que oye mi palabra y cree en el que me ha enviado, tiene la vida eterna y no será juzgado, pasa de la muerte a la vida. Este salmo que algunos ancianos perdidos, entre la oscuridad, cantaban de lejos a aquella hermosa criatura llena de juventud y de vida, acariciada por la brisa de la primavera, inundada de sol, era de la misa de difuntos. El pueblo escuchaba con recogimiento. La infeliz, asustada, tenía la vista y el pensamiento perdidos en las entrañas oscuras de la iglesia. Sus labios blancos temblaban como rezando y cuando el auxiliar del verdugo se acercó a ella para ayudarla a bajar de la carreta, oyó que repetía en voz baja esta palabra, Febo. Le desataron las manos y la hicieron bajar, acompañada de su cabra, a la que también habían soltado y que se puso a balar de alegría al sentirse libre. La hicieron andar descalza por el duro empedrado hasta llegar a los escalones del pórtico. La cuerda que llevaba al cuello se iba arrastrando tras ella como si fuera una sirviente que le siguiera. En aquel momento cesaron los cánticos de la iglesia y una gran cruz de oro y una fila de cirios se pusieron en movimiento entre las sombras. Se oyó sonar la alabarda de los suizos y poco después apareció ante los ojos de la multitud una larga procesión de clérigos con casulla y de diáconos con dalmática, que avanzaba lentamente hacia la condenada, entonando sus salmos. Su mirada se detuvo en el que iba en cabeza inmediatamente detrás del que portaba la cruz. —¡Oh! —exclamó muy bajo y con un escalofrío, otra vez él. —¡El clérigo! En efecto, era el archidiácono. Llevaba a su izquierda al sochantre y el chantre iba a su derecha, portando el bastón propio de su oficio. Iba avanzando con los ojos fijos y abiertos, entonando con voz fuerte. —Deba antra inferi clamabiet exauditibocem meam. Et progecittime in profundum incorde marir, et flumen circundeditme. He gritado desde el vientre del infierno y has oído mi voz y me has precipitado en el abismo, en el corazón del mar y el agua me ha rodeado. En el momento en que el clérigo apareció a la luz bajo el alto pórtico ojival, envuelto en una amplia capa plateada con una cruz negra, estaba tan pálido que más de uno, entre la multitud, pudo pensar que era uno de los obispos de mármol, arrodillados en las losas sepulcrales del coro, que se había levantado y que venía a recibir en el umbral de la tumba a la que iba a morir. Ella, no menos pálida, ni se había dado cuenta de que le habían puesto en la mano un pesado cirio de cera amarilla, ya encendido, tampoco había oído la chillona voz del escribano que leía el texto fatal de la retractación pública. Cuando le pidieron que dijera amén, respondió amén. No se rehizo hasta que vio al clérigo hacer señas a sus guardianes para que se alejaran y avanzar lentamente hacia ella. Entonces sintió cómo la sangre le hervía en la cabeza y un resto de indignación se encendió en aquel alma entumecida y fría. El archidiácono se aproximaba a ella lentamente. Incluso en aquella situación extrema ella vio cómo paseaba por su desnudez una mirada brillante de lujuria, de celos y de deseo. Después le dijo en voz alta. Mujer, habéis pedido perdón a Dios por vuestras faltas y por vuestros pecados. Se acercó a su oído los espectadores creían que estaba haciendo su última confesión y añadió, ¿quieres aceptarme? Todavía puedo salvarte. Ella le miró fijamente. Vete, demonio, o tu denuncio. Él se sonrió con una horrible sonrisa. No tú creerán. No harías más que añadir un nuevo escándalo a tu crimen. Respóndeme. Me aceptas. ¿Qué has hecho con mi febo? Está muerto dijo el sacerdote. En ese mismo instante el miserable archidiácono levantó maquinalmente la mirada y vio al otro lado de la plaza, en el balcón de la mansión Gondelaurier, al capitán de pie junto a Flor de Lis. Dudó un instante, se pasó la mano por los ojos, volvió a mirar, masculló una maldición y todos los músculos de su rostro se contrajeron violentamente. Pues bien, muere si quieres. Nadie tu poseerá dijo entre dientes. Entonces levantó la mano sobre la gitana y gritó con voz fúnebre. Y nunc, anima anceps, et sit tivideius mirericors. Era la temible fórmula con la que se acostumbraba a cerrar estas sombrías ceremonias. Era la señal convenida del sacerdote al verdugo. El pueblo se arrodilló. Kiri y Leison dijeron los restantes curas, situados bajo la ojiva del pórtico. Kiri y Leiron repitió la multitud con el murmullo que corre por todas las cabezas como el chapoteo de un mar agitado. Amén terminó el archidiácono. Volvió la espalda a la condenada, su cabeza cayó sobre su pecho, sus manos se cruzaron y se reunió con el resto del cortejo. Poco después se le vio desaparecer, con la cruz, la capa y los cirios bajo los arcos brumosos de la catedral y su voz sonora se fue apagando lentamente en el coro entonando este último versículo de desesperación. Omnes gurgites tui et fluctus tui superme transierunt. Vete ahora, alma incierta, y que Dios tenga misericordia de ti. Todos tus remolinos, todas tus olas han pasado sobre mijonas, 2. Al mismo tiempo, el golpear intermitente de la hasta con puntera de hierro de las alabardas de los suizos, ahogándose poco a poco bajo los intercolumnios de la nave, producía el efecto de las campanadas de un reloj dando la última hora de la condenada. No obstante las puertas de Nuestra Señora permanecían abiertas, mostrando una iglesia vacía, desolada, oscura, sin cirios y sin voces. La condenada permanecía inmóvil en su sitio, esperando que dispusiesen de ella. Uno de los sargentos de Vara hubo de acercarse a Mícer Charmolueque, durante toda aquella escena, había permanecido examinando el bajo relieve del gran pórtico que representa para unos el sacrificio de Abraham y para otros la operación filosofal, tomando al sol por el ángel, al fuego por la leña y al filósofo artesano por Abraham. Costó bastante arrancarle de su contemplación pero por fin se volvió y, a una señal suya, dos hombres vestidos de amarillo, los ayudantes del verdugo, se aproximaron a la gitana para atarle las manos. La desventurada, en el momento de subir nuevamente a la fatídica carreta y encaminarse hacia su última estación, se sintió quizás invadida por añoranzas de vida y levantó sus ojos rojos y secos hacia el cielo, hacia el sol, hacia las nubes de plata recortadas aquí y ya con acento en trapecios y en triángulos azules y después los bajó hacia tierra mirando a la gente, a las casas. De pronto, mientras el hombre de amarillo le estaba atando los brazos, ella lanzó un grito terrible, un grito de alegría. En aquel balcón de A.A. con acento, de la esquina de la plaza, acababa de verle, era su amigo, su señor, Febo, la otra aparición de su vida. El juez la había mentido. Era él, no había duda. Estaba ahí con acento, hermoso, vivo, vestido con su deslumbrante uniforme, con plumas en el gorro y la espada en el costado. Febo. Gritó. Febo de mi vida. Quiso extender hacia él sus brazos temblorosos de amor y de felicidad, pero estaban atados. Entonces vio cómo el capitán fruncía el ceño y cómo la bella joven, que se apoyaba en él, la miraba con boca desdeñosa y ojos irritados, el mismo Febo pronunció algunas palabras que no llegaron hasta ella y los dos se eclipsaron precipitadamente tras los cristales del balcón. Febo. Gritó desesperada. También tú tú has creído. Un pensamiento monstruoso acababa de asaltarla. Se acordó de que había sido condenada por asesinato en la persona de Febo de Chateaupers. Hasta aquí tú habías soportado todo, pero este último golpe fue demasiado rudo y cayó desvanecida al suelo. Vamos. Ordenó Charmolue. Subidla a la carreta y acabemos ya. Nadie había aún descubierto en la galería de las estatuas de los reyes, esculpidos inmediatamente por encima de las ojivas del pórtico, a un extraño espectador que hasta entonces tú había observado todo tan impasiblemente con tal atención, con un rostro tan deforme que, a no ser por su ropaje medio rojo y medio violeta, se le habría podido confundir con uno de aquellos monstruos de piedra por cuyas bocas desaguan desde hace 600 años los largos canalones de la catedral. Aquel espectador no se había perdido nada de tu que, desde el mediodía, había ocurrido ante el pórtico de Nuestra Señora. Ya desde los primeros momentos, sin que nadie se hubiera preocupado de mirarle, había atado fuertemente a una de las columnillas de la galería una gruesa cuerda de nudos cuyo extremo colgaba hasta la escalinata. Una vez hecho esto se había quedado mirando tranquilamente y silbaba de vez en cuando al pasar los mirlos delante de él. De pronto, cuando los ayudantes del verdugo se disponían a ejecutar la flemática orden de Charmolue, saltó al otro lado de la balaustrada de la galería, cogió la cuerda con los pies primero, con las rodillas y con las manos luego, y después se le vio descolgarse por la fachada como una gota de lluvia deslizándose por un cristal, se le vio luego correr hacia los dos verdugos con la velocidad de un gato caído de un tejado, derribarles con sus enormes puños, coger a la gitana de una mano, como una. Niña coge una muñeca y de un solo salto y legar hasta la iglesia, alzando a la joven sobre su cabeza y gritando con voz estentórea. Asilo. 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 Repitió la muchedumbre y diez mil aplausos hicieron refugir de alegría y de orgullo el único ojo de Quasimoudou. La sacudida hizo volver en sí a la condenada que abrió los ojos y al ver a Quasimoudou volvió a cerrarlos súbitamente como asustada de su salvador. Charmolue y los verdugos y toda la escolta se quedaron atónitos. En el recinto de Nuestra Señora, la condenada era en efecto inviolable pues la catedral era un lugar de asilo y toda la justicia humana expiraba en sus umbrales. Quasimoudou se había detenido bajo el gran pórtico. Sus enormes pies parecían tan sólidamente asentados en el suelo cotno los pesados pilares románicos. Su enorme cabeza peluda se hundía en sus hombros como los leones que tienen enormes melenas en lugar de cuello. Sujetaba a la muchacha en sus manos callosas como un paño blanco, pero con tanta precaución que parecía tener miedo de romperla o de marchitarla. Se habría dicho que era consciente de sostener algo delicado, exquisito y precioso hecho para unas manos distintas de las suyas y a veces daba la impresión de no atreverse ni a tocarla. Después, de pronto, la estrechaba entre sus brazos contra su anguloso pecho, como a su bien, como a su tesoro, como habría hecho la propia madre de aquella muchacha. Su ojo de gnomo se inclinaba sobre ella, la inundaba de ternura, de dolor y de compasión y luego se retiraba súbitamente inundado de luz. Ante esto, las mujeres reían y lloraban y la multitud se entusiasmaba pues, en aquellos momentos, Quasimoudou mostraba en realidad una belleza especial. Se mostraba hermoso. Aquel huérfano, aquel niño abandonado, aquel desecho se sentía augusto y fuerte y miraba a la cara, a esa sociedad de la que se sentía apartado y en la que él estaba ahora influyendo tan poderosamente, miraba de frente a esa justicia humana a la que él había arrancado su presa, a todos esos tigres, obligados a morder en el vacío, a los verdugos y a todas aquellas fuerzas del rey a las que, con la fuerza de Dios, acababa de aplastar él, el más despreciable de todos. Y además era algo enternecedor aquella protección venida de un ser tan deforme, hacia una criatura tan desventurada, era conmovedor el que Quasimoudou salvara a aquella condenada a muerte. Eran las dos miserias más extremas de la naturaleza y de la sociedad que se juntaban y se ayudaban mutuamente. Después de algunos minutos de triunfo, Quasimoudou se introdujo bruscamente en la iglesia con su carga. El pueblo, atraído siempre por las proezas, le buscaba con la mirada por entre la oscuridad de la nave, lamentando la rapidez con que había desaparecido de su vista y de sus aclamaciones. De pronto se le vio aparecer de nuevo en uno de los extremos de la Galería de los Reyes de Francia, la atravesó corriendo como un loco, levantando su conquista con los brazos y gritando. ¡Asilo! La multitud estalló otra vez en aplausos. Una vez que hubo atravesado aquella galería, volvió a desaparecer en el interior de la iglesia. Poco después reapareció en la plataforma superior, con la gitana siempre entre sus brazos, y siempre corriendo como un loco y gritando. ¡Asilo! 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 ¡Viva! ¡Bravo! Gritaba el pueblo por su parte, y aquellas estruendosas aclamaciones llegaban hasta la otra orilla, sorprendiendo a la gente de la greve y a la lusa que seguía esperando con la vista fija en el patíbulo. Libro noveno. Y. Fiebre. Claude Froyo no estaba ya en Nuestra Señora cuando su hijo adoptivo cortaba tan portusano aquel nudo fatal con el que el desgraciado archidiaco no había atado a la gitana y se había atado a sí mismo. Cuando llegó a la sacristía, se quitó el alba, la capa y la estola, arrojándolo todo en las manos de uno de los sacristanes y salió rápidamente por una puerta semioculta del claustro. Allí ordenó a un barquero del Tareín que le cruzara a la orilla izquierda del Sena. Una vez ahí con acento se perdió por entre las empinadas calles de la universidad sin rumbo fijo, encontrando a cada paso grupos de hombres y mujeres que se apresuraban alegres hacia el Pont Saint-Michel con la esperanza de llegar aún a tiempo de ver colgar a la bruja. Iba pálido, perdido, turbado, más ciego y confuso que una ave nocturna suelta y perseguida en pleno día por una pandilla de muchachos. No sabía dónde estaba ni tú qué pensaba. Iba como en sueños, andaba, caminaba, corría, tomando cualquier calle al azar, sin saber cuál era, empujado constantemente hacia adelante por la greve, por la horrible greve que sentía confusamente a sus espaldas. Atravesó así la montaña de Saint-Genevieve saliendo por fin de la ciudad por la porte Saint-Victor, y continuó alejándose del recinto de Torres de la universidad hasta que las casas empezaron a hacerse más escasas, hasta que, por fin, una elevación del terreno le hizo perder de vista aquel odioso París. Cuando ya se creyó a cien leguas, en el campo, en zona deshabitada, se detuvo y le pareció que por fin respiraba. Entonces ideas horribles se amontonaron en su cabeza. Comenzó a ver claro en su alma y se estremeció. Pensó en aquella desventurada muchacha que le había perdido y a quien él, a su vez, había perdido. Echó una mirada uraña a la doble vía tortuosa que la fatalidad había obligado a seguir a sus dos destinos hasta llegar a aquel punto de intersección en que el destino mismo los había destrozado implacablemente. Pensó en el absurdo de los votos perpetuos, en la vanidad de la ciencia, de la castidad, de la religión, de la virtud, incluso en la misma inutilidad de Dios. Se hundió conscientemente en malos pensamientos y, a medida que se hundía más en ellos, sentía estallar en sus entrañas una risa satánica y cavando así en su alma, al comprobar cuán grande era el espacio que la naturaleza había reservado en ella a las pasiones, su risa se hizo aún más amarga. Removió en el fondo de su corazón todo su odio, toda su maldad y reconoció, con la mirada fría de un médico que examina a un enfermo, que ese odio y esa maldad no no eran más que amor viciado, que el amor, ese manantial en el hombre de todas las virtudes humanas, se tornaba en algo horrible en el corazón de un sacerdote, y que un hombre como él se convertía en demonio al hacerse sacerdote. Entonces su risa fue atroz y de pronto se quedó pálido al considerar el aspecto más siniestro de su fatal pasión, de ese amor corrosivo, envenenado, rencoroso, implacable que únicamente había conseguido el patíbulo para uno y el infierno para el otro, condenados ambos. Luego volvió a reírse pensando que Febo estaba vivo que, después de todo el capitán vivía, que estaba alegre y contento, que tenía un uniforme más bonito que nunca y una nueva amante a la que llevaba para ver cómo colgaban a la anterior. Pero aquella risa sarcástica fue mayor cuando se dio cuenta de que, de entre todos los seres vivos a los que habría deseado la muerte, la egipcia única criatura a la que no odiaba, era la única a la que no había perdonado. Su pensamiento pasó luego del capitán al pueblo y tuvo un arrebato inaudito de celos, pensó que también el pueblo, todo el pueblo habla tenido ante sus ojos y casi desnuda a la mujer que él amaba. Se retorcía los brazos al pensar que aquella mujer, cuya forma, entrevista solo por él en la oscuridad, le hubiera proporcionado la suprema felicidad, había sido entregada, en pleno día, a todo un pueblo, vestida como para una noche de voluptuosidad. Lloró de rabia por todos aquellos misterios de amor profanados, manchados, desnudos, marchitos para siempre. Lloró de rabia imaginando cuántas miradas inmundas se habrían recreado en aquel sayal mal ajustado, pensando que aquella bella muchacha, aquella virginal azucena, aquel vaso de pudor y de delicias al que solo temblando se habría atrevido el aproximar sus labios, acababa de convertirse en una esquiudila pública a la que el populacho más vil de París, los ladrones, los mendigos, los lacayos, se habían acercado a beber, todos juntos, un placer desvergonzado, impuro y depravado. Y cuando intentaba hacerse una idea de la dicha que habría podido encontrar en la Tierra si ella no hubiera sido gitana ni el sacerdote, si Febo no hubiera existido y si ella le hubiera amado, cuando se figuraba que una vida llena de serenidad y de amor le habría sido posible, también a él, que en aquellos momentos y en cualquier lugar de la Tierra había parejas felices, disfrutando de dulces charlas bajo naranjos o a la orilla de cualquier arroyuelo, o ante un atardecer o bajo una noche. Estrellada, y que, si Dios te hubiera permitido, habría podido formar con ella una de esas felices parejas, su corazón se deshacía en tanuras y se llenaba de desesperación. Oh. Es ella. Es ella. Era esta la idea fija que le asediaba sin cesar, que le torturaba, que le presionaba el cerebro y que le desgarraba las entrañas, sin embargo, no tú lamentaba, no se arrepentía, todo tú que había hecho, volvería a hacerlo una vez más. Prefería verla en las manos del verdugo que en los brazos del capitán, pero estaba sufriendo, sufría tanto que a veces se arrancaba los cabellos para ver si habían encanecido. Hubo un momento entre otros en que pensó que quizás en aquel mismo instante la horrible cadena que había visto por la mañana podría estar apretando su nudo de hierro alrededor de aquel cuello tan frágil y tan gracioso, y ese pensamiento le hizo sudar por todos los poros de su cuerpo. Hubo otro momento en que, mientras se reía diabólicamente de sí mismo, se representó a la esmeralda tal como la viera el primer día, vivaz, despreocupada, alegre atractivamente vestida, inquieta, alada, armoniosa, y la esmeralda del último día, con el sayal y la cuerda al cuello, subiendo lentamente con sus pies descalzos por la empinada escalera del patíbulo, su imaginación le presentó de cal manera este doble cuadro que no pudo evitar un grito terrible en su garganta. Mientras que aquel huracán de desesperación transformaba, rompía, doblaba, arrancaba de raíz todo en su alma él se quedaba contemplando la naturaleza que vivía a su alrededor. A sus pies unas gallinas rebuscaban picoteando entre la maleza, los escarabajos de esmalte corrían al sol y por encima de su cabeza algunas nubes grises huían por el cielo azul y por el horizonte la torre de la abadía de Saint-Victor asomaba por un altozano su obelisco de pizarra y el molinero del Otero de Copeaux contemplaba silbando el lento girar de las aspas de su molino. Toda aquella vida tranquila, activa, organizada que bajo mil aspectos, se iba reproduciendo en su entorno, le molestaba y por ello reanudó su huida. Siguió así, campó a través, hasta la noche. Aquella huida de la naturaleza, de la vida, de sí mismo, del hombre, de Dios, de todo, se prolongó durante el día entero. A veces se tiraba al suelo y arrancaba con sus uñas plantas de trigo todavía tiernas, a veces se detenía en la calle desierta de un pueblo y sus pensamientos le resultaban tan insoportables que se cogía la cabeza con las dos manos como para arrancársela y lanzarla al suelo. Hacia el atardecer se examinó de nuevo y se encontró casi loco, la tempestad levantada en el desde el instante en que había perdido la esperanza y la voluntad de salvar a la gitana no había dejado en su conciencia ni sola idea sana, ni un solo pensamiento en su sitio. Su razón permanecía prácticamente destruida por completo. Solo aparecían en su mente dos imágenes muy nítidas, la esmeralda y el patíbulo, el resto era oscuridad. Aquellas dos imágenes juntas dibujaban en su espíritu un grupo espantoso y cuanto más atención les prestaba, más se agigantaban en una progresión fantástica, una llena de gracia, de encanto, de belleza, de luz y el otro reno de horror, de manera que, al final, la esmeralda se le aparecía como una estrella y la horca como un enorme brazo descarnado. Algo destacable es que, durante aquella horrible tortura, nunca le surgió la idea seria de morir. Así estaba hecho aquel miserable. Se aferraba a la vida y hasta es posible que, detrás de todo ello, viese realmente el infierno. El día seguía declinando y el ser vivo que aún existía en él, pensó confusamente en la vuelta. Se imaginaba lejos de París pero, cuando se orientó mejor, comprobó que no había hecho sino rodear el recinto de la universidad. La torre de Saint-Sulpice y las tres altas agujas de Saint-Germain de Espré se recortaban en el horizonte, a su derecha y cuando oyó el quien vive de los hombres de armas del Abad, los vigilantes del recinto almenado de Saint-Germain, se volvió y tomó el sendero que había delante entre el molino de la abadía y la leprosería Yu alburgo y un momento después se encontró cerca del Preaux Clercs. Aquel prado era famoso por los tumultos que se organizaban día y noche, era la hidra de los monjes de Saint-Germain, God Monachis Sancti Germani Pratensis Hydra Fuit, Clericis Nova Semperdissidior Uncapita Surcitantibus. Que para los monjes de Saint-Germain fue una hidra, pues los clérigos suscitaban siempre nuevos motivos de disputa. Cita de Dubreuil. El archidiaco no temió encontrar a alguien y tenía miedo de todo rostro humano. Acababa de evitar la universidad, el barrio de Saint-Germain y pretendía entrar en las calles tu más tarde posible. Pasó de largo el Preaux Clercs, tomó el camino desierto que le separaba del Dieuneuf y llegó por fin al borde del agua. Ahí con acento Don Claude encontró a un barquero que por unos pocos denarios parisinos, le hizo remontar el Sena hasta el puente de la Cité, y le dejó en aquel istmo abandonado en el que el lector ha visto ya soñar a gringo y rey que continuaba hasta pasados los jardines del rey, paralelo a la isla del barquero de las vacas. El movimiento monótono del barco y el chapoteo del agua habían adormecido un poco al desventurado Claude. Cuando ya el barquero se hubo alejado, él permaneció aún estúpidamente, de pie, en la orilla, mirando hacia adelante y no viendo las cosas más que a través de los movimientos deformantes que le hacían ver una especie de fantasmagoría. No es raro que el cansancio producido por un gran dolor produzca estos efectos en la mente. El sol se había ya escondido tras la alta tour de Nesle, era el momento del crepúsculo, el cielo era blanco como blanca era el agua del río. Entre aquellas dos blancuras, la orilla izquierda del Sena, en la que él tenía fijos los ojos, proyectaba su masa sombría y, cada vez más delgada por la perspectiva, se hundía entre las brumas del horizonte como una flecha negra. Estaba rodeada de casas, de las que sólo se distinguía su oscura silueta, nítidamente recortada en la oscuridad, en el fondo claro del cielo y del agua. Aquí y ya con acento las ventanas comenzaban a encenderse como brasas. Aquel inmenso obelisco negro, así aislado, entre los dos manteles blancos del cielo y del río, muy ancho en aquel lugar, produjo en Don Claude un efecto singular, comparable a tú que pudiera sentir un hombre que, tumbado de espaldas al pie de los capiteles de la Catedral de Estrasburgo, viera la enorme aguja hundirse por encima de su cabeza en las penumbras del crepúsculo, sólo que aquí era Claude quien estaba de pie y el obelisco el que estaba echado, pero, como el río, al reflejar al cielo. Prolongaba el abismo por debajo de él, el inmenso promontorio parecía tan atrevidamente lanzado hacia el vacío como la flecha de una catedral y la impresión era la misma. Esta impresión tenía incluso algo de más extraño y profundo, ya que parecía la aguja de Estrasburgo, pero como si fuera de dos leguas, algo inaudito, gigantesco e inconmensurable, un edificio como ningún ojo humano haya visto nunca, una torre de Babel. Las chimeneas de las casas, las almenas de las murallas, los piñones tallados de las fachadas, la flecha de los Agustinos, la tour de Nestlé, todos aquellos salientes que mellaban el perfil del colosal obelisco, acrecentaban aquella ilusión, engañando curiosamente a la vista con los resaltes y relieves de unas esculturas densas y fantásticas. Claude creyó ver, en el estado de alucinación en que se encontraba ver con sus ojos de la cara el campanario del infierno, las mil luces esparcidas por toda la altura de aquella espantosa torre, le parecieron otras tantas bocas del inmenso horno interior y las voces y los ruidos, que de ellas salían, otros cantos estertores y gritos. Entonces le entró el miedo y se tapó las orejas con las manos para no oírlos, dio media vuelta para no ver nada y se alejó a grandes pasos de aquella horrible visión. La visión sin embargo estaba en él. Cuando se adentró en las calles, la gente que se codeaba al resplandor de los escaparates le producía el efecto de un eterno hit y venir de espectros a su alrededor. Sentía ruidos horribles en el oído y fantasías extraordinarias le turbaban el espíritu. No veía ni casas, ni suelo, ni carros, ni hombres, ni mujeres, sino un caos de objetos indefinidos que se fundían por los bordes unos en otros. En una esquina de la calle de la varillería había una tienda de comestibles cuyo alero estaba, según costumbre inmemorial, guarnecido todo a tu largo de anillas de hojalata de las que colgaban bastoncitos de madera que, movidos por el viento, se entrechocaban produciendo un sonido como de castañuelas. Él creyó oír entrechocarse en la oscuridad los huesos de los esqueletos colgados en Montfaucon. Localidad próxima a la billete hoy en pleno casco de París donde se elevaba un famoso cadalso, construido en el siglo II. No desapareció hasta. En este siniestro patíbulo podían ser colgados hasta 60 condenados a la vez. Circunstancia curiosa es que su constructor, Marigny, fue colgado en el así como muchos otros personajes conocidos, como intendentes de finanzas, incluso el almirante Gaspar de Couligny, que defendió la plaza de San Quintín luchando contra los españoles, posteriormente convertido al protestantismo, y una de las primeras víctimas de la famosa noche de San Bartolomé, vio expuesto su cnerpo en el tristemente famoso patíbulo de Montfaucon. — ¡Oh! —exclamó, —el viento de la noche empuja a unos contra otros y junta el ruido de sus cadenas con el de sus huesos. Tal vez ella se encuentre ahí colgada entre los demás. Enloquecido, no supo ya a dónde ir. Unos pasos más allá, se encontró en el Pont Saint-Michel. Vio luz en la ventana de una planta baja y se aproximó. A través de sus cristales resquebrajados, descubrió una habitación sordida que despertó en su espíritu un recuerdo confuso. En aquella sala, mal iluminada por una débil lámpara, había un hombre rubio y jovial, de figura agradable, que estaba abrazando y besando entre grandes risotadas a una muacha, vestida con mucho descaro. Cerca de la lámpara se veía a TNI vieja hilando y cantando a la vez con una voz cascada. Cornoas risotadas del joven no eran continuas, la canción de la vieja legaba a trozos hasta el clérigo. Era algo muy poco inteligible y horroroso. Greve, aboye, greve grouille. Fail, fail, maquenouille. Fail sacorde ou boure aukisifle dansle preau. Greve, aboye, greve grouille. La belcorde de chambre. Semez de izi juscua con acento bambre. Du chambre et non pas duble. Le voleurenea pas vole la belcorde de chambre. Greve grouille, greve aboye. Pour voir la fille de choa apendre ou jibet chasieux. Les fenetres ont desiu. Greve, grouille, greve aboye. Greve, ladra, greve buye. Hila y la rueca mía hila su cuerda al verdugo que silba en el prado. Greve, ladra, greve buye. Qué bonita cuerda de cáñamo. Sembrad desde izi hasta bambre cáñamo que no trigo el ladrón no la ha robado la bonita cuerda de cáñamo. Greve buye, greve ladra. Para ver a la ramera colgar de la horca asquerosa las ventanas son como ojos. Greve buye, greve ladra. Al llegar aquí, el joven volvía a reír y a acariciar a la joven. La vieja era la Falourdel y la muchacha una mujer pública, el joven era su hermano Yehan. Don Claude seguía mirando, pues le daba igual un espectáculo que otro. Vio cómo Yehan se acercaba a una ventana del fondo de la sala, la abría y echaba una ojeada al muelle del Sena en donde brillaban a tulejos mil ventanas encendidas, y le oyó decir al cerrarla. Por vida mía. Se está haciendo de noche. Los burgueses encienden sus velas y Dios sus estrellas. Después se acercó a la chica y rompió una botella que había en una mesa a la vez que gritaba. Vacía otra vez. Ya no me queda dinero. Isabeau, querida amiga, no estaré contento de Júpiter hasta que no cambie tus pechos blancos en dos negras botellas para mamar vino día y noche, vino de Boun. Aquella broma hizo reír a la ramera y Yehan salió. Apenas si Don Claude tuvo tiempo de echarse al suelo para no encontrarse de frente con Yehan y ser reconocido. Por suerte la calle era oscura y el estudiante estaba borracho. Sin embargo, distinguió al archidiácono tumbado en el suelo. Vaya, vaya. Aquí hay uno que hoy se tú ha pasado bien y empujó con el pie a Don Claude que contenía la respiración. Borracho del todo dijo Yehan. Andando, que está como una cuba, es como una sanguijuela salida del túnel. Y está calvo. Es un viejo dijo agachándose, 4chan y Trenex. Después Don Claude le oyó alejarse y decir. Da igual, la razón es hermosa y mi hermano, el archidiácono es un hombre con suerte por ser bueno y tener dinero. Entonces el archidiácono se levantó y corrió sin parar hasta Nuestra Señora, cuyas enormes torres veía aparecer en la oscuridad por encima de las casas. Al llegar a la plaza de la catedral, totalmente sofocado, retrocedió y no se atrevió a levantar la vista hacia el funesto edificio. Oh. Dijo en voz baja, será verdad que tales cosas hayan pasado aquí hoy, esta misma mañana. Por fin se decidió a mirar a la iglesia. La fachada se destacaba, oscura, sobre un cielo rutilante de estrellas y la luna, en cuarto creciente, estaba en aquel momento encima de la torre derecha y parecía colgada, como un pájaro luminoso, en el borde de la balaustrada, recortada en tréboles negros. La puerta del claustro se hallaba cerrada pero el archidiácono llevaba siempre consigo la llave de la torre en donde se encontraba el laboratorio y la utilizó para entrar en la iglesia. Encontró ahí con acento una oscuridad y un silencio de caverna. Por las grandes sombras que caían por todas partes en anchos pliegues, se dio cuenta de que aún no habían quitado las colgaduras para la ceremonia de aquella mañana. La gran cruz de plata refugía en la oscuridad, salpicada de algunos puntos brillantes, como una vía láctea en aquella noche de sepulcro. Las altas ventanas del coro mostraban por encima de las colgaduras negras el extremo superior de sus ojivas, cuyas vidrieras, atravesadas por la luz de la luna, sólo tenían los colores apagados de la noche, como el violeta, el blanco y el azul que sólo se ven en las caras de los muertos. El archidiácono, al ver alrededor del coro aquellas puntas pálidas de la parte superior de las ojivas, creyó ver maitras de obispos condenados. Cerró los ojos y cuando los abrió de nuevo le parecieron caras pálidas que le miraban fijamente. Echó a andar por la iglesia y le pareció que también la iglesia se movía, que vivía, que cada pilar se convertía en una enorme pata que golpeaba el suelo con su enorme planta pétrea y que la gigantesca catedral se asemejaba a una especie de elefante prodigioso que resoplaba y que se ponía en movimiento, utilizando los pilares como patas, sus dos torres como trompas y el inmenso paño negro como gualdrapa. La fiebre o la locura habían alcanzado tal intensidad que el mundo exterior no era para el infortunado clérigo más que una especie de apocalipsis visible, palpable, pavorosa. Hubo un momento en que estuvo más calmado y recorriendo las naves laterales observó, detrás de uno de los pilares, una luz rojiza. Se acercó a ella como si fuera una estrella, era la pequeña lamparita que iluminaba noche y día el breviario público de Nuestra Señora, tras una rejilla de hierro. Se abalanzó sobre el santo libro con la esperanza de encontrar en él algún consuelo o algo de ánimo. El libro se encontraba abierto en este pasaje de Job por el que su vista se paseó, que y un espíritu pasó ante mi rostro y sentí como un ligero soplo y se me erizó el vello de mi piel X. Ante aquella lúgubre lectura, experimentó Tuque experimenta un ciego al sentirse picado por el bastón que ha recogido del suelo. Las piernas comenzaron a fallarle y se derrumbó sobre el suelo, pensando en la que había muerto aquel mismo día. Sentía que pasaban por su cerebro tantas humaredas monstruosas que le parecía como si su cabeza se hubiera convertido en una de las chimeneas del infierno. Quizás permaneció durante mucho tiempo en esta actitud, sin pensar en nada, anonadado y pasivo bajo la mano del demonio. Poco a poco fue recobrándose y pensó en Ita refugiarse en la torre cerca de su fiel Quasimoudou. Se incorporó y como sentía miedo cogió, para iluminarse la lamparita del breviario. Que yo era un sacrilegio pero no estaba en condiciones para preocuparse por tan poca cosa. Subió lentamente por la escalera de las torres, lleno de un secreto terror, que debía afectar también a los escasos traseuntes de la plaza de Nuestra Señora que vieran aquella misteriosa luz rojiza de la lámpara ascendiendo, a aquellas horas, de aspillera en aspillera, hasta tu alto del campanario. De pronto sintió algo de frío en su rostro y es que se encontraba bajo la puerta de la más elevada de las galerías. El aire era fresco, por el cielo corrían grandes nubes blancas que se mezclaban unas sobre otras y se aplastaban en los ángulos, asemejándose a un río desbordado por la corriente del invierno. La luna, varada en su cuarto creciente en medio de las nubes, se asemejaba a un navío celeste, encallado entre aquellos cielos del aire. Bajó la vista y contempló durante un momento, por entre el enrejado de columnillas que une las dos torres, atulejos y a través de un velo de humos y de brumas, la multitud silenciosa de los tejados de París, afilados, innumerables, amontonados y pequeños como las olas de un mar tranquilo en una noche de verano. El resplandor de la luna se esparcía por el cielo, dando a la sierra un tono de ceniza. En aquel momento el reloj levantó su voz en deble y cascada y dio las doce. El clérigo pensó en el mediodía y que eran las doce que volvían de nuevo. Oh! Se dijo muy bajo que fría debe estar ya. De pronto, el viento apagó su lámpara y casi simultáneamente vio surgir, por el lado opuesto de la torre, una sombra, un resplandor, una forma blanca de mujer. Se estremeció pues junto a aquella mujer había una cabritilla que prolongaba con su valido u la última campanada del reloj. Tuvo el valor de mirarla. Era ella, estaba pálida y sombría. Su melena le caía sobre los hombros como por la mañana pero sus manos estaban libres y no llevaba la soga al cuello. Estaba libre, estaba muerta. Iba vestida de blanco y un velo blanco también le cubría la cabeza. Se acercaba a él lentamente, mirando al cielo y la cabra sobrenatural la seguía. Entonces se sintió de piedra y demasiado pesado para huir. A cada paso que ella avanzaba, él retrocedía otro, eso era todo. Así volvió hasta la bóveda oscura de la escalera. Se sentía helado ante la idea de que ella pudiera llegar hasta donde él se encontraba, si tú hubiera hecho, él habría muerto de terror. Ella se acercó hasta la puerta de la escalera y se detuvo ahí con acento durante algunos momentos, miró fijamente hacia la oscuridad pero, aparentemente no vio al clérigo y siguió. Le pareció más alta que cuando vivía. Vio la luna a través de su vestido blanco y hasta ylegó a percibir su respiración. Cuando hubo pasado, empezó a bajar la escalera con la lentitud que había observado en aquella aparición, creyéndose él mismo un espectro, asustado, con el cabello erizado y con su lámpara apagada en su mano, mientras bajaba los peldaños en espiral, oía nítidamente en su oído una voz que reía y que repetía. Y un espíritu pasó ante mi rostro y sentí como un ligero soplo y se me erizó el vello de mi piel. 2. Jorobado, tuerto y cojo. En la Edad Media todas las ciudades y, hasta Luis XII, Codafrancia, tenían sus lugares de asilo. Estos lugares de asilo, en medio del diluvio de leyes penales y de jurisdicciones bárbaras que inundaban la ciudad, eran como islas que se elevaban por encima del nivel de la justicia humana. Cualquier criminal que arribara a ellas podía considerarse salvado. En cada arrabal había tantos lugares de asilo como patíbulos. Era como el abuso de la impunidad frente al abuso de los suplicios, dos cosas negativas que intentaban corregirse una con otra. Los palacios del rey, las residencias de los príncipes y principalmente las iglesias disfrutaban del derecho de asilo. A veces se hacía lugar de asilo a toda una ciudad, sobre todo cuando se necesitaba repoblarla. En, Luis XI hizo de París un lugar de asilo. Una vez puesto el pie en el asilo, el criminal era sagrado, pero tenía que guardarse muy mucho de no salir de él, pues dar un paso fuera del santuario suponía caer de nuevo a la corriente. La rueda, el patíbulo, la estrapada, montaban guardia en torno al lugar de refugio y acechaban continuamente a su presa como los tiburones en torno al barco. Se han visto condenados que encanecían así en un claustro, en la escalera de un palacio, en el huerto de una abadía, bajo los porches de una iglesia. Así, pues, el asilo era una forma de prisión como cualquier otra. Ocurría a veces que un decreto solemne del Parlamento violaba el asilo y devolvía al condenado a los verdugos, sin embargo, esta circunstancia se presentaba muy raramente. Los parlamentos tenían miedo de los obispos y cuando estos dos estamentos llegaban a enfrentarse, la toga no hacía buen juego con la sotana. A veces sin embargo, como en el caso de los asesinos de Petit Jean, verdugo de París, y en el de Emery Rousseau, asesino de Jean Bayeret, la justicia pasaba por encima de la iglesia y procedía a la ejecución de las sentencias. Sin embargo, a menos que un decreto del Parlamento no les amparara, hay de quienes violaran a mano armada un lugar de asilo. Ya se sabe cuál fue la muerte de Robert de Clermont, mariscal de Francia, y la de Jean de Chalons, mariscal de Champagne y sin embargo el reo no era más que un Calperin Marc, empleado de un cambista, un miserable asesino, pero los dos mariscales habían roto las puertas de Saint-Méry. Hechos como este se consideraban con gran severidad. Existía en lo relativo a los refugios un gran respeto que, según la tradición, se extendía a veces hasta a los animales. Aimoin nos habla de un ciervo que, acosado por Dagoberto, se había refugiado junto al sepulcro de San Dionisio, se salvó porque la jauría se detuvo en seco, quedándose ladrando. Las iglesias disponían generalmente de una celdita preparada para recibir a los que suplicaban asilo. En, Nicolás Flamel hizo construir para ellos encima de las bóvedas de Saint-Hackes de la Boucherie una habitación que le costó cuatro libras, seis sueldos y 16 denarios parisinos. En Nuestra Señora existía una celda en la techumbre de las capillas laterales, bajo los arbotantes, frente al claustro, precisamente en el lugar en donde hoy la mujer del portero de las torres ha hecho un jardín, que es a los jardines colgantes de Babilonia tú que una lechuga a una palmera o tú que una portera es a la reina Semiramis. Fue ahí con acento donde, tras su desenfrenada y triunfal carrera por las torres y las galerías, Quasimodou había depositado a la esmeralda. Mientras duró aquella carrera la muchacha no había recobrado el sentido e iba medio adormilada, medio despierta, sin sentir nada excepto que iba por el aire, que estaba flotando y que volaba y que alguien la llevaba por encima de la tierra. De vez en cuando oía las risas sonoras y la voz ruidosa de Quasimodou en su oído. Cuando abría los ojos, veía confusamente abajo el parís salpicado con sus mil tejados de pizarra y de tejas como un mosaico rojo y azul y delante de ella la cara horrible y alegre de Quasimodou, entonces sus párpados se cerraban de nuevo y creía que todo había terminado, que la habían ejecutado durante su desvanecimiento y que el deforme espíritu que había presidido su destino, se había apoderado de ella y se la llevaba, no se atrevía a mirarle y no podía hacer nada. Pero cuando el campanero de Nuestra Señora, con sus cabellos revueltos por el viento y jadeante por su esfuerzo, la dejó en la celda del refugio y cuando sintió que sus pesadas manos desataban cuidadosamente la soga que le lastimaba los brazos, experimentó esa especie de sacudida que despierta sobresaltados a los pasajeros de un navío cuando encalla en medio de una noche oscura. Sus pensamientos comenzaron también a despertarse y los recuerdos se le fueron apareciendo uno a uno. Así comprobó que estaba en Nuestra Señora y se acordó de haber sido arrancada a las manos del verdugo, recordó que Febo estaba vivo y que ya no la amaba, estas dos ideas, en las que tanta amargura se mezclaba, se presentaban juntas a la pobre condenada, entonces se volvió hacia Quasimo Udou que se mantenía de pie ante ella, y que le asustaba. ¿Por qué me habéis salvado? Él la miró con ansiedad como intentando adivinar tú que ella estaba diciendo. Ella volvió a repetirle la pregunta y entonces él le lanzó una mirada profunda y triste y huyó. La esmeralda se quedó asombrada. Bobbió poco después con un paquete que dejó a sus pies. Eran vestidos que algunas mujeres caritativas habían dejado para ella en el umbral de la iglesia. Entonces se miró a sí misma y, al verse casi desnuda, se sonrojó. Estaba volviendo la vida a la gitana. Quasimo Udou pareció experimentar también una especie de pudor y, tapándose los ojos con sus enormes manos, se alejó otra vez pero, en esta ocasión, con pasos lentos. Ella se vistió rápidamente. Era un vestido blanco y un velo también blanco, los hábitos de una novicia del hospital. Casi no había aún terminado cuando vio volver a Quasimo Udou. Traía esta vez un cesto bajo un brazo y un colchón en el otro. Había en el cesto una botella, pan y algunas provisiones, puso el cesto en el sueño y dijo. — Comed. Extendió después el colchón en el suelo y dijo. — Dormid. Eran su propia comida y su propio colchón tú que el campanero había ido a buscar. La gitana levantó sus ojos hacia él en agradecimiento y no pudo articular palabra alguna, pues el pobre diablo era horrible, en verdad, bajó la cabeza como con un escalofrío de miedo. Entonces él le dijo. — Os doy miedo. Soy muy feo, ¿verdad? No es necesario que me miréis, escuchadme únicamente. Durante el día deberéis quedaros aquí y, de noche, podéis pasear por la iglesia, pero no salgáis nunca de la iglesia, ni de día ni de noche o estaréis perdida. Os matarían y yo moriría. Emocionada, levantó la cabeza para responderle pero ya había desaparecido. Ella se encontró sola pensando en las palabras singulares de aquel ser casi monstruoso y extrañada por el tono de su voz que era muy ronco pero, a la vez, muy dulce. Después examinó la celda, era una habitación de unos seis pies cuadrados con una lucera y una puerta en el plano inclinado del techo, de piedras lisas. Varias gárgolas con figuras de animales parecían asomarse en torno a ella y estirar el cuello para asomarse por la pequeña claraboya. Por el borde del tejado veía la parte alta de mil chimeneas que hacían subir bajo sus ojos los humos de todos los hogares de París. Triste espectáculo para la pobre gitana, niña espósita, condenada a muerte, desgraciada criatura, sin patria, sin familia, sin hogar. Cuando el pensamiento de su soledad se le aparecía así, más angustioso que nunca, sintió que una cabeza velluda y barbuda se deslizaba entre sus manos y entre sus rodillas y se echó a temblar todo le asustaba ya. Era la pobre cabra, la ágil Dhali, que se había ido tras ella en el momento en que Quasimodou había dispersado a la brigada de Charmolue y que se deshacía en carantoñas a sus pies, desde hacía más de una hora, sin poder obtener ni una triste mirada. La egipcia, entonces, la cubrió de besos. — ¡Oh, Dhali! decía. — ¡Cómo tú he olvidado! Tú siempre estás pensando en mí. No eres ingrata. Y al mismo tiempo, como si una mano invisible hubiera levantado el peso que oprimía las lágrimas de su corazón, desde hacía ya mucho tiempo, se echó a llorar, y a medida que las lágrimas corrían sentía que, con ellas, se iba también tú que había de más acre y de más amargo en su dolor. Llegada la noche, la encontró tan bella y la luna le pareció tan dulce que dio la vuelta a la galería superior que rodea la iglesia. Sintió un gran alivio al comprobar que tranquila se aparecía la Tierra desde aquella altura. 3. Sordo. A la mañana siguiente, al despertarse, se dio cuenta de que había dormido y esta circunstancia la extrañó pues hacía mucho tiempo que había perdido la costumbre de dormir. Un alegre rayo de sol mañanero entraba por la claraboya y le daba en la cara. Ahí mismo tiempo que el sol, vio en la claraboya algo que la asustó, era la horrible cara de Quasimodo. Cerró los ojos sin querer pero era en vano pues creía seguir viendo, a través de sus párpados rosa, aquella máscara de gnomo, tuerto y con los dientes mellados. Sus ojos seguían aún cerrados cuando oyó una voz ruda que le decía muy amigablemente. No tengáis miedo que soy yo, vuestro amigo. Había venido a veros dormir. ¿Verdad que no os molesta el que os vea dormir? ¿Qué más os da que yo esté aquí cuando tenéis los ojos cerrados? Ahora me voy, ya los podéis abrir que me he escondido tras la pared. Había algo aún más lastimero que aquellas mismas palabras y era el tono con que las decía. La egipcia, emocionada, abrió los ojos y efectivamente ya se había marchado de la claraboya. Se acercó hasta ella y vio al pobre jorobado acurrucado en uno de los ángulos del muro, en una postura incómoda. Entonces ella, intentando superar la repugnancia que le inspiraba, le dijo con dulzura que se acercara. Por el movimiento de los labios de la egipcia, Quasimodo creyó que le mandaba irse y entonces se levantó y se retiró lentamente cojeando, con la cabeza baja, sin atreverse siquiera a levantar hacia la joven su triste mirada llena de desesperación. Ella le pidió nuevamente que se acercara pero él seguía alejándose. Entonces la esmeralda salió fuera de la celda y le cogió por un brazo. Sintiéndose así tocado por ella, Quasimodo comenzó a temblar por todo el cuerpo. Levantó su ojo suplicante y, al ver que ella le acercó hacia sí misma, toda su cara se iluminó de alegría y de ternura. Ella quiso que entrara en la celda pero él se obstinó en quedarse a la entrada. No, no le dijo, el búho no puede entrar nunca en el nido de la alondra. Entonces ella se sentó muy graciosamente en su lecho con la cabra, dormida, a sus pies y los dos se quedaron inmóviles Duran. Tú algunos instantes, considerando en silencio, él tanta gracia y ella tanta fealdad. A cada momento, ella descubría en Quasimodo alguna deformidad más. Su mirada se paseaba desde las rodillas zambas a su espalda jorobada y desde la joroba a su único ojo. No era capaz de entender que un ser tan torpemente esbozado pudiera existir en realidad. Sin embargo había en él, repartidas, tanta tristeza y tanta dulzura que empezó a acostumbrarse a aquella fealdad. Fue él quien rompió el silencio. Me pedís que me quede. Ella le hizo un signo afirmativo con la cabeza al tiempo que le decía. Sí. Él entendió enseguida el movimiento de la cabeza. Ahí. Dijo, no atreviéndose casi a terminar, es que. ¿Cómo soy sordo? Pobre hombre. Dijo la gitana con una expresión de comprensiva compasión. Él se sonrió dolorosamente. ¿Creéis que ya no me faltaba más que eso, ¿verdad? Pues, sí, soy sordo, así estoy hecho. Es horrible, ¿verdad? Vos sí que sois hermosa. Había en el tono de aquel desventurado un sentimiento tan profundo de su miseria, que ella no tuvo fuerzas para añadir más, por otra parte no habría podido oírlo. Él añadió. Nunca me he sentido tan feo como ahora, cuando me comparo con vos, me ha piado de mí, pobre monstruo. Seguramente os parezco como un animal, no. Vos, sin embargo, sois como un rayo de sol, como una gota de rocío, como el trino de un pájaro. Yo soy algo horrible, ni hombre ni animal, un no sé qué más duro, más pisoeado, más deforme que una piedra. Entonces se echó a reír y aquella risa era tu más desgarrador del mundo. Sí, yo soy sordo, pero si me habláis mediante gestos y signos, os entenderé. Tengo un maestro que habla conmigo de esa manera y además entenderé rápidamente cuáles son vuestros deseos por el movimiento de los labios y por vuestra mirada. Muy bien le dijo la gitana, decime entonces por qué me habéis salvado. Os he comprendido le respondió, me preguntáis por qué os he salvado. Seguramente os habéis olvidado de un miserable que intentó raptaros una noche, un miserable al que al día siguiente consolasteis en la picota infame. Aquella gota de agua y vuestra compasión es algo que no podré pagar con mi vida. Vos os habéis olvidado de aquel miserable, pero yo tú he recordado. Ella le estaba escuchando con una ternura profunda. Una lágrima había brotado del ojo del campanero pero no llegó a caer e incluso parecía como si hubiese tomado a honor el sorberla. Escuchadme continuó cuando estuvo seguro de que la lágrima no se escaparía, tenemos aquí torres tan altas que cualquier hombre que cayera de ella se mataría antes de llegar al suelo, cuando queráis que me tire, no tendréis que pronunciar una sola palabra, bastará con mirarme. Entonces se levantó. Aquel ser tan extraño, por desgraciada que fuera la gitana, le inspiraba compasión. Le pidió que se quedara. No, no respondió. No puedo quedarme demasiado tiempo. No me encuentro cómodo cuando me miráis y si no retiráis la vista es solo por compasión. Será mejor que me vaya a donde pueda ver o sin que me veáis. Luego, sacando un pequeño silbato metálico, se tudió a la gitana y le dijo. Tomad, si me necesitáis, o si queréis que venga, cuando ya no os cause miedo, silbad con esto, ese ruido tú oigo muy bien. Y dejando el silbato en el suelo se marchó. 4. Loza y cristal. Fueron pasando los días y la calma volvía poco a poco al alma de la esmeralda. El exceso de dolor como el exceso de alegría es algo violento que dura poco. El corazón humano no puede permanecer demasiado tiempo en ninguno de esos extremos. La bohemia había sufrido tanto que ya no le quedaba más que el asombro. Con la seguridad le había vuelto también la esperanza. Ahora estaba fuera de la sociedad, fuera de la vida, pero presentía vagamente que quizás no iba a ser imposible el volver a engranarse en ella. De momento era como una muerta que tuviera en reserva una llave de su tumba. Sentía alejarse de ella poco a poco las terribles imágenes que durante tiempo la habían obsesionado. Todos aquellos repugnantes fantasmas, Pierrat Torterue, Jack Charmollue, se iban borrando en su espíritu, todos, incluso el del sacerdote. Y además Febo estaba vivo, eso era seguro, ella misma le había visto. Después de todas aquellas sacudidas fatales que habían hecho que todo se derrumbara en ella, solo una cosa había quedado en pie en su alma, el sentimiento de su amor por el capitán. Es que el amor es como un árbol, un árbol que crece por sí mismo, que echa profundamente sus raíces por todo nuestro ser y con frecuencia sigue aún reverdeciendo incluso en un corazón destrozado. Y tú que es más inexplicable es que, cuanto más ciega es la pasión, con más tenacidad se mantiene. Nunca es más sólida que cuando no tiene en qué apoyarse. Pero sin duda la esmeralda no pensaba en el capitán sin amargura. Sería espantoso que también él estuviera engañado, que hubiera creído tú imposible, que hubiera entendido que había sido ella quien le apuñaló, ella que habría dado mil vidas por él. Pero en fin, no había que tenérselo demasiado en cuenta porque, no había confesado ella R.U. crimen. No había cedido, débil mujer, a la tortura. La culpa era toda suya. Debería haberse dejado arrancar las uñas antes que pronunciar tal palabra. En fin, con que él se volviese a ver a Febo una sola vez, un solo minuto, una sola palabra, una mirada servirían para sacarle de su error, para hacerle volver a ella. De eso estaba segura. Estaba confusa también por muchas cosas extrañas, por el azar de la presencia de Febo el día de la retractación pública, por la joven con quien se hallaba en aquellos momentos. Sin duda que debía ser su hermana. La explicación no era muy razonable pero se contentaba con ella porque necesitaba creer que Febo continuaba amándola solamente a ella. No se tú había jurado. ¿Qué más necesitaba aquella crédula e ingenua criatura? Y además en todo aquel asunto, no estaban las apariencias más bien contra ella que contra él. Así, pues, ella esperaba, esperanzada. Digamos que la iglesia, aquella enorme iglesia que la rodeaba por todas las partes, que la guardaba y la preservaba, era en sí misma un poderoso tranquilizante. Las líneas solemnes de su arquitectura, la atmósfera religiosa de todos los objetos que la rodeaban, los pensamientos piadosos y serenos que transpiraban, por así decir yo, todos los poros de aquellas piedras, actuaban sobre ella sin que ella se diera cuenta. En el edificio se producían ruidos de una calma y majestad tales que tranquilizaban a su alma enferma, el canto monótono de los oficios, las respuestas del pueblo a los sacerdotes, inarticuladas a veces, sonoras otras, el armonioso temblor de las vidrieras, el órgano resonando como cien trompetas, los tres campanarios zumbando como tres enjambres gigantes. Toda aquella orquesta, cual gama gigantesca que subía y bajaba continuamente desde la muchedumbre al campanario, adormecía su memoria, su imaginación y su dolor. Las campanas, sobre todo, la mecían. Era como un magnetismo poderoso el que aquellos enormes instrumentos lanzaban a oleadas sobre ella. Por todo esto cada amanecer la encontraba más tranquila, menos pálida y con una respiración más acompasada. A medida que sus llagas internas se iban cerrando, su gracia y su belleza florecían en su rostro, pero más recogidas y serenas. Iba recobrando también su carácter habitual e incluso algo de su alegría, aquella mueca suya tan graciosa, su pudor, el placer de cantar y el amor por su cabra. Por las mañanas tenía gran cuidado de vestirse en uno de los ángulos de su celda por miedo a que pudiera verla por la lucera alguno de los vecinos próximos. A veces, cuando el recuerdo de Febosetu permitía, pensaba en Quasimodo. Era el único lazo, la única relación y comunicación que le quedaba con los hombres, con los seres vivientes. La pobre desventurada se encontraba más aislada del mundo que Quasimodo. No conseguía comprender nada de aquel extraño amigo que el azar le había deparado. A menudo se reprochaba no sentir una gratitud ciega, pero es que se sentía incapaz de acostumbrarse al desgraciado campanero. Su fealdad le resultaba excesiva. No había utilizado nunca el silbato de Quasimodo, tú que no impidió que éste apareciera de cuando en cuando los primeros días. Ella hacía todo tu posible para no volverse con demasiada repugnancia cuando él le traía el cesto con las provisiones o la jarra de agua, pero él percibía siempre el más pequeño gesto en este sentido y se alejaba con tristeza. En una ocasión se presentó cuando la gitana estaba acariciando a Dhali y él permaneció pensativo unos momentos ante este grupo tan gracioso de la cabra y la gitana hasta que por fin exclamó, moviendo su pesada y deformada cabeza. Mi desgracia es que me parezco demasiado a un hombre, me gustaría ser animal del todo, como tú es esta cabra. Ella se quedó mirándole con gran asombro y él respondió a aquella mirada. Yo sé muy bien por qué tú digo y se fue. En otra ocasión se presentó a la entrada de la celda no entraba nunca en el momento en que la esmeralda entonaba una antigua balada española, no entendía la letra pero se le había quedado en la memoria porque, de niña, las gitanas la habían acunado con ella. A la vista de aquella cara que había aparecido tan bruscamente, la muchacha se interrumpió con un gesto involuntario de miedo. El desgraciado campanero se puso de rodillas ante la entrada de la celda y juntando sus enormes manos con un gesto suplicante, le dijo con gran pena. «Por favor, os tu ruego, continuad, no me echéis». Ella, que no quiso afligirle, prosiguió su romanza con un cierto temblor. Su miedo se fue disipando sin embargo y se dejó llevar totalmente por la canción melancólica y armoniosa que estaba cantando. Él se había quedado de rodillas, con las manos juntas, como rezando atento conteniendo la respiración, con su mirada fija en las pupilas brillantes de la gitana. Se habría dicho que oía la canción a través de sus ojos. Otra vez se acercó a ella con ademán torpe y tímido, como siempre. «Escuchadme», le dijo con esfuerzo, «tengo algo que deciros». La gitana le hizo comprender por señas que le escuchaba y entonces él comenzó a suspirar, entreabrió sus labios y durante un momento pareció que iba a hablar y después se quedó mirándola, hizo un movimiento negativo con la cabeza y se alejó lentamente, con las manos en la frente, dejando estupefacta a la gitana. Entre las grotescas figuras esculpidas en el muro, había una que él apreciaba muy particularmente y con la que parecía cambiar con frecuencia miradas fraternas. Una vez la egipcia le oyó decir «¿Por qué no seré yo de piedra como tú?». Y, en fin, en otra ocasión, una mañana la esmeralda se había acercado hasta el borde del tejadillo y estaba mirando la plaza por encima del tejado puntiagudo de Saint-Tian-le-Ronde. Quasimou Dou se encontraba también ahí con acento, detrás de ella. Se solía colocar así para evitar en tu posible a la muchacha el desagrado de mirarle. De pronto la gitana se echó a temblar y una lágrima y un rayo de luz brillaron a la vez en sus ojos. Se arrodilló al borde del tejadillo y tendiendo sus brazos a la plaza con angustia se puso a suplicar. Febo. Ven. Una palabra. Solo una palabra. En nombre del cielo. Febo. Febo. Su voz, su rostro, su gesto, toda ella tenían la expresión desgarradora de un náufrago que lanza la señal de socorro a un alegre navío que navega a tu lejos, por el horizonte, entre rayos de sol. Quasimou Dou se asomó a la plaza y comprobó que el objeto de aquella tierna y delirante súplica era un joven, un capitán, un apuesto caballero con uniforme refulgente, que se paseaba caracoleando por el fondo de la plaza y saludaba con su casco empenachado a una bella dama que le miraba sonriente desde su balcón. Además el oficial no podía oír a la desventurada que le llamaba pues se encontraba demasiado lejos. Pero el pobre sordo la había oído y un suspiro profundo surgió de su pecho. Se volvió. Su corazón rebosaba de lágrimas y se golpeaba convulsivamente la cabeza con sus dos puños. A final tenía en cada mano un puñado de cabellos rojizos. La gitana no le prestaba atención, pero él decía en voz baja y con rechinar de dientes. Maldición. Así es como hay que ser por tu visto. Solo hay que ser hermoso por fuera. Pero la gitana seguía de rodillas y gritaba con una agitación extraordinaria. Oh. Mírale. Ahora se baja del caballo. Va a entrar en aquella casa. Febo. No me oye. Febo. Qué mala es esa mujer. ¿Por qué le tendrá que hablar al mismo tiempo que yo? Febo. Febo. El sordo la miraba y entendía perfectamente todos aquellos gestos. El ojo del pobre campanero se llenaba de lágrimas pero no las dejaba correr por su cara. De pronto, él la tiró suavemente del borde de la manga y ella se volvió. Tenía un aspecto muy tranquilo y le dijo. ¿Queréis que vaya a buscarosle? Ella lanzó un grito de alegría. Oh, sí. Corred. Rápido. Tráedmelo. Tráedme al capitán. Te querré si me tú traes y le abrazaba las rodillas. Cuásimo Udo no pudo por menos que mover la cabeza dolorosamente. Os tú traeré repitió con voz débil. Después volvió la cabeza y se precipitó a grandes pasos por la escalera abajo, ahogado en sollozos. Giando llegó a la plaza, no vio más que el caballo atado a la puerta de la residencia Gondelaurier. El capitán acababa de entrar. Levantó la mirada hacia el tejado de la catedral y vio a la esmeralda en el mismo sitio y en la misma postura y le hizo una señal de resignación con la cabeza. Después se quedó recostado junto al porche de la casa dispuesto a esperar la salida del capitán. Celebraban en casa de los Gondelaurier uno de esos días de gala que preceden a las bodas. Cuásimo Udo veía entrar a mucha gente pero no salía nadie. De vez en cuando miraba hacia el tejado y la egipcia no se movía más de tú que tú hacia él. Un palafrenero vino a desatar el caballo y le metió en las cuadras de la casa. Así pasó la jornada entera, Cuásimo Udo apoyado en el porche y la esmeralda en el tejado y Febo, seguramente, a los pies de flor de lis. Se hizo de noche. Una noche cerrada, sin luna. Por más que Cuásimo Udo intentaba mirar hacia la esmeralda, ésta pronto se confundió con una especie de mancha blanca en el crepúsculo, después nada, se borró pues todo era oscuridad. Cuásimo Udo vio cómo se iluminaban de arriba a abajo de la fachada las ventanas de la casa de los Gondelaurier. Vio también cómo se iban encendiendo uno a uno todos los ventanales de la plaza y allí estaba cuando se apagó el último de ellos, pero el capitán no salía. Cuando los últimos paseantes habían regresado ya a sus casas, cuando todas las ventanas de las demás casas se apagaron, allí permanecía un Cuásimo Udo solo, completamente solo en la oscuridad. Aún no existía alumbrado en la plaza de Nuestra Señora. Era más de medianoche y los ventanales de la mansión Gondelaurier permanecían aún encendidos. Cuásimo Udo, inmóvil y atento, veía pasar tras los cristales de mil colores una multitud de sombras que se movían y bailaban. Si no hubiera sido sordo, a medida que los ruidos de París se apagaban, habría oído cada vez más nítidamente en el interior de la casa Gondelaurier, un ruido de fiesta de alegría y de música. Hacia la una de la mañana los invitados comenzaron a retirarse. Cuásimo Udo, oculto en la oscuridad, los veía salir bajo el porche iluminado con antorchas, pero ninguno de ellos era el capitán y su cabeza se llenaba de pensamientos tristes. A veces se quedaba mirando al aire, como aburrido. Grandes nubarrones negros, pesados, desgarrados colgaban como hamacas de crespón bajo la bóveda estrellada de la noche. Parecían las telas de araña del cielo. En uno de aquellos momentos vio de pronto cómo se abría misteriosamente la puerta-ventana del balcón, cuya balaustrada de piedra se recortaba por encima de su cabeza. La frágil puerta de cristal dio paso a dos personajes tras los cuales volvió a cerrarse sin ruido. Eran un hombre y una mujer. Le costó bastante trabajo a Cuásimo Udo reconocer en el hombre al apuesto capitán y en la dama a la que había visto por la mañana dar la bienvenida al oficial desde tu alto de aquel mismo balcón. La plaza estaba totalmente a oscuras y un doble cortinaje carmesí que se había cerrado tras la puerta-ventana, al salir a la terraza, no dejaba llegar al balcón más que un poquito de luz de la estancia. El hombre y la joven, por tú que podía deducir nuestro sordo que no oía una sola palabra de tú que se decían, parecían abandonados a una tierna e íntima conversación. La joven había permitido al oficial que le abrazara la cintura con su brazo y se resistía dulcemente a ser besada. Cuásimo Udo asistía desde abajo a aquella escena tanto más graciosa cuanto que no estaba hecha para ser vista. Contemplaba con amargura aquella felicidad y aquella belleza pues, después de todo, la naturaleza no era muda en aquel pobre hombre y por muy torcida que tuviera su columna vertebral no dejaba por ello de estremecerse como la de cualquier otra persona. Pensaba en la miserable parte que le había reservado la providencia y cómo las mujeres el amor y el placer pasarían siempre de largo ante sus ojos y tendría que contentarse con ver la felicidad de los otros. Pero tú que qué más le desgarraba de aquel espectáculo, tú que llenaba de indignación su espíritu, era el pensar tú que tendría que sufrir la egipcia si tuviera. Es verdad que la noche era muy cerrada y que la esmeralda, contando con que aún estuviera en el mismo sitio cosa que no ponía en duda, se encontraba muy lejos, pues apenas si él mismo podía distinguir en el balcón a los dos enamorados, esto era tú único que le consolaba. La conversación se hacía cada vez más animada. La joven parecía suplicar al capitán que no le pidiese más y Cuásimo Udo uno distinguía en todo ello más que las bellas manos juntas, las sonrisas mezcladas con lágrimas, las miradas a las estrellas de la joven y los ojos ardientes del capitán fijos sobre ella. Por fortuna, pues la resistencia de la joven flaqueaba ya, la puerta del balcón se abrió de súbito apareciendo una señora mayor. La bella dama se quedó un tanto confusa, el oficial adoptó una postura de desagrado y los tres volvieron adentro. Poco después un caballo piafó bajo el porche y el brillante oficial, envuelto en su capa, pasó rápidamente ante Cuásimo Udo. El campanero le dejó doblar la esquina de la calle y luego echó a correr tras él, con su agilidad de mono, gritando. —¡Eh! Capitán! El capitán se detuvo. —¿Qué me querrá este bribón? —dijo al divisar en la oscuridad aquella especie de figura derrengada que corría tras él dando tumbos. Pero ya Cuásimo Udo había llegado hasta él y había cogido con decisión las bridas de su caballo. —Seguime, capitán, hay aquí alguien que desea hablaros. —Por el cuerno de Mahoma. —Masculló Febo. —A este pajarraco me tú conozco yo de algo. —¿Eh, amigo? ¿Quieres soltar la brida de mi caballo? Capitán respondió el sordo. —No me preguntáis quién es. —Te digo que sueltes el caballo —repitió Febo impaciente. —¿Qué querrá este tipo que se agarra al testuz de mi caballo? —¿Te has creído que mi caballo es una horca? Cuásimo Udo, lejos de soltar las bridas del caballo, se disponía a obligarle a dar la vuelta. Incapaz de explicarse la resistencia del capitán se apresuró a decirle. —Venid, capitán. —Os espera una mujer y añadió haciendo un esfuerzo, una mujer que os ama. Vaya un pájaro que me cree en la obligación de Itaber a todas las mujeres que me aman. O que dicen que me aman. Y si por una casualidad se pareciera a ti, cara de lechuza. Di a quien tú envíe, que se vaya al diablo y que voy a casarme. —Escuchadme —exclamó Cuásimo Udou, creyendo que con esta palabra acabaría con sus dudas. —Venid, monseñor, se trata de la egipcia que ya conocéis. Estas palaptas produjeron gran impresión en Febo, pero no la que el sordo había esperado. Hay que recordar que el capitán se había retirado con Flor de Lis momentos antes que Cuásimo Udou salvara a la condenada de manos de Charmolue. Desde entonces, en todas sus visitas a la casa Gondelaurier se había guardado bien de volver a hablar de aquella muchacha cuyo recuerdo le apenaba, después de todo. Por su parte Flor de Lis no había considerado inteligente decirle que la egipcia vivía. Febo creía, pues, muerta a la pobre similar y que de esto hacía ya, al menos, uno o dos meses. Añádase a todo esto que desde hacía ya un rato el capitán pensaba en medio de la oscuridad profunda de la noche, en la fealdad sobrenatural, en la voz sepulcral del extraño mensajero, en que era más de la medianoche y que la calle estaba desierta como la noche aquella en que fuera atacado por el fantasma encapuchado y que su caballo resoplaba cada vez más ante la presencia de Quasimodou. La egipcia. Exclamó casi con susto. Ya, ya. ¿De dónde vienes? ¿Acaso del otro mundo? Y echó mano al puño de su daga. Pronto, pronto. Insistía el sordo, tratando de sujetar al caballo. Por aquí. Febo le asestó una fuerte patada en medio del pecho. El ojo de Quasimodou se encendió y hasta inició un ademán para lanzarse sobre Febo pero dijo conteniéndose. Qué feliz deberíais ser de tener a alguien que os ame. Insistió sobre la palabra alguien y dijo soltando las bridas del caballo, marchaos. Febo picó espuelas y salió jurando. Quasimodou vio cómo desaparecía entre la niebla de la calle. Será posible que la rechace. Murmuraba entre dientes. Volvió a Nuestra Señora, encendió su lámpara y subió a la torre. Tal como suponía, la gitana estaba aún en el mismo sitio. En cuanto le vio aparecer corrió hacia él. Vení solo. Exclamó juntando con dolor sus bellas manos. No he podido encontrarle dijo secamente Quasimodou. Deberías haberle esperado toda la noche. Añadió con cierto enfado. Él vio su gesto de cólera y entendió el reproche. Ya le vigilaré mejor en otra ocasión respondió agachando la cabeza. Vete. Le dijo. Y se fue. La esmeralda estaba descontenta con él. Quasimodou había preferido ser maltratado por ella que afligirla. Se había guardado para sí mismo todo el dolor. A partir de aquel día la egipcia no volvió a verle. Quasimodou dejó de Ita su celda. Todo lo más lograba divisar a veces su figura en tu alto de una torre, con aire melancólico y con la vista fija en ella. Pero desaparecía al notar que ella le había descubierto. Hay que decir que se sentía un tanto afligida por la ausencia voluntaria del pobre jorobado. En el fondo de su corazón ella se tú agradecía, aunque Quasimodou nunca se hacía ilusiones. Ella no le veía, pero sentía la presencia de un buen genio en torno a ella. Una mano invisible renovaba sus provisiones mientras dormía. Una mañana encontró en su ventana una jaula con pájaros. Muy cerca de su celda, por la ventana se veía una escultura que la asustaba y ya en más de una ocasión se tú había indicado a Quasimodou. Una buena mañana pues todas estas cosas se hacían de noche ya no estaba ahí con acento. La habían roto. Quien trepara hasta aquella escultura notu había hecho sin riesgo de su vida. A veces, al anochecer, oía una voz velada, cerca del campanario, que cantaba, como para dormirla, una canción triste y curiosa. Eran versos sin rima, como hechos por un sordo. N. R. Garde Paz la figure. G. 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 G parfaite. La beauté puttaut. La beauté est la salchouskir y existe pasa de mí. Le corbeau en ee bowl que lechur, le jibu en ee bowl que lanut. Le signa bowl lanutet lechur. No mires la cara muchacha, mira el corazón el corazón de u hermoso jóvenes a veces deforme hay corazones en los que no perduare y el amor muchacha, el abeto no es hermoso no es hermoso come el álamo pero conserva el follaje en invierno hay para que decir esto. Lo que no es bueno no tienen razón de ser la belleza solo hay belleza ama abril vuelve la espalda a enero la belleza es perfecta la belleza lo puede todo y es belleza es la única cosa que no existe a medias el cuervo solo vuela de día el búho solo vuela de noche el cisne vuela de noche y de día. Otra mañana vio, al despertarse, en su ventana, dos jarroncitos llenos de flores. Uno era de cristal muy bonito y reluciente pero estaba resquebrajado y había dejado escapar el agua por tú que sus flores se habían marchitado el otro era un jarro de loza vulgar y corriente pero había conservado todo el agua y sus flores rojas se habían conservado frescas. No estoy seguro si tú hizo con intención pero la esmeralda cogió el ramillete marchito y tú llevó todo el día en el pecho. Aquel día no oyó cantar la voz en la torre y no le dio demasiada importancia. Se pasaba todo el día acariciando a Dhali, vigilando la puerta de la residencia Gondelaurier, conversando muy bajo con Febo y echando migas de pan a las golondrinas. Por otra parte ya no veían ni oía a Quasimoudou. El pobre campanero parecía haber desaparecido de la catedral. Pero una noche que permanecía desvelada pensando en su capitán, oyó suspiros junto a su celda. Se levantó asustada y vio a la luz de la luna una masa informe echada delante de su puerta. Era Quasimoudou que estaba ahí con acento, durmiendo en el suelo. V. La llave de la puerta roja. El archidiaco no había llegado a enterarse por los rumores de la calle de qué forma se había salvado la egipcia y cuando tú confirmó no supo tú qué sintió. Se había hecho a la idea de la muerte de la esmeralda y de esta manera vivía tranquilo pues había llegado a la cima más profunda del dolor. El corazón humano Don Ploud había meditado mucho sobre este tema no puede aguantar más que un cierto grado de desesperación. Cuando la esponja está ya totalmente empapada, el mar puede cubrirla pero sin añadirle ni una lágrima más. Si la esmeralda hubiera muerto, la esponja estaría empapada y ya todo estaría dicho para Don Ploud en esta tierra. Pero al saberla viva, al igual que Febo, nuevamente volverían las torturas, las sacudidas, las alternativas, la vida en fin. Y Ploud estaba harto de todo aquello. Así, pues, al confirmar la noticia, se encerró en su celda del claustro y no apareció ni en las conferencias capitulares ni en los oficios. Cerró la puerta a todos incluso al obispo y así quedó enclaustrado durante varias semanas. Le creyeron enfermo y así era, en efecto. ¿Qué hacía así encerrado? ¿Bajo qué pensamiento se debatía el infortunado? Se estaba entregando a su última batalla, a su temible pasión. Estaba elaborando un último plan de muerte para ella y de perdición para él. Su Yehan, su adorado hermano, su niño mimado, y legó a su puerta en una ocasión y llamó y juró y suplicó y se identificó diez veces, pero Claude no abrió. Pasaba jornadas enteras con la cara pegada a los cristales de la ventana. Desde aquella ventana, situada en el claustro, veía la celda de la esmeralda e incluso a veces la veía con su cabra o con Quasimodo. Se fijaba en las delicadas atenciones del vulgar sordo, en su obediencia, en sus maneras delicadas y sumisas para con la gitana. Se acordaba, porque su memoria era excelente, y la memoria es el tormento de los celosos, se acordaba de la forma especial con que el campanero la había mirado en una ocasión y se preguntaba qué motivos habrían movido a Quasimodo para salvarla. Fue testigo de mil detalles entre la bohemia y el sordo cuya pantomima, vista de lejos y analizada por su pasión, le pareció muy tierna. Desconfiaba de la particularidad de las mujeres y sintió confusamente que se le despertaban unos celos, que nunca habría sospechado y que le hacían enrojecer de vergüenza y de indignación. Pase aún por el capitán, pero por éste. Tal pensamiento le trastornaba. Sus noches eran terribles. Desde que supo que la gitana estaba viva, las frías ideas del espectro y de la tumba, que Durant un día entero le habían obsesionado, se habían desvanecido y la carne volvía a aguijonearle y se retorcía en el lecho sabiendo a la muchacha tan cerca de él. Cada noche su delirante imaginación le representaba a la esmeralda en todas las actitudes que más le habían hecho hervir la sangre. La veía echada sobre el capitán apuñalado, con los ojos cerrados y sus hermosos senos manchados con la sangre de Febo, y aquel momento de delicias en que el archidiaco no había depositado sobre sus labios pálidos un beso que, aunque medio muerta, la desgraciada sintió que la quemaba. La veía desnudada por las manos salvajes de los verdugos, dejando descalzo y permitiendo que metieran en aquella bota de tornillos de hierro su pequeño pie, su pierna fina y redonda, su rodilla ágil y blanca. Seguía viendo aún aquella rodilla de marfil, que quedaba fuera del horrible aparato de tortero. Y se la imaginaba también con el sayal y la soga al cuello, descalza, con los hombros desnudos, casi desnuda, como la había visto el último día. Aquellas imágenes voluptuosas le hacían crispar los puños y estremecerse. Una noche, entre otras, aquellas imágenes le calentaron tan cruelmente su sangre virgen de sacerdote, que mordió su almohada, saltó de la cama, se echó un sobrepelliz encima y salió de su celda medio desnudo, con la lámpara en la mano y fuego en la mirada. Conocía dónde se encontraba la llave de la puerta roja que comunicaba el claustro con la iglesia, además siempre llevaba consigo, como ya sabemos, una llave de la escalera de las torres. Vi. Continuación de la llave. De la puerta roja. Aquella noche la esmeralda se había dormido en su celda, olvidada ya de los malos momentos, llena de esperanza y de dulces pensamientos. Llevaba ya dormida bastante rato, soñando, como tú hacía siempre, con Febo, cuando le pareció oír ruido a su alrededor. Su sueño era ligero a inquieto como el sueño de un pájaro. Cualquier cosilla la despertaba. Abrió los ojos. La noche era muy oscura, pero descubrió en su lucera una cara que la estaba mirando. Una lámpara iluminaba aquella cara y, cuando vio que había sido descubierta por la esmeralda, la apagó. La joven, sin embargo, había tenido tiempo de reconocerla y sus párpados se cerraron aterrorizados. Oh. Dijo con voz ahogada el clérigo. Todas sus desgracias pasadas desfilaron ante ella como en un relámpago y se dejó caer en la cama, helada por el miedo. Momentos más tarde sintió un contacto a tu largo de su cuerpo que la hizo estremecerse de tal forma que se incorporó, furiosa y despierta, sobre el lecho. El clérigo se había acercado a ella y la rodeaba con sus brazos. Ella quiso gritar entonces, pero no pudo. «¡Vete, monstruo! ¡Vete, asesino!» le dijo con voz baja y temblorosa, y lena de cólera y de terror. «¡Piedad! ¡Piedad!» murmuró el sacerdote, besando los hombros de la muchacha. Ella le cogió la cabeza por el poco pelo que le quedaba e intentó alejarse de sus besos como si fueran mordeduras. «¡Por favor!» insistía el infortunado. «Si conocieras la fuer. Z.A. de mi amor por ti. Es como el fuego, como plomo derretido, como mil cuchillos clavados en el corazón». Y detuvo con gran fuerza los brazos de la joven, ésta le gritó asustada. «¡Déjame o tu escupo en la cara!» Él entonces la soltó. «¡Humillame! ¡Pégame! ¡Se cruel conmigo! Haz tú que quieras, pero ámame! ¡Apiádate de mí!» Ella entonces le golpeó con furia de niño. Sus manos se encrespaban para arañarle la cara. «¡Vete, demonio! ¡Por piedad, ámame!» gritaba el pobre Cbra echándose sobre ella y respondiendo a sus golpes con caricias. De pronto ella comprobó que él era el más fuerte. «¡Hay que acabar!» dijo el clérigo apretando los dientes. La joven se vio dominada, jadeante y rota entre sus brazos, a su merced y sintió como una mano pasaba lastivamente por su cuerpo. Hizo entonces un supremo esfuerzo y se puso a gritar con todas sus fuerzas. «¡Socorro! ¡A mí! ¡Un vampiro, un vampiro!» Pero nadie acudía. Solo Dhali estaba despierta y balaba con angustia. «¡Cállate!» decía el cura jadeante. De pronto, mientras se debatía, arrastrándose por el suelo, la mano de la gitana encontró algo frío y metálico. Era el silbato de Quasimodou. Lo cogió con una gran convulsión, y lena de esperanza, tú llevó a los labios y sopló con todas las fuerzas que le quedaban. El silbato emitió un sonido claro, agudo, penetrante. «¿Qué es eso?» dijo el clérigo. Y casi al mismo tiempo se sintió cogido por una mano vigorosa. La celda estaba a oscuras y no pudo distinguir quién le sujetaba así, pero oyó un rabioso rechinar de dientes y entre la escasa luz, mezclada entre las sombras, vio brillar un gran cuchillo por encima de su cabeza. El clérigo creyó percibir la forma de Quasimodou y supuso que no podía ser otro. Se acordó de haber tropezado al entrar contra un bulto cruzado ante la puerta, pero como el recién llegado no pronunciaba una sola palabra, no sabía qué creer. Entonces sujetó el brazo que sostenía el cuchillo al tiempo que gritaba. «¡Quasimodou!» Pero, en su desesperación, había olvidado que Quasimodou era sordo. En un abrir y cerrar de ojos el clérigo estaba en el suelo con una pesada rodilla en su pecho. Por la forma angulosa de la rodilla, dedujo que se trata en efecto de Quasimodou pero, ¿qué hacer? ¿Cómo hacerse reconocer? La noche, además de sordo, le hacía ciego. Se encontraba perdido, la joven, sin piedad, como una tigresa irritada, no intervenía para salvarle y el cuchillo estaba ya muy cerca de su cabeza. La situación era muy crítica. De pronto, su adversario se detuvo y por un momento pareció vacilante. «No quiero mancharla de sangre». Dijo con una voz sorda. Era, en efecto, la voz de Quasimodou. Entonces el clérigo notó una enorme mano que le cogía y le arrastraba por los pies fuera de la celda. Era ahí con acento, afuera, donde iba a morir. Por suerte para él, la luna había salido hacía un momento y después de franquear la puerta de la celda, uno de sus pálidos rayos cayó sobre el rostro del clérigo. Quasimodou le miró de frente y, al verle, se estremeció. Entonces le soltó al tiempo que retrocedía lentamente. La gitana que se había acercado a la puerta vio sorprendida el brusco cambio de papeles. Ahora era el clérigo el que amenazaba y Quasimodou el que suplicaba. Don Claude, que amenzaba al sordo con gestos de cólera y de reproche, le hizo señas para que se retirara. El sordo bajó la cabeza y se puso de rodillas ante la puerta de la gitana. Monseñor le dijo con voz grave y resignada, «Después haced tú que os plazca, pero matadme antes». A decir esto, tendía su cuchillo al sacerdote, que, fuera de sí, se lanzó a cogerlo, pero fue más rápida la muchacha y cogió ella el cuchillo de las manos de Quasimodou. Luego se echó a reír con furia. «Acércate» le dijo al cura. Mantenía el cuchillo en alto y el cura se quedó indeciso pues seguramente habría sido capaz de clavárselo. «No tú atreverás», cobarde le gritó. Después añadió con una expresión implacable, a sabiendas incluso de que iba a atravesar con mil hierros al rojo el corazón del cura. «Ah. Sé además que Febo no ha muerto». El cura derribó a Quasimodou de una patada y temblando de rabia desapareció bajo la bóveda de la escalera. Cuando se hubo marchado, Quasimodou recogió el silbato que acababa de salvar a la gitana. «Se estaba oxidando» le dijo al devolvérselo y luego la dejó sola. La joven, trastornada por la violencia de aquella escena, se derrumbó agotada en el lecho y se puso a sollozar. Su horizonte se había vuelto de nuevo siniestro. Por su parte, el cura, había regresado a tientas hasta su celda. Estaba ciaro. Don Claude estaba celoso de Quasimodou. Con aspecto meditativo repetía sus fatalas palabras. «No será de nadie». Libro décimo. Y. Gringoire tiene algunas buenas ideas. Desde que Pierre Gringoire había comprendido la marcha de aquel asunto y que decididamente abría soga, orca y otras historias para los personajes principales de la comedia, no se había preocupado demasiado del tema, pero los truanes, entre los que se había quedado, considerando que, en el peor de los casos, era la mejor compañía de París, habían seguido interesándose pot la egipcia. El Tu consideraba normal pot pane de quienes no tenían, como ella, otras perspectivas que Charmolue y Tortero y que no cabalgaban, como él, pot regiones fantásticas entre las dos alas del Pegaso. Sabía pot sus conversaciones que su desposada del cántaro roto se había refugiado en Nuestra Señora, y se había alegrado mucho, pero ni siquiera tenía la intención de itaberla, a veces pensaba en la cabritilla y eso era todo. Por lo demás, durante el día, hacía sus piruetas para vivir y pot la noche lucubraba una memoria contra el obispo de París pues se acordaba de haber quedado empapado pot las ruedas de sus molinos y no se tú perdonaba. Tenía también entre manos el comentario de la bonita obra de Baudry Lerouge, obispo de Noyon y de Tournai, de Kiupa Petrarum, que le había despertado un súbito interés pot la arqueología, indinación que había sustituido en su corazón al hermetismo, del que, pot otra parte, no era más que un corolario natural puesto que existe una relación íntima entre el hermetismo y la construcción. Gringoire había pasado sencillamente del amor hacia una idea al amor a la forma de esa misma idea. Sobre la talla de las piedras. Un día, se había detenido cerca de. Saint-Germain-Neill-Auxerrois, junto a la esquina de una residencia llamada Lefort-Leroy, que quedaba frente a otra llamada Lefort-Leroy. Había en aquel Forer-Leroy una atractiva capilla del siglo XIV cuyo ábside daba a la calle. Gringoire examinaba devotamente las esahilturas externas, pues se encontraba en una de esas etapas de goce egoísta, exclusivo, supremo, en las que el arcista no ve en el mundo más que el arte y sólo le interesa el mundo del arte. De pronto si este como una mano se posa gravemente en sus hombros, se vuelve y ve que se trata de su antiguo amigo, de su antiguo maestro, el archidácono. Jurisdicción del obispo y jurisdicción del rey respectivamente. Se quedó sorprendido. Hacía mucho tiempo que no había visto al archidiácono y Don Clouder a uno de esos hombres solemnes y apasionados cuyo encuentro interfiere siempre en el equilibrio de un filósofo escéptico. El archidiácono permaneció en silencio algunos instantes, durante los cuales Gringoire tuvo el placer de observarle. Encontró a Don Clouder muy cambiado, pálido como una mañana de invierno, ojeroso y con el pelo casi blanco. Fue Potfin el cura quien rompió el silencio diciendo con tono tranquilo pero gélido. ¿Cómo os encontráis, maese Pierre? Mi salud. Bueno, se puede decir de todo, pero bien, en conjunto, no hago excesos. Recordáis, maestro, el secreto de una buena salud, según Hipócrates, ideia artícibi, potus, romni, llenur, omnia madaritsint. Es que los alimentos, las bebidas, el sueño y el amor, todo se ha moderado. Así, pues, no tenéis preocupaciones, maese Pierre prosiguió el archidiácono, mirándole fijamente. No, desde luego que no. ¿Y qué estáis haciendo ahora? Pues ya tú veis maestro, estaba examinando las tallas de estas piedras y la manera como ha sido cincelado este bajo relieve. El clérigo esbozó una sonrisa amarga, de esas en que solo se mueve una de las extremidades de la boca. Y eso os divierte. Estoy como en el paraíso. Contestó Gringoire y añadió inclinándose sobre las esculturas, con ese entusiasmo de un conocedor de los fenómenos vivos. ¿Acaso no encontráis, pot ejemplo, que esta metamorfosis de bajo relieve ha sido realizada con gran habilidad, delicadeza y paciencia? Mirad esta columnata. Habéis visto quizás en torno a algún capitel hojas más tiernas y más acariciadas pot el cincel. Mirad estos tres altorrelieves de Jan Mayevin que, desde luego, no son las mejores obras de este gran genio. Pero la ingenuidad, la suavidad de los rostros, la gracia de sus movimientos, los pliegues de los ropajes y ese encanto inexplicable que se mezcla con todos sus defectos, hacen que esas figurinas aparezcan más alegres y delicadas, incluso demasiado. ¿No tú encontráis divertido? Desde luego respondió el clérigo. ¿Y si vierais el interior de la capilla? Prosiguió el poeta con un entusiasmo locuaz. Esculturas por doquier. Todo lleno como el cogollo de una col. El ábside, en particular, es tan piadoso que no he visto nada igual en ninguna parte. Don Claude le interrumpió. Ya veo que sois feliz. Pues sí, la verdad. Primero me gustaron las mujeres, luego los animales y ahora me gustan las piedras. Es tan divertido como los animales y las mujeres pero menos pérfido. El clérigo, con un gesto suyo, habitual, se llevó la mano a la frente. ¿De verdad? Pues claro dijo Gringoire. Además da muchas satisfacciones. Entonces cogió al clérigo por el brazo, que se dejó llevar fácilmente, y le hizo entrar en la torreta de la escalera de Forerlebeque. Esto sí que es una escalera. Me siento feliz solo con verla. Tiene los escalones más curiosos y a la vez más sencillos de todo París. Todos están rebajados por la base. Su belleza y sencillez consisten en la distancia que hay de uno a otro, de un pie más o menos, y que están entrelazados, enclavados, encajados, encadenados, engastados, entretallados unos con otros, como mordiéndose, pero de una forma sólida y delicada a la vez. Y no deseáis nada más. Nada más. Y no echáis nada de menos. No siento añoranzas ni deseos. Mi vida transcurre tranquila. Sí, pero el hombre propone y Dios dispone. Yo soy un filósofo pirroniano le respondió, y todo tú mantengo en equilibrio. ¿Y cómo os ganáis la vida? Escribo de cuando en cuando alguna epopeya y alguna tragedia, pero tú que más me da es el trabajo que vos ya conocéis, maestro, eso de llevar pirámides de sillas con mis dientes. Un oficio vulgar para un filósofo. Pero sigo con tú del equilibrio. Respondió Gringoire. Cuando se tiene una idea, uno la encuentra en todas las cosas. De acuerdo, de acuerdo respondió el archidiácono, que prosiguió, después de un breve silencio. Sin embargo, Vivi sartó miserablemente. Miserable puede, desgraciado no. En aquel momento oyeron un ruido de caballos y los dos vieron desfilar, al otro lado de la calle, una compañía de arqueros de la ordenanza del rey, con lanzas en ristre y su capitán a la cabeza. Era un desfile muy vistoso y los cascos de los caballos resonaban fuertemente en el adoquinado. ¿Qué manera tenéis de mirar a ese oficial? Dijo Gringoire al archidiácono. Es que me parece que le conozco. ¿Cómo se llama? Creo dijo el clérigo, que se llama Febo de Chateaupers. Febo. Un nombre muy curioso. Hay también un Febo que esconde de Foz y además me acuerdo de una muchacha que solo juraba por Febo. Venid, tengo algo que deciros. Desde el desfile de aquella tropa se notaba una agitación bajo el aspecto glacial del archidiácono. Echó a andar y Gringoire se fue tras él, acostumbrado como estaba a obedecerle, al igual que cualquiera que hubiera tratado a este hombre de gran personalidad. Llegaron en silencio hasta la calle de los Bernardinos que P. encontraba desierta y ahí con acento Don Claude se detuvo. ¿Qué queréis decirme, maestro? Le preguntó Gringoire. ¿No os parece? Le respondió el archidiácono con un aire de reflexión profunda, que la vestimenta de estos caballeros que acabamos de ver es más bonita que la vuestra y que la mía. Gringoire movió la cabeza. Afe mía que prefiero mi tabardo amarillo y rojo que esas escamas de hierro y de acero. Vaya gusto y taciendo al andar el mismo ruido que el malecón de la chatarra en un día de terremoto. Así, pues, Gringoire, nunca habéis sentido envidia de esos buenos mozos con sus uniformes de guerra. ¿Envidia de qué, señor archidiácono? De su fuerza. De sus armaduras. De su disciplina. Es mejor la filosofía y la independencia, aunque sea con harapos. Prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. Es curioso tú que decís le contestó el cura soñador, hay que reconocer, sin embargo, que un uniforme es algo muy bonito. Viéndole tan pensativo, Gringoire se alejó un poco para admirar el porche de una casa próxima. A poco rato volvió dando palmadas de satisfacción. Si estuvierais menos preocupado por los bellos uniformes de esa gente de guerra, os rogaría que os acercarais a ver esa puerta. Siempre he dicho que la casa del señor de Aubrey tiene la entrada más soberbia del mundo. Pierre Gringoire dijo el archidiácono, que ha sido de aquella bailarina egipcia. La esmeralda. Pues sí que cambiáis bruscamente de conversación. No era vuestra mujer. Sí, por el sistema de una jarra rota. Teníamos para cuatro años. A propósito añadió Gringoire mirando al archidiácono con un gesto un tanto burlón. ¿Pensáis mucho en ella? No. ¿Y vos? ¿Ya no os interesa? Un poco. Tengo tantas cosas. Dios mío, qué bonita era su cabra. No os había salvado la vida la gitana esa. Par diez que es cierto. ¿Y qué ha sido de ella? ¿Qué habéis hecho con ella? No sé qué deciros, pero creo que la colgaron. ¿Estáis seguro? Seguro, seguro no. Cuando vi que querían colgar a unos cuantos, me retiré del juego. Eso es todo tú que sabéis. Esperad. Me dijeron que se había refugiado en Nuestra Señora y que ahí con acento estaba segura. Me alegro de ello pero no he sabido si la cabra se salvó con ella. Y no sé nada más. Os voy a informar de algo más dijo Don Claude y su voz, hasta entonces baja, lenta y casi apagada, se hacía oír sonora. Está refugiada en Nuestra Señora, efectivamente, pero dentro de tres días la justicia la detendrá y será colgada en la plaza de greve. Hay sobre esto un decreto del Parlamento. ¿Es una pena? No. El clérigo se hallaba de nuevo frío y tranquilo. Y, ¿quién demonios? insistió. El poeta se ha interesado en solicitar un decreto de integración. No podían dejar tranquilo al Parlamento. ¿A quién molesta el que una pobre muchacha se refugie bajo los arbotantes de la catedral junto a los nidos de las golondrinas? Hay demonios en el mundo le respondió el archidiácono. Esto empieza a ponerse mal observó Gringoire. El archidiácono prosiguió tras un silencio. Así, pues, ella os salvó la vida. Sí, señor, entre mis buenos amigos los truanes. Faltó un pelo para que me colgaran. Hoy tú hubieran lamentado. No queréis hacer nada por ella. Ya tú creo que me gustaría, Don Claude. Pero si voy a meterme en un lío por eso. Y, ¿qué importa? ¿Cómo que qué importa? Es fácil decirlo, maestro. Tengo dos grandes obras comenzadas. El clérigo se golpeó la frente. A pesar de su calma aparente, de vez en cuando un gesto violento revelaba convulsiones internas. ¿Cómo salvarla? Gringoire le dijo. Maestro, os voy a responder, Padelt, tú que en turco quiere decir, Dios es nuestra esperanza. Cogno salvarla. Repitió Claude, pensativo. También Gringoire se golpeó la frente esta vez. Escuchadme, maestro, yo tengo mucha imaginación. ¿Y si se pidiese gracia al rey? Gracia a Luis XI. ¿Y por qué no? Es más fácil quitarle un hueso a un tigre. Gringoire continuó entonces buscando nuevas soluciones. Eh. Escuchad. ¿Queréis que envíe a las matronas una solicitud declarando que la muchacha está encinta? Aquella idea hizo brillar las hundidas pupilas del sacerdote. Encinta. Qué absurdo. ¿Acaso sabes tú algo del asunto? Gringoire se quedó asustado por su tono y se apresuró a decir. ¿Qué va? Yo no sé nada. Nuestro matrimonio era un verdadero foras maritagium. Matrimonio realizado con los de fuera. Yo quedé fuera del matrimonio. Pero podría obtenerse un aplazamiento. Eso es una locura, una infamia, cállate. No deberíais enfadaros murmuró Gringoire. Con un aplazamiento, que no hace mal a nadie, se pueden ganar 40 denarios esas matronas que son mujeres pobres pero el clérigo no le estaba escuchando. Pero es preciso que salga de ahí con acento murmuraba. El decreto debe ser cumplido dentro de tres días. Además no habría sido necesario tal decreto. S. Quasimo Udou. Desde luego las mujeres tienen unos gustos depravados, y levantando la voz. Maese Pierre, escuchad, tú he pensando bien, solo hay un medio de salvarla. ¿Cuál? Porque yo no veo más. Escuchad, Maese Pierre. Recordad que le debéis la vida. Voy a exponeros francamente mi idea. La catedral está vigilada noche y día y no se permite salir salvo a los que antes se haya visto entrar. Vos podéis entrar, vendréis hasta ahí con acento y yo os introduciré. Os cambiaréis las ropas con ella, ella se pondrá vuestro jubón y vos su falda. Hasta ahora va bien observó el filósofo, y luego. Luego. Ella saldrá con vuestras ropas y vos os quedaréis ahí con acento con las suyas. Quizás vos acabéis en la horca pero ella se salvará. Gringoire se rascó la oreja con un aire muy serio. Vaya. Es una idea que a mí solo no se me habría ocurrido nunca. Ante la propuesta inesperada de Don Claude, la cara abierta y bonachona del poeta se había oscurecido bruscamente, como se oscurece un risueño paisaje italiano ante un vendaval inesperado, producido al esconderse el sol tras las nubes. Bueno Gringoire, ¿qué os parece mi proyecto? Os diré, señor, que no es que quizás me cuelguen, es que me colgarán con toda certeza. Pero eso no es asunto nuestro. Pestes. Protestó Gringoire. Ella os salvó la vida, es una deuda que debéis pagar. Hay otras muchas que tampoco he pagado. Maese Pierre, es absolutamente necesario. El archidiaco no hablaba con gran autoridad. Escuchadme, Don Claude respondió el poeta consternado. Defendéis una idea que creo equivocada, pues no entiendo por qué me habrían de ahorcar a mí en vez de a otro. Pues ¿qué tenéis entonces para aferraros tanto a la vida? ¿Cómo? Mil razones. Decid cuáles son, por favor. ¿Cuáles, el aire, el cielo, la mañana, la noche, el claro de luna mis buenos amigos los truanes, los buenos ratos pasados con las mozas, los bellos monumentos de París que estoy estudiando, los tres libros que tengo empezados, uno de los cuales va contra el obispo y sus molinos y, yo que sé cuántas cosas más. Anaxágoras decía que estaba en el mundo para admirar el sol. Además tengo la suerte de pasar todos mis días, de la mañana a la noche, con un hombre de ingenio que soy yo y me resulto muy agradable. Cabeza de chorlito. Murmuró el archidiácono. A ver, dime, esa vida que tan maravillosa tú parece, ¿quién tú la ha conservado? ¿A quién debes el respirar este aire, o ver el cielo, o el poder distraer tu cerebro de pájaro con pamplinas y otras tonterías? Sin ella ¿dónde estarías ahora? ¿Quiere que muera ella, ella, gracias a la cual tú estás vivo? ¿Quieres que muera una criatura como ella, hermosa, dulce, adorable, necesaria para la luz del mundo y más divina que Dios? Y mientras tanto tú, medio sabio y medio loco, bosquejo de persona, especie de vegetal que tú imaginas que piensas y que andas, tú seguirías viviendo con esa vida que has robado, tan inútil como una vela en pleno sol. Un poco de caridad gringoire. Sé generoso también tú ya que ella empezó siéndolo. El clérigo se mostraba vehemente y gringoire que le escuchaba primero indiferente, luego enternecido, acabó haciendo una mueca trágica imitando con su cara pálida a la de un recién nacido que llora. ¿Qué patético os habéis puesto? Le dijo enjugándose una lágrima. Bueno, ya pensaré en ello. Pero, vaya ideas las vuestras. Aunque, después de todo, prosiguió tras un silencio, ¿quién sabe? A tu mejor no me cuelgan. No se casan siempre los que se prometen. Cuando me encuentren en aquella celda, tan grotescamente vestido con falda y con cofia, a tu mejor se echan a reír. Además si me cuelgan, ¿pues qué? La cuerda es una clase de muerte como cualquier otra o, mejor dicho, no es una muerte como cualquier otra, es una muerte digna del sabio que ha oscilado toda su vida, una muerte que no es ni carne ni pescado, como el espíritu del verdadero escéptico, una muerte impregnada de pirronismo y de dudas, que se mantiene entre el cielo y la tierra y que le deja a uno en suspenso. Es una muerte de filósofo y que al vez me estaba predestinada. Es algo magnífico el morir como se ha vivido. El cura tuvo que interrumpirle. Estamos de acuerdo. ¿Qué es la muerte a fin de cuentas? Prosiguió Gringoire con exaltación. Un mal momento, un peaje, el paso de poco a nada. Como alguien preguntara a Cercidas, el megapolitano, si moría a gusto, respondió, ¿y por qué no? Después de morir veré a grandes hombres como a Pitágoras entre los filósofos, a Hecateo entre los historiadores, a Homero entre los poetas o a Olimpo entre los músicos. El archidiaco no le tendió la mano y le dijo. Estamos, pues, de acuerdo. Vendréis mañana. Aquel gesto hizo reaccionar a Gringoire que se mostró más realista. Ah. Ni hablar. ¿Qué va? Desde luego que no. Dijo con el tono de un hombre que acaba de despertarse. Morir colgado. Eso es absurdo. No quiero. Adiós entonces y el archidiácono añadió entre dientes, ya tú encontraré. No me interesa volver a encontrarme con este diablo de hombre pensó Gringoire, y acercándose hasta Don Plough le dijo. Eh, señor archidiácono, que no haya enfado entre viejos amigos. Veo que os interesáis por esa joven, por mi mujer, quiero decir, pues muy bien, habéis ideado una estratagema para sacarla sana y salva de la catedral, pero ese sistema me resulta extremadamente desagradable. Si yo encontrara otro. Os advierto que se me acaba de ocurrir ahora mismo una inspiración muy luminosa. Si se me ocurriera una idea eficaz para sacaria de ese mal trance sin compromiso para mi cuello con ningún tipo de nudo corredizo. ¿Qué me diríais entonces? No sería suficiente. Es necesario que me cuelguen para que así os quedéis contento. El clérigo retorcia con impaciencia los botones de su sotana. ¡Qué torrente de palabras! Vamos a ver cuál es tu plan. Muy bien prosiguió Gringoire hablándose a sí mismo y rascándose la nariz con el dedo índice en señal de meditación. Eso es. Los truanes son buena gente y la tribu de Egipto quiere mucho a la esmeralda, así que colaborarán a la primera insinuación. Nada hay más fácil que eso. Una maniobra excelente. En medio del desorden será fácil llevársela. Mañana mismo por la noche. No habrá que decírselo dos veces. El plan. Cuéntalo le dijo el cura sacudiéndole violentamente. Entonces Gringoire se volvió majestuoso hacia él. Dejadme. Ya veis que tú estoy elaborando se quedó aún unos momentos reflexionando y luego se puso a aplaudir su propia idea gritando, admirable. No puede fallar. El éxito es seguro. ¿Cuál es el plan? Insistió vehemente Don Claudio. Gringoire estaba radiante. Acercaos que os tú digo al oído. Es una contramina verdaderamente genial que nos saca a todos de apuro. Par 10. Hay que reconocer que no soy un idiota. Se interrumpió pensativo. Ah. Y la cabrita, está con la joven. Sí. ¿Qué demonios tiene eso que ver? Sí, la habrían colgado. También colgaron a una cerda el mes. Pasado. Ahí verdugo le gustan estas cosas. Y además se come después al animal. Colgar a mi pequeña Dhali. Pobre cabritilla. Maldición. Exclamó Don Claudio. El verdugo eres tú. ¿Cuál es el medio de salvación que has encontrado, Bribón? Habrá que sacarte la idea con los forceps. Es formidable, maestro. Escuchad. Gringoire se acercó al oído del archidiácono y le habló muy bajo, mirando a uno y a otro lado de la calle por donde, además, no pasaba nadie. Cuando hubo contado todo, Don Claudio le cogió la mano, indiferente y le dijo. Está bien, hasta mañana. Hasta mañana repitió Gringoire. Y mientras el archidiácono se alejaba por un lado, él se iba por el otro, diciéndose en voz baja. Es un asunto muy serio, señor Pierre Gringoire, pero no importa. Que no se diga que, por ser pequeño, uno se asusta de las grandes empresas. Bitton llevó sobre sus hombros un gran toro y los alzacolas, las currucas y las moscaretas son capaces de cruzar el océano. 2. Hace Ostruán. De vuelta al claustro, el archidiácono encontró a su hermano Yehandu Mulán que le estaba esperando a la puerta de su celda. Para no aburrirse durante la espera, se había entretenido dibujando en la pared, con un carbón, el perfil de su hermano mayor, enriquecido con una nariz desmesurada. Apenas si Don Claudio miró a su hermano pues eran otros los asuntos que le ocupaban. El alegre rostro de aquel bribón cuya presencia había serenado tantas veces la fisonomía triste del clérigo no era capaz en aquellos momentos de disipar las brumas que cada día con más fuerza se iban haciendo más espesas en aquella alma corrompida y mefítica. Hermano, vengo a veros le dijo tímidamente Yehan. El archidiácono ni siquiera levantó los ojos hacia él. Pues. Hermano prosiguió el hipócrita, sois tan bueno para mí y me dais tan buenos consejos que acabaos siempre volviendo a vos. ¿Y qué más? ¡Ay, hermano! ¿Qué razón teníais al decirme, Yehan? Yehan, cesat doctorum, doctrina, de, stipulorum disciplina. Yehan, sé prudente, Yehan sé estudioso, Yehan no paséis las noches fuera del colegio sin razón que tú justifique y sin permiso de los maestros. No os peleéis con los picardos, Noli, Joanet, Berberare Picarde, no os envilezcáis como un asno inculto, Cueisa e Asinuri Yiteratus. Yehan, permitid que la prudencia de los maestros os imponga los castigos precisos. Yehan, Yehan, visitad todas las noches la capilla y cantad una antífona, con los versículos y las oraciones, a nuestra gloriosa Señora la Virgen María. ¡Ay! ¡Qué excelentes consejos, los vuestros! Abandonáis la doctrina de los dou dou us, la disciplina de los discípulos. ¿Y qué más? Hermano, tenéis ante vos a un hombre culpable y criminal, a un miserable libertino, a un monstruo. Mi querido hermano, Yehan ha pisoteado vuestros sabios y generosos consejos como si fueran paja inmundicia. Dios, que es extraordinariamente justo, ya me ha castigado por ello. Mientras no me ha faltado el dinero, me he entregado a las comilonas, a hacer locuras y a la vida fácil. ¡Oh! ¡Qué hermosa cara tiene el libertinaje visto de frente! Pero qué horrible sin embargo visto por detrás. Ahora que no tengo ni blanca, que he vendido mis ropas, mi camisa y mi toalla, se me acabó la buena vida. Se acabó la hermosa lámpara y ya no me queda más que una vulgar mecha de sebo con malos olores. Las chicas se ríen de mí. No puedo beber más que agua y los acreedores y los remordimientos me persiguen. Y ya se acabó. ¡Ay, mi querido hermano! Me gustaría llevar una vida mejor y por eso acudo a vos con el corazón contrito, como un penitente en busca de confesión y me doy grandes golpes de pecho. Tenéis toda la razón en querer que me licencie y me haga maestro ayudante en el colegio de Torchi. Os tengo que decir que ahora siento en mí una gran vocación hacia este estado. Pero carezco hasta de tinta y tendré que comprarla, tampoco tengo plumas y tendré que comprarlas, ni papel, ni libros, me falta de todo. Necesito para todo ello algunos dineros y acudo a vos, querido hermano, con el corazón contrito. Eso es todo. Si dijo el estudiante. Solo un poco de dinero. No tú tengo. El estudiante dijo entonces, con un aire serio y a la vez decidido. Muy bien, hermano. Lamento mucho tener que deciros que me han hecho en otras partes propuestas muy atractivas. No me vais a dar dinero. No. En ese caso voy a hacerme Truán. Al pronunciar esa terrible palabra, tomó la actitud de Ajax, esperando ver caer el rayo sobre su cabeza. El archidiácono le dijo fríamente. Haceos Truán. Yehan le hizo una profunda reverencia y se alejó, silbando, por la escalera del claustro. Cuando pasaba por el patio del claustro, bajo la ventana de la celda de su hermano, oyó cómo se abría esta, levantó entonces la vista y vio pasar por la abertura la severa cabeza de su hermano. Vete al diablo. Ahí va el último dinero que vas a recibir de mí. A mismo tiempo, el archidiácono le arrojó una bolsa que hizo al estudiante un buen chichón en la frente. Yehan se alejó, enfadado y contento a la vez, como un perro al que le hubiesen golpeado con un hueso. 3. Viva la alegría. El lector ya sabrá que una parte de la corte de los milagros estaba cerrada por la antigua muralla del recinto de la ciudad, y que buena parte de las torres de esa muralla empezaban ya a derrumbarse en aquella época. Una de aquellas torres la habían convertido los truanes en lugar de diversión. Habían hecho. Un bar en la sala de abajo y las demás cosas en los pisos de arriba. Aquella torre era el lugar más activo y en consecuencia el más repugnante de la truanería. Era como un enjambre monstruos zumbando noche y día. De noche, cuando el resto de la pordiosería estaba ya durmiendo y cuando no se veía ya ninguna luz en las ventanas de aquellas casas de adobes, cuando ya no se oía ningún grito en aquel innumerable montón de casas, en aquellos jormigueros de ladrones, de prostitutas, de niños robados o de bastardos, se podía reconocer siempre aquella torre alegre por el ruido que de ella surgía y por la luz escarlata que se difundía a vez por los respiraderos y por las ventanas y por las grietas de sus ruinosos muros, aquel resplandor se escapaba, por decirlo así por todos los poros de la torre. El sótano hacía, pues, de taberna. Se bajaba a ella a través de una portezuela y de una escalera tan escarpada como un alejandrino clásico. En la puerta aparecía, a guisa de emblema, una pintura mal embadurnada que representaba unas monedas nuevas y unos pollos muertos y desplumados. Por debajo de aquella pintura figuraba una inscripción interpretativa de la misma, auxilary runners pour les trepatsés. Juego fonético de palabras sin equivalencia en español, que podría ser más o menos, auxilary sol sunufs pulleis trepatsés a monedas nuevas, pollos muertos, que fonéticamente y con cierta imaginación podría leerse, auxilary sonneur pour les trepatsés a los campaneros para los muertos. Una noche, cuando el toque de queda sonaba en todas las torres de París, si a los vigías les hubiera dado por entrar en la temible corte de los milagros, habrían podido ver que en la taberna aquella había más jaleo que de costumbre, que se bebía y se juraba más que nunca. Afuera había varios grupos que hablaban en voz baja, como cuando se está tramando una conspiración, mientras que acá o a a con acento, algunos de aquellos tipos afilaban contraempedrado las hojas de sus cuchillos. Sin embargo, en el interior, el vino y el juego distraían tan fuertemente aquella noche a los truanes que habría resultado muy difícil adivinar, por tú que ellos decían, de qué se trataba. Solo se veía que estaban más alegres que de ordinario y que a todos se les veía de vez en cuando algún arma entre las ropas, una hoz, un hacha, un tajo o el cañón de un viejo arcabuz. La sala, de forma redonda, era muy amplia pero las mesas se hallaban tan juntas unas de otras y los bebedores eran tantos que todo tú que había en la taberna, hombres, mujeres, bancos, jarras de cerveza, los que bebían, los que dormían y los que jugaban, los sanos, los lisiados, parecían amontonados con tanto orden y armonía como un montón de conchas de ostras. Había algunas velas de sebo encendidas por las mesas, pero la verdadera luminaria de la taberna, tú que hacía el papel de araña de techo en un teatro de ópera, era el fuego. Aquel sótano eran tan húmedo que nunca se dejaba apagar la chimenea, ni incluso en pleno verano. Era enorme, con campana esculpida, protegida con fuertes parrillas de hierro y atizadores. Tenía uno de esos grandes fuegos de leña y de turba que de noche, en las calles de los pueblos, reflejan en rojo, sobre las paredes de enfrente, el espectro de las ventanas enrejadas. Un encargado, sentado gravemente cerca del fuego, hacía girar un asador, lleno de trozos de carne. Aunque la confusión era grande, en una primera ojeada podían distinguirse entre el gentío tres grupos principales que se apiñaban en torno a tres personajes, ya conocidos del lector, uno, curiosamente ataviado con muchos adornos a la moda oriental, era Matias Ungadi Espicali, duque de Egipto y de Bohemia. El bribón estaba sentado encima de una mesa con las piernas cruzadas, el dedo levantado, haciendo exhibición de su ciencia, en voz alta, hablando de magia blanca o de magia negra a cuantos le rodeaban boquiabiertos. Otro grupo se agolpaba en torno a nuestro antiguo amigo, el valiente rey de Tunos, armado hasta los dientes. Clopintro y Jeff O, con aspecto serio y en voz baja, organizaba el pillaje de un enorme tonel lleno de armas, medio reventado ya, del que salían en cantidad hachas, espadas, cazoletas, cotas de malla, cuchillos, puntas de lanza y azagallas, saetas y más hierros, como salen manzanas y uvas del cuerno de la abundancia. Cada cual iba cogiendo del montón, uno un morrión, otro un estoque, otros un puñal, incluso los niños se armaban y hasta algún lisiado había que, armado y hasta acorazado, pasaba por entre las piernas de los bebedores como un enorme escarabajo. Y, finalmente, un tercer grupo, el más ruidoso y jovial y también el más numeroso, ilenaba los bancos y las mesas en medio de los cuales peroraba entre juramentos una voz aflautada que surgía por debajo de una pesada armadura completa, desde el casco a las espuelas. El individuo que así se había colgado toda una panoplia, desaparecía de cal manera tras aquella vestidura de guerra que sólo se veía de su persona su descarada nariz, roja, respingona, unos rizos rubios, una boca rosa y unos ojos inquietos. Llevaba el cinturón cuajado de dagas y puñales, una gran espada al costado, una ballesta oxidada a su izquierda y una enorme jarra de vino ante él, sin contar a una rolliza moza descarriada, que se encontraba a su derecha. Todas las bocas que le rodeaban bebían, juraban y reían. Añádase a todo esto otros veinte grupos secundarios, las mozas y mozos de servicio que iban de acá para allá con las jarras en la cabeza, los jugadores en cuclillas dándole a los dados, o a las bolas, a las tabas o al juego apasionante de las anillas, con las discusiones en un rincón y las caricias y los besos en otro. Meclando todo esto podrá tenerse una idea de aquel cuadro sobre el que vacilaba la luz de aquella gran chimenea llameante, que proyectaba sobre las paredes de la taberna mil sombras desmesuradas y grotescas. En tu que al ruido se refiere, era como el interior de una campana en pleno repique. La grasera de la que saltaba una lluvia de grasa llenaba con su chisporroteo continuo los intervalos de los mil diálogos que se entrecruzaban de una a otra parte de la sala. Había en medio de todo aquel jaleo, al fondo de la taberna, en el banco interior de la chimenea, un filósofo que se hallaba meditando, tenía los pies en las cenizas y los ojos puestos en los tisans, era Pierre Gringoire. «Vamos, rápido. Apresuraos. Armeios. Antes de una hora estamos en marcha», decía Klopintro y Jeff O. a todos aquellos charlatanes. Había también una muchacha que tarareaba. «Bonsoir, monpere et mamere. Les derniers courent le feu. Buenas noches, padre, hasta mañana, madre, los últimos que se acuesten tapan el fuego». Dos jugadores de cartas discutían. «Tramposo». Gritaba el más enfadado de los dos, amenazando al otro con el puño. «Te voy a dejar la cara hecha un trébol. Y así podrás pasar por mis tigrí en el juego de cartas de Monseñor el Rey». «Uf». Protestaba un normando, reconocible por su acento gangoso. «Estamos aquí amontonados como los santos de Caillouville. El ballet o la sota de trébol en la baraja. Varios centenares de estatuas de santos se amontonaban en la pequeña capilla de Caillouville, cerca de la abadía de Saint-Guandrille. Vícto e Hugo hace notar en su documentación para Nuestra Señora de Parfre el refrán normando, «Tas es conme les saints de Caillouville». «Hijos» decía el duque de Egipto a su auditorio, hablando en falsete, «Las brujas de Francia van a los aquelarres sin escoba ni grasa ni montura, solo van con algunas palabras mágicas. Las brujas de Italia tienen siempre un macho cabrío esperándolas a la puerta, pero todas ellas salen por la chimenea». La voz del joven bribón, armado de pies a cabeza, dominaba aquel barullo. «Bravo. Hoy hago mis primeras armas. Truán. Por Cristo que soy Truán. Llenadme el jarro de vino. Amigos míos, me llamo Yehan Froyo Dumulán y soy gentil hombre. Estoy seguro de que si Dios fuera gendarme se acabaría haciendo salteador. Hermanos, vamos a hacer una bonita expedición y todos somos valientes. «Asaltaremos la iglesia, derribaremos sus puertas y sacaremos de ahí con acento a la muchacha, la salvaremos de los jueces y de los curas, desmantelaremos el claustro y quemaremos al obispo en el obispado. Y además tuaremos todo en menos tiempo del que tarda un burgo maestre en tragarse una cucharada de sopas. Nuestra causa es justa. Saquearemos la catedral y se acabó. Colgaremos a Quaásimo Udou. ¿Conocéis a Quaásimo Udou, señoritas? ¿Le habéis visto jadear con el bordón el día de Pentecostés? Por todos los diablos que es digno de verse. Se diría un diablo a caballo de una gárgola. Amigos míos, escuchadme. Soy Truán hasta el fondo de mi corazón y tengo alma de bellaco. He sido rico y me comí mis bienes. Mi madre quería hacer de mí un oficial y mi padre subdiácono, mi tía consejero de los tribunales, mi abuela protonotario del rey y mi tía abuela tesorero togado, pero yo me he hecho Truán. Se tú dije a mi padre y me escupió a la cara su maldición, se tú dije también a mi madre que se echó a llorar, la pobre señora, y a babear como ese tronco en la parrilla. Viva la alegría. Soy un auténtico liberado. Tabernera, amiga mía, más vino que todavía puedo pagarlo. Pero que no sea de suresnes que me raspa el gaznate, preferiría, que diablos, hacer gárgaras con un cesto. El auditorio aplaudía y se reía a carcajadas, viendo todo aquel jaleo a su alrededor el estudiante prosiguió. ¡Qué bien suena este ruido! Populi de Bacchantis populosa de Bacchatio. Y se puso a cantar, con la vista turbada, como en éxtasis y como un canónigo entonando las vísperas. Wae cantica, wae organa, wae cantilenae, wae melodía egicta e infine de cantantur. Sonnat meyiflua imnorum, organa suavitaima angelorum maloudia, cantica canticorum mira. Popular desenfreno de un pueblo desenfrenado. ¡Qué cánticos! ¡Qué instrumentos! ¡Qué melodías! ¡Qué interminables melodías se oyen aquí! Se oyen, dulces como la miel, los instrumentos de los himnos, la suavísima música de los ángeles, los cánticos más admirables de entre los cánticos. Según San Agustín. Se interrumpió un momento y dijo. Cantinera del demonio, dame de cenar. Hubo un momento en que nadie hablaba y justo entonces se oyó la voz agria del duque de Egipto que adoctrinaba a sus gitanos. La comadreja se llama Adowine, el zorro. Pie azul o el corredor de bosques, el lobo pie gris o pie dorado, el oso, el viejo o el abuelo. El sombrero de un gnomo le hace a uno invisible y permite ver las cosas invisibles. Para bautizar a un sapo hay que vestirle de terciopelo rojo y negro, ponerle un cascabel al cuello y una campanilla en las patas. El padrino se pone delante y la madrina detrás. Es el demonio Sidragasum quien tiene el poder de hacer bailar desnudas a las muchachas. Por todos los demonios. Interrumpió Yehan. Ya me gustaría a mí ser el demonio Sidragasum. Mientras tanto los truanes seguían armándose entre cuchicheos, al otro lado de la taberna. La pobre esmeralda. Decía una gitana. Es nuestra hermana. Tenemos que sacarla de ahí con acento. Entonces, sigue aún en Nuestra Señora. Preguntó un mendigo con cara de judío. Sí, par diez. Pues entonces, camaradas exclamó el mendigo, a Nuestra Señora todos. Porque además hay en la capilla de San Fereol y Ferrutión dos estatuas, una de San Juan Bautista y otra de San Antonio, las dos de oro, y que pesan entre las dos diecisiete marcos de oro y quince estelines, las peanas, de plata dorada, diecisiete marcos y cinco onzas. Sé todo esto porque soy orfebre. En este momento, sirvieron la cena a Yehan que recostándose en el pecho de la cantinera dijo, por San Bout de Louques, a quien el pueblo llama San Gogelu, que soy un hombre feliz. Tengo ante mí a un imbécil que me mira con su cara barbilampiña de archiduque y a mi izquierda otro cuyos dientes son tan largos que le tapan el mentón. Y para colmo, yo, como el mariscal de Gie en el asedio de Pontoisé, tengo mi diestra apoyada en una protuberancia. Por las barbas de Mahoma, camarada. Pareces un mercader de pelotas y encima tú vas a sentar junto a mí. Amigo mío. Yo soy un noble y las mercancías son incompatibles con la nobleza. Largo de ahí, pues. Y vosotros, dejad ya de pegaros. Pero, ¿cómo? Tú, Bautista Croque. Hoy son, con esa nariz tan bonita, vas a exponerla ante los puños de ese buitre. Imbécil. Non cui cuam datum esta verena sum. Eres divina, Jacqueline Rangioveille. Es una pena que estés calva. Eh. Yo me llamo Yehan Froyo y mi hermano es archidiácono. Que se vaya al diablo. Todo tú que os digo es cierto. A hacerme Truane he renunciado alegremente a la mitad de una casa situada en el paraíso y que mi hermano me había prometido, dimidiam domumin paradiro. Cito el texto, Tengo un feudo en la calle Tirechae y todas las mujeres se enamoran de mí, esto es tan cierto como que San Eloy era un orfebre excelente y que los cinco oficios de la Buenavilla de París son los curtidores, los tafileteros, los talabarteros, los bolseros y los zapateros, y que San Lorenzo fue quemado con cáscaras de huevo. Os tu juro, camaradas. Preciosa, hay claro de luna, mira por la claraboya como el viento desgarra las nubes. Así haré yo con tu corpiño. Eh, chicas. Quitad los mocos a los niños y arreglad las mechas de esas velas. Por Crisco y por Mahoma. ¿Qué es tú que estoy comiendo? Por Júpiter. Los cabellos que no se encuentran en la cabeza de estas rameras, me los encuentro en el plato. Oye, vieja. ¿Sabes? Me gustan las tortillas calvas. Que el diablo tú deje pasmada. Valiente hostelería de Belzebú en donde las rameras se peinan con los tenedores. Una nariz así no la tiene cualquiera. Y después de todo esto rompió su plato contra el suelo y se puso a cantar a voz en grito, No tengo en el nombre de Dios ni fuego ni ley ni rey ni Dios. Mientras tanto Clopintro y Jeff O. había acabado ya con la distribución de armas y se aproximó a Gringoire que parecía sumido en una profunda meditación, con los pies apoyados en la parrilla de la chimenea. Amigo Pierre le dijo el rey de Tunos, ¿en qué diablos estáis pensando? Gringoire se volvió hacia él con una sonrisa melancólica. Me gusta el fuego, querido señor. No por la razón trivial de que puede calentarnos los pies o de que sirve para calentar la sopa, sino porque tiene chispas. A veces me paso horas enteras mirando las chispas y descubro mil cosas en esas estrellas que espolvorean el fondo negro del hogar. Es como si esas estrellas fueran otros tantos mundos. ¿Qué me parta un trueno si tú entiendo? Le dijo el truán. ¿Sabes qué hora es? No tú se respondió Gringoire. Clopín se acercó entonces al duque de Egipto. Camarada Matías, el cuarto de hora no es bueno. Dicen que el rey Luis XI está en París. Razón de más para arrancarle a nuestra hermana de las garras le respondió el viejo bohemio. Hablas como un hombre, Matías le dijo el rey de Túnez. Además actuaremos rápidos. No hay que temer resistencia en la iglesia. Los canónigos son como liebres y nosotros somos muchos. La gente del parlamento se va a quedar mañana con un palmo de narices cuando vengan a buscarla. Por las tripas del papa. No quiero que la cuelguen a esa bella niña. Clopín salió de la taberna. Mientras tanto, Yehan seguía gritando con voz ronca. Bebo, ¿cómo, estoy borracho, soy como el mismo Júpiter? Eh. Tú, piérele a Sonmeur, si me sigues mirando así tú voy a desempolvar la nariz de un papirotazo. Por su parte, Gringoire, arrancado a sus meditaciones, se había puesto a considerar tu animado de aquella escena tan alborotadora que, errodeaba y comentaba entre dientes. Luxuriosa res vinum et tumultuosa ebrietas. ¡Ay! ¡Qué bien hago no bebiendo! Y con cuanto tino dijo San Benito, vinum aportare facite dam sapientes. El vino y la embriaguez son cosas lujuriosas. El vino hace apóstatas incluso a los mismos sabios. En aquel momento entró Clopín gritando con voz de trueno. Medianoche. A esta palabra que hizo el efecto de un botasilla en un regimiento que ha hecho alto, todos los truanes, hombres, mujeres y niños, salieron tumultuosamente fuera de la taberna con gran ruido de armas y hierros. La luna se había ocultado. La corte de los milagros se había quedado a oscuras. No había ninguna luz, pero estaba muy lejos de quedar desierta pues podían distinguirse muchos grupos de hombres y mujeres hablando entre ellos en voz baja. Se oía el rumor de sus voces y se veía relucir toda clase de armas en la oscuridad. Clopín se subió a una gran piedra. A vuestras filas, los de la Germanía, a vuestras filas los de Egipto y vosotros también Galilei Ous. Un gran movimiento se produjo en la oscuridad y todo aquel enorme gentío pareció formarse en columnas. Minutos más tarde el rey de Tuno se elevó la voz. Ahora silencio para cruzar París. El santo y seña es, Pequeria llama vagabunda. No se encenderán las antorchas hasta llegar a Nuestra Señora. En marcha. Diez minutos más tarde, la ronda de a caballo huía despavorida ante una larga procesión de hombres negros y silenciosos que bajaba hacia el ponta Auchange, a través de las calles tortuosas que atraviesan en todas direcciones el denso barrio de las Halles. 4. Un torpe amigo. Aquella noche cuáximo Udou no dormía. Acababa justo de hacer la última ronda por la iglesia y no se había fijado siquiera que, en el momento en que estaba cerrando las puertas, el archidiaco no había pasado cerca de él y había mostrado un cierto mal humor al verle echar cuidadosamente los cerrojos de la enorme armadura de hierro que daba a las dos anchas hojas de la puerta la solidez de una muralla. Don Claude mostraba además un aspecto más preocupado que de costumbre. Por otra parte, maltrataba constantemente a Quáximo Udou desde aquella aventura nocturna en la celda de la Esmeralda. Pero por más rudo que fuera su trato, y aunque incluso alguna vez le pegara, nada era capaz de quebrantar la sumisión, la paciencia y la entrega del fiel campanero. Soportaba todo tú que viniese del archidiácono sin un reproche y sin ninguna queja. Ya fueran injurias, amenazas e incluso golpes. Todo tú más le seguía con su mirada inquieta cuando Don Claude subía por la escalera hacia la torre, aunque, desde aquella ocasión, el archidiácono no había vuelto voluntariamente a presentarse ante los ojos de la egipcia. Sin embargo, aquella noche, después de haber echado una última mirada a sus pobres campanas, tan descuidadas ahora, a Jacqueline, a Marie y a Thibault, había subido hasta tu más alto de la torre septentrional y allí, dejando en el tejado su linterna sorda, bien cerrada, se había quedado contemplando París. La noche, como ya hemos dicho, era muy oscura y París que, por decirlo así, no estaba iluminado en aquella época, presentaba a la vista un confuso montón de masas negras, cortado aquí y a con acento, por la curva blancuzca del Sena. Quasimo Udou sólo veía luz en la ventana de un edificio lejano cuyo perfil vago y sombrío se perfilaba muy por encima de los tejados, hacia la porte de Saint-Antoine. También ahí con acento había alguien en vela. Dejando flotar por aquel horizonte de brumas su mirada cínica, el campanero presentía muy dentro de sí una vaga preocupación. Hacía ya varios días que se sentía inquieto y vigilante. Veía rondar continuamente en torno a la catedral a hombres de aspecto siniestro que vigilaban a la joven y pensaba que se estaba tramando algún complot contra la desventurada refugiada. Se imaginaba que existía un odio popular hacia ella igual que existía ese odio hacia él y tenía la impresión de que muy pronto podría ocurrir algo imprevisto. Por eso permanecía en el campanario, al acecho, roñando en Ruren sueñor como diceraba Leigh, con el ojo tan pronto en la celda como en París, montando la guardia, como un buen perro, con el corazón lleno de temor y desconfianza. De pronto, mientras escrutaba la gran ciudad con aquel único ojo que la naturaleza, por una especie de compensación, le había hecho tan penetrante que casi bastaba para reemplazar a los demás órganos de los que carecía Quasimodou, le pareció que la silueta del muelle de la vieille pelleterie tenía algo especial, que había un cierto movimiento en aquel punto que la línea del pretil que se destacaba en negro sobre el reflejo blanco del agua, no estaba igual que la de los otros malecones, sino que se ondulaba ante la vista, como las olas de un río o como las cabezas de una muchedumbre en marcha. Aquello le pareció raro y miró con más atención. Aquel movimiento parecía dirigirse hacia la cité, pero no se veía ninguna luz. Se mantuvo durante algún tiempo en el malecón y luego iba fluyendo poco a poco, como dirigiéndose hacia el interior de la isla, hasta que de pronto cesó y el aspecto del malecón volvió a verse recto a inmóvil como siempre. En el momento en que Quasimodou se hacía sobre ello un montón de conjeturas, creyó distinguir que el movimiento aquel reaparecía otra vez por la calle del Parvis y que se prolongaba por la cité, perpendicularmente a la fachada de Nuestra Señora. Aunque la oscuridad era intensa, logró distinguir por fin, cómo una cabeza de columna desembocaba por esa calle y cómo un enorme gentío se extendía en un momento por la plaza. En medio de aquella oscuridad sólo fue capaz de distinguir que se trataba de un enorme gentío. Aquel espectáculo producía miedo por sí mismo, y es que el silencio de aquella procesión tan especial, tan interesada en ocultarse en las sombras oscuras de la noche, no era menos profundo que la propia oscuridad. Sin embargo algún ruido tenía que originar, aunque sólo fuera el producido por sus pisadas aunque éste no pudiera llegar a nuestro sordo. Aquella muchedumbre de la que apenas si lograba ver algo y de la que no oía nada andaba y se agitaba sin embargo muy cerca de él y le producía el efecto de un desfile de muertos, mudo e impalpable, perdido entre las sombras. Le parecía ver que avanzaba hacia él una niebla llena de hombres y que las sombras se movían en la oscuridad. Entonces renacieron sus temores y por un momento le vino a la mente la idea de una tentativa contra la gitana y sintió confusamente la violencia de aquella situación y fue entonces cuando reflexionó con unos razonamientos más rápidos y mejores de tú que habría cabido esperar de un cerebro tan mal organizado como el suyo. Sería conveniente despertar a la gitana. Ayudarla a huir. ¿Por dónde? Las calles estaban sitiadas y la iglesia pegada al río por la parte posterior. No tenía barca y entonces comprendió que no había escapatoria por ahí. Existía sin embargo una posibilidad, luchar hasta la muerte si fuera preciso, en el pórtico de la catedral, resistir al menos hasta que pudieran venir a ayudarle, si es que alguien podía venir, en vez de turbar el sueño de la esmeralda, pues siempre sería demasiado pronto el despertar a la pobre desgraciada para morir. Detenido en esta decisión, se puso a estudiar al enemigo con más calma. El gentío aumentaba por momentos en la plaza del Parvis. Deducía que no debían hacer apenas ruido puesto que las ventanas de las calles y de la plaza permanecían cerradas. De pronto vio brillar una luz y en un instante encendieron siete a ocho antorchas que se paseaban por encima de las cabezas agitando sus mechones de fuego. Quasimodo hubió entonces claramente cómo se amontonaba en la plaza un terrible rebaño de hombres y mujeres, harapientos, armados con guadañas, picas, hoces, partesanas cuyas mil puntas relucían, por coudas partes bieldos negros ponían cuernos a aquellas caras horribles. Se acordó vagamente de aquel populacho y creyó reconocer en aquellas caras a quienes unos meses antes le habían saludado como papa de los locos. Un hombre que llevaba una antorcha en una mano y un látigo en la otra se subió a una piedra del pretil de la plaza y parecía arengar al gentío. Luego vio cómo aquel extraño ejército tomaba posiciones en torno a la iglesia. Quasimodo recogió su linterna y bajó a la plataforma de entre las tomes para poder ver de más cerca y preparar la manera de defenderse. Clopin Trouillefou se había colocado ante el gran pórtico de Nuestra Señora y había organizado a su tropa para la batalla. Aunque no esperaba ninguna resistencia, quiso, como un general prudence, conservar un orden que le permitiera hacer frente, en caso de necesidad, a un ataque súbito, a la vigilancia o a la guardia de los 220 arqueros. Así, pues, había escalonado a su brigada de cal manera que, vista desde tu alto y desde lejos, se abría pensando en el triángulo romano de la batalla de Ecnoma, en el hocico de cerdo de Alejandro o en la famosa cuña de Gustavo Adolfo. La base de este triángulo se apoyaba en el fondo de la plaza, de manera que cerraba la calle del Parvis, uno de sus lados miraba al Hotel Dieu y el otro a la calle de Saint-Pierre-Aus-Boeufs. Clopin Trouillefou se había situado en la cúspide con el duque de Egipto, nuestro amigo Yehan y los epilépticos más atrevidos. No era cosa muy rara en las ciudades de la Edad Media una empresa como la que los trúanes intentaban en aquellos momentos contra Nuestra Señora. Lo que hoy llamamos policía no existía entonces. En las ciudades populosas, en las capitales sobre todo, no había un poder central, único y regulador. El feudalismo había construido de una manera muy curiosa estas grandes comunas. La ciudad estaba formada por un conjunto de mil señoríos que la dividían en numerosos compartimentos de formas y tamaños diversos. De ahí las mil policías contradictorias, es decir, la falta de policía. En París, por ejemplo, independientemente de los 141 señores con pretensiones feudales, había 25 que se creían con derechos propios, desde el obispo de París, que tenía 105 calles, hasta el prior de Notre-Dame des Champs que tenía cuatro. Todos estos justicieros feudales no reconocían más que nominalmente la autoridad soberana del rey. Todos tenían derechos viarios y todos se encontraban en sus propios feudos. Luis XI fue aquel obrero infatigable que inició y avanzó notablemente en la demolición del edificio feudal, continuado más tarde por Rizia Liu y Luis XIV, en beneficio de la monarquía, y acabado por Mirabou en beneficio del pueblo. Luis XI intentó romper la red de señoríos que cubría París, lanzando contra ellos, violentamente, dos o tres decretos de policía general. Así en, se dio orden a los habitantes de que, una vez llegada la noche, iluminasen con velas sus ventanas y de que cerrasen a sus perros bajo pena de horca, en aquel mismo año ordenó que por las noches fueran cerradas las calles con cadenas de hierro y se prohibió que por la noche se llevasen dagas o cualquier otra arma ofensiva. Pero muy poco después todos estos intentos de legislación general cayeron en desuso y la gente dejó que el viento apagara las velas de sus ventanas y que los perros vagasen por las calles, las cadenas de hierro sólo se utilizaron en épocas de sitio y la prohibición de llevar dagas no acarreó más cambios que el nombre de la calle Coupegueule por el de Coupegorge, tú que no deja de ser un progreso evidente. El viejo armazón de las jurisdicciones feudales se mantuvo en pie, era inmenso el amontonamiento de bailiajes y de señoríos que se cruzaban en la ciudad, estorbándose, mezclándose, enredándose unos con otros, era inútil la maraña de rondas, de contrarondas y de subrondas, a través de las cuales pasaban, a mano armada, el bandidaje, la rapiña y la sedición. Así que dentro del desorden general, no podían considerarse como un acontecimiento inaudito estos asaltos, por una parte del populacho, hacia palacios, residencias o a las mismas, en los barrios más poblados. En la mayor pane de los casos, los vecinos no se mezclaban en el asunto, salvo si les afectaba de una manera directa. Se taponaban los oídos ante los disparos, cerraban las contraventanas, atrancaban sus puertas, dejaban que el asunto se arreglase con la guardia o sin la guardia y al día siguiente se comentaba en París, esta noche han robado en casa de Etienne Barbette, han asaltado al mariscal de Clermont, a por eso tenían almenas en los muros e incluso matacanes por encima de las puertas no sólo las mansiones reales, como el Louvre, el Palais, la Bastille, las tournelles, sino también las residencias señoriales como el Petit Bourbon, el Hotel de Sens, el Hotel de Angoulême. Otros, entre los que no se encontraba la catedral, estaban fortificados. El abad de Saint-Germain después estaba almenado como un varón y la abadía había gastado más dinero en bombardas que en campanas. Todavía empodía contemplarse la fortaleza de la que hoy apenas sí queda la iglesia. Podría traducirse por un cambio de corta caras a corta cuellos. Pero volvamos a Nuestra Señora. Una vez tomadas las primeras disposiciones, y hay que decir en honor a la disciplina de los truanes que las órdenes de Kfopin fueron ejecutadas en silencio y con una precisión admirable, el digno jefe de la banda se subió al pretil de la plaza y elevó su voz ronca y áspera, mirando hacia la catedral y enarbolando su antorcha cuyas llamas agitadas por el viento y veladas por su propia humareda, hacían aparecer y desaparecer a la vista la rojiza fachada de la iglesia. A ti, Lois de Beaumont, obispo de París, consejero en la corte del parlamento, Joclo Pintro y Jeff O, rey de Zuns, gran coesre, príncipe de la Germanía, obispo de los locos, tú digo, nuestra hermana, falazmente condenada por magia, se ha refugiado en tu iglesia y en consecuencia le debes asilo y protección. Sin embargo la corte del parlamento quiere prenderla y tú has consentido en ello, tanto que hernañana mismo la colgarían en la greve, si Dios y los truanes no estuvieran aquí, por eso venimos a ti, obispo. Si tu iglesia es sagrada, también tú es nuestra hermana. Y si nuestra hermana no es sagrada, tampoco tú es tu iglesia. Por esto tú conminamos a que nos la entregues si quieres salvar tu iglesia, o nos la devuelves o asaltamos tu iglesia y estará bien hecho. En testimonio de tu cual, planto aquí mi bandera y que Dios tu guarde, obispo de París. Desgraciadamente Quasimoudou no pudo oír aquellas palabras, pronunciadas con una faiar de majestad sombría y salvaje. Uno de los truanes presentó su bandera a Clopin, que solemnemente la plantó entre dos adoquines. Era una horca de cuyas púas colgaba, sanguinolento, un trozo de carne podrida. Hecho esto, el rey de Zun se volvió y paseó su mitada sobre su ejército, formado por una feroz multitud de hombres entre los que las miradas brillaban tanto como las picas. Después de una breve pausa. Adelante hermanos. Al trabajo cerrajeros. Treinta hombres fornidos, de musculatura robusta y cara de cerrajeros, salieron de las filas con martillos, tenazas y barras de hierro al hombro. Se dirigieron hacia la puerta principal de la catedral, subieron los escalones y pronto se les vio a todos bajo la ojiva, forzando la puerta con tenazas y palancas. Un montón de truanes los seguía para ayudarlos o simplemente para mirarlos, entre todos abatrotaron las once gradas del pórtico. Pero la puerta aguantaba. ¡Demonios! ¡Qué dura y qué tescaruda! decía uno. Es vieja y tiene los cartílagos endurecidos. Decía otro. ¡Ánimo, camaradas! insistía Clopin. Me apuesco la cabeza contra una zapacilla, a que habéis abierto la puerta, recuperado a la muchacha y desvalijado el altar mayor antes de que se haya despertado un solo perdiguero. Fijaos, parece que la cerradura heca a punco de saltar. Un estrépito horrible que resonó en aquel momento de crash de él interrumpió las palabras de Clopin. Se dio la vuelta y vio como una enorme viga acababa de caer del cielo aplastando a una docena de truanes sobre la escalinata misma de la iglesia, después había revocado sobre el empedrado con el escruendo de un cañonazo, destrozando aquí y ya con acento las piernas de unos cuancos cruanes que se apartaban con gritos de terror. En un abrir y cerrar de ojos el recinto reservado de la plaza quedó Bacfo. Los cerrajeros, aunque procedidos por las profundas brvedas del pórtico, abandonó en la puerta y hasta el mismo Clopin se reciró a una discancia respetuosa de la iglesia. —¡De buena me he librado! exclamó Yehan. Oí el silbido de la viga. Pero piérele a Sonmeura ha quedado aplascado. No es posible describir la sorpresa y el pánico que la caída de aquella viga provocó en los asaltantes. Durante algunos minutos se quedaron con la vista fija en el Afaéyar, más temerosos por la caída de aquellos maderos que por veinte mil arqueros del rey. Por Satanás. Masculló el duque de Egipto, esto huele a magia. —Es la luna la que nos ha cirado ese tronco —dijo Andrile Rouget. —¿Y eso qué dicen que la langue es amiga de la Virgen? exclamó François Chanceprune. —Por mil papas. gritaba Clopin. —Sois todos unos imbéciles. Pero tampoco él sabía cómo explicar la caída del madero. Sin embargo, no podían distinguir nada en la fachada, a cuya parte superior no llegaba la daridad de las antorchas. El pesado madero escaba ahí con acento en medio y se oían los gemidos de algunos desgraciados que habían recibido el primer impacto y que estaban partidos en dos al Haberals pillado contra el ángulo de los escalones de piedra. Pasados los primeros momentos de asombro, el rey de Zun se encontró por fin una explicación que pareció plausible a sus compañeros. —¡Maldita sea! ¿Será que los canónigos se defienden? —Entonces, a saco, a saco. A saco. Repitió la muchadumbre con un hurra furioso, al tiempo que lanzaban una primera descarga de flechas y de arcabuces contra la fachada de la catedral. Ante esta detonación, los tranquilos avicances de las casas circundantes se despercaron y se vieron abrir unas cuantas ventanas y aparecer en ellas ya andra con gorros de noche y velas en las manos. —¡Tirad contra las ventanas! Gricoclopin y éstas volvieron a cerrarse inmediatamente dejando a los curiosos, que apenas si habían tenido tiempo de echar una ojeada asuscada a aquel escenario de Lutz y Tumulco, sudando de miedo y volviéndose junto a sus mujeres. Se preguntaban si no se estaría celebrando un aquelarre en la plaza de la catedral o si se trataría de un nuevo rialto u de los borgoñones, como en él. Entonces los maridos empezaban a pensar en los pillajes, las mujeres en las violaciones y todos se echaban a semblar. A saco. Repecían los truanes, pero no se atrevían a aproximarse. Miraban a la iglesia y al madero y éste no se movía, la iglesia conservaba su aspecto tranquilo y desierto pero había algo que helaba de terror a los truanes. Vosotros, cerrajeros, manos a la obra. Gritó Trouillefow hay que forzar la puerta pero nadie dio un paso. Por todos los demonios. Pero es que tenéis miedo de una viga. Un viejo cerrajero se dirigió a él. Capitán, no es la viga la que nos asusta, es la puerta que está toda cosida con barras de hierro y las tenazas no sirven de nada. ¿Qué necesitaríais, pues, para derribarla? Les preguntó Clopin. Ah. Se necesitaría un ariete. El rey de Zun se acercó valientemente hacia el enorme madero y puso el pie encima. Aquí tenéis uno les dijo, Ostu han enviado los canónigos y saludando burlonamente hacia la iglesia dijo, gracias canónigos. La bravata produjo su efecto, el embrujo del madero se había roto y los truanes recobraron su valor. Pronto la pesada viga, levantada como una pluma por doscientos brazos vigorosos, vino a lanzarse con furia contra la gran puerta que ya antes habían intentado derribar. Viéndolo así, con la semiclaridad que las escasas antorchas esparcían por la plaza, aquel largo madero empujado por aquella multitud de hombres, que le precipitaban corriendo contra la iglesia, se habría creído ver a un monstruoso animal de mil patas embistiendo, con la cabeza baja, al gigante de piedra. A choque de la viga, la puera semimetálica resonó como un inmenso tambor, no se rompió, pero la catedral entera se estremeció y se oyeron retumbar las cavidades profundas del edificio. En aquel instante, una lluvia de peñascos comenzó a caer de tu alto de la fachada sobre los asaltantes. ¡Demonios! exclamó Yehanser a que las torres nos lanzan sus balaustradas a la cabeza. Pero ya el impulso se había dado y el rey de Zuns predicaba con el ejemplo, decididamente era el obispo que intentaba defenderse. Entonces se empezó a atacar la puerta con más rabia, a pesar de las enormes piedras que, cayendo de tu alto de las torres, rompían cabezas a diestro y siniestro. Lo más destacable era que aquellas piedras caían de una en una pero muy seguidas. Los truanes sin embargo notaban siempre dos al mismo tiempo, una en sus piernas y otra en la cabeza. Quedaban muy pocos sin recibir ningún golpe y un montón de heridos y muertos, envueltos en sangre, se removía bajo los pies de los asaltantes que, cada vez más excitados y furiosos, redoblaban sus ímpetus. La larga viga continuaba golpeando la puerta a intervalos regulares, como el badajo de una campana, la lluvia de piedras no cesaba y la puerta seguía gimiendo. El lector habrá podido adivinar fácilmente que aquella resistencia inesperada que tanto exasperaba a los truanes venía de Quasimodou. Por desgracia, la casualidad estaba ayudando al valiente sordo. Cuando bajó a la plataforma situada entre las torres, sus ideas eran muy confusas. Había corrido durante algunos minutos por la galería, yendo y viniendo como un loco, viendo desde arriba la masa compacta de los truanes, dispuestos a asaltar la iglesia y pidiendo, adiós o al diablo, que salvase a la gitana. Había tenido la idea de subir al campanario meridional y tocar arrebato. Pero antes de llegar a poner la campana en movimiento, antes de que la enorme voz de María hubiera tenido tiempo de lanzar un solo clamor, no tú habrían tenido los truanes, más que sobrado, para derribar diez veces la puerta de la iglesia. Coincidía justo con el momento en que los cerrajeros avanzaban hacia ella con todas sus herramientas. ¿Qué hacer entonces? De pronto se acordó de que algunos albañiles habían estado todo el día reparando el muro, el armazón y el tejado de la torre meridicional. Aquello fue como un rayo de luz, el muro era de piedra, la techumbre de plomo y la armazón de madera. Se trataba de aquella armazón prodigiosa, tan tupida, que la llamaban el bosque. Quasimodou corrió hacia aquella torre. Los espacios inferiores estaban efectivamente llenos de materiales. Había montones de piedra, láminas de plomo enrolladas, haces de listones, sólidas vigas aserradas ya y montones de cascote. Todo un arsenal. La situación era apremiante, pues las tenazas y los martillos estaban trabajando abajo, en la puerta. Entonces, con una fuerza, que el sentimiento del peligro hacía aumentar, levantó una de las vigas, la más larga y pesada, la sacó por una claraboya y luego, cogiéndola por la parte exterior de la torre, la fue deslizando por el ángulo de la balaustrada que rodea la plataforma y la arrojó al vacío. La enorme viga, en aquella caída de 160 pies, arañando la fachada y arrancando esculturas, dio varias vueltas sobre sí misma, como el aspa de un molino que fuese volando por los aires. Cuando llegó al suelo, se alzó aquel horrible grito y la negra viga, rebotando en el suelo parecía una serpiente que saltara. Quasimodou vio cómo los truanes se dispersaban a la caída del madero, cómo se esparce la ceniza cuando un niño sopla encima. Supo aprovechar su espanto y mientras ellos se quedaron mirando supersticiosamente el madero, caído del cielo, y dejaban tuertos a los santos de piedra del pórtico con una descarga de saetas y perdigones, Quasimodou iba amontonando en silencio cascotes, piedras y morrillos e incluso hasta los sacos de herramientas de los albañiles, en los bordes de la balaustrada por donde ya había lanzado la viga. Por eso, en cuanto se dispusieron a embestir la gran puerta, la granizada de piedras comenzó a caer y les pareció que la iglesia se demolía a sí misma sobre sus cabezas. Si alguien hubiera visto a Quasimodou en aquellos momentos se habría asustado. Independientemente de los proyectiles que había amontonado junto a la balaustrada, había apilado también un montón de piedras en la misma plataforma, y cuando se le acabaron los morrillos del borde anterior, cogía del otro montón. Así que se agachaba, se levantaba, se volvía a agachar y a levantar, con una actividad increíble. Su enorme cabeza de gnomo se asomaba por la balaustrada y caía al vacío una enorme piedra y luego otra y otra más. De vez en cuando, seguía con la vista la caída de un buen pedrusco y cuando daba en el blanco decía. Jan. Pero los truanes no desmayaban y ya la gruesa puerta, con más de veinte embestidas, había temblado ante el ímpetu del ariete, multiplicado por la fuerza de cien hombres. Los paneles se cuarteaban, los cincelados saltaban hechos astillas, los goznes se levantaban sobre sus machos a cada embestida, los tablones crujían y las maderas se deshacían entre las nervaduras de hierro. Por suerte para Quasimo Udou, había más hierro que madera. Pero él se daba cuenta de que aquella enorme puerta estaba cediendo y, aunque no tu oía, cada golpe repercutía a la vez en las cavernas de la iglesia y en sus entrañas. Desde arriba veía como los truanes, triunfantes y llenos de rabia, levantaban sus puños a la tenebrosa fachada, entonces echaba de menos, para la gitana y para él mismo, las alas de los búhos que huían en bandadas por encima de su cabeza. Aquella lluvia de pedruscos no era bastante para rechazar a los asaltantes. En aquellos momentos de angustia, observó, un poco más abajo de la balaustrada, desde donde él seguía aplastando a los truanes, que había dos largas gárgolas de piedra situadas exactamente por encima de la puerta. El orificio interno de las gárgolas daba sobre el pavimento de la plataforma y entonces tuvo una idea, corrió a buscar un haz de leña a su cuartucho de campanero, colocó sobre la leña muchas latas y rollos de plomo y municiones aún sin usar y, bien dispuesta la hoguera en el agujero de las dos gárgolas, la prendió fuego con su farol. Mientras tanto, y como ya no caían piedras, los truanes habían dejado de mirar a tu alto. Los bandidos, jadeantes cual una jauría que acosa al jabalí en su cubil, se apresuraban tumultuosamente en torno al gran portón, muy desvencijado ya por el ariete, pero todavía de pie, esperaban con gran agitación el golpe definitivo que tú abatiera por completo. Se apelotonaban para estar tú más cerca posible, para lanzarse los primeros, cuando se abriese, en aquella opulenta catedral, receptáculo inmenso en donde, durante tres siglos, se habían concentrado enormes riquezas. Se recordaban unos a otros, con rugidos de placer y de avaricia, las hermosas cruces de plata, las bellas capas de brocado, las suntuosas túnicas de plata dorada, las magnificencias del coro, el esplendor solemne de las grandes fiestas, las navidades deslumbrantes de cirios, las pascuas henchidas de sol, en fin, toda la magnificencia de aquellas solemnidades esplendorosas, en donde las custodias, candelabros, cálices, tabernáculos y relicarios recubrían los altares con una capa de oro y de diamantes. Es cierto que en aquel momento los leprosos y los tullidos pensaban mucho menos en la liberación de la gitana que en el saqueo de nuestra señora. Podríamos pensar, sin temor a error, que, para muchos de ellos, la esmeralda no era más que un pretexto, si es que los ladrones tuvieran necesidad de pretextos. De pronto, cuando se habían agrupado en torno al ariete para asestar un golpe definitivo, conteniendo todos la respiración y tensando sus músculos para aplicar toda su fuerza a la embestida, un alarido, más espantoso aún que el que estallara cuando la caída del madero, se alzó entre ellos. Los que no gritaban, los que aún estaban vivos, se quedaron atónitos mirando. Dos chorros de plomo fundido caían de tu alto del edificio sobre tu más denso de aquella multitud. Aquella marea de hombres acababa de derrumbarse bajo el chorro del metal fundido, que había hecho, en los dos puntos en donde caía, dos agujeros negros y humeantes entre la multitud como tuaría el agua caliente cayendo sobre la nieve. Se veía ahí con acento revolcarse a gentes moribundas, medio calcinadas, que aullaban de dolor. Además de los dos chorros principales caían también gotas que se esparcían sobre los asaltantes y penetraban en las cabezas como barrenas de fuego. Era un fuego pesado que acribillaba a aquellos miserables como una hirviente granizada. Los gritos eran desgarradores. Todos huían ciegamente tanto los más valientes como los más asustadizos, dejando caer el pesado madero encima de los cadáveres, y la plaza del Parvis quedó vacía por segunda vez. Todas las miradas se dirigían a la parte superior de la catedral y era algo extraordinario tú que estaban viendo, en la parte más elevada de la última galería, por encima del rosetón central, había una gran llama que subía entre los campanarios con turbillones de chispas, una gran llama revuelta y furiosa, de la que el viento arrancaba a veces una lengua en medio de una gran humareda. Por debajo de aquella llama, por debajo de la oscura balaustrada de tréboles al rojo, dos gárgolas con caras de monstruos vomitaban sin cesar una lluvia ardiente que se destacaba contra la oscuridad de la fachada inferior. A medida que aquellos dos chorros líquidos se aproximaban al suelo, se iban esparciendo en haces, como el agua que se hil por los mil agujeros de una regadera. Por encima de la llama, las enormes torres, de las que en cada una se destacaban dos caras, una toda negra y otra totalmente roja, parecían aún más altas por la enorme sombra que proyectaban hacia el cielo. Sus innumerables esculturas de diablos y de dragones adquirían un aspecto lúgubre y daba la impresión de que la inquieta claridad de la llama les insuflara movimiento. Había sierpes que parecían reír, gárgolas que podría creerse que aullaban, salamandras que resoplaban en las llamas, tarascas que estornudaban por el humo, y entre todos aquellos monstruos, despertados así de su sueño de piedra por aquella llama y por aquel clamor, había uno que andaba y al que, de vez en cuando, se le veía pasar por el frente de la hoguera como un murciélago ante una luz. Seguramente aquel extraño faro iba a despertar, a tu lejos, al leñador de las colinas de Bicetre, temeroso al ver temblar sobre sus brezos la sombra gigantesca de las torres de Nuestra Señora. Un silencio de terror se extendió entre los truanes durante el coul solo se oyeron los gritos de alarma de los canónigos, encerrados en su claustro, inquietos como caballos en una cuadra que arde, se oía también el ruido furtivo de ventanas que se abrían y cerraban rápidamente, el barullo interior de las casas y del etel dieu, el viento entre las llamas, los últimos estertores de los moribundos y el continuo chisporroteo de la lluvia de plomo contra el suelo. Los principales truanes se habían retirado bajo el porche de la mansión de Gondelaurier para tomar decisiones. El duque de Egipto, sentado en una de las piedras esquineras del porche, contemplaba con temor religioso la fantasmagórica hoguera que relucía a más de 60 metros en el aire. Clopintro y Jeff O. se mordía los puños con rabia. Es imposible entrar murmuraba entre dientes. Es una vieja iglesia encantada. Mascullaba el viejo bohemio Matias Ungadi Spicali. Por los bigotes del papa. Añadía un socarrón canoso que había estado en el ejército. Estas gárgolas de iglesia escupen plomo derretido mejor que los matacanes de Lecture. ¿Veis ese demonio que va y viene por delante del fuego? Decía el duque de Egipto. Par diez. Dijo Clopín. Es el maldito campanero, es Quasimoudou. El gitano asintió con la cabeza. Os digo que es el alma de Sabnac, el gran marqués, el demonio de las fortificaciones. Toma la forma de un soldado armado con cabeza de león y a veces monta en un horrible caballo. Convierte a los hombres en piedras y hace las torres con ellas. Manda a más de cincuenta legiones. Seguro que es él. Le reconozco. A veces se viste con una túnica dorada a la manera de un turco. ¿Dónde está Bellevigne de Eletoy? le preguntó Clopín. Ha muerto, respondió una truana. Audrey Lerrouge sonreía con una risa estúpida. Nuestra señora está dando trabajo al. Hotel Dieu. Decía. Hotel Dieu es el equivalente de hospital. El hospital principal de una ciudad. Pero no va a haber manera de derribar la puerta. Exclamó el rey de Zuns dando una patada. El duque de Egipto le mostraba tristemente los arroyos de plomo hirviendo que no cesaban de rayar la negra fachada como dos largos usos de fósforo. Se han visto iglesias que se defendían así ellas solas comentó suspirando. Santa Sofía de Constantinopla, hace ya de esto cuarenta años, echó al suelo en tres ocasiones seguidas a la media luna de Mahoma, sacudiendo sus cúpulas, que son sus cabezas. Guillaume de París, que construyó esta, era un mago. Habrá que retirarse entonces vergonzosamente como unos vulgares cobardes. Dijo Clopín y dejaremos ahí a nuestra hermana para que esos lobos encapuchados la cuelguen mañana. Y la sacristía en donde hay oro a espuertas. Añadió un truán del que lamentamos desconocer el nombre. Por las barbas de Mahoma. Gritó Trouillefou. Hay que intentarlo una vez más. Insistió el truán. Matías Ungadi asintió con la cabeza. Pero no entraremos por la puerta. Hay que encontrar el defecto de la armadura a la vieja bruja, un agujero, una falsa poterna, cualquier llantura. ¿Qué dices? Vuelvo ahora mismo. Dijo Clopín. Por cierto, ¿dónde estará el estudiante ese, Yehan, que se puso tan pertrechado? Estará muerto seguramente porque no se le oye reír dijo alguien. El rey de Zuns frunció el entrecejo. ¿Cuánto tú siento? Había un corazón valeroso bajo aquella chatarra. Y maese Pierre Gringoire. Capitán Clopín dijo Andriel Rojo, se largó antes de que llegáramos al. Pontaux changers. Clopín golpeó el suelo con el pie. Maldita sea. Es el quien nos mete en el jaleo y luego nos deja plantados en medio. Cobarde charlatán. Capitán Clopín. Gritó Andriel Rojo, que estaba mirando hacia la calle del Parvis. Ahí viene el estudiante. Alabado sea Plutón. Dijo Clopín, ¿pero qué diablos trae arrastrando? En efecto, era Yehan, que corría tanto como se tu permitían su pesada vestimenta de paladín y una larga escalera que iba arrastrando por el suelo, más sofocado que una hormiga transportando una hoja de hierba veinte veces más larga que ella. Victoria. Tedeón. Gritaba el estudiante. Esta es la escalera de los descargadores del puerto St. Landry. Clopín se aproximó a él. Pero muchacho, ¿qué diablos quieres hacer con esa escalera? Ya la tengo, respondió Yehan sofocado. Sabía que la guardaban en el cobertizo de la casa del teniente. Allí hay una moza que me conoce y que me encuentra hermoso como un cupido. Me la sé arreglado para que me dé la escalera. La moza ha venido a abrirme en camisón. Bueno, pero, ¿qué pretendes hacer con la escalera? Le insistió Clopín. Yehan le miró con aire de complicidad e hizo sonar sus dedos como castañuelas. Estaba sublime en aquel momento. Tenía en la cabeza uno de esos cascos recargados del siglo XV que asustaban al enemigo con sus cimeras quiméricas. Su cimera iba erizada con diez puntas de hierro, de manera que Yehan hubiera podido disputar el temible epíteto de ese plisoxo al navío homérico de Néstor. ¿Qué qué pretendo hacer con ella Augusto Rey de Zulz? ¿Veis esa fila de estatuas con cara de idiotas, ahí arriba, encima de los pórticos? Sí, ¿y qué? Es la Galería de los Reyes de Francia. ¿Y qué más me da? Le respondió Clopín. Esperad. Hay una puerta, al final de esa galería, que solo está cerrada con pestillo, con esta escalera subo y estoy en la iglesia. Muchacho, déjame subir el primero. Nada de eso, camarada, la escalera es mía. Vos seréis el segundo. Que Belzebú tú lleve. Le dijo Clopín malhumorado. No quiero ir detrás de nadie. En ese caso, Clopín, búscate una escalera. Y Yehan echó a correr por la plaza arrastrando su escalera a la vez que gritaba. Seguime, muchachos. En un momento apoyaron la escalera en la balaustrada de la galería inferior, por encima de los pórticos laterales. Todo un grupo de truanas con gran alboroto se arremolinó junto a ella para subir, pero Yehan mantuvo su derecho y fue el primero que puso los pies en los banzos. El trayecto era bastante largo. La Galería de los Reyes de Francia está hoy elevada unos 20 metros por encima del suelo. Las 11 gradas de la escalinata la elevaban aún más. Yehan subía lentamente, estorbado por su pesada armadura, con una mano se cogía a los banzos de la escalera y con la otra sostenía la ballesta. Cuando iba por la mitad echó una ojeada, apenada, a los pobres truanes muertos que llenaban la escalinata. He aquí un montón de cadáveres digno del quinto canto de la amada. Y continuó subiendo seguido de los truanes que llenaban la escalera. A ver cómo iba elevándose onduladamente en las sombras aquella línea de espaldas acorazadas, se abría pensando en una serpiente con escamas de acero, trepando por la pared de la catedral. Yehan que sería la cabeza y que iba silbando, completaba aquella fantasía. El estudiante llegó por fin al balcón de la galería y saltó por encima con bastante agilidad entre los aplausos de toda la truanería. Sintiéndose dueño de la ciudadela, lanzó un grito de alegría y, de pronto, se detuvo petrificado. Acababa de descubrir a Quasimodo, con su ojo resplandeciente, oculto entre las sombras, tras una de las estatuas de los reyes. Antes de que un segundo asaltante hubiera puesto el pie en la galería, el fornido jorobado llegó de un salto hasta la escalera y, sin decir palabra, cogió con sus poderosas manos los extremos de los dos largueros, los levantó alejándolos del muro, balanceó Durans un momento, entre clamores de angustia la larga escalera plegable, llena toda ella de truanes y, súbitamente, con una fuerza sobrehumana, lanzó aquel racimo de hombres a la plaza. L. Escalera, lanzada hacia atrás, permaneció un momento derecha y de pie, osciló después, y finalmente, describiendo un terrorífico arco de círculo de 25 metros de radio, cayó al empedrado, con su carga de bandidos, con más rapidez que un puente levadizo del que se rompen las cadenas. Se oyó una inmensa imprecación y luego todo se acabó. Algunos desgraciados, heridos, se retiraron arrastrándose por entre aquel montón de muertos. Un rumor de dolor y de cólera sucedió a los primeros gritos de triunfo. Quasimoudou observaba impasible, con los dos codos apoyados en la balaustrada. Parecía un viejo rey melenudo asomado a su ventana. Yehan Froyo, por su parte, se encontraba en una situación crítica. Se hallaba en la galería con el temible campanero, solo, separado de sus compañeros por un muro vertical de 25 metros. Mientras Quasimoudou se entretenía con la escalera, el estudiante se había precipitado hacia la poterna, que suponía abierta. Pero no tú estaba. Al entrar en la galería, el sordo la había cerrado tras él. En vista de ello Yehan se había escondido tras uno de los reyes de piedra, no atreviéndose ni a respirar y mirando temeroso al monstruoso jorobado, como un hombre que, cortejando a la mujer del guardián de una casa de fieras, al dirigirse una noche a su cita amorosa, se equivocara de pared, en su escalada, y se encontrara de pronto, frente a frente, con un oso blanco. En los primeros momentos el sordo no se preocupó de él, por fin volvió la cabeza y enderezó su cuerpo deforme. Había desubierto al estudiante. Yehan se preparó para un choque violento pero el sordo permaneció inmóvil. Únicamente se había vuelto hacia. El estudiante al que se quedó mirando. —Eh, eh. Le dijo Yehan. ¿Por qué me miras con ese ojo tuerto y melancólico? Y mientras decía esto el joven tensaba astutamente su ballesta. —Kuashimoudou. Le gritó, voy a cambiarte el mote. Te llamarán el ciego. La flecha surgió de la ballesta, silbando y fue a clavarse en el brazo izquierdo del jorobado. Kuashimoudou no se inmutó y arrancándose la saeta de su brazo la partió tranquilamente contra su enorme rodilla y luego dejó caer los dos trozos. Yehan no tuvo tiempo de dispararle una segunda vez. Una vez rota la flecha, Kuashimoudou resopló con violencia y dio un salto como un saltamontes para caer sobre el estudiante cuya armadura quedó aplastada contra la pared. Y desde aquella penumbra por la que flotaba el resplandor de las antorchas, se contempló una escena horrible. Kuashimoudou había cogido con su mano izquierda los brazos de Yehan, que no oponía resistencia porque ya se consideraba perdido. Con la derecha el sordo le iba quitando, una a una y en silencio, con una calma desesperantemente siniestra, todas las piezas de su armadura, la espada, los puñales, el casco, la coraza, los brazales. Se habría dicho un mono descortezando una nuez. Kuashimoudou iba dejando a sus pies, pieza a pieza, la cáscara de hierro del estudiante. Al verse así desarmado, inofensivo y desnudo entre aquellas terribles manos, no intentó hablar al sordo sino que se echó a reír descaradamente y a cantar, con su intrépida despreocupación de joven de dieciséis años, aquella canción, muy popular por entonces. «Elle est bien a bille la bille de Cambrai. Marafine le a bille». No pudo terminarla. Se vio a Kuashimoudou de pie, en el pretil de la galería que, con una sola mano, tenía cogido al estudiante por los pies haciéndole girar sobre el vacío como una onda. Después se oyó un ruido como el de una caja o sea que estalla contra una pared y se vio caer algo que se quedó colgado a mitad de la caída en uno de los salientes de la fachada. Era un cuerpo muerto el que se quedó ahí con acento colgado, doblado en dos, con la espalda partida y la cabeza rota. Un grito de horror surgió de entre los truanes. «¡Venganza!» gritó Clopin. «¡A saco!» respondió la multitud. «¡Al asalto! ¡Al asalto!» Y entonces se produjo un eterío prodigioso en donde se mezclaron todas las lenguas, acentos y dialectos. La muerte de aquel estudiante había provocado la furia y el ardor en toda aquella multitud. Se apoderó de ellos la vergüenza y se inflamaron de cólera al comprobar que un solo hombre, un jorobado, les había mantenido en jaque durante tanto tiempo, en su asalto a la iglesia. La rabia encontró más escaleras, multiplicó las antorchas y, al cabo de unos pocos minutos, Kuashimoudou vio asustado, como aquel espantoso hormiguero se lanzaba por coudas partes al asalto de Nuestra Señora. Los que no tenían escalas disponían de cuerdas de nudos y quienes no tenían cuerdas trepaban agarrándose a los salientes de las esculturas de la fachada. Unos se colgaban de los harapos de los otros y no había forma de contener aquella marea ascendente de rostros espantosos y excitados en los que brillaba el furor. El sudor chorreaba por sus frentes terrosas y sus ojos estaban encendidos todas aquellas muecas, toda aquella miseria y fealdad iba poniendo cerco a Kuaashimoudou. Podría decirse que alguna otra catedral había enviado al asalto de Nuestra Señora a sus gorgonas, a sus dogos, a sus dragones, a sus demonios, a sus esculturas más fantásticas. Era como si una capa de monstruos vivos se hubiera instalado sobre los monstruos de piedra de la fachada. Pero ahora la plaza se había iluminado con mil antorchas. Aquel escenario desordenado, sumido hasta entonces en la oscuridad, aparecía súbitamente inundado de luz. El parvis resplandecía deslumbrante en el cielo. La hoguera encendida en la plataforma superior continuaba ardiendo e iluminaba, desde lejos, a toda la ciudad. La enorme silueta de las dos torres, proyectada a tú lejos sobre los techos de París, abría, en medio de aquella claridad, un ancho tajo de sombra. La ciudad entera permanecía conmovida. Se oía a tú lejos un llanto de campanas tocando arrebato. Los truanes aullaban, jadeaban, vociferaban, juraban, trepaban y mientras Quasimou Dou, impotente para contener cal avalancha de enemigos, temía por la gitana, al ver cómo aquellos rostros feroces cada vez se acercaban más a su galería, y entonces pedía al cielo un milagro y se retorcía a los brazos desesperado. V. El retiro donde el rey de Francia reza sus horas. Es probable que el lector no haya olvidado que momentos antes de detectar la banda nocturna de los truanes, Quasimou Dou, observando París desde tu alto de su campanario, no veía brillar más que una sola luz, que iluminaba una ventana en el piso más elevado de un alto y sombrío edificio por el lado de la porte de Saint-Antoine. Aquel edificio era la Bastilla y la luz era la vela de Luis XI. Efectivamente, hacía dos días que Luis XI se encontraba en París y tenía que marcharse dos días más tarde hacia su fortaleza de Montlis-les-Tours. Sus visitas a la buena ciudad de París eran siempre muy raras y, en cualquier caso, muy cortas, parece que echaba de menos el no encontrar cerca de él suficientes trampas, orcas y arqueros escoceses. Aquel día había venido a pernoctar a la Bastilla. La habitación real de cinco toesas cuadradas que tenía en el Louvre, con su hermosa chimenea adornada con doce enormes animales y trece profetas y su gran lecho de tres metros por tres y medio, no le seducía demasiado, se sentía un canto perdido entre tanta grandeza. Aquel buen rey burgués prefería la Bastilla, con su pequeño dormitorio y una cama sencilla, y además la Bastilla estaba más fortificada que el Louvre. Aquel cuartito que el rey se había reservado en la famosa prisionera, a pesar de todo, tú suficientemente amplio, y ocupaba la última planta de una torreta unida al torreón principal. Era una estancia de forma redonda, tapizada con esteras de paja brillante con un precioso artesonado, cubierto de adornos con flores de lis de estaño dorado y también decorados con pinturas varias los espacios entre las vigas. Las paredes estaban recubiertas de ricas maderas sembradas de rousetas de estaño blanco y pintadas con un rico verde gai hecho con oro, pimente y añil. No había más que una ventana, una gran ojiva enrejada con alambre de latón y barrotes de hierro, oscurecida además con hermosos cristales de colores con las armas del rey y de la reina, valorados en más de 22 sueldos cada uno. Sólo había una entrada, una puerta moderna, de medio punto rebajado, tapizada por dentro, y por fuera adornada con uno de esos pórticos de madera de Irlanda, frágiles edificios de una evanistería, trabajada delicadamente, como aún podían encontrarse en antiguas mansiones de hace 150 años. Aunque no van con los tiempos y desentonan en cualquier parte, dice Saugal con cierto enojo, nuestros abuelos no quieren deshacerse de ellos de ninguna manera y los conservan, en contra de la opinión del resto de la familia. No se veía en aquella habitación nada con tu que ordinariamente se amueblan las viviendas normales. Ni bancos, ni esos escabeles comunes, en forma de caja, ni de los otros, más caros, de los de a cuatro sueidos cada uno, con pilares y contrapilares. Sólo se veía una silla plegable de brazos, muy hermosa, la madera estaba pintada con rosas sobre fondo rojo, el asiento de cordobán bermejo, adornado con largas franjas de seda y bordeado de clavos de oro. La soledad de aquella silla era muestra de que sólo una persona tenía derecho a sentarse en aquella habitación. Junto a la silla y muy cerca de la ventana había también una mesa, vierta con una tela con figuras de pájaros. Encima de la mesa, una escribanía manchada de tinta, varios pergaminos, algunas plumas y una copa de plata cincelada. Algo más lejos, un brasero, un reclinatorio de terciopelo carmesí, realzado con botones de oro, al fondo una cama sencilla, de damasco amarillo y encarnado, sin adornos ni remates. Era la misma cama, famosa por haber soportado el sueño o el insomnio de Luis XI, que aún podía contemplarse, hace doscientos años, en el domicilio de un consejero de Estado, descubierta por Madame Pillow, célebre en la obra Cirur, bajo el nombre de Arricidia y de la Moral Viva. Así era la habitación a la que llamaban, el retiro en donde reza sus horas el señor Luis de Francia. En el momento en el que hemos entrado ahí con acento con el lector, la habitación estaba muy oscura. El toque de queda había sonado ya una hora antes, era de noche y no había más que la vacilante luz de una vela para iluminar a cinco personajes reunidos en aquel retiro. El primero era un señor, soberbiamente vestido, con unas calzas y un jubón escarlata a rayas plateadas y una casaca de paño dorado con dibujos negros. Aquella espléndida vestimenta, en donde se reflejaba la luz, parecía salpicada de llamas en todos sus pliegues. El personaje que así vestía llevaba su escudo de armas bordado en el pecho, con vivos colores, un cheurón, acompañado en punta por un gamo rampante. En el escudo figuraban además, a la derecha, un ramo de olivo y a la izquierda un cuerno de gamo. El personaje llevaba al cinto una rica daga cuyo puño de plata dorada tenía forma de cimera y estaba rematado por una corona condal. Parecía persona poco grata, orgullosa y altiva. En una primera impresión, podría descubrirse en su rostro la arrogancia y luego la astucia. No estaba tocado y llevaba en la mano una pancarta. De pie, detrás de la silla de brazos, en la que él se sentaba, con el cuerpo semidoblado, en una postura muy descuidada, con una pierna sobre la otra y un codo apoyado en la mesa, había otro personaje muy mal vestido. Imaginémosle con dos rótulas zambas, dos pantorrillas flacas, pobremente cubiertas con malla de lana negra, el torso envuelto en un gabán de fustán, forrado de piel, en el que el cuero se veía más que la piel, y ya para terminar, un viejo sombrero grasiento, de paño negro, muy corriente, rodeado con un cordón de figuritas de plomo. Todo esto, con un raído solideo que apenas dejaba asomar un cabello, distinguía a aquel personaje sentado. Su cabeza estaba tan echada sobre el pecho que no podía verse nada de su cara, exceptuando la punta de la nariz en la que daba un rayo de luz y que parecía bastante grande. Por las arrugas de su mano se deducía que era un anciano. Era Luis XI. Cerca de ellos hablaban en voz baja dos hombres, vestidos a la moda flacnenca, y tú suficientemente iluminados para que, cualquiera de los que hubieran asistido a la representación del misterio de Gringoire, hubiera podido reconocer en ellos a los dos principales flamencos, Guillaume R. Y. M., el sagaz pensionario de Gante, y Jack Coenole, el popular calcetero. Se recordará que aquellos dos hombres estaban mezclados en la política secreta de Luis XI. Y en fin, el último, al fondo, cerca de la puerta, de pie en la penumbra, inmóvil como una estatua, era un hombre fornido, de miembros vigorosos, atuendo militar y casaca adornada con escudo de armas. Su rostro cuadrado, con los ojos saltones, con una enorme boca y con las orejas semiocultas por mechones de pelo liso, sin frente apenas, tenía bastante de perro y de tigre. Todos permanecían descubiertos excepto el rey. El caballero que se hallaba junto al rey le estaba leyendo una especie de informe bastante largo que su majestad parecía escuchar con atención. Mientras tanto, los dos flamencos hablaban en voz baja. Por la cruz de Cristo. Gruñía Coenole. Ya estoy cansado de permanecer de pie. Pero, es que no hay posibilidad aquí de encontrar una silla. R. Y. M. le respondió con un gesto negativo, acompañado de una discreta sonrisa. Por la cruz de Crisco. U. Insistía Coenole, molesto por tener que bajar tanto la voz, me dan ganas de sentarme en el suelo, con las piernas cruzadas, como un calcetero, igual que hago en mi establecimiento. Ni penséis en ello, maese Jack. Muy bien, maese Guillaume, pero, es que aquí solo podemos estar de pie. O de rodillas respondió R. Y. M. En aquel momento se oyó la voz del rey y los demás se callaron. 50 sueldos los trajes de nuestros criados y 12 libras las capas de los funcionarios de nuestro reino. Eso es. Seguid tirando el oro. ¿Estáis loco, Olivier? Y mientras hablaba así, el viejo había levantado la cabeza. Se veían brillar en su cuello las conchas de oro del collar de San Miguel. La lámpara iluminaba de pleno su perfil descarnado y malhumorado. Arrancó el papel de las manos de Olivier. Nos estáis arruinando. Le gritó paseando sus ojos hundidos por el informe. ¿Qué es esto? ¿Para qué necesitamos una residencia tan lujosa? Dos capellanes a razón de 10 libras al mes cada uno y un sacristan a 100 sueldos. Una ayuda de cámara a 90 libras al año. Cuatro ayudantes de cocina a 120 libras al año cada uno. Un especialista en asados, otro en salsas, otro en potajes, un jefe de cocina, un bodeguero, a razón de 10 libras mensuales cada uno. Dos pinches de cocina a 8 fibras. Un palafrenero y sus dos ayudantes a 24 libras mensuales. Un recadero, un pastelero, un panadero y dos carreteros a 60 libras al año. Y el herrero a 120 libras. Y 1200 para el encargado del tesoro. 500 para el pagador. ¿Pero qué es todo esto? Es una locura. Los sueldos de nuestros criados arruinan al país. Todos los tesoros del Louvre se fundirán con caltren de gastos. Tendremos que vender pasta a la vajilla. Y el año que viene, si Dios y Nuestra Señora aquí levantó su sombrero con respeto nos tú permiten, tendremos que beber en vasos de estaño. Ailegar aquí, echó una ojeada a la copa de plata que brillaba encima de la mesa. Carraspeó y continuó diciendo. Maese Olivier, los príncipes que reinan en los grandes señoríos, al igual que los reyes y los emperadores, no deben hacer ostentación de suntuosidad en sus mansiones, pues todo ello se conoce y corre por el reino como si fuera fuego. Así, pues, Maese Olivier, entérate bien, nuestros gastos aumentan cada año y ello me desagrada. ¿Cómo diablos puede ser? Hasta en los gastos no panido más allá de 36.000 libras y en él, la suma asciende a 43.619. Tengo todas estas cifras en la cabeza, en él, 60.680 libras y este año. Por vida mía, ascenderán a 80.000 fibras. Duplicado en cuatro años. Monstruoso. Se detuvo sofocado y luego prosiguió más encolerizado. Solo veo en torno a mi gente que engorda a costa de mis estrecheces. Me chupáis los escudos por todos los poros. Todos se mantenían en silencio pues se trataba de uno de esos arrebatos que conviene no interrumpir, después prosiguió. Es como esa petición en latín, de la nobleza de Francia, para que nos obliguemos a restablecer tú que ellos denominan las grandes cargas de la corona. Cargas son en efecto, pero cargas que aplastan. Ay, señores, decís que no somos un rey, para reinar dapífero Nullo, buticulario Nullo. Vive Dios, que yo os haré ver si somos o no somos rey. Al decir esto se sonrió, consciente de su poder, su mal humor se calmó y dijo volviéndose hacia los flamencos. Sin escudero, ni trinchante, ni copero alguno. ¿Os dais cuenta, amigo Guillaume? El panadero mayor, el bodeguero mayor, el gran chambelano, el gran senescal no sirven de nada. Viéndolos así, a mi alrededor, me recuerdan a los cuatro evangelistas alrededor del gran reloj del palacio, que Pilibri le acaba de reparar, están muy adornados, con color de oro, pero no marcan las horas y la aguja horaria no los necesita para nada. Por un momento se quedó pensativo y luego añadió moviendo su vieja cabeza. Ja, ja. Por nuestra señora que yo no soy Pilibri y no pienso teñer vasallos de adorno. Pienso más bien como el rey Eduardo, salvad al pueblo y matad a los señores. Prosigue, Olivier. El personaje a quien se dirigía volvió a tomar el cuaderno y se puso a leer en voz alta. A Adam Tenon, encargado de la custodia de los sellos de la prebostería de París, por la plata y por el grabado de los mencionados sellos, que han sido hechos nuevos pues los anteriores, a causa de su antigüedad, estaban ya caducos y no servían, doce libras parisienses. A Guillaume Frere la suma de cuatro libras y cuatro sueldos parisinos, por sus trabajos y salarios por alimentar y ocuparse de las palomas de los dos palomares del Palacio de las Tournelles, durante los meses de enero, febrero y marzo de este año, al haber aportado para estos fines siete sestercio de cebada. A un franciscano, por haber confesado a un criminal, condenado a muerte cuatro sueldos parisinos. El rey escuchaba en silencio y tosía de vez en cuando, entonces se acercaba la copa a los labios y bebía un sorbo haciendo muecas de desagrado. En este año sepan hecho, por orden de la justicia, 56 pregones a son de trompeta por calles y plazas de París, están pendientes de abono. Por haber buscado y excavado en algunos lugares, tanto en París como fuera de París, en búsqueda de dineros que se suponía escondidos en esos lugares, sin haber encontrado nada de tú que se buscaba, cuarenta y cinco libras parisinas. Enterrar un escudo para desenterrar un sueldo. Dijo el rey. Por la reparación de seis paneles de vidrio blanco del Palacio de las Tournelles, en el lugar en donde se encuentra la jaula de hierro, trece sueldos. Por la forja y entrega, por órdenes del rey y el día de los monstruos, de cuatro escudos con las armas de dicho señor, con capas a su alrededor y sombreros de rosas, seis libras. Por dos mangas nuevas al viejo jubón del rey, veinte sueldos. Por una caja de grasa para lastrar las botas del rey, quince denarios. Por la construcción de un establo nuevo para los cerdos negros del rey, treinta libras parisinas. Por varios tabiques, planchas y trampas para encerrar a los leones de San Pablo, veintidós libras. Pues ya resultan caros esos animales. Dijo Luis XI. Pero, no importa. Es un hermoso lujo del rey. Tengo un enorme león rojizo que me gusta mucho por su arrogancia. ¿Le habéis visto, maese Guillaume? Los príncipes deben tener ese tipo de animales miríficos. Para nosotros, los reyes, los perros deben ser leones y los gatos tigres. Lo grande le va a la corona. En los tiempos paganos, de Júpiter, cuando el pueblo ofrecía a las iglesias cien bueyes y cien ovejas, los emperadores ofrendaban cien leones y cien águilas. Era feroz aquello, pero también hermoso. Los reyes de Francia han tenido siempre rugidos en torno a su trono, pero se me hará justicia si os digo que gasto aún menos dinero que EPA así que tengo un número de leones, de osos, de elefantes y de leopardos en cantidad mucho más modesta. Seguid, seguid, maese Olivier, hemos querido hacer esta indicación a nuestros amigos flamencos. Guillaume R.Y.M. hizo una profunda inclinación, mientras que Cohenole con aspecto enfadado, se parecía a uno de esos osos de los que había hablado el rey. Su majestad, sin embargo, no se fijó en ello, acababa de mojar sus labios en la copa y escupió la bebida diciendo. ¡Puaf! ¡Qué asquerosa tisana! El que leía prosiguió. Por la manutención de un pícaro de a pie, encarcelado desde hace seis meses en la celda de los ladrones, en espera de tú que se decida sobre él, seis libras y cuatro sueldos. Pero, ¿qué es eso? Interrumpió el rey. Alimentar a quien habría que colgar. ¡Santo cielo! No daré ni un sueldo más para alimentarle. ¡Olivier, encargaos de este asunto con el señor de Stouteville y hacedme desde hoy mismo los preparativos de bodas de ese galán con la horca! Proseguid. Oliver hizo una señal con el pulgar en el artículo referente al fcaro de a pie y pasó a otra cosa. A Henriette Cassan, verdugo de la justicia de París, la suma de sesenta sueldos parisinos, cantidad ordenada y fijada por el preboste de París, por haber comprado, de orden del ya indicado señor preboste, una gran espada de hoja, para con ella ejecutar y decapitar a las personas que por justicia son condenadas por sus deméritos y hay que proporcionar a la dicha espada una funda y tu demás que le sea propio, a sí mismo ha reparado y hecho una funda para la vieja espada que se había mellado a la justiciara Miser Luis de Luxemburgo, como puede aparecer con claridad. El rey le interrumpió. Ya basta. Apruebo la suma de todo corazón. Esos gastos nunca los escatimo. Nunca he lamentado ese dinero, proseguid. Por haber hecho una gran jaula. Ah. Exclamó el rey asiéndose con sus manos a los brazos de la silla. Ya sabía yo que había venido aquí, a la Bastilla, para algo. Esperad, maese Olivier, me gustaría ver personalmente esa jaula. Ya me indicaréis su costo cuando la haya visto. Señores flamencos, vengan a verla, es muy curioso. Entonces se levantó apoyándose en el brazo de su interlocutor, hizo señas a la especie de mudo que se mantenía de pie junto a la puerta para que marchara delante de él y a los flamencos para que le siguieran y salió de la habitación. La real compañía se incrementó a la puerta de su retiro, con hombres de armas, con pesadas vestiduras de hierro, y esbeltos pages portadores de antorchas. Avanzaron durante algunos minutos por el interior de la oscura torre, y lena de escaleras y corredores por el espesor de los muros. El capitán de la Bastilla iba en cabeza y hacía abrir las portezuelas ante el viejo rey enfermo y encorvado, que tosía al caminar. Todas las cabezas se agachaban al pasar por cada una de las portezuelas, excepto la de aquel viejo encorvado ya po y los años. ¡Hum! Decía entre sus encías, pues ya no le quedaban dientes estoy ya muy preparado para la puerta del sepulcro. A puerta baja, pasante encorvado. Por fin, después de franquear una última puerta, tan atibórrada de cerraduras que tardaron casi un cuarto de hora en abrirla penetraron en una amplia y alta sala enojiva, en cuyo centro ese distinguía, al resplandor de las antorchas, un enorme cubo macizo u, de mampostería, de hierro y de madera, hueco en su interior se trataba de una de esas conocidas jaulas de prisioneros de estado, conocidas por el nombre de la Tijitas del Rey. Había en su paredes dos o tres ventanucos con un entramado de rejas tan denso que no se veían los cristales. La puerta la formaba una guía areilosa de piedra lisa, como la de los sepulcros. Eran puertas de esa que sólo sirven para entrar, sólo que aquí el muerto era un vive el rey echó a andar lentamente a su alrededor, examinándole con cuidado, mientras que Maese Olivier, que le seguía, leía en voz alta la memoria de Gastos y por haber hecho una gran jaula de madera, con gruesas vigas, largueros y saleras de nueve pies de largo por ocho de ancho y con una altura de siete pies entre el suelo y el techo, cepillada y claveteada con gruesos pernos de hierro que ha sido colocada en una de las torres de la Bastiva de San Antonio, en cuya jaula fue encerrado, por mandato del rey Nuestro Señor, un prisionero que procedía de otra vieja jaula caduca ya y decrépita. Se han empleado en la mencionada nueva jaula 96 vigas de base y otras 52 verticales y 10 saleras de tres toesas de largo, la obra ha corrido a cargo de 19 carpinteros para escuadrar, trabajar y cortar toda la indiada madera en el patio de la Bastilla durante 20 días. Y de buenos troncos de roble añadió el rey golpeando con el puño el maderamen. Se han utilizado para esta caja prosiguió el otro, 220 grandes pernos de hierro, de nueve y ocho pies, los demás de tamaño mediano, con las tuercas, arandelas y contrafuertes para los dichos pernos, todo este material de hierro supone un peso de 3.735 libras, además ocho grandes escuadras de hierro para sujetar dicha jaula con los crampones y clavos, que pesan en conjunto otras 218 libras de hierro, sin contar el utilizado en el enrejado de las ventanas de la habitación en donde se ha instalado la jaula, ni las barras de hierro de la puerta de la habitación y otras cosas. Es un buen montón de hierro dijo el rey, para así contener la ligereza de un espíritu. El total supone 317 libras, cinco sueldos y siete denarios. ¡Vive Dios! exclamó el rey. Este juramento, que era el favorito de Luis XI, parece que despertó a alguien en el interior de la jaula pues se oyó ruido de cadenas arrastrándose por el suelo y una voz débil que parecía surgida de la tumba decía. Señor. Señor. Piedad. Pero no podía verse a quien esto decía. 317 libras, cinco sueldos y siete denarios. Insistía Luis XI. Aquella voz lastimera que había surgido de la jaula, dejó helados a todos los ahí con acento presentes, incluso al mismo maese Olivier. Sólo el rey daba la impresión de no haberla oído. A una orden suya, maese Olivier prosiguió con la lectura y su majestad continuó inspeccionando fríamente aquella jaula. Además de todo esto, se ha pagado también a un albañil que ha hecho los agujeros para colocar las rejas de la ventana y el suelo para la habitación en donde se encuentra la jaula, pues el anterior no habría podido soportar el peso de la misma, 27 libras y 14 sueldos parisinos. La voz inició de nuevo sus súplicas y sollozos. — Piedad, señor. Os juro que fue monseñor el cardenal de Angers quien hizo aquella traición y no yo. El albañil sabe tú qué hace. Dijo el rey. — Pero, continuad, Olivier. A un evanista por ventanas, camastros, silla retrete y otras cosas, veinte libras y dos sueldos parisinos. La voz proseguía aún. — ¡Ay, señor! No queréis escucharme. Os aseguro que no fui yo quien escribió aquello al señor de Guillén sino monseñor Lavalue, el cardenal. El evanista escaro también observó el rey. No hay más. — Ya tú creo, señor. A un cristalero, por los cristales de la mencionada jaula, cuarenta y seis sueldos y ocho denarios parisinos. — Tened piedad, majestad. No es suficiente que se hayan repartido todos mis bienes entre los jueces, mi vajilla al señor de Torsi, toda mi librería a Maese Pierdorioye, todos mis tapices al gobernador del Rosillon. Soy inocente, señor. Hace ya catorce años que estoy en esta jaula de hierro pasando frío. Tened piedad, señor. El cielo os tu agradecerá. Maese Olivier, decime la suma total pidió el rey. — Guión trescientas sesenta y siete libras, ocho sueldos y tres denarios parisinos. — Virgen santa. — Exclamó el rey. — ¿Es tú qué se dice una jaula ultrajante? Entonces arrancó el cuaderno de las manos de Maese Olivier y se puso a contar con los dedos, él mismo, examinando alternativamente la jaula y la nota. Pero el prisionero no cejaba de sollozar. Aquello resultaba lúgubre en la oscuridad y los rostros se miraban entre sí, pálidos. — Catorce años, majestad, desde el mes de abril de. — Por la madre de Dios, señor, escuchadme. Vos habéis gozado entre tanto del calor del sol. Y yo, miserable de mí, no volveré a ver la luz. — Piedad, señor. Sed misericordioso. La clemencia es la más hermosa de las virtudes reales, que rompe las corrientes de la cólera. Cree vuestra majestad que, a la hora de la muerte, puede suponer un gran consuelo para un rey el no haber dejado ninguna ofensa sin castigo. Además, señor, yo no he traicionado a vuestra sociedad, ha sido el señor de Angers. Arrastró una pesada cadena con una enorme bola de hierro, tanto más pesada cuanto que es injusta. Señor. — Tened piedad de mí. Olivier dijo el rey moviendo la cabeza, observo que se cobra el modio de yeso a veinte sueldos y solo cuesta doce. Habrá que rehacer este informe. Y dando la espalda a la jaula, se dispuso a salir de aquella habitación, el desventurado prisionero, ante el alejamiento de las antorchas y del ruido, dedujo que el rey se estaba retirando y gritó desesperadamente. «Señor. Señor». La puerta se cerró y ya no vio ni oyó más que la voz ronca del carcelero que le cantaba la canción. «Maitre Jan Balwe. Aperdulabu. Desesebeches. Masier de Verdun. Nena plus pasun. Tousont de peches. Maese Jan Balwe ha perdido la vista de sus obispados, el señor de Verdun ya no tiene ni uno, todos han desaparecido». El rey subía en silencio a su retiro, seguido de su cortejo, que estaba asustado por los últimos lamentos del condenado. De pronto, su majestad se volvió hacia el gobernador de la Bastilla. A propósito, había alguien en la jaula. «Pardiez, señor». Respondió el gobernador estupefacto por la pregunta. «¿Quién era?» «El señor obispo de Verdun. El rey tú sabía mejor que nadie, pero esa era una de sus manías». «¡Ah!» exclamó ingenuamente, como si fuese la primera vez que pensara en ello, Guillaume de Arancourt, el amigo del señor cardenal La Balwe. «¿Un buen diablo, ese obispo?» Un momento después, se abrió la puerta del retiro para volver a cerrarse de nuevo tras la entrada de los cinco personajes, conocidos ya del lector desde el comienzo de este capítulo. Todos volvieron a sus sitios, a sus actitudes y prosiguieron sus charlas en voz baja. Durante la ausencia del rey, habían dejado en su mesa algunos despachos a los que el mismo rey se aprestó a romper los lacres y comenzó presto a leerlos uno tras otro. Hizo un gesto a maese Olivier, que parecía desempeñar junto a él el oficio de ministro, para que tomase la pluma y, sin hacerle partícipe del contenido de los despachos, comenzó a dictarle en voz baja las respuestas que éste escribía, bastante incómodo, arrodillado delante de la mesa. Guillaume R.Y.A.M. observaba. El rey hablaba tan bajo que los flamencos no oían nada de tú que dictaba, a no ser algún trozo aislado y poco inteligible como guión. Conservar para el comercio los lugares fértiles y los estériles para las manufacturas. Enseñar a los señores ingleses nuestras cuatro bombardas, la Londres, la Brabante, la Bourguembrese y la Saint-Omer. A causa de la artillería, la guerra se hace ahora más juiciosamente. A señor de Bresuire, nuestro buen amigo. Sin tributos no puede mantenerse un ejército. En una ocasión alzó la voz. Vive Dios. El señor rey de Sicilia sella sus cartas con lacre amarillo, como un rey de Francia. Quizás sea un error el permitírselo. Mi buen primo el príncipe de Borgogna no concedía escudos de armas sobre campo de Gulls. La grandeza de las casas se asegura con la integridad de las prerrogativas. Toma nota de esto, Olivier. Y en otra ocasión. ¡Oh! 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 ¡Qué despacho tan largo! ¿Qué es tú que nos reclama esta vez nuestro hermano el emperador? Luego añadía, recorriendo con los ojos la misiva y entrecortándola con interjecciones. Es cierto. Las Alemanias son tan grandes y tan poderosas que apenas sí puede creerse. Claro que no nos olvidamos del viejo proverbio, el más bello condado, Flandes, el ducado más hello, Milán, y el más hermoso de los reinos, Francia. No es cierto, señores flamencos. Esta vez Coenol le hizo una reverencia a la vez que Guillaume R.Y.M., era un halago al patriotismo del calcetero. Hubo aún un último despacho que hizo fruncir el ceño a Luis XI. ¿Qué es esto? exclamó. Quejas y protestas contra nuestras guarniciones de la picardía. Olivier, escribida ahora mismo al señor Mariscal de Rowault indicándole que la disciplina se relaja, que los gendarmes de las ordenanzas, la Guardia Noble, los arqueros, los suizos, todos están provocando molestias infinitas entre los villanos. Que los soldados, no satisfechos con los bienes que encuentran en casa de los labradores, les obligan a bastonazos o a golpes de guja, a Ita a buscarles vino a la ciudad o pescado de las pescaderías a otros abusos. Que el señor rey está enterado de todo ello y que estamos dispuestos a preservar a nuestro pueblo de tales molestias, robos y pillajes. Que estamos decididos a ello, por nuestra señora. Que además no nos satisface que ningún menestral, barbero, ni escudero, vaya vestido como un príncipe, con ropas de terciopelo, de seda y con anillos de oro. Que tales veleidades ofenden a Dios. Que nos, que somos gentil hombre, nos contentamos con un jubón de paño de a dieciséis sueldos la vara de París. Que también los señores lacayos pueden rebajarse hasta ahí. Mandad y ordenad, a nuestro amigo, el señor de Rowault. Dictó esta carta, en voz alta, con un tono firme y cortado. Estaba acabando cuando se abrió la puerta y dio acceso a un nuevo personaje que se precipitó, todo asustado, en la habitación gritando. Señor. Señor. Hay una sedición popular en París. El rostro grave de Luis XI se contrajo, pero aquella emoción visible pasó como un relámpago. Se contuvo y dijo con una severidad tranquila. Compadre Jack, entráis con mucha brusquedad. Señor. Es una revuelta. Prosiguió sofocado el compadre Jack. El rey, que se había levantado, le cogió con rudeza por el brazo y le dijo al oído, de modo que sólo él pudo oírlo, con cólera concentrada y echando una mirada de lado a los flamencos. Cállate o habla bajo. El recién llegado comprendió enseguida y empezó a hacerle, muy bajo y muy alarmado, una narración que el rey escuchaba con calma, mientras que Guillaume R. Y. A. M. hacía observar a Coenole el rostro y las ropas del recién llegado, su capucha forrada de piel, caputia forrata, su epitoga corta, epitogia curia, su toga de terciopelo negro, que definían a un presidente del tribunal de cuentas. Apenas este personaje hubo dado al rey algunas explicaciones, cuando Luis XI se echó a reír a carcajadas. La verdad es que podéis decirlo en voz alta, compadre Coictier. ¿Por qué habláis así debajo? Nuestra señora sabe muy bien que nada ocultamos a nuestros buenos amigos flamencos. Pero, señor. Hablad alto. El, compadre Coictier, permanecía mudo de asombro. Hablad ya, señor insistió el rey. Hay una revuelta de villanos en nuestra buena villa de París. Sí señor. ¿Qué va dirigida, decís, contra el señor bailío del palacio de justicia? Eso parece respondió el compadre, entre balbuceos confuso todavía por el cambio brusco e inexplicable que acababa de producirse en la actitud del rey. Luis XI prosiguió. ¿Y dónde decís que la ronda ha encontrado a ese gentío? Iban en marcha desde la grande Truandería hacia el Pontauxchangers. Yo mismo la he encontrado mientras me dirigía hacia aquí para dar cumplimiento a las órdenes de vuestra majestad. Incluso he podido oír como algunos gritaban, abajo el bailío de París. ¿Y qué quejas tiene esa Ginny contra el bailío? Ah. Dijo el compadre Jack pues que es su señor. ¿Sólo eso? ¿Sólo eso, señor? Son los bribones de la corte de los milagros y hace ya mucho tiempo que se quejan del bailío del que dependen. No quieren reconocerle ni como su juez ni como vide de su zona. Vaya, vaya. Prosiguió el rey con una sonrisa de satisfacción que intentaba, en vano, disimular. En todas sus demandas ante el parlamento prosiguió el compadre Jack, afirman siempre que sólo tienen como señores a vuestra majestad y a su Dios, que me parece a mí que es el diablo. Vaya, vaya. Dijo el rey frotándose las manos y riendo con aquella risa interior que le iluminaba el rostro. No podía disimular su alegría aunque a veces intentara reportarse. Nadie podía comprender tú que pasaba ni el propio, maese Olivier. Por un momento se quedó silencioso y pensativo pero con gesto alegre. Son muchos. Preguntó de pronto. Ciertamente, señor respondió el compadre Jack. ¿Cuántos? Unos seis mil, al menos. El rey Wu pudo evitar el decir. Muy bien. Y preguntó, ¿están armados? Con guadañas, picas, arcabuces, picos, con todo tipo de armas agresivas y muy violentas. A Rey no pareció inquietarle tú más mínimo aquella relación de armas, hasta el punto de que el compadre Jack se creyó en la obligación de añadir. Si vuestra Tnajestad no envía con presteza auxilios al bailío, está perdido. Se los enviaremos. Manifestó el rey con una apariencia de seriedad, está bien. Vamos a enviárselos porque el bailío es amigo nuestro. Seis mil, decís. Son tipos muy decididos. La audacia es maravillosa, pero nos estamos muy enojados. La verdad es que esta noche tenemos poca gente disponible. Pero en cuñana por la mañana proveeremos. El compadre Jack protestó. Tiene que ser ahora mismo, Majestad. Habrá tiempo para saquear al bailío más de veinte veces, violarán a la señora y le colgarán a él. Por Dios, señor. Enviadle ayuda, antes de mañana. El rey le miró de frente. He dicho mañana por la mañana. Era una de esas miradas que no podían tener réplica. Después de un silencio Luis XI elevó de nuevo el tono de su voz. Compadre Jack, vos tenéis que saberlo. ¿Cuál era? Rectificó. ¿Cuál es la jurisdicción feudal del bailío? Señor, el bailío del palacio tiene la calle de la Calandre hasta la calle de la Herberie, la plaza de Saint-Michel y los lugares vulgarmente conocidos como los Muneaux, situados cerca de la iglesia de Notre-Dame des Champsac-Y. Luis XI levantó el borde de su sombrero. Son unos trece en total más la Corte de los Milagros, más la leprosería llamada la Vanlieue, más coda la calle que comienza en la leprosería y termina en la porte de Saint-Lac. Es vide de todos esos lugares y administrador de la alta, media y baja justicia, en una palabra, señor absoluto. Ya dijo el rey rascándose la oreja izquierda con la mano derecha, es una buena parte de mi ciudad. Vaya, vaya. Así que el señor bailío era rey de todo esto. Esta vez no se corrigió y prosiguió, como hablándose a mismo. Muy bonito, señor bailío. Teníais entre los dientes un bonito pedazo de nuestro París. Y de pronto explotó. Vive Dios. Pero, ¿qué se han creído esas gentes que se pretenden veedores, jueces y dueños absolutos en nuestra casa? ¿Quiénes son para creerse los amos de las calles, justicias y verdugos en los barrios? De modo que, igual que los griegos creían que había tantos dioses como fuentes y los persas tantos como estrellas, el francés cree que hay tantos reyes como patíbulos puede contar. Par 10, ¿qué es mala cosa y que esta confusión me desagrada? Me gustaría saber si es por la gracia de Dios por la que haya en París otro vide que el rey, otra justicia que la de nuestro parlamento y otro emperador que nos en este imperio. Por mi alma que será preciso que venga el día en que no haya en Francia más que un rey, un señor, un juez o un verdugo, al igual que en el cielo hay un solo Dios. Levantó de nuevo su sombrero ante este nombre y prosiguió, siempre con aire soñador y con el acento del cazador al acecho que lanza, de pronto, la jauría. Muy bien, pueblo mío. Valiente. Destruye a esos falsos señores. Haz bien tu trabajo. Píllalos. Cuélgalos. Saquéalos. Alá. ¿No queréis ser reyes, señores míos? Vamos, pueblo. A llegar aquí se interrumpió bruscamente y se mordió el labio, como para retomar su pensamiento medio escapado. Luego se quedó observando, con su mirada penetrante, uno a uno, a los cinco personajes que le rodeaban y, de pronto, cogiendo el sombrero con ambas manos y mirándole fijamente, le dijo. Seguro que tú quemarías si supieras tú que arde en mi cabeza. Después, echando de nuevo a su alrededor la mirada inquieta y atenta del zorro que vuelve, astuto, a su madriguera, añadió. Pero, no importa. Socorreremos al señor Bailío. Por desgracia tenemos aquí muy pocas tropas en este momento para luchar contra tal gentío. Hay que esperar a mañana. Estableceremos el orden en la cité y colgaremos sin miramientos a cuantos cojamos. A propósito, señor. Intervino el compadre Coicitier, tú había olvidado en el primer momento de turbación, la vigilancia ha acogido a dos rezagados de la banda, si vuestra majestad desea verlos, tengo aquí a esos dos hombres. ¿Qué si quiero verlos, pero, qué dices? Vive Dios. Olvidárse te una cosa así. Rápido, Olivier. Ve a buscarlos. Maese Olivier salió y volvió momentos más tarde con los dos prisioneros, rodeados por los arqueros de la ordenanza. Al primero se le notaba la sorpresa en su cara regordeta de idiota y de borracho. Iba vestido de harapos y andaba doblando la rodilla y arrastrando un pie. El segundo era una figura pálida y sonriente que el lector ya conoce. El rey los examinó durante un momento, sin decir una palabra, y luego preguntó al primero. ¿Cómo tú llamas? Giefroy Pincebourde. Tu oficio. Truán. ¿Qué pensabas hacer en ese condenado motín? El Truán miró al rey, mientras balanceaba sus brazos con aire de atontado. Era una de esas cabezas mal conformadas en donde la inteligencia se encuentra tan a gusto como una llama debajo de un apagabelas. No sé. Todos iban y yo iba también. ¿No ibais a atacar a asaltar a vuestro señor el bailío de palacio? Solo sé que íbamos a coger algo en casa de alguien. No sé más. Un soldado mostró al rey una hoz que habían quitado a un Truán. ¿Reconoces este arma? Le preguntó el rey. Sí, es miocino. Soy viñador. ¿Reconoces a este hombre como compañero tuyo? Le preguntó Luis XI, señalando al otro compañero. No, no le conozco de nada. Basta. Dijo el rey. Y haciendo un gesto con el dedo al personaje silencioso e inmóvil que se encontraba cerca de la puerta y al que ya conocemos, compadre Tristan, este hombre es para vos. Tristan L. Hermite hizo una reverencia y dio orden en voz baja a dos arqueros que se llevaron al pobre Truán. El rey se había aproximado mientras tanto al segundo prisionero que sudaba la gota gorda. Tu nombre. Señor, Pierre Gringoire. Tu oficio. Filósofo, señor. ¿Cómo tú atreves, Bribón, a atacar a nuestro amigo, el señor Bailío del Palacio y qué tienes que decir sobre ese motín popular? Majestad, yo no estaba ahí con acento. ¿Cómo? Sinvergüenza. ¿No has sido detenido por la ronda entre los amotinados? No, majestad, hay un error. Es la fatalidad. Yo escribo tragedias. Majestad, os suplico que me oigáis. Soy poeta. Los de mi profesión paseamos nuestra melancolía por las calles, de noche y esta noche iba paseando por ahí con acento. Ha sido una gran coincidencia. Me han detenido equivocadamente. Soy inocente de esta tempestad cívica. ¿Habéis visto, majestad, cómo el truán no me ha reconocido? Conjuro a vuestra majestad. Cállate. Le dijo el rey entre dos orvos de tisana. Nos estás rompiendo la cabeza. Tristan L. Hermite se adelantó hacia Gringoire y señalándole con el dedo dijo. Majestad, puedo también llevarme a éste. Eran las primeras palabras que había pronunciado. Bueno respondió displicente el rey, no veo que haya inconvenientes. Pero yo sí los veo, y muchos. Contestó Gringoire. Nuestro filósofo se encontraba en aquel momento más verde que una aceituna. Dedujo, por el aspecto frío e indiferente del rey, que la única solución podría estar en alguna escena patética y se precipitó a los pies de Luis XI, gritando con gran gesticulación desesperada, Señor. Majestad, dignaos escucharme. Señor, no os enfurezcáis por tan poca cosa como yo. El gran rayo de Dios no se precipita nunca sobre una lechuga. Majestad, sois un monarca augusto y poderosos, apiadaos de un pobre hombre, honrado, al que le resultaría más difícil provocar cualquier revuelta que a un trozo de hielo sacar chispas. Graciosa Majestad, la bondad es una virtud de reyes y leones. Ay, el rigor no hace sino enfurecer el ánimo, las bocanadas impetuosas del cierzo no serán capaces de arrancar su capa al caminante, sin embargo el Sol, lanzándole sus rayos, le irá calentando poco a poco hasta obligarle a quedarse en camisa. Majestad, vos sois el Sol. Insisto ante vos, soberano dueño y Señor, en que yo no soy un truán ladrón y desconsiderado. Las revueltas y el bandolerismo no son los compañeros de Apolo y yo no soy de esos que forman parte de bandas que luego provocan algaradas y sediciones, sino un fiel vasallo de vuestra Majestad. El mismo celo que manifiesta el marido por la honra de su mujer, el sentimiento de amor que tiene el hijo para su padre, debe manifestarlos también un buen vasallo para gloria de su rey, debe sacrificarse por el cuidado de su casa ofreciendo con generosidad sus servicios. Cualquier otra pasión por la que se dejase arrastrar no sería más que locura. Estas son, Majestad, mis reglas de conducta. No me consideréis sedicioso y saqueador por mis ropas viejas y gastadas. Si me concedéis vuestra gracia, Majestad, emplearé mi vida en rogar a Dios por vos, de rodillas, de la mañana a la noche. Ay. No soy muy rico, es cierto, incluso soy bastante pobre pero no, por ello, vicioso. Todo el mundo sabe que las bellas letras no producen grandes riquezas y que los más que se entregan a la lectura de los buenos libros, no disponen casi nunca de un buen fuego en invierno. La abogacía se lleva todas las ganancias y no deja sino la paja a las demás profesiones de la inteligencia. Existen cuarenta y tres proverbios, excelentes todos, sobre la capa raída de los filósofos. Oh, Majestad. Sólo la clemencia es la única luz capaz de iluminar el interior de un alma grande. Es ella la que lleva la antorcha delante de las demás virtudes, sin ella serían como ciegos que buscan a Dios atientas, la misericordia, que es tú mismo que la clemencia, crea el amor en la gente y es este el más poderoso cuerpo de guardia para la persona de un príncipe. ¿Qué más os da, a vos, Majestad, a quien todos miran deslumbrados, que haya un pobre hombre de más sobre la tierra? Un pobre e inocente filósofo, chapoteando entre las tinieblas de la calamidad, con su bolsillo vacío, resonando sobre su vientre también vacío. Además, Majestad, soy escritor y los grandes reyes se colocan una perla en su corona al proteger las letras. Hércules no desdeñaba el título de musageta. Matthias Corbyn protegía a Jean de Monroyal, ornamento de las matemáticas. Sin embargo no parece una buena manera de proteger las letras el ahorcar a los literatos. ¿Qué mancha habría caído sobre Alejandro si hubiera hecho ahorcar a Aristóteles? Esta mancha no habría sido un pequeño lunar en el rostro de su reputación para embeilecerle, sino una úlcera maligna para desfigurarle. Majestad. He escrito un bello epitalamio para Mademoiselle de Flandes y el muy augusto Monseñor el Delfín. Creeréis que esto no es la obra de un incitador a la rebelión. Ya ve vuestra Majestad que no soy un escritorzuelo, que he estudiado con provecho y que poseo una elocuencia natural. Perdonadme, Majestad, y al mismo tiempo será un hecho galante para Nuestra Señora. Os juro además que me provoca un pánico horrible la idea de ser ahorcado. Nombre mitológico aplicado primeramente a Apolo, bajo cuya dirección estaban las musas. Hércules también recibió este nombre. Mientras así hablaba, el desolado gringoire besaba las pantuflas del rey y Guillaume R. Y. M. comentaba bajito a Coenole. Hace bien en arrastrarse por el suelo, pues los reyes son como el Júpiter de Creta, solo tienen oídos en los pies. Sin preocuparse por el Júpiter de Creta, el calcetero respondió con una franca sonrisa y la vista fija en gringoire. Oh. Qué bien tú ha dicho. Me parece estar oyendo al canciller Hugonet pidiéndome clemencia. Cuando gringoire hubo por fin acabado de hablar, estaba jadeante. Levantó la cabeza tembloroso hacia el rey que se entretenía en raspar con la uña una mancha que tenían sus calzas por la rodilla. Después, su majestad se puso a beber otro poco de tisana, pero no decía nada y aquel silencio torturaba a gringoire. Finalmente, el rey se quedó mirándole. Vaya charla tan insoportable. Dijo, luego, volviéndose hacia Tristan L. ermite, añadió, va. Dejadle. Gringoire se quedó sentado en el suelo loco de alegría. En libertad. Gruñó Tristan. No desea vuestra majestad que quede retenido algún tiempo en la jaula. Compadre prosiguió Luis XI, ¿crees que hacemos jaulas de 367 libras, ocho sueldos y tres denarios para pájaros como este? Suéltame a ese miserable lujurioso a Luis XI le gustaba mucho esta palabra que, convive Dios, constituía el fondo de su jovialidad y echadle fuera a patadas. ¡Uf! exclamó Gringoire, este es un rey, y por miedo a una contraorden, se precipitó hacia la puerta que Tristan le abrió de mala gana. Los soldados salieron también, empujándole y golpeándole, tú que Gringoire soportó como un verdadero filósofo estoico. El buen humor del rey, desde que le comunicaron la revuelta contra el bailío, se veía en todos sus hechos, y la clemencia inusitada no era una muestra de las menores. Tristan L. ermite, en su rincón, tenía la misma cara enfurruñada de un dogo al que le han enseñado algo y se tú han quitado. El rey tamborileaba alegremente con sus dedos en el brazo de su silla la marcha de Pontaudemer. Era un príncipe bastante astuto, pero sabía ocultar más fácilmente sus penas que sus alegrías. Sus manifestaciones externas de alegría ante cualquiera buena noticia llegaban muy lejos a veces, así, a la muerte de Carlos el Temerario, llegó a ofrecer unas balaustradas de plata a la basílica de Saint-Martin de Tours, y con motivo de su advenimiento al trono se olvidó de ocuparse de las exequias de su padre. Saint-Martin de Tours es el patrono de Francia. Decid, majestad. Exclamó de pronto Jacques de Coictier. ¿Qué ha pasado con el recrudecimiento de vuestra enfermedad para la que me habéis mandado venir? Oh. En verdad, compadre, que me hace sufrir mucho, me silban los oídos y tengo como rastrillos de fuego que me desgarran el pecho. Coictier tomó la mano del rey y buscó el pulso con ademán de médico entendido. Fijaos, Coenol le decía r y a m en voz baja, ahí le tenéis entre Coictier y Tristan, esa es toda su corte, un médico para él y un verdugo para los otros. Coictier le estaba tomando el pulso y su gesto era cada vez más alarmante. Luis XI le miraba preocupado pues Coictier se alarmaba a ojos vistas. El buen hombre no tenía otras rentas que la mala salud del rey y la explotaba como mejor podía. Oh. 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 Esto parece grave, desde luego. ¿Verdad que sí? Inquirió el rey inquieto. Pulsur crever, anhelant, crepitandre, irregularidad continuaba diciendo el médico. Pulso tecipitado, farigado, ruidoso, irregular. Vive Dios. Esto puede llevarse a un hombre antes de tres días. Por nuestra señora. Exclamó el rey. ¿Y cuál es el remedio, amigo? En ello estoy, Majestad. Hizo sacar la lengua al rey, movió la cabeza con gesto preocupado y en medio de todo aquel paripé. Par diez, Majestad prosiguió de pronto. Me he enterado de que hay una vacante de recaudador, y yo tengo un sobrino. Doy el puesto a tu sobrino compadre Jack le respondió el rey, pero sácame este fuego del pecho. Ya que Nuestra Majestad se muestra tan generoso y clemen. Te no querrá negarme una pequeña ayuda para. De mi casa en la calle de Saint-André de Sarx. Bueno. Respondió el rey. Estoy ya casi sin recursos prosiguió el dactar y sería una lástima que la casa se quedara sin tejado, no por la casa en sí, que es sencilla y muy del gusto burgués, sino por los cuadros de Jehan Fourbault, que alegran las paredes. Hay una diana voladora, tan extraordinaria, tan tierna y tan delicada, con una expresión tan ingenua. Tiene la cabeza tan bien peinada, con un cuarto creciente como corona, y sus carnes son tan blancas que tienta incluso a quienes la miran con demasiada atención. Hay también una Ceres. Es también una hermosa divinidad. Está sentada sobre unas gavillas de trigo y tocada con una guirnalda galante de espigas entrelazadas con salsifis y otras flores. No hay nada tan enamorado como sus ojos, ni más torneado que sus piernas, ni más noble que su porte, ni pliegues mejor compuestos que los de su falda. Es una de las bellezas más inocentes y más perfectas que haya ejecutado pincel alguno. Verdugo. Masculló Luis XI, dime a dónde quieres y legar, a construcción. Necesito un tejado para esas pinturas, majestad y, aunque no cueste mucho, ya no me queda dinero. ¿Cuánto vale ceu tejado? Pero, sería un tejado de copce, historiado y dorado, unas dos mil libras todo tú más. ¡Ay, asesino! Gritó el rey. No me arranca un diente que no me cueste más que un diamante. Tengo mi tejado entonces. Preguntó Coictier. Sí, y vete al diablo, pero cúrame. Jack Coiciter dijo, haciendo una profunda indinación. Señor, necesitáis un repercusivo para curaros. Os aplicaremos a los riñones el gran defensivo compuesto de ceraco, bolo de armenia, clara de huevo, aceite y vinagre. Continuaréis además con vuestra tisana y respondemos de vuestra majestad. Una lámpara brillando no atrae solo a un mosquito. Maese Olivier, viendo al rey tan pródigo y creyendo oportuno el momento, se acercó a su vez al rey. Majestad. ¿Qué ocurre ahora? Dijo Luis XI. Señor, ¿sabéis que maese Simón Radin ha muerto? Bien, ¿y qué? Es que era consejero del rey para la justicia del cesoro. Bien, ¿y qué? Señor supuesto está vacante. Mientras hablaba así, el rostro altivo de maese Olivier había abandonado la expresión Eragans por otra más humilde. Es el recambio de que dispone la cara de un cortesano. El rey le miró fijamente y dijo con un tono seco. Comprendo y prosiguió, maese Olivier, el mariscal de Boucicaut decía, que no hay más dones que los de un rey ni más lugar de pesca que el mar. Ya veo que sois de la misma opinión que el señor de Boucicaut, pero tenéis que oir Esco también, pues nuestra memoria es muy buena, en el que os hemos nombrado doncel de nuestra cámara, en el guardián del castillo Dupont de Saint Claude, con un salario de 100 libras tornesas vos las queríais parisienses. En noviembre del, mediante camas de presentación entregadas a Gergeole, os hemos instruido como conserje del bosque de Vincennes, en lugar de Gilbert Acle, escudero, en el aficial mayor del bosque de Roubrail et Saint Claude, en lugar de Yacle. Maire, en el os hemos concedido graciosamente, por camas patentadas, selladas con doble cinta de lacre verde, una renta de 10 libras parisinas para vos y vuestra mujer, a percibir por el asentamiento de los mercaderes en la plaza de la escuela de Saint Germain, en el os hemos nombrado oficial mayor del bosque de Senar, en lugar del pobre de Yehandeis, más tarde capitán del castillo de la Hachas, luego gobernador de Saint Quintin y capitán del pont de Meulant, del que os hacéis y la mar conde. De los cinco sueldos de multa que paga cualquier barbero que afeite en un día de fiesta tres os los guardáis vos y nos dejáis tú que queda. Hemos accedido al cambio de vuestro apellido Lemauvais, que iba muy bien con vuestro aspecto. En el os hemos otorgado, con gran disgusto de nuestros nobles, escudo de armas de mil collores que os hacen un pecho de pavo real. Vive Dios. No estáis aún satisfecho. No es lo bastante abundante y milagrosa la pesca. ¿No teméis acaso que un salmón de más pueda hacer zozobrar vuestra nave? El orgullo y la avaricia pueden perderos, compadre. Al orgullo le siguen siempre la ruina y la vergüenza. Reflexionad sobre tú que os digo y Kalaus. El malo. Tales palabras, pronunciadas con severidad, hicieron reflejar de nuevo la insolencia en el rostro despechado de Maese Olivier. Vaya. Murmuró casi en voz alta. Se ve claro que hoy está enfermo el rey. Hoy todo es para su médico. Luis XI lejos de irritarse por esta inconveniencia, añadió con cierta bondad. Ah. Olvidaba que también os hice embajador mío en Gante cerca de Madame Marie. Si señores añadió el rey dirigiéndose hacia los flamencos ha sido incluso embajador. En fin, compadre prosiguió dirigiéndose ahora hacia Maese Olivier, no nos enfademos, pues somos ya viejos amigos. ¿Qué tarde se ha hecho? Bueno, ya hemos terminado por hoy. Afeitarme. Seguro que nuestros lectores no han tenido que esperar hasta ahora para reconocer en Maese Olivier a ese fígaro terrible que la Providencia, esa gran hacedora de dramas, ha mezclado tan artísticamente a la larga y sangrante comedia de Luis XI. No es este el momento para extenderse sobre este personaje tan singular. Este barbero real tenía tres nombres, en la corte se le llamaba cortésmente Olivier Leda y Imi, entre el pueblo era conocido por Olivier el Diablo, su verdadero nombre era sin embargo Olivier LeMauvais. Olivier LeMauvais permaneció inmóvil, como enojado con el rey, al tiempo que miraba de reojo a Jacques Coictier. Sí, sí, el médico. Comentaba entre dientes. Pues sí. El médico tiene aún más crédito que tú añadió el rey con una sencillez insistente. Es así de fácil, él me tiene cogido por todo el cuerpo y tú solo puedes hacerlo por el mentón. Anda, mi pobre barbero, ya veremos cómo tú arreglamos. ¿Qué dirías de mí y qué sería de tu cargo si yo fuera corno el rey chilperico que tenía la costumbre de cogerse la barba con la mano? Venga, compadre, a tu oficio, ve a buscar tu necesario y afeítame. Viendo Olivier que el rey la había tomado por el lado de la risa y que no había manera de enojarle, salió rezongando a ejecutar sus órdenes. El rey se levantó entonces y se acercó a la ventana y, al abrirla, dijo de pronto en medio de una gran agitación. Ah, claro, aquel resplandor en el cielo, por el lado de la cité, es que están quemando al bailío. No puede ser otra cosa. Ay, mi buen pueblo. Qué bien colaboras por fin en la destrucción de los señoríos. Y entonces, dirigiéndose a los flamencos, señores, venid a ver esto. No es fuego aquel resplandor. Los dos ganteses se acercaron. Un gran fuego dijo Guillaume R. Y. M. O. Añadió Coenole, cuyos ojos brillaron de pronto. Eso me recuerda el incendio de la mansión del señor de Invercourt. Debe haberse producido un gran revuelo en ese sitio. ¿Lo creéis así, maese Coenole? Y la mirada de Luis XI era en ese momento tan brillante y alegre como la del calcetero. ¿Verdad que debe tratarse de un asalto difícil de resistir? Por la cruz de Cristo. Señor, vuestra majestad tendrá que emplear en esa lucha unas cuantas compañías de hombres de armas. ¿Quién? Yo. Eso es diferente respondió el rey, si yo quisiera. El calcetero respondió con a día. Si la revuelta es como me imagino, de poco os servirá querer, majestad. Compadre le contestó Luis XI, con dos compañías de mi ordenanza y unas andanadas de serpentina se liquida rápido una muchedumbre de villanos. Pero el calcetero parecía dispuesto a plantar cara al rey, a pesar de las señas que le hacía Guillaume R. Y. M. Majestad, los suizos eran también unos villanos y el señor duque de Borgoña un gentil hombre que miraba por encima del hombro a aquella canalla. En la batalla de Gran San, señor, también decía, cañoneros, fuego a los villanos. Y juraba por San Jorge. Pero el cabecilla, magistrado Skarnachtal, se lanzó sobre el apuesto duque con su masa y su pueblo, y en aquel choque contra villanos de piel de búfalo, el reluciente ejército borgoñón se rompió como un cristal con una pedrada. Y aquellos villanos mataron a un buen número de caballeros y se encontró al señor de Chateaugullón, el más alto señor de Borgoña, muerto junto con su gran caballo grisón en un pequeño prado pantanoso. Bueno, amigo prosiguió el rey, estáis hablando de una batalla y aquí se trata de una revuelta y acabaré con ella en cuanto me plazca fruncir el ceño. Coenole le replicó con indiferencia. Puede que así sea, majestad. Pero en ese caso es que no ha llegado aún la hora del pueblo. Guillaume R.Y.A.M. se creyó en la obligación de intervenir. Maese Coenole, estáis hablando a un rey poderoso. Yatú se respondió gravemente el calcetero. Dejadle hablar mi querido amigo dijo el rey. Apreció ese hablar franco. Mi padre, Carlos VII, decía que la verdad estaba enferma, pero yo creía que más bien estaba muerta y que ni siquiera había encontrado confesor. Maese Coenole acaba de desengañarme. Entonces, colocando con familiaridad su mano en el hombro de Coenole, prosiguió. ¿Qué decíais, pues, maese Jack? Decía majestad, que quizás tengáis razón y que aún no haya sonado la hora para vuestro pueblo. Luis XI le lanzó una mirada penetrante. ¿Y cuándo llegará esa hora? Ya la oiréis sonar. ¿Y en qué reloj, por favor? Coenole, con su actitud tranquila y rústica, pidió al rey que se aproximara a la ventana. —Escuchad, señor. Aquí tenéis un torreón, una atalaya, cañones, burgueses y soldados. Cuando suene la alarma en la atalaya y truenen los cañones, cuando el torreón se derrumbe con estrépito, cuando burgueses y soldados griten y se maten entre ellos, entonces habrá sonado la hora. El rostro de Luis XI se tornó sombrío y soñador. Se quedó un momento en silencio y luego dio unos golpes suaves con la mano en la espesa muralla del torreón, como cuando se acaricia la grupa de un corcel. —¿A que no? ¿A que tú no vas a derrumbarte tan fácilmente, mi buena bastilla? Y luego, dirigiéndose, en un gesto brusco, hacia el flamenco. —¿Habéis presenciado alguna vez una revuelta, maese Jack? —La he hecho —respondió el calcetero. —¿Cómo os las arregláis para hacer una revuelta? —preguntó el rey. —Oh. —respondió Kohenole —No hay nada más fácil. —Hay mil maneras. —Primero tiene que haber descontento en la ciudad. La cosa no es rara. Luego está el carácter de sus habitantes, los de Gantes son propicios a la revuelta. Quieren siempre al hijo del príncipe, pero jamás al príncipe. Y en fin, una mañana, imagino, se presentan en mi tienda y me dicen, —Tío Kohenole, ¿pasa esto o pasa aquello? La señorita de Flandes quiere salvar a sus ministros, el gran bailío dobla el precio de los granos, o cualquier otra cosa, tú que sea. Entonces yo, voy y dejo el trabajo, salgo de mi calcetería y empiezo a gritar en la calle, a saco. Siempre se encuentra en cualquier parte algún barril desfondado, me subo a él y empiezo a decir muy alto las primeras palabras que me vengan a la boca, tú que más me preocupe. Empieza a golparse gente, se levanta la voz, se empieza a gritar, tocan arrebato, se arma a los villanos con las armas que se quitan a los soldados, se arrima la gente del mercado y ya está, y siempre será igual mientras haya señores en los señoríos, burgueses en los burgos y aldeanos en las aldeas. ¿Y contra quién os rebeláis de tal suerte? Preguntó el rey. ¿Contra vuestros bailíos? ¿Contra vuestros señores? Sí. A veces. Pero eso depende. A veces también contra el duque. Luis XI fue a sentarse de nuevo y añadió con una sonrisa. Ah. Aquí, por el momento solo es contra los bailíos. En ese instante volvió Olivier Leda y Im, le seguían dos pajes que llevaban el aseo del rey, pero tú que más llamó la atención de Luis XI fue que venía además acompañado del preboste de París y del caballero de la Ronda, personajes ambos que parecían consternados. El rencoroso barbero también daba esa impresión, aunque al mismo tiempo parecía contento. Él tomó la palabra para decir. Señor, pido perdón a vuestra majestad por la calamitosa noticia que os traigo. El rey se volvió tan vivamente que las patas de su silla desgarraron la estera del suelo. ¿Qué es ello? Majestad prosiguió Olivier Leda y Im con la expresión malvada del hombre que se alegra de poder comunicar algo violento. Esta sedición popular no va dirigida contra el bailío. ¿Contra quién va entonces? Contra vos, majestad. El viejo rey se puso de pie, erguido como un joven. Explícate, Olivier. Explícate. Y piensa bien tú que dices, porque tú juro, por la cruz de Saint-Ele, que si estás mintiendo, la espada que cortó el cuello del señor de Luxemburgo no está aún tú bastante mellada para que no puedas cegar también el tuyo. Aquel juramento produjo un efecto formidable. Luis XI no había jurado más que dos veces en toda su vida por la cruz de Saint-Ele. Olivier acababa de abrir la boca para responder. Majestad. Ponte de rodillas. Le interrumpió violentamente el rey. Tristan, vigila a este hombre. Olivier se puso de rodillas y dijo fríamente. Señor, la corte del parlamento condenó a muerte a una bruja y ha buscado asilo en Nuestra Señora. El pueblo quiere rescatarla de viva fuerza. El señor Preboste y el señor Caballero de la Ronda, que vienen del motín, pueden desmentirme si no digo verdad. El pueblo ha puesto sitio a Nuestra Señora. No faltaba más. Dijo el rey en voz baja, pálido y temblando de cólera. Nuestra Señora. Asaltan a Nuestra Señora en su catedral, a mi buena dueña. Levántate Olivier. Tienes razón. Te concedo el cargo de Simón Radin. Tienes razón ya que es a mí a quien atacan pues si la bruja está bajo la salvaguardia de la iglesia, la iglesia está bajo mi protección. Y yo que pensaba que estaban atacando al bailío. Van contra mí. Rejuvenecido por el furor empezó a andar a grandes pasos por la habitación. Ya no se reía, estaba enfurecido a iba y venía nervioso. El zorro se había convertido en hiena y su sofoco le impedía hablar, sus labios se movían de rabia y sus puños descarnados se crispaban. De pronto levantó la cabeza, sus ojos hundidos parecían llenos de luz y su voz resonó como un clarín. Mano dura, Tristan. Mano dura a esos villanos. Anda, Tristan amigo mío. Mata. 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 Pasada aquella erupción, volvió a sentarse y dijo con rabia fría y concentrada. Ven aquí, Tristan. Aquí cerca, en esta misma bastilla, tenemos las 50 lanzas del bizcón de Dejil, que supone 300 caballos. Disponed de ellos. Está además la compañía de los arqueros de nuestra ordenanza de M de Chateau Pers, disponed de ella. Tomad también a las gentes del prebostazo, de los mariscales del que vos sois el preboste. En el tel. Saint Paul encontraréis 40 arqueros de la nueva guardia del señor Delphine, tomadla también y con todo ello y dé pronto a Nuestra Señora. Ay, señores villanos de París que os lanzáis así en contra de la corona de Francia, de la santidad de Nuestra Señora y de la paz de esta república. ¿Estermina, Tristan, estermina? Que no quede nadie si no es para Itamont Faucon. Está bien, majestad dijo Tristan haciendo una reverencia. Y luego añadió tras un silencio. ¿Y qué hago con la bruja? La pregunta obligó al rey a reflexionar. Ah. La bruja. Señor de Stouteville, ¿qué pretendía hacer el pueblo con ella? Señor respondió el preboste de París, imagino que, puesto que el pueblo quiere sacarla de su asilo de Nuestra Señora, es que debe sentirse molesto por esa impunidad y quiere colgarla. El rey pareció reflexionar profundamente y después, dirigiéndose a Tristan el ermite. Muy bien, compadre. Extermina al pueblo y cuelga a la bruja. Eso es dijo R. Y llega a M. Muy bajo a Coenole. Castigar al pueblo por querer algo y hacer el luego tú que quiere. Muy bien, majestad, respondió Tristan. Pero si la bruja se encuentra aún en Nuestra Señora, se la puede prender a pesar del asilo. Vive Dios. El asilo. Dijo el rey rascándose la oreja, pero de todas formas hay que colgar a esa mujer. Entonces, como ha saltado por una idea súbita, se echó de rodillas delante de la silla, se quitó el sombrero, que dejó en la silla y mirando con devoción una de las figurillas que le adornaban. Oh. Dijo con las manos juntas, perdonadme, Nuestra Señora de París, mi graciosa patrona. Solo tú haré esta vez. Pero hay que castigar a esa criminal. Os aseguro, Santísima Virgen, dueña mía, que es una bruja indigna de vuestra bondadosa protección. Vos conocéis, Señora, que muchos príncipes y muy piadosos todos, han sobrepasado este privilegio de las iglesias, a la mayor gloria de Dios y por necesidades de Estado. San Hugo, obispo de Inglaterra, permitió al rey Eduardo que prendiera a un hechicero en su iglesia. San Luis de Francia, mi señor, transgredió por la misma razón la iglesia del señor San Pablo. Y Monseñor Alfonso, hijo del rey de Jerusalén, también transgredió la mismísima iglesia del Santo Sepulcro. — Perdonadme por esta vez, Nuestra Señora de París. No volveré a hacerlo y en cambio os donaré una bella estatua de plata, igual a la que el año pasado ofrecía Nuestra Señora de Echouis. — Que así sea. Se santiguó, se levantó, volvió a peinarse y dijo a Tristan. — Deíos prisa, compadre. Llevad al señor de Chateauppers con vos y tocad arrebato y aplastad al populacho. — Colgaréis también a la bruja. — Ya tú he dicho. Creo además que la ejecución debe ser realizada por vos. Tendréis que darme cuenta de ello. Vamos a ver, Olivier, afeítame, que esta noche no voy a acostarme. Tristan L. Hermite hizo una inclinación y salió. El rey, con un gesto, despidió a R.Y.M. y Coenole, al tiempo que les decía. — Que Dios os guarde, mis buenos amigos flamencos. Idea descansar un poco. La noche avanza y ya estamos casi más cerca del amanecer que otra cosa. Los dos se retiraron y al llegar a sus residencias, con escolta del capitán de la Bastilla, Coenole dijo a Guillaume R.Y.M. — Bueno, estoy harto de un rey que tose como él. Yo he visto borracho a Carlos de Borgoña y no era tan malo como Luis X el enfermo. Maese Jack respondió R.Y.M. Ocurre que para los reyes el vino es menos cruel que la tisana. B. Llamita en Bagenaud. Al salir de la Bastilla Gringoire bajó por la calle de Sainte Antuana con acento la velocidad de un caballo desbocado. Llegado a la puerta de Boudoyer, se fue recto hacia la cruz de piedra, que se elevaba en el centro de aquella plaza, como si hubiera sido capaz de distinguir en la oscuridad la figura de un hombre vestido de negro y encapuchado que se hallaba sentado en los escalones del crucero. El personaje de negro se levantó. Por la muerte y la pasión de Cristo, me sacáis de quicio, Gringoire. El vigía de la torre de Sainte Gervais acaba de cantar la una y media de la mañana. — Oh. Replicó Gringoire. La culpa no ha sido mía sino de la ronda y del rey. Acabo de librarme de buena. Me ha faltado un punto para que me ahorquen. Es mi destino. Siempre tu falta algo le dijo el archidiácono. — Vamos, date prisa. — ¿Conoces el santo y seña? — Fijaos maestro que he visto al rey. Vengo de allí. Usa calzas de fustán. Ha sido toda una aventura. Pareces un molino con tantas palabras. ¿Y qué más me dan tus aventuras? Tienes el santo y seña de los truanes. Lo tengo, está tranquilo. Y la mitad vagabunda. Muy bien, pues sin él no podríamos entrar en la iglesia. Los truanes han cortado las calles. Y menos mal que han debido encontrar resistencia. Quizás podamos llegar aún a tiempo. Sí, maestro, pero, ¿cómo haremos para entrar en Nuestra Señora? Tengo la llave de las torres. ¿Y cómo saldremos? Por detrás del claustro hay un portillo que da al Tareín y de ahí con acento al río. He cogido la llave y esta mañana he dejado amarrada una barca. ¡Qué bien me he escapado de la horca! Recordó Gringoire. Vamos. Pronto. Dijo Don Clout. Y los dos bajaron a grandes pasos hacia la cite. 7. Ayodanos Chateauppers. Recuerde el lector la situación crítica en que hemos dejado a Quasimodo. Acosado por todas las partes a la vez, había perdido, si no el coraje, al menos toda esperanza de salvación, no para el que no pensaba en sí mismo sino para la gitana. Corría desesperadamente de un lado a otro de la galería, pues la catedral de Nuestra Señora iba a ser saqueada por los truanes. De pronto una galopada de caballos resonó en las calles contiguas, y una larga fila de antorchas y una sólida columna de caballeros con las lanzas prestas a la carga, desembocaron como un huracán, entre ruidos furiosos de gritos y cascos, en la plaza del Parvis. Por Francia, por Francia. Ensartada los villanos. Adelante Chateauppers. Adelante los del prebostazgo. Los truanes, aterrados, dieron media vuelta. Quasimo Udou, que no oía, vio las espadas desenvainadas, las antorchas, los hierros de las lanzas, en fin toda aquella caballería a cuya cabeza reconoció al capitán Febo, observó la confusión de los truanes, y lenos de terror unos, desconcertados los mejores y, gracias a aquella ayuda inesperada, recobró tales fuerzas que arrojó fuera de la iglesia a los primeros intrusos que saltaban ya la galería. Se trataba, en efecto, de la llegada de las tropas del rey. Los truanes reaccionaron con violencia y se defendían desesperadamente. Atacados en un flanco por la calle de Saint-Pierre-aux-Boeufs y en la retaguardia por la calle del Parvis, acorralados contra la catedral, que seguían asaltando, pero que Quasimo Udou defendía con ahínco, todos, convertidos al mismo tiempo en asediantes y asediados, se encontraban en la misma situación en la que, más adelante, habría de encontrarse el conde Henry de Arcourt, en el famoso sitio de Turinde, entre el príncipe Tomás de Saboya que atacaba y el marqués de Leganés que le bloqueaba. Taurinum absese a idem etobresus, como dice su epitafio. Sitiador de Turin y a la vez sitiado. La refriega fue atroz, como entre perros y lobos, que dice Pematieu. Los caballeros del rey, de entre los que sobresalía por su valor febo de chateauperse, no daban tregua y las espadas acababan con los que habían escapado a las picas. Los truanes, mal armados, babeaban enloquecidos y hasta mordían. Hombres, mujeres y niños se abalanzaban a las grupas y a los pechos de los caballos y se colgaban de ellos, cual gatos, con dientes y uñas con sus cuatro miembros. Otros aplastaban sus antorchas encendidas en los rostros de los arqueros y había quienes clavaban ganchos de hierro en el cuello de los jinetes y los tiraban al suelo y ahí con acento los despedazaban. Se vio a uno que con una guadaña reluciente segaba las patas de los caballos. Era espantoso. Cantaba al mismo tiempo una canción y segaba y segaba. A cada brazada quedaban a su alrededor un círculo de miembros cortados. Iba así avanzando hasta el lugar en que más densa era la caballería, con paso tranquilo, con el mismo movimiento de cabeza y la misma respiración acompasada de un segador segando en un trigal. Era Clopintro y Jeff O. Fue abatido por un tiro de arcabuz. Las ventanas se habían vuelto a abrir. Al oír los gritos de guerra de las tropas del rey, los vecinos tomaban ya parte en aquel asunto y desde todas las casas las balas llovían sobre los truanes. El parvis aparecía lleno de un humo espeso que los mosqueteros rayaban de fuego con sus disparos. Apenas sí se distinguía confusamente la fachada de Nuestra Señora y el decrépito Hotel Diu con algunos enfermos macilentos que contemplaban la escena desde el tejado, repleto de ventanas de guardillas. Hospital. Por fin los truanes hubieron de retroceder, el cansancio, la carencia de armas adecuadas, el espanto producido por aquella sorpresa, los disparos desde las ventanas, el valor de las tropas del rey, todo terminó por abatirlos. Rompieron el cerco de los asaltantes y huyeron en todas direcciones, dejando el parvis sembrado de muertos. Cuando Quasimodou, que no había cesado un solo momento de combatir, vio que se retiraban, cayó de rodillas y levantó los brazos al cielo. Después, ebrió de gozo, echó a correr y subió a la velocidad de un pájaro a la celda que con tanto valor había estado defendiendo. Ahora solo un pensamiento ocupaba su mente, el de arrodillarse ante la que acababa de salvar por segunda vez. Pero, cuando entró en la celda, la encontró vacía. Libro undécimo. Y. El zapatito. Al principio, cuando los truanes asaltaron la iglesia, la esmeralda dormía, pero más tarde los ruidos en torno al edificio iban aumentando y entre eso y los validous cats vez más inquietos de la cabra, que se había despertado antes que Els, la sacaron de su sueño. Incorporada en la cama había escuchado primero y mirado a su alrededor después, asustada pot el resplandor y el ruido, salió de la celda para intentar ver qué estaba ocurriendo. El aspecto de la plaza, el espectáculo que hay con acento tenía lugar, el desorden de aquel asalto naaktern, aquel gentí oripalsib, moviéndose come una invasión de ranas, adivinada apenas entre las sombras, aquella mezcla de botes roncas de la multitud, las antorchas encendidas cruzándose entre las sombras come fuegos fatuos sobre terrenos pantanosos y brumosos, coda aquella escena le produjo el efecto de una misteriosa batalla librada entre los fantasmas de un aquelarre y los monstruos de piedra de la catedral. Lmbuida desde la infancia en supersticiones de la tribu gitana, su primer pensamiento fue el de Geitar sorprendido en algún maleficio a los extraños espíritus que pueblan la noche y corrió aterrada a esconderse en su celda, pidiendo a su imaginación pesadillas menos horribles. Pero poco a poco se fueron disipando aquellos primeros vapo. Res del miedo ante los ruidos que aumentaban sin cesar y ante otros signos reales, había comprendido que se hallaba sitiada no per espectro cine per seres humanos y su miedo no aumentó cine que se transformó pensó incluso en la posibilidad de un motín popular para arrancarla de su asilo. La idea de llegar a perder nuevamente la vida, la esperanza, febo al que entrebefa siempre en su future, la nada tofunda de su propia debilidad, la imposibilidad de una huida, la carencia de ayuda, su abandono, su total aislamiento, codes estos pensamientos y mil más la habían ni saltado. Había caído de rodillas, con la cabeza en la cama, y lena de ansiedad y de miedo, aunque era gitana. Idólatra y pagana, estaba pidiendo, entre sollozos, ayuda al dios de los cristianos y se había puesto a rezar a Nuestra Señora, que la había acogido en su iglesia pues, aunque no se crea en nada, hay mimento us en la vida en que uno siempre se acoge a la religión del temple que más amane se tiene. Y así permaneció arrodillada Duránre mucho tiempo, temblando en realidad más que rezando, helada ante los ruidos cada vez más canos de aquella multitud enfurecida, sin enrender el porqué de aquella furia ignorans de tú que se estaba tramando, de tú que ocurría y de tú que se pretendía pero con el presentimiento de un final terrible. Y en medio de aquella angustia hay pasos próximos a él, se vuelve y ve que dos hombres que llevan un fatal acaban de entrar en la celda. La esmeralda lanzó un débil grito. —No cemáis, soy yo —dijo una voz que no le resultaba desconocida. —¿Quién sois vos? —preguntó ella. —Pierre Gringoire. Aquel nombre la tranquilizó, abrió los ojos y efectivamente reconoció al poeta. Había también junto a él una figura necta, cubierta de pies a cabeza que la hizo enmudecer. —Ah. —Prosiguió Gringoire con un cieroto un de reproche. —Ghali me ha reconocido antes que vos. En efecto, la cabritilla no había esperado a que Gringoire se identificara y nada más entrar se frotaba tiernamente entre sus piernas, abrumando al poeta de caricias y de pelos blancos pues escaba pelechando. Gringoire le devolvió las caricias. —¿Quién está con vos? —le preguntó la gitana en voz baja. —Tranquilizaos —respondió Gringoire. —Es un amigo. —Ententes el filósofo, dejando el farol en el suelo, se agachó y empezó a gritar con gran contento, aprecando a Dhali entre sus brasas. —Oh. —Qué animalico tan gracioso. —Es más interesante per su limpieza que per su altura, sin dadas, pero ingenioso sutil y más culto que un gramático. —Vamos a ver, Dhali has olvidado alguno de tus trusis. —Como Geidma ese Jack Charmolue. El hombre de negro no le dejó acabar. Se acercó a Gringoire y le empujó con rudeza per los hombres. Gringoire se levantó. —Es verdad, me olvidaba de las prisas que tenemos. —Pero eso, maestro, no es ninguna razón para empujar así a la gente. —Mi querida y hermosa niña, vuestra vida está en peligro y la de Dhali también. Somos vuestros amigos y venimos a salvaros. Seguidnos. —Es verdad —exclamó la gitana consternada. —Sí, es verdad, venid pronto. Os seguiré —respondió. —Pero, ¿por qué no habla vuestro amigo? —Ah. Es que su padre y su madre eran gente muy rara y le formaron un temperamento taciturno. Tuvo que contentarse con aquella explicación porque su compañero la tomó por la mano, cogió el farol y echó a andar. El miedo aturdía a la joven que se dejó llevar. La cabra le seguía, retozona tan contenta por haber encontrado a Gringoire, que le obligaba a tropezar a cada paso, al meterle los cuernos entre las piernas. —Así es la vida —decía el filósofo cada vez que estaba a punto de caer, con frecuencia son nuestros mejores amigos los que nos hacen caer. Bajaron rápidamente la escalera de las torres y atravesaron la iglesta en medio de la oscuridad. Estaba vacía pero llena a la vez de ruido tú que suponía un gran contraste. Por fin salieron al patio del claustro por la puerta roja. El claustro se encontraba solitario, pues los canónigos habían huido al obispado para rezar en común, también el patio estaba vacío y podían descubrirse, acurrucados en los rincones más oscuros, algunos lacayos, aterrados por el estrépito. Se dirigieron a la portezuela que comunicaba el patio con el tareín, el hombre de negro la abrió con una llave que llevaba consigo. Los lectores ya conocen que el tareín es una lengua de tierra, rodeada de muros por el lado de la ciudad, perteneciente al capítulo de Nuestra Señora y que remataba la isla hacia el oriente por detrás de la catedral. Aquel recinto estaba también solitario y el tumulto y el ruido eran ahí con acento mucho menores. El estrépito del asalto de los truanes les llegaba más tamizado, menos chillón. El viento húmedo provocado por el río removía las hojas del único árbol plantado a la punta del tareín con un rumor ya perceptible. Pero aún se encontraban muy cerca del peligro. Los edificios más próximos eran el obispado y la iglesia. En el interior del obispado se apreciaba claramente un gran desorden, su mole tenebrosa estaba surcada por luces que corrían de una ventana a otra, como cuando se quema un papel y queda un sombrío resto de ceniza en el que aparecen mil puntos de luz. A hilado, las enormes torres de Nuestra Señora, vistas por detrás, con la larga nave sobre la que se yerguen, recortadas en negro sobre el rojo y enorme resplandor que llenaba el parvis, semejaban dos gigantescos atizadores para una chimenea de cíclopes. El hombre del farol se fue hacia la punta del tareín. Había ahí con acento, al borde del río, los restos carcomidos de unas estacas, unidas con listones, por los que trepaba una parra cuyas débiles ramas semejaban los dedos extendidos de una mano abierta, detrás, entre la oscuridad de aquel emparrado, estaba oculta una pequeña barca. El hombre hizo señas a Gringoire y a su compañera para que entraran. La cabra le siguió. El hombre entró el último. Luego soltó las amarras de la barca, la alejó de la orilla con un largo bichero y cogiendo dos remos se sentó en la proa y empezó a remar con fuerza hacia el centro del río. El sena es muy rápido en ese lugar y le costó bastante alejarse de la punta de la isla. Lo primero que hizo Gringoire, cuando estuvo en la barca, fue poner a la cabra en sus rodillas. Se sentó en la popa y la muchacha, a quien el desconocido inspiraba una inquietud difícil de definir, se sentó a su lado apretándose contra el poeta. Cuando nuestro filósofo vio que la barca se movía, se frotó las manos y besó a Dhali entre los cuernos. Oh. Dijo contento. Ya estamos salvados los cuatro. Y añadió poniendo cara de profunda reflexión. El éxito de las grandes empresas se debe a veces a la fortuna y a veces a la astucia. La lancha bogaba lentamente hacia la orilla derecha. La muchacha seguía observando con un terror secreto al desconocido que, por otra parte, había tapado cuidadosamente la luz de la linterna sorda. En aquella oscuridad se le distinguía en la proa como a un espectro. Su capucha, siempre echada, le servía como de máscara y a cada vez que, para remar, entreabría sus brazos de los que colgaban unas anchísimas mangas negras, se habría dicho que eran como dos alas de murciélago. Además no había pronunciado una sola palabra y casi ni había respirado. No se producía en la lancha más ruido que el vaivén de los remos y el roce de los mil pliegues del agua a tu largo de toda la barca. Personaje de la mitología griega, hijo de Akeronte, enterrado baj de una roca y metamorfoseado en búho. Por mi alma gritó de pronto gringoire estamos alegres y gozosos como ascalafos. Estamos más callados que los pitagóricos o los peces. Vive Dios, amigos que me gustaría que alguien me hablara. La voz es como música para el oído humano y no soy yo el que tú dices sino Didimo de Alejandría y es, si duda, una afirmación ilustre pues ciertamente no puede decirse que Didimo de Alejandría sea un filósofo mediocre. Una sola palabra, hermosa niña, decime, os lo suplico, una sola palabra. A propósito, antes teníais una simpática mueca muy original, seguís haciéndola. ¿Sabíais, querida amiga, que el Parlamento tiene jurisdicción sobre los lugares de asilo y que corríais un gran peligro en vuestro escondite de Nuestra Señora? ¡Ay! Diminuto troquílido que haces tu nido en las fauces del cocodrilo. Maestro, ahí la tenemos, otra vez se y la luna. Ojalá no nos vean. Hacemos algo digno de elogio salvando a la joven y sin embargo nos colgarían por orden del rey si nos cogieran. ¡Ay! Todos los actos humanos tienen dos caras. Se condena en mi tú que en ti se alaba. ¿Quién admira al César censura a Catilina? ¿No es así, querido maestro? ¿Qué os parece esta filosofía? Yo poseo la filosofía del instinto, la natural, Uteips Geometrium. Bueno. Nadie responde. Pues vaya humor el vuestro. Está visto que tendré que hablar yo solo. ¿Es tú qué, en las tragedias, y la amamos un monólogo? Vive Dios. Os aseguro que acabo de ver al rey Luis XI y que me he quedado con este juramento. Así que vive Dios, siguen aún con el mismo jaleo en la cite. Es un mal rey, viejo y malvado, siempre envuelto en pieles. Todavía me debe el dinero de mi epitalamio y por poco me cuelga esta misma tarde cosa que de habría molestado bastante. Es muy avaro con los hombres de valía. Debería leer los cuatro libros de Salvien de Colonia, Adverruta Baritiam. La verdad que es un hombre muy tacaño para con los hombres de letras y comete muchas crueldades. Es una esponja para hacerse con el dinero del pueblo. Su ahorro es el bazo que se hincha a costa de la debilidad de todos los demás miembros. Por eso las quejas contra los rigores de esta época se convierten en murmuraciones contra el príncipe. Bajo este rey afable y devoto, las horcas se rompen de tantos ahorcados como soportan, los tajos se pudren de tanta sangre y las prisiones revientan como barrigas demasiado llenas. Es un rey que tiene una mano para coger y otra para colgar. Es el proveedor de Doña Carga Fiscal y de Don Patíbulo. Los grandes son despojados de sus dignidades y los débiles abrumados con nuevas cargas. Es un príncipe exorbitante. No me gusta este rey, y a vos maestro. Ave que en Egipto, vivía en simbiosis con los cocodrilos a los que limpiaba la boca aunque no hacía en ellos sus nidos, claro. Como las abejas la geometría. Contra la avaricia. El hombre de negro dejaba hablar al poeta charlatán y seguía luchando contra la corriente fuerte y violenta que separa la popa de la cité de la proa de la isla de Nuestra Señora, que hoy llamamos Isla de San Luis. A propósito, maestro. Dijo súbitamente gringoide. Cuando llegábamos al Parvis, en medio de todos aquellos furiosos truanes, se fijó vuestra reverencia en el pobre diablo al que vuestro sordo estaba machacando la cabeza contra la rampa de la Galería de los Reyes. No tengo buena vista y no pude reconocerle. ¿Sabéis vos quién podía ser? El desconocido no respondió una sola palabra pero dejó bruscamente de remar y sus brazos desfallecieron como si se hubieran roto y su cabeza le cayó sobre el pecho. La esmeralda oyó entonces como suspiraba convulsivamente y se estremeció a su vez. Ya había oído en alguna ocasión aquella forma de suspirar. La barca, abandonada a sí misma, derivó algunos instantes a favor de la corriente pero el hombre de negro se rehizo enseguida, tomó de nuevo los remos y volvió otra vez a remontar río arriba. Dobló la isla de Nuestra Señora y se dirigió hacia el embarcadero del porta-Aufoim. Eh, fijaos, ah con acento se ve la mansión Barbow. Maestro, ¿veis ese grupo de tejados negros que forman esos ángulos tan raros, bajo aquellas nubes deshilachadas, negras y sucias? Los veis ahí con acento donde luna se aplasta y se extiende cocnolayema de un nuevo roto. Ahí con acento es. Es una bonita mansión. Tiene una capilla con una pequeña bóveda llena de ricos adornos. Por encima se puede ver el campanario labrado con gran delicadeza y tiene además un jardín delicioso con un estanque y un palomar, un eco, una alameda, un laberinto, una casa de fieras y cantidad de caminos con árboles y mucha vegetación, muy agradable todo para el amor. Tiene sobre todo un hermoso árbol al que llaman el luyurioso, por haber cobijado los amores de una princesa famosa y de un condestable de Francia, galante y cultivado. Pero, en fin. Nosotros, pobres filósofos, somos a un condestable tú que un huerto de coles y rábanos es a un jardín del Louvre, aunque, después de todo. ¿Qué más da, la vida humana siempre está mezclada de bien y de mal, canto para los grandes como para los humildes, y el dolor aparece siempre junto a la alegría, como el espondeo junto al dáctilo. Permitime, maestro, que os cuente la historia de la mansión Baar Bou. La verdad es que acaba de una manera trágica. Ocurrió en, bajo el reinado de Felipe V, el más largo de todos los reyes de Francia. La moraleja de esta historia es que las tentaciones de la carne son siempre perniciosas y malignas. No debernos fijarnos demasiado en la mujer del prójimo por muy atraídos que nuestros sentidos puedan considerarse ante la belleza. La fornicación es un pensamiento muy libertino, y el adulterio es una curiosidad de la voluptuosidad de otro. Eh, parece que el ruido se hace más intenso por a a con acento, no. El tumulto se acrecentaba efectivamente alrededor de Nuestra Señora. Escucharon con atención y oyeron con claridad gritos de victoria. De pronto cientos de antorchas, que hacían resplandecer los cascos de los soldados comenzaron a verse por todas las partes de la catedral, por las torres, por las galerías, por los arbotantes. Daba la impresión de que Coudas aquellas luminarias buscaban algo y muy pronto aquellos clamores lejanos llegaron nítidamente hasta los fugitivos. La gitana. ¡Ah por la bruja! Muerte a la gitana. La desventurada dejó caer la cabeza sobre sus manos y el desconocido se puso a remar con más furia hacia la orilla. Nuestro filósofo, sin embargo, se había quedado pensativo. Sujetaba fuertemente a la cabra entre sus brazos al tiempo que se apartaba muy despacito de la gitana, que se apretaba cada vez más contra él, como si fuera el último refugio que le quedara. Gringoire se hallaba en una cruel perplejidad. Pensaba que también la cabra, según la legislación vigente, sería colgada, si se la cogiera, tú que no dejaría de ser una gran pena. La pobre Dhali. Pensaba que era demasiado el tener junto a él a dos condenados y que, en fin, su compañero se quedaría encantado de hacerse cargo de la gitana. En su pensamiento se libraba un violento combate, en el cual, como el Júpiter de la Eye Iada, sopesaba alternativamente a la gitana y a la cabra. Miraba a la una y a la otra con ojos llorosos, diciéndose entre dientes. Pero es que no puedo salvaros a las dos. Una sacudida les advirtió por fin que la lancha había atracado. En la cité seguía oyéndose el mismo griterío siniestro de antes. El desconocido se levantó, se acercó a la gitana y quiso asirla del brazo para ayudarla a bajar, pero ella le rechazó al tiempo que se agarraba de la manga de Gringoire. Este, a su vez, ocupado con la cabra, casi la rechazó y entonces ella saltó sola de la barca. Se encontraba tan confusa que no sabía ni tú qué estaba haciendo ni a dónde dirigirse. Durante un instante, se quedó sola mirando al agua. Cuando, al poco tiempo volvió en sí, se encontró sola con el desconocido en el atracadero. Parece que Gringoire había aprovechado el momento del desembarco para desaparecer con la cabra por entre la manzana de casas de la calle Grenier-sur-E-L-E-A-U. La pobre gitana se estremeció al verse sola con aquel hombre. Quiso hablar gritar, llamar a Gringoire, pero su lengua estaba inerte en su boca y no pudo salir de sus labios ningún sonido. De pronto sintió que el desconocido la cogió de la mano. Era una mano fría y fuerte. Sus dientes se entrechocaron y se quedó más pálida que el rayo de luna que la estaba iluminando. El hombre no dijo una palabra y tomó a grandes pasos el camino de la plaza de Greve, llevándola de la mano. Ella presintió entonces, aunque vagamente, que el destino es una fuerza irresistible. Carecía de fuerzas para oponerse y se dejó llevar. Su paso era muy ligero para seguir la marcha del hombre de negro. El muelle era, en aquel lugar, bastante empinado, pero ella habría dicho que iban cuesta abajo. Miró hacia todos los lados y no vio a nadie. El muelle estaba totalmente desierto. No se oía más ruido ni más ajetreo de hombres que por el lado de la cité, tumultuosa y enrojecida. Sólo un brazo del Sena la separaba de ella y desde allí oía su nombre mezclado con gritos de muerte. El resto de París se extendía a su alrededor y no eran más que bloques enormes de sombra. Pero el desconocido seguía silencioso y avanzaba con rapidez. Ella no era capaz de reconocer ninguno de los lugares que atravesaban. Al pasar ante una ventana iluminada, hizo un esfuerzo, se hirguió bruscamente y gritó. — ¡Socorro! Alguien abrió la ventana y apareció en camisón, con una lámpara en la mano. Miró hacia el muelle, sorprendido, dijo algunas palabras que ella no logró oír y cerró. Era el último rayo de esperanza que se esfumaba. El hombre de negro no profirió una sola palabra, la sujetó de la mano con más fuerza, y siguió andando con rapidez. Ella ya no opuso resistencia y le siguió. De vez en cuando se recuperaba un poco, y decía con voz entrecortada por los baches del suelo y por el ahogo de la carrera. — ¿Quién sois? ¿Quién sois? Pero él no respondía. Llegaron así, siguiendo siempre el camino del muelle, a una plaza bastante grande, era la greve. Había un poco de luna y se podía distinguir, plantada en el centro, una especie de cruz negra. Era la horca. Entonces, al recordar todo aquello, supo en dónde estaba. El hombre se detuvo, se volvió hacia ella y levantó la capucha. — ¡Oh! — exclamó petrificada la joven, sabía que era él. Era el sacerdote. Parecía su propio fantasma, aunque era una impresión producida por la luz de la luna. Es como si, bajo esta luz, solo se vieran los espectros de las cosas. Escucha —le dijo—, y se estremeció la joven al sonido de Ake y la voz funesta que hacía ya mucho tiempo que no escuchaba. Siguió hablando con frases cortas y jadeantes que revelaban profundos temblores internos. — Escucharme. — Estamos aquí. Voy a hablarte. Esto es la greve. Nos encontramos en una situación extrema. El destino nos entrega el uno al otro. Yo voy a decidir sobre tu vida y tú sobre mi alma. Estamos aquí de noche y en una plaza, sin más. Así que escúchame. Quería decirte. En primer lugar no me hables de tu febo. Mientras decía estas cosas, iba y venía, inquieto, como un hombre incapaz de permanecer tranquilo en un lugar, y la acercaba hacia él. No me hables de él. ¿Me oyes? No sé tú qué sería capaz de hacer si pronuncias ese nombre, pero seguro que sería algo terrible. Una vez dicho esto, como un cuerpo que encuentra su centro de gravedad, se quedó inmóvil pero a través de sus palabras se adivinaba aún una gran agitación. Su voz era cada vez más baja. No vuelvas la cabeza y escúchame, pues se trata de algo muy serio. En primer lugar, voy a contarte tú qué ha ocurrido. Te juro que no es para tomarlo en broma. Pero, ¿qué es tú que tú estaba diciendo? Recuérdamelo. Ah, sí. Hay un decreto del Parlamento por el que se tú entrega a la horca. Acabo de arrancarte de sus manos. Pero vienen persiguiéndote, ¿los ves? Extendió su brazo señalando hacia la cité en donde la búsqueda parecía seguir. Los ruidos y las voces se acercaban. La torre de la casa del lugarteniente, estuada frente a la greve, estaba llena de ruidos y de luces y se veían correr a los soldados por el otro lado del muelle, gritando y con torchas en la mano. La gitana. ¿Dónde está? Muerte a la gitana. Te das cuenta de que tú están buscando y que no miento. Yo tú amo. No me digas nada. No abras la boca si es para decirme que me odias pues estoy decidido a no oírlo. Acabo de salvarte y estoy decidido a no oír cosas como esa. Aún puedo salvarte del todo pues tú he preparado muy bien. De ti depende. Si tú quieres puedo hacerlo se interrumpió violentamente. No, no es eso tú que tienes que decirme y acelerando el paso y haciéndola correr pues no la había soltado la mano, se fue derecho hacia el patíbulo y, señalándole con el dedo, le dijo fríamente, escoge entre los dos. Ella logró soltarse y cayó al pie del patíbulo, agarrándose a aquel apoyo fúnebre. Luego, volviendo a media su hermosa cabeza, miró al cura por encima de sus hombros. Era como la imagen de la Virgen al pie de la cruz. El cura seguía inmóvil, con el dedo señalando aún hacia la horca, conservando su gesto como una estatua. Por fin la egipcia respondió. Me provoca menos horror que vos. Entonces él dejó caer lentamente su brazo y se quedó mirando al suelo con un profundo abatimiento. Si estas piedras pudieran hablar murmuró, tendrían que decir que están viendo a un hombre muy desgraciado. Y continuó hablando. La muchacha, arrodillada ante la horca y cubierta con su larga cabellera, le dejaba hablar sin interrumpirle. Lo hacía ahora con un acento quejumbroso y suave que contrastaba dolorosamente con la ruda altivez de sus rasgos. Pero yo os amo. Os aseguro que es bien cierto. ¿Acaso no se manifiesta externamente nada de ese fuego que me abraza el corazón? ¡Ay! Estar así noche y día, sí, noche y día, ¿no merece acaso un poco de compasión? Es un amor constante, noche y día os repito, es una tortura. Sufro demasiado, mi pobre niña. Os aseguro que es algo digno de compasión. ¿Veis que os hablo con delicadeza? Desearía que no sintierais hacia mí esa aversión, ese horror, porque, en fin, no es culpa suya cuando un hombre se enamora de una mujer. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo hacer? Entonces, no podréis perdonarme nunca. Me odiaréis siempre. No hay esperanza ninguna. Ni siquiera me miráis. Es posible que podáis pensar en otra cosa mientras que yo aquí, de pie, os estoy hablando y temblando en los límites mismos de nuestra eternidad. Por tú que más queráis, no me habléis del Capitán. Aunque me arrojase a vuestras rodillas y besara vuestros pies, todo resultaría inútil. Todo sería inútil aunque sollozara como un niño. Aunque me arrancase del pecho, no palabras sino el corazón y las entrañas, para deciros que os amo, todo sería inútil. ¿Cómo es posible tal cosa si vos no tenéis en el alma más que ternura y clemencia? Irradiáis dulzura y sois toda suavidad, bondad, misericordia y encanto. ¡Ay! Solo para mí tenéis crueldad. ¡Oh! ¡Qué fatalidad! Ocultó su rostro entre las manos y la joven le oyó llorar. Fue la única vez. Así, de pie, sacudido por los sollozos, parecía más miserable y suplicante que de rodillas. Estuvo llorando así durante cierto tiempo. Vaya. Prosiguió una vez pasadas las primeras lágrimas. No encuentro palabras y sin embargo había pensando muy bien en tú que tenía que deciros. Ahora estoy temblando y me estremezco, me faltan las fuerzas en el momento preciso y siento como si algo superior nos envolviese y comienzo a balbucir. ¡Oh! Presiento que voy a derrumbarme si no tenéis compasión de mí y de vos. No nos condenéis a los dos. Si supierais cómo os amo. Si supierais cómo es mi corazón. ¡Oh! ¡Qué deserción de todas las virtudes! ¡Qué abandono desesperado de mí mismo! Soy doctor y desprecio la ciencia, gentil hombre y mancillo mi apellido, sacerdote y conferto el misal en una almohada de lujuria. Escupo el rostro de mi Dios. Y todo por ti, hechicera. Para ser más digno de tu infierno. Y tú no quieres a los condenados. Pero tengo que decírtelo todo. Hay algo que es más horrible, mucho más horrible. Al decir estas últimas palabras su rostro adquirió una expresión totalmente turbada. Se cayó un instante y prosiguió con una voz fuerte, como hablándose a sí mismo. Caín, ¿qué has hecho con tu hermano? Se hizo un silencio y prosiguió su monólogo. ¿Qué he hecho con él, señor? Lo recof, tú he criado, tú he alimentado, tú he amado, tú he idolatrado incluso y tú he matado. Sí señor, acaban de aplastarle la cabeza delante de mí, contra las piedras de vuestra casa. Y todo ha sido por culpa mía, por culpa de esta mujer, por culpa de ella. Tenía una mirada osca y su voz era cada vez más débil, aunque todavía repitió varias veces, maquinalmente y a largos intervalos, como una campana que prolonga su última vibración. Por culpa de ella, por culpa de ella. Después, aunque sus labios acusaban algún movimiento, su boca no articuló ya más sonidos perceptibles. De pronto se fue doblando sobre sí mismo, como algo que se derrumba y cayó al suelo permaneciendo ahí con acento, quieto, con la cabeza entre las rodillas. Un roce que le hizo la muchacha al retirar su pie, que había quedado bajo su cuerpo, le hizo volver en sí. Se pasó lentamente sus manos por sus mejillas hundidas, se quedó un rato mirando sus dedos con estupor y, al ver que estaban mojados, murmuró, ¿cómo? He estado llorando. Luego se volvió súbitamente hacia la gitana y le dijo con una angustia indecible. ¡Ay! Me habéis visto llorar sin inmutaros. ¿Sabes, muchacha, que estas lágrimas son como la lava? ¿Es verdad, pues, que nada conmueve del hombre al que se odia? ¿Podrías, pues, reírte aunque me vieras morir? Yo, sin embargo, no podría verte morir. Una palabra. Pronuncia una sola palabra de perdón. No me digas que me amas, dime únicamente que tú intentarás y tú salvaré. Si no. Oh. El tiempo se acaba. Por tú más sagrado. Te suplico que no esperes que me haga de piedra otra vez como esta orca que también tú está llamando. Piensa que tengo entre mis manos nuestros dos destinos, que yo puedo cambiar fácilmente de opinión y que puedo echarlo todo a rodar y precipitarme a un abismo sin fondo, y que mi caída, desgraciada, perseguiría tu vida durante toda la eternidad. Una palabra bondadosa. Dime una palabra. Solo una palabra. Ella abrió la boca para responderle y entonces él se precipitó de rodillas ante la joven para recoger con adoración la palabra, tierna quizás, que iba a surgir de sus labios. Ella le dijo. Sois un asesino. El cura la tomó entre sus brazos con furia y se echó a reír con una risa abominable. Muy bien. Un asesino, S.E.F.L., pero serás M.F.I. Si no me quieres como esclavo me tendrás como dueño, pero serás mía. Tengo una guarida y hasta ahí con acento tú arrastraré. Y vas a seguirme, será necesario que me sigas o tú entregaré. Tienes que morir, hermosa, o ser mía. Ser del sacerdote. Ser del apóstata. Del asesino. Desde esta misma noche. ¿Me oyes? Vamos. Un poco de alegría. Bésame, loca. La tumba o mi lecho. Sus ojos brillaban de lujuria y de rabia y su boca lastiva enrojecía el cuello de la joven que se debatía entre sus brazos mientras él la cubría de besos rabiosos, espumantes. No me muerdas, monstruo. Le gritaba ella. Oh. Déjame, monje infecto. Voy a arrancarte tus asquerosos cabellos y arrojarte los apuñados a la cara. Él enrojeció primero, luego palideció y finalmente acabó dejándola y la miró con un gesto siniestro. Ella se creyó entonces vencedora y prosiguió. Te he dicho que pertenezco a Febo y que es a Febo a quien amo, que es hermoso mi Febo. Tú, cura, eres viejo y horrible. Vete. Él lanzó entonces un grito violento, como un miserable al que se le aplica un hierro candente. Muere, pues. Gritó entre un rechinar de dientes. Ella, al ver su horrible mirada, quiso huir pero él la cogió de nuevo, la sacudió, la echó al suelo y se dirigió con pasos rápidos hacia la esquina de la Tour Roland, arrastrándola tras de Esef por el suelo. Una vez ahí con acento, se volvió hacia ella. Por última vez, ¿quieres ser mía? No. Respondió ella con energía. Entonces él se puso a gritar. Gudule. Gudule. Acuf tienes a la gitana. Vengate. La joven sintió que la cogieron bruscamente por un brazo. Miró. Era un brazo descarnado que salía de un tragaluz de la pared y que la sujetaba fuertemente como un brazo de hierro. Sujétala bien, dijo el cura. Es la gitana huida. No la sueltes que voy a buscar a la guardia. Vas a verla colgada. Una risa gutural respondió desde el interior a aquellas sangrientas palabras. La egipcia vio cómo el clérigo se alejaba corriendo en la dirección del pont Notre Dame, por donde se oía ruido de caballos y soldados. La muchacha había reconocido a la malvada reclusa. Jadeante de terror, intentó soltarse. Se retorció y dio bastantes tirones intensos en desesperados intentos, pero la gudule la sujetaba con una fuerza increíble. Aquellos dedos huesudos se clavaban en sus carnes, se crispaban y la abarcaban todo el brazo. Eran más que una cadena, más que una argolla incluso, eran como una tenaza inteligente y viva que surgía del muro. Agotada, se apoyó contra la pared y entonces se apoderó de ella el miedo a la muerte. Pensó en la belleza de la vida, en la juventud, en la naturaleza, en el amor, en Febo, en todo tú que se escapaba y en tú que iba a venir, en el clérigo que la denunciaba, en el verdugo, en el patíbulo que estaba ahí con acento, ante ella. Sintió entonces que el pánico le subía hasta la misma raíz de sus cabellos y oyó otra vez la risa lúgubre de la reclusa que le decía muy bajo. — ¡Ah! 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 ¡Te van a ahorcar! Moribunda ya, se volvió hacia el ventanuco y vio el rostro casi salvaje de la sachet a través de los barrotes. — ¿Qué os he hecho yo? Dijo casi desmayada. La reclusa no respondió, se puso a mascullar, canturreando casi, con irritación y rabia. — ¡Hija de Egipto! ¡Hija de Egipto! ¡Hija de Egipto! La desventurada esmeralda dejó caer su cabeza, que quedó oculta entre sus cabellos, como comprendiendo que no trataba con un ser humano. De pronto la reclusa exclamó, como si la respuesta de la gitana hubiera tardado todo ese tiempo en llegar a su mente. — ¿Qué me has hecho, dices? — ¡Ah! — ¿Qué qué me has hecho, Egipcia? — Está bien, escucha, yo tenía una niña, ¿sabes? — Tenía una niñita. — Te digo que tenía una hija. — Una preciosa niña. — Mi Agnes dijo turbada, mientras besaba algo en la oscuridad. — Pues bien. — ¿Te das cuenta, hija de Egipto? — Me la quitaron, me robaron a mi hijita, se comieron a mi niña. — ¿Eso es tú que me has hecho? La joven respondió como el cordero de la fábula. — Lo lamento mucho, pero seguramente yo no había nacido entonces. — Oh. — Sí. Continuó la reclusa. — Seguro que habías nacido. — Eras de ellas. — Mi hija tendría ahora tu edad. — Eso es. — Hace quince años que estoy aquí, quince años que estoy sufriendo y rezando. — Quince años hace que me golpeo la cabeza contra la pared. — Y tú digo que son las gitanas las que me la han robado, me oyes. — Y ellas me la han comido con sus dientes. — Tienes corazón. — Imagínate a un niño que está jugando, a un niño de pecho, a un niño dormido. — Es algo tan inocente. — Pues bien. — Eso es tú que me robaron y me mataron. — Dios tú sabe muy bien. — Pero hoy me toca a mí. Voy a comer carne de gitana. — Oh. — ¿Cómo tú morderías si no hubiera estos barrotes? — Mi cabeza es demasiado grande. — Pobre niña mía. — Mientras estaba durmiendo. Pero aunque la hubieran despertado al cogerla, aunque se hubiera puesto a gritar, habría sido igual, pues yo no estaba allí, junto a ella. — Ah, madres gitanas. — Vosotras os habéis comido a mi hija. — Venid ahora a ver a la vuestra. Entonces se echó a reír o quizás eran sus dientes que rechinaban pues ambas cosas se confundían en aquella cara furiosa. Comenzaba a despuntar el alba y un reflejo ceniciento iluminaba vagamente esta escena. La horca se veía cada vez mejor en el centro de la plaza. Por el otro lado, hacia el Pont Notre Dame, la pobre joven crefa oír acercarse ruido de caballos. — Señora. — Decía juntando las manos, y arrodillada, con el cabello revuelto, perdida, loca de espanto, señora. — Tened piedad. Ya vienen. Yo no os he hecho nada. ¿Queréis verme morir de esta manera tan horrible ante vuestros ojos? Estoy segura de que sois bondadosa. Es demasiado horrible. Permitid que me salve. Soltadme, por favor. No quiero morir así. Pues devuélveme a mi hija. Piedad. Piedad. Devuélveme a mi hija. En el nombre del cielo. Soltadme. Devuélveme a mi hija. Otra vez volvió a caer la joven, estenuada, rota, con la mirada vidriosa del que está en una fosa. Señora dijo entre balbuceos, ya veo que vos buscáis a vuestra hija, pero también yo busco a mis padres. Devuélveme a mi pequeña Agnes. Insistía Gudule que no sabes en dónde puede estar. Pues entonces muere tú también. Escúchame. Yo era una prostituta y tenía una hija y las gitanas me la robaron, así que ya ves que tú tienes que morir también. Cuando tu madre gitana venga a reclamarte, yo le diré, sois vos su madre, pues mirad hacia esa horca. Y también, devuélveme a mi hija. ¿Sabes dónde está mi hijita? Espera, voy a enseñarte algo. Mira, este es su zapatito, es todo que me queda de ella. ¿Sabes dónde puede estar el otro? Si tú sabes dímelo, pues aunque estuviera al otro lado del mundo, iría a buscarlo andando de rodillas. Y al decir esto, con el otro brazo que había sacado por el tragaluz, enseñaba a la gitana el zapatito bordado. Había casi amanecido y podían distinguirse con la luz del alba formas y colores. A ver ese zapatito. Dijo la egipcia presa de un estremecimiento. Dios mío. Dios mfo. Ahí mismo tiempo, con la mano que tenía libre, abrió prestamente el bolsito adornado de avalorios verdes que llevaba colgado del cuello. Anda, anda, mascullaba Gudule. Rebusca en tu amuleto del demonio de pronto, se interrumpió y exclamó gritando con una voz que venía del fondo de sus entrañas. Mi hija. La gitana acababa de sacar de su bolso un zapatito totalmente igual al otro. El zapatito llevaba atado un pergamino con este pareado. Cuando le pare el retro hubieras. Ta amere tu tendrá les bras. Cuando en ahí entres el compañero. Tu madre tu tenderá sus brazos. Con la velocidad de un rayo, la reclusa había confrontado los los zapatos, había lefdo la inscripción del pergamino y había pelado su cara, deslumbrante de gozo, a los barrotes de la lucera, gritando. Mi hija. Mi hija. Madre. Madre. Respondió la egipcia. En este punto renunciamos a describir la escena. El muro y los barrotes de hierro se interponían entre las dos. Oh. Este muro. Gritaba la reclusa. Verla y no poder abraarla. Tu mano. Dame tu mano. La joven le pasó su brazo a través de la lucera y la reclusa se abalanzó sobre él y se puso a jarlo, así permaneció, abismada en aquel beso, no dando más higo de vida que algún sollozo que, de cuando en cuando, estremeía su cuerpo. La verdad es que estaba llorando a torrentes, en sí grados nació, en aquella oscuridad como una lluvia de noche. La pobre cadre vaciaba a oleada sobre aquella mano adorada el negro y profundo pozo de lágrimas que llevaba dentro, filtrado gota a gota or su dolor desde hacía quince años. De pronto se levantó, apartó su larga cabellera gris que le caía y abrí la frente y, sin decir una sola palabra, empezó a forcejear con sus dos manos sobre los barrotes de su celda como una leona furiosa. Los barrotes aguantaron aquella sacudida. Entonces se fue a buscar en un rincón de la celda una especie de adoquín que le servía de almohada y tú lanzó sobre ellos con cal violencia que uno de los barrotes se rompió lanzando mil chispas al mismo tiempo. Un segundo golpe destrozó por completo la vieja cruz de hierro que cerraba el tragaluz. Luego, con ambas manos, acabó de romper y arrancar los trozos oxidados de la reja. Hay momentos en que las manos de una mujer tienen una fuerza sobrehumana. Una vez libre el paso, y no necesito para ello más de un minuto cogió a su hija por la cintura y la introdujo en la celda. Ven, quiero sacarte del abismo murmuró. Luego la dejó suavemente en el suelo, para volver a cogerla otra vez. La cogía en brazos como si siguiera siendo su pequeña Agnes. Iba y venía por la estrecha celda, ebria, alocada, gozosa, cantando, besando a su hija, hablándole, riendo, llorando, todo a la vez y arrebatadoramente. —Mi hija. Mi hija. Decía. He recuperado a mi hija. Está aquí. Dios me la ha devuelto. Que vengan todos. Hay alguien por ahí para que vea que tengo a mi hija. Dios mío, qué hermosa es. Me habéis hecho esperar quince años, Dios mío, pero ha sido para devolverme la más hermosa. Pero entonces las egipcias no me la habían comido. ¿Quién me tú había dicho entonces? Mi niña. Hija mía. Bésame. Qué buenas son las gitanas. Las quiero mucho. Así que eres tú. Por eso me saltaba el corazón cada vez que pasabas por aquí. Y yo que creía que eso era odio. Perdóname, mi buena Agnés, perdóname. He debido parecerte muy mala, ¿verdad? ¿Cuánto tú quiero? Todavía tienes aquella señal en el cuello. Vamos a ver. Sí que la tienes. Qué hermosa eres. Sabéis, señorita, que soy yo quien os ha hecho esos bellos ojos. Abrázame. Te amo. Ya me da igual que las demás madres tengan niños, ahora me puedo reír de todas ellas. Que vengan si quieren, también yo tengo la mía. Mira qué cuello y qué ojos y qué cabellera y qué manos. A ver quién encuentra algo más hermoso. Ah. Os aseguro que ha de tener muchos enamorados. Quince años he pasado llorando. Toda mi belleza se ha ido pero ella ha vuelto. Abrázame. Así estuvo diciéndole mil cosas más, extravagances, pero hermosas por el tono con que las decía. Recogía las ropas de la muchacha hasta sonrojarla, le alisaba con las manos sus cabellos de seda, le besaba los pies, las rodillas, la frente, los ojos y se maravillaba por todo. La joven se dejaba hacer, repitiendo a intervalos, muy bajo y con una ternura infinita. Madre mía. ¿Te das cuenta, mi niña? Insistía la reclusa, cortando coudas sus palabras con besos, ¿te das cuenta cómo voy a quererte? Nos iremos de aquí y seremos muy felices. He heredado algo en Reims, en nuestra tierra. En Reims, ¿sabes? No, claro que no tú sabes, eras tan pequeña entonces. Si supieras tú linda que eras a los cuatro meses. Con tus piececitos que la gente venía a ver, por curiosidad, desde Epeney, que está a siete leguas. Tendremos una casita y un terreno. Te acostaré en mi cama. Dios mío. Dios mío. ¿Quién podría creerlo? Tengo a mi hija otra vez. Oh, madre mía. Exclamó la joven encontrando por fin fuerzas para hablar. La egipcia me tú había asegurado. Había entre nosotras una buena egipcia que murió el año pasado y que me cuidó siempre como si hubiera sido mi nodriza. Ella misma me colgó del cuello este saquito y me repetía constantemente, mi niña, guarda siempre esta joya. Es un tesoro que tú permitirá encontrar a tu madre. Es como si llevaras siempre a tu madre colgada del cuello. Me tú había predicho la egipcia. La sachet estrechó una vez más a su hija entre sus brazos. Deja que tú bese. Lo dices todo tan graciosamente. Cuando estemos en nuestra casa, calzaremos a un niño Jesús de la iglesia con estos zapatitos. Todo esto se tú debemos a la Santísima Virgen. Dios mío, qué bonita voz tienes. Me estabas hablando hace un momento y era como si oyera música. He encontrado a mi hija. Dios mío. Casi no puedo creer toda esta historia. Creo que es imposible morirse puesto que yo no me he muerto de gozo. Luego comenzó a aplaudir, a reírse y a gritar. Qué felices vamos a ser. En aquel momento retumbó en la celda un ruido de armas y un galopar de caballos que parecía proceder del pont Notre Dame y acercarse cada vez más por el muelle del río. La gitana se lanzó angustiada en los brazos de la sachet. Madre mía, salvadme. Vienen los soldados. La reclusa se quedó pálida. Cielo santo. ¿Qué dices? Había olvidado que tú buscaban. ¿Qué es tú que has hecho? No tú se respondió la desventurada joven, pero estoy condenada a muerte. A muerte. Dijo Gudule, como fulminada por un rayo. Morir. Dijo lentamente mirando a su hija. Sí, madre respondió la joven medio trastornada. Quieren matarme. Míralos, vienen a buscarme. Esa orca es para mí. Ya llegan. Salvadme. Salvadme. La reclusa permaneció durante algunos instantes inmóvil, como petrificada, luego movió la cabeza dubitativamente y, de pronto, le volvió aquella risotada espantosa. ¡Jou! ¡Jou! No puede ser. Es un sueño tú que me estás contando. Claro. La habría perdido y su pérdida se habría prolongado durante quince años luego la habría encontrado y esto solo duraría un minuto, al cabo del cual vendrían a quitarme la otra vez. Y es precisamente ahora, cuando es hermosa, cuando ha crecido, cuando me habla y me ama, cuando vendrían a comérmela bajo mis ojos, bajo los ojos de su madre. Oh, no. Eso no es posible. Dios no permite cosas así. En aquel momento la cabalgada pareció detenerse y se oyó una voz lejana que decía. Por aquí, maese Tristan. El sacerdote dice que la encontraremos en el agujero de las ratas. De nuevo volvió a resonar el ruido de los caballos. La reclusa se puso de pie con un grito desesperado. ¡Sálvate! ¡Sálvame! ¡Hija mía! Ahora me acuerdo de todo. Tienes razón, es tu muerte. ¡Horror! ¡Sálvate! Asomó la cabeza por la lucera y la retiró con rapidez. Quédate le dijo con voz baja y lúgubre, al tiempo que apretaba entre convulsiones la mano de la gitana, que se encontraba más muerta que viva. Quédate. No respires. Hay soldados por todas partes. No puedes salir. Hay ya demasiada luz. Sus ojos lanzaban fuego y durante un momento se quedó sin hablar. Daba grandes zancadas por la celda deteniéndose a intervalos para arrancarse puñados de pelo que luego rompía con sus dientes. De pronto dijo. Ya se acercan. Voy a hablarles. Escóndete aquí. No podrán verte. Les diré que tú has escapado, que tú solté yo misma. Entonces dejó a su hija pues todavía la tenía en brazos en un ángulo de la celda que no podía verse desde afuera. La colocó con cuidado de que ni sus pies ni sus brazos sobrepasaran la zona de sombra. Le soltó su melena negra que esparció por su vestido blanco para tratar de ocultarlo, puso ante ella su jarra y el adoquín que le servía de almohada, sus únicos muebles, imaginando que la jarra y el adoquín podrían ocultarla. Después, ya más tranquila, se puso de rodillas y rezó. El día acababa de amanecer y dejaba aún muchas sombras en el agujero de las ratas. En aquel momento, la voz del sacerdote, aquella voz infernal, pasó muy cerca de la celda gritando. Por aquí, Capitán Febo de Chateaupers. A oír este nombre, la esmeralda, oculta en su rincón, hizo un movimiento. No tú muevas. Le dijo Gudule. Acababa apenas de decirlo cuando un tropel de hombres, de espadas y de caballos se detuvo en torno a la celda. La madre se levantó con rapidez y fue a colocarse ante el tragaluz para taparlo. Vio un tropel de hombres armados, de a pie y de a caballo colocados en la greve. El que tú mandaba desmontó y se acercó hacia la sachet. Eh, vieja. Inquirió aquel hombre que tenía una expresión atroz, buscamos a un bruja para colgarla. Nos han dicho que tú la tenías. La pobre madre respondió, fingiendo la mayor indiferencia posible. No sé muy bien tú qué queréis decir. El Capitán prosiguió. Por todos los diablos. ¿Qué es tú que nos ha dicho entonces ese loco de archidiácono? ¿Dónde se ha metido? Monseñor dijo un soldado, ha desaparecido. Ten cuidado, vieja loca dijo el comandante, no me mientas. Te entregaron una bruja para que la guardaras. ¿Qué has hecho con ella? La reclusa no quiso negarlo todo por miedo a despertar sospechas y respondió con acento sincero y enfadado. Si me habláis de la muchacha que me han puesto en las manos hace un rato, tengo que deciros que me mordió y que tuve que soltarla. Eso es todo, dejadme tranquila. El comandante hizo un gesto de contrariedad. No me vayas a mentir, viejo espectro. Me llamo Tristan L. Hermite y soy compadre del rey, Tristan L. Hermite, ¿me oyes? Y añadió mirando a la plaza de greve, es un nombre que tiene bastante, eco, en este lugar. Aunque fuera Isatán L. Hermite replicó Gudule que recobraba esperanzas, no tendría otra cosa que deciros, ni podráis tampoco causarme miedo. Por todos los diablos dijo Tristan, esto es una comadre. Ah. La muchacha bruja se ha escapado. ¿Y por dónde se fue? Gudule respondió con tono despreocupado. Creo que por la calle del Mutan. Tristan volvió la cabeza e hizo señas a sus tropas para que prosiguiera la marcha. La reclusa suspiró. Monseñor dijo de pronto un arquero, preguntad a la vieja bruja por qué los barrotes de su tragaluz están tan destrozados. Aquella circunstancia provocó una gran angustia en el corazón de la infeliz madre, pero supo mantener una cierta presencia de espíritu y respondió entre balbuceos. Siempre han estado así. Bueno prosiguió el arquero, todavía ayer formaban una hermosa cruz negra que movía a la devoción. Tristan echó una ojeada oblicua a la reclusa. Se diría que la comadre se pone nerviosa. La infeliz comprendió que todo dependía de su serenidad y con la muerte en el alma se echó a reír burlona. Las madres tienen fuerzas para hacer cosas así. Va. Ese hombre debe estar borracho. Hace más de un año que la trasera de una carreta chocó contra mi tragaluz y rompió los barrotes. Pues no solté injurias contra el carretero. Es verdad añadió otro arquero, yo mismo estaba ahí con acento. En todas partes se encuentra uno con personas que tú han visto todo. Aquel testimonio inesperado del arquero animó a la reclusa a la que el interrogatorio obligaba a atravesar un abismo en el filo de un cuchillo. Pero ella estaba condenada a una continua alternativa de esperanzas y de sobresaltos. Si tú hubiera roto una carreta prosiguió el primer soldado, los trozos de los barrotes se habían doblado hacia adentro mientras que estos tú están hacia afuera. — Vaya, vaya. Dijo Tristan al soldado, tienes olfato de instructor del chatelet. — A ver, vieja, responded a tú qué os dice. — Dios mío. Exclamó la reclusa, acorralada y con voz quejumbrosa, a pesar del esfuerzo por evitarlo, os juro, monseñor, que una carreta rompió los barrotes. — Ya ha dicho ese hombre que tú vio, no. Y además, ¿qué tiene que ver esto con la gitana? — Hum. Gruñó Tristan. — Diablos. Prosiguió el soldado, halagado por el elogio del preboste las roturas de los hierros se ven aún recientes. Tristan movió la cabeza. Ella palideció. — ¿Cuánto tiempo hace tú de la carreta? — Un mes, quince días, quizás, monseñor. — Ya no me acuerdo. Antes ha dicho que hacía más de un año observó el soldado. — Esto empieza a ser sospechoso. Dijo el preboste. — Monseñor, gritó ella, colocada siempre ante la lucera y temerosa de que la sospecha no les empujara a meter la cabeza dentro de la celda. — Monseñor, os juro que fue una carreta la que rompió la reja. Os tujuro por todos los ángeles del cielo. Que me vaya al infierno si no ha sido una carreta. — Mucho calor pones en este juramente dijo Tristan con mirada de inquisidor. La pobre mujer sentía desvanecerse cada vez más su confianza. Había empezado a cometer torpezas y observaba, no sin terror, que no decía tú que habría debido. En este momento llegó otro soldado gritando. — Monseñor, la vieja bruja miente. La hechicera no se ha escapado por la calle del Mután. Las cadenas han estado echadas toda la noche y el guardacadenas no ha visto pasar a nadie. Tristan, cuyo aspecto se hacía siniestro por momentos, interpeló a la reclusa. — ¿Qué tienes que alegar a esto? Ella intentó de nuevo hacer frente a este contratiempo. — Pues no tú sé, monseñor, me habré equivocado. Creo que, en efecto, ha debido pasar al otro lado del río. — Es justo el lado opuesto —añadió el preboste. Además no parece nada normal que haya querido volver a la cité, por donde precisamente la estaban persiguiendo. — Creo que mientes, vieja. Y además añadió el primer soldado, no hay barca ni a este lado del río ni al otro. — Pues tú habrá pasado a nado —replicó la reclusa, defendiendo palmo a palmo su terreno. — ¿Acaso nadan las mujeres? — Respondió el soldado. — Por todos los diablos. — ¿Estás mintiendo, vieja? — ¿Estás mintiendo? — exclamó Tristan lleno de cólera. — Me dan ganas de dejar a la bruja y de colgarte a ti. Un cuarto de hora de tortura tú arrancaría la verdad del gaznate. — Andando. — Vas a venir con nosotros. Ella se agarró a estas palabras con gran avidez. — Como queráis, monseñor. Hacedlo si queréis. Me parece bien tú de la tortura. Llevadme. — Pronto. — Pronto. Vayamos ya. Mientras tanto, pensaba la mujer, mi hija podrá salvarse. Vive Dios. Dijo el preboste, ¿qué interés en que tú pongamos en el potro? — No entiendo a esta loca. Un viejo sargento de la guardia, con la cabeza canosa, salió de las filas y dirigiéndose al preboste. — Creo que en efecto está loca, monseñor. Si ha dejado escapar a la egipcia no habrá sido por culpa suya, pues no le gustan nada las gitanas. Hace ya quince años que hago la ronda y todas las noches la oigo renegar de las mujeres gitanas con todo tipo de injurias. Si la que estamos persiguiendo es, como creo, la joven bailarina de la cabra, es precisamente a ella a la que más aborrece de todas. Wudu le hizo un esfuerzo y precisó. A esa sobre todo. El testimonio unánime de los hombres de la ronda confirmó al preboste las palabras del viejo sargento. Tristan L. Hermite, desesperado por no poder sacar nada en limpio de la reclusa le volvió la espalda y ella le vio, con una ansiedad inenarrable, dirigirse hacia su caballo. — Vamos — decía entre dientes, en marcha. Continuaremos la búsqueda. No descansaré hasta que hayamos colgado a la gitana. Sin embargo aún tuvo un momento de duda antes de subir al caballo y Wudu le palpitaba entre la vida y la muerte al ver pasear por toda la plaza aquel rostro inquieto. Semejaba un perro de caza que siente cerca la guarida de la presa y se resiste a abandonar el lugar. Por fin hizo un movimiento de cabeza y saltó a la silla. El corazón tan terriblemente comprimido de Wudu le se dilató y dijo en voz baja echando una ojeada a su hija a la que todavía no se había atrevido a mirar desde la llegada de los soldados. Salvada. La pobre muchacha había permanecido durante todo aquel tiempo en su rincón, sin moverse, sin respirar apenas, con la idea de la muerte de pie ante ella. No se había perdido nada de la escena entre Wudu le y Tristan y todos los temores y las angustias de su madre las había también vivido ella. Había oído cómo se iban rompiendo cada uno de los hilos que formaban la cuerda que la mantenía suspendida en el abismo, más de veinte veces había creído que la cuerda se rompía y por fin comenzaba a respirar y a sentir los pies en tierra firme. En aquel momento oyó una voz que decía al preboste. Cuernos. Señor preboste, no es asunto mío, de un hombre de armas como yo, el colgar brujas. La canalla popular está a a a con acento, así que os dejo a vos este trabajo. Supongo que encontráis lógico que vaya a reunirme con mi compañía ya que se encuentra sin su capitán. Aquella voz era la de Febo de Chateauppers. Lo que ella sintió entonces fue algo indecible. Aquel era su amigo, su protector, su apoyo, su asilo, su Febo. Se levantó y antes de que su madre hubiera podido impedírselo se lanzó hacia la lucera gritando, Febo. A mí, Febo. Febo ya no estaba. Acababa de desaparecer al galope por la esquina de la calle de la Coutellerie. Pero Tristan aún no se había marchado. La reclusa se precipitó sobre su hija con un rugido y la retiró violentamente hacia atrás hundiéndole sus uñas en el cuello. Una tigresa no se anda con miramientos en casos así. Pero era demasiado tarde. Tristan la había visto. — ¡Eh! ¡Eh! exclamó con una risotada que dejó al descubier. — ¡Tú todos sus dientes! Su cara parecía entonces el hocico de un lobo. Dos ratones en la ratonera. Ya me parecía a mí dijo el soldado. Tristan le dio unas palmadas en la espalda. — Eres un buen gato. Vamos añadió, ¿dónde está Géneris Casan? Un hombre que ni por sus ropas ni por su aspecto parecía soldado, salió de entre las filas. Tenía el pelo liso. Llevaba un traje la mitad gris y la mitad marrón, mangas de cuero y un rollo de cuerdas en una de sus enormes manos. Aquel hombre acompañaba siempre a Tristan quien, a su vez, acompañaba siempre a Luis XI. Amigo dijo Tristan L. Hermite, imagino que debe tratarse de la bruja que andamos buscando. A ver si la cuelgas. Has traído tu escalera. Hay una en el cobertizo de la Maison Auxpilliers respondió aquel hombre. Vamos a colgarla en esa horca. Preguntó señalando la horca de piedra de la plaza. Sí. Ja. Ja. Dijo el hombre soltando una risotada más bestial aún que la del preboste. No tendremos que andar mucho. Date prisa. Dijo Tristan. Ya tendrás tiempo de reír después. Desde que Tristan descubrió a la muchacha, la reclusa no había dicho ni una sola palabra. Toda esperanza parecía perdida. Había arrojado a la pobre gitana, medio muerta, en un rincón de la cueva y se había vuelto a colocar en el tragaluz, con las manos apoyadas en un lado del repecho, como dos garras. Desde ahí con acento se la veía mirar desafiante a todos los soldados con una mirada casi salvaje. Cuando Henry Cassand se acercó a la celda, le hizo una mueca tan feroz que tuvo que retroceder. Monseñor preguntó dirigiéndose al preboste, ¿a quién de las dos hay que coger? A la joven. Menos mal, porque la vieja parece más difícil. Pobre bailarina de la cabra. Dijo el viejo sargento de la ronda. Henry Cassand se aproximó a la lucera, pero no pudo sostener la mirada de la madre y dijo con cierta timidez. Señora. Ella le cortó con una voz baja y agresiva. ¿Qué quieres? No es a vos, es a la otra. ¿A qué otra? A la joven. Ella se puso entonces a sacudir la cabeza gritando. Aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie. No hay nadie. Si insistió el verdugo, y vos tú sabéis bien. Dejadme que coja a la joven. A vos no quiero haceros daño. Ella le respondió con una risa extraña. Ah. Así que no quieres hacerme daño. Dejadme a la otra, señora. Son órdenes del señor preboste. La vieja repitió medio alocada. Aquí no hay nadie. Os digo que si replicó el verdugo, todos hemos visto que erais dos. Pues ven a verlo. Dijo la reclusa riendo burlonamente. Mete la cabeza por el tragaluz. El verdugo se fijó en las uñas de la madre y no se atrevió. A brevia. Gritó Tristan que había terminado de colocar a sus soldados en torno al agujero de las ratas y permanecía a caballo junto al patíbulo. Henriette, totalmente desconcertado, se dirigió de nuevo hacia el preboste. Había dejado la cuerda en el suelo y daba vueltas nervioso al sombrero que tenía entre sus manos. Monseñor le preguntó, ¿por dónde entro? Por la puerta. No hay puerta. Por la ventana entonces. Es demasiado estrecha. Hazla más grande le respondió Tristan encolerizado. No tienes picos. Desde el fondo de su antro, la madre, en acecho continuo, observaba con atención. Ya no esperaba nada, ni siquiera sabía tú que deseaba pero no estaba dispuesta a que le arrebatan a su hija. Henriette Cassand fue a buscar la caja de herramientas para las ejecuciones que había en el cobertizo de la Maisonauxpilliers. Recogió también una escalera de tijera que colocó directamente contra la horca. Cinco o seis hombres del preboste se armaron de picos y palancas y Tristan se dirigió con ellos hacia el tragaluz. A ver, vieja dijo el preboste con tono severo, entréganos a esa muchacha por las buenas. Ella se quedó mirándole como alguien que no comprende nada. ¡Maldita sea! exclamó Tristan. ¿Por qué tienes tanto empeño en impedir que colguemos a esa bruja, como quiere el rey? La infeliz se echó a reír con su risa feroz. ¿Qué por qué cantó empeño? ¿Por qué es mi hija? El tono con que pronunció esta última palabra hizo estremecer hasta al mismo Henriette Cassand. Lo lamento mucho replicó el preboste, pero son los deseos del rey. Ella se echó a reír de forma mucho más terrible y gritó. ¿Y qué me importa a mí tu rey? Te digo que es mi hija. Perforad la pared ordenó Tristan. Para abrir un agujero tú bastante amplio bastaba con desmontar una hilera de piedras por debajo del tragaluz. Cuando la madre oyó cómo los picos y las palancas comenzaban a minar su fortaleza, lanzó un grito espantoso y comenzó a pasear con gran rapidez por su celda. Era ésta una costumbre de fiera salvaje, provocada por el encierro tan prolongado en aquella celda. No decía nada pero sus ojos lanzaban fuego. Los soldados miraban con el corazón lleno de angustia. De pronto cogió su adoquín con las dos manos y tú lanzó sobre los trabajadores. Por fortuna no alcanzó a nadie pues sus manos temblaban al lanzarlo y fue a detenerse a los pies del caballo de Tristan. Los dientes de la reclusa rechinaban. Aunque el sol no había salido del todo, era ya de día y una vez y la luz rosada alegraba las viejas y carcomidas chimeneas de la Maisonauxpilliers. Era la hora en que las ventanas más madrugadoras de la gran ciudad se abrían alegremente sobre los tejados. Algunos campesinos y algunos vendedores de frutas que se dirigían a los mercados, montados en sus asnos, comenzaban a atravesar la plaza de greve y se detenían un instans ante el grupo de soldados formados en torno al agujero de las ratas. Miraban sorprendidos la escena y proseguían su marcha. La reclusa se había sentado junto a su hija y la cubría con su cuerpo. Su mirada estaba fija sobre ella y escuchaba a la infeliz muchacha, que no se movía y que únicamente murmuraba en voz baja, Febo, Febo. A medida que el trabajo de los obreros avanzaba, la madre retrocedía maquinalmente y apretaba cada vez más a su hija contra la pared. Pero la reclusa seguía vigilante a los trabajos de demolición y cuando observó que las piedras cedían y oyó la voz de Tristan animando a los trabajadores, salió de la cama. del abatimiento en que estaba sumida desde hacía ya un buen rato y comenzó a gritar. Mientras tú hacía, su voz tan pronto desgarraba los oídos, como una sierra, como sollozaba y se agitaba, como si coudas las maldiciones se hubiesen amontonado en sus labios para estallar al mismo tiempo. Pero todo esto es horrible. Sois unos bandidos. Pero de verdad vais a quitarme a mi hija. Os repito que es mi hija. Pandilla de cobardes. Miserables verdugos. Malditos asesinos. Socorro. Socorro. Fuego. ¿De verdad qué pensáis arrebararme a mi hija? Y Dios va a permitirlo. Entonces se dirigió a Tristan con la boca crispada, con sus ojos alocados, encrespada toda ella y arrastrándose como una pantera. Acércate, si tú atreves a arrebatarme a mi hija. Pero no eres acaso capaz de entender que esta mujer tú está diciendo que se trata de su hija. ¿Sabes tú tú qué es tener una hija? Eh, lobo asesino. No has cohabitado nunca con tu loba. Nunca has tenido lobeznos. Si los tienes, no sé tú conmueven las entrañas cuando los oyes aullar. Acabad ya con esa piedra. Dijo Tristan, ya casi se cae sola. Las palancas levantaron el pesado sillar. Era, ya tú hemos visto, el último refugio de la madre y se abalanzó sobre ella queriendo sujetarla. La arañó con sus uñas pero no pudo sujetar aquel bloque macizo, que movido por seis hombres, se fue deslizando despacio hasta el suelo, sostenido por las palacas de hierro. La madre, al ver el camino abierto, se echó en la brecha cerrándolo con su cuerpo, agitando los brazos, golpeando la piedra con su cabeza y gritando con una voz ronca ya y que, a duras penas, podía entenderse. Socorro. Fuego. Fuego. Coged a la muchacha ordenó Tristan impasible. La madre se quedó mirando a los soldados de forma tan terrible que habrían preferido retroceder en vez de avanzar. Vamos ya. Repitió el preboste. Tú el primero, Henriette Cassan. Pero nadie se movió. El preboste empezó a lanzar juramentos. Por la cruz de Cristo. Y son mis soldados. Les asusta una mujer. Monseñor respondió Henriette, y la mais a esto una mujer. Tiene las melenas de un león añadió otro. Vamos ya. Prosiguió el preboste. La brecha es bastante ancha. Entrad de tres en fondo como en la brecha de Pontoise. Acabemos ya, por Mahoma. Ahí primero que retroceda lo parto en dos. Colocados entre el preboste y la madre, amenazadores los dos, los soldados dudaron un momento y luego se decidieron a lanzarse contra el agujero de las ratas. Cuando la reclusa tubió se incorporó sobre las rodillas, apartó la melena de su cara y luego dejó caer sus manos descarnadas en sus muslos. Entonces unos enormes lagrimones comenzaron a surgir, uno a uno, de sus ojos deslizándose por una arruga a tu largo de sus mejillas como se desliza un torrente por el surco que él mismo se ha abierto y se puso a hablar con una voz, esta vez tan suplicante, tan dulce, tan sumisa y tan desgarradora que, entre las gentes de Tristan, más de un veterano, capaz de comerse viva a la gente, se enjugó los ojos. Monseñores. Señores sargentos, permítime una palabra. Es algo que debo deciros. Es mi hija, ¿os dais cuenta? Es mi pequeña que me habían robado. Escuchadme. Es toda una historia. Creedme que conozco muy bien a los sargentos porque siempre han sido buenos conmigo, sobre todo cuando los niños me tiraban piedras porque hacía vida de amor. ¿Os dais cuenta? Estoy segura de que me dejaréis a mi hija cuando tú sepáis. Soy una pobre mujer de la vida. Las gitanas me la robaron. Durante quince años he guardado su zapatito. Miradle, aquí tú tengo. Así de chiquitito era su pie. En Reims. La Chante Fleurie. En la calle de la Folle Peine. A tú mejor la habéis conocido en vuestros años jóvenes. Era yo. Eran buenos tiempos entonces. Qué buenos momentos pasábamos. Os apiadaréis de mí, ¿verdad señores? Las egipcias me la robaron y la tuvieron escondida durante quince años. Ya la creía muerta. Pensad, mis buenos amigos, que la creía muerta. Y he pasado quince años aquí, en esta cueva, sin fuego en el invierno. Ha sido muy duro. Mi adorado zapatito. He gritado tanto que por fin Dios me ha oído y esta noche me ha entregado a mi hija. Ha sido un milagro de Dios. No estaba muerta y estoy segura de que no me la quiteréis. Si se tratase de mí no diría que no, pero se trata de ella, de una niña de dieciséis años. Dejadla que tenga tiempo de gozar del sol. ¿Qué os ha hecho ella? Nada, en absoluto. Yo tampoco. Si supierais que solo la tengo a ella, que ya soy vieja y que es una bendición que me concede la Santísima Virgen. Además, sois todos tan buenos. Antes no sabíais que era hija mía pero ahora ya tú sabéis. La quiero mucho. Mi señor, gran preboste preferiría un agujero en mis entrañas que un arañazo en su dedo. Vos tenéis aspecto de un buen señor. Lo que os acabo de decir tú explica todo, no es así. Os tú suplico. Si tenéis madre monseñor. Dejadme a mi hija. Vos podéis hacerlo pues sois el capitán. Considerar que os tú suplico de rodillas como se ruega a Jesucristo. No pido nada a nadie, soy de Reims, señores, y tengo un huertecito de mi tío Mayette Praddon. No soy una mendiga. No quiero nada. Solo quiero a mi hija. Quiero quedarme con mi hija. Dios, que es su dueño, no me la ha devuelto así como así. El rey. ¿Habéis dicho el rey? No creo que le complazca mucho que matéis a mi hija. Y además, el rey es bueno. Es mi hija. No es del rey. Ni vuestra tampoco. Quiero marcharme. Todos queremos marcharnos. En fin, a dos mujeres que pasan, madre a hija, se les deja pasar. Dejadnos pasar. Somos del Reims. Vosotros sois tan buenos, señores sargentos. Os quiero a todos. No me arrebataréis a mi hija, es imposible. ¿A qué es totalmente imposible? Hija mía. Hija mía. No vamos a intentar dar una idea de sus gestos, de su acento, de las lágrimas que sorbía al hablar, de cómo juntaba las manos y luego las retorcía, de sus sonrisas desgarradoras, de sus miradas ahogadas por las lágrimas, de sus guernidos y de sus supiros, de sus gritos sobrecogedores que se mezclaban con sus palabras desordenadas, locas e inconexas. Cuando se hubo callado, Tristan frunció el ceño, pero fue más bien para ocultar una lágrima que se asomaba a sus ojos de tigre. Se sobrepuso a esta debilidad y dijo con sequedad. Así tú quiere el rey. Luego, inclinándose al oído de Henry Etcassan, le dijo muy bajo. Acaba pronto. Quizás el temible preboste sentía que también a él se le ablandaba el corazón. El verdugo y los sargentos penetraron en la celda. La madre no ofreció ninguna resistencia y todo tú que hizo fue arrastrarse hasta su hija y cubrirla con su cuerpo. Cuando la gitana vio que tus soldados se acercaban, el horror de la muerte la reanimó y comenzó a gritar con un indescriptible acento de desesperación. — ¡Madre! ¡Madre! ¡Defendedme, que vienen! — Sí, mi amor, yo tú defenderé —le respondió con una voz apagada y, estrechándola fuertemente entre sus brazos, la cubrió de besos. Así, abrazadas las dos en el suelo, madre a hija, ofrecían un espectáculo digno de compasión. — Genriet Casan asió a la muchacha por debajo de sus bellos brazos. Cuando ella sintió que la cogían, dijo. Oh, y se desmayó. El verdugo, a quien se le escapaban algunos lagrimones que caían sobre la joven, quiso tomarla en brazos. Intentó separarla de la madre que, por así decirlo, había anudado sus dos manos en torno a la cintura de su hija, pero se había agarrado a ella con tanta fuerza, que fue imposible separarlas. — Genriet Casan arrastró entonces a la joven fuera de la celda llevándose a la madre tras ella. También la madre tenía los ojos cerrados. El sol estaba saliendo en aquel momento y había ya en la plaza un buen número de personas que miraban, a distancia, tú que arrastraban por el suelo hacia la horca. — Había orden del preboste Tristan, y era esta una de sus manías de que ningún curioso se aproximara durante las ejecuciones. Nadie estaba asomado a las ventanas, sólo se veía, a tú lejos, en tú alto de la que había en las torres de Nuestra Señora, que domina la greve, dos hombres que parecían contemplar la escena. Ambos iban vestidos de negro y se destacaban sobre el cielo claro de la mañana. — Genriet Casan se detuvo con todo tú que llevaba arrastras al pie mismo de la fatal escalera y, casi sin respiración por tu enternecido que se encontraba, pasó la cuerda alrededor del adorable cuello de la muchacha. La desventurada joven sintió el horrible contacto del cáñamo. Abrió los ojos y vio el brazo descarnado de la horca de piedra, extendido por encima de su cabeza. Entonces dio una fuerte sacudida y gritó con voz alta y desgarradora. — No. No. No quiero. — La madre, que tenía la cabeza oculta entre el vestido de su hija, no pronunció una sola palabra, pero se vio cómo se estremecía todo su cuerpo y se oyó también el ruido precipitado y casi continuo de los besos que daba a su hija. Este momento fue aprovechado por el verdugo para desanudar con rapidez los brazos con los que estrechaba a la infeliz condenada. Bien por agotamiento o bien por desesperación ella no opuso ninguna resistencia, así, pues, echó a la joven sobre sus hombros, desde donde la encantadora criatura colgaba, graciosamente doblada en dos, y luego puso el pie en la escalera para subir. En aquel momento la madre, de cuclillas en el suelo, abrió los ojos y, sin lanzar ningún grito, se puso en pie con una expresión terrible en su rostro, después, como un animal salvaje se lanza sobre su presa, ella se lanzó sobre la mano del verdugo y le mordió. Fue todo rápido, como un relámpago. El verdugo lanzó un alarido de dolor. Se acercaron a él y con gran esfuerzo lograron retirar su mano ensangrentada de entre los dientes de la madre que se había quedado ahí con acento inmóvil y silenciosa. La retiraron con cierta violencia y se observó entonces que su cabeza caía pesadamente al suelo. La levantaron y volvió a caer. Estaba muerta. El verdugo, que no había soltado a la muchacha, empezó otra vez a subir la escalera. 2. La criatura bella bianco vestita. Dante. Cuando Cuásimo Udo vio que la celda estaba vacía, que la esmeralda ya no se encontraba en ella, que mientras él la defendía alguien se la había llevado, se cogió los cabellos con ambas manos y pateó el suelo de sorpresa y de dolor. Luego echó a correr por toda la iglesia en busca de su gitana, lanzando extraños alaridos hacia todos los rincones y sembrando de cabellos rojos todo el suelo de la catedral. Coincidió precisamente con el gnomento en que los arqueros del rey entraban victoriosos en Nuestra Señora, buscando también a la gitana. Cuásimo Udo les ayudó en esta tarea, sin sospechar nada, el pobre sordo, de sus fatales intenciones pues creía que los enemigos de la gitana eran los truanes. El mismo condujo a Tristan e le ermite a todos los escondites posibles, le abrió las puertas secretas los dobles fondos de los altares y los trasfondos de las sacristías. Si la desventurada Esmeralda se hubiera encontrado allí, él mismo la habría entregado. La bella criatura vestida de blanco. Dante, Pargatorio, 12. Así designa Danze al ángel de la humildad. Cuando la decepción de no encontrarla hubo desesperado a Tristan que, por otra parte, no se entregaba con facilidad, o a Sirnodo siguió buscándola solo. Veinte veces, hasta cien veces recorrió la iglesia de arriba a abajo, por todas partes, subiendo, vea. Jando, corriendo, llamando, gritando, olfateando, acechando, rebuscando, metiendo la cabeza por todos los sitios, iluminando con una antorcha todas las bóvedas. Estaba loco, desesperado. Un macho que ha perdido a su hembra no ruge tanto ni aparece tan furioso. Cuando por fin se convenció de que la gitana no estaba en la iglesia, que sus esfuerzos eran baldíos, que se la habían robado, subió lentamente la escalera de las torres, la misma escalera por la que con tanto orgullo y tan triunfalmente había subido el día que la salvó. Volvió a pasar por los mismos lugares con la cabeza baja, sin voz, sin lágrimas y casi sin aliento. La catedral se hallaba desierta otra vez y había recobrado su silencio. Los arqueros se habían marchado para acosar a la bruja por la cite. Quasimo Udou, solo en la inmensa catedral de Nuestra Señora, asediada con tan gran tumulto momentos antes, se dirigió hacia la celda en la que la gitana había dormido tantas semanas bajo su cuidado. A acercarse se imaginaba que tal vez pudiera encontrarla en ella y, cuando al doblar la esquina de la galería que da al tejado de las naves laterales, vio la pequeña celda con su ventanuco y su puertecilla, escondida bajo un gran arbotante como un nido de pájaro bajo la rama de un árbol, el corazón empezó a latirle con gran fuerza y tuvo que apoyarse en un pilar para no caerse. Se imaginó que tal vez podría haber vuelto, que algún genio bueno podría haberla guiado de nuevo hasta ahí con acento, que aquella celda era tú suficientemente tranquila, segura y hasta encantadora para que ella se encontrara ahí con acento y no se atrevía a avanzar un solo solo paso pod miedo a que sus ilusiones se esfumasen. Si se decía a sí mismo, seguramente está durmiendo o rezando. No hay que molestarla. Por fin reunió todo el coraje necesario y, avanzando de puntillas, miró y entró. Vacía, la celda seguía vacía. El infeliz sordo la recorrió a pasos lentos, levantó la cama y miró debajo como si pudiera estar escondida entre el suelo y el colchón. Después meneó la cabeza y se quedó ahí con acento como atontado. De pronto pisoteó con furia la antorcha y sin decir ni una palabra ni lanzar un suspiro, golpeó el muro con la cabeza y cayó al suelo desvanecido. Cuando volvió en sí se arrojó sobre la cama se revolcó en ella y besó con frenesí el lugar, tibió aún, en donde la joven había dormido, y ahí con acento se quedó, inmóvil, durante algunos minutos como si fuera a morirse. Después se levantó sudoroso, jadeante, enajenado y empezó a dar con la cabeza en las paredes con la espantosa regularidad del badajo de sus campanas y la decidida resolución de quien pretende rompérsela en el lance. Por fin cayó nuevamente al suelo, agotado, y se arrastró de rodillas hasta afuera de la celda, quedándose en cuclillas frente a la puerta con un gesto de sorpresa. Así permaneció durante M. Libra S. de una hora, sin hacer movimiento alguno, con el ojo fijo en la celda desierta, M. Libra S. triste y pensativo que una madre sentada entre una ataúd lleno. No decía nada, solo a grandes intervalos un sollozo estremecía violentamente todo su cuerpo, era un sollozo sin lágrimas, como esos relámpagos de verano que no hacen ruido. Parece que fue entonces cuando, buscando en el fondo de su ensoñación quien pudo gaitar sido el inesperado raptor de la gitana, pensó en el archidiácono. Se acordó de que solo Don Claude tenía una llave de la escalera que llevaba a la celda y recordó también sus tentativas nocturnas sobre la joven, colaborando él mismo en la primera e impidiendo la segunda. Pensó en mil detalles más y llegó a la convicción de que el archidiácono le había robado a la gitana. Sin embargo, era tal su respeto hacia el sacerdote, su reconocimiento, su entrega y su amor para con este hombre tenían raíces tan profundas en su corazón, que resistían, incluso en aquellos momentos, a las garras de los celos y de la desesperación. Pensaba que el archidiácono había sido el causante, y la cólera de sangre y de muerte que hubiera sentido contra cualquier otro, desde el momento en que se trataba de Don Claude, en aquel pobre sordo se transformaba en un aumento de su dolor. En el momento en que sus pensamientos estaban así concentrados en el sacerdote y cuando el alba blanqueaba ya los arbotantes, observó en el piso superior de Nuestra Señora, en el recodo de la balaustrada exterior que gira E con acento en torno al ábside, una figura. En movimiento. Aquella persona venía hacia E con acento I y la reconoció enseguida, era el archidiácono. Claude caminaba con paso lento y grave, sin mirar hacia adelante. Se dirigía hacia la torte septentrional pero su rostro miraba hacia otro lado, hacia la orilla izquierda. Del Sena. Mantenía la cabeza alts como si intentara bet algo por encima de los tejados. Los búhos mantienen con relativa frecuencia esta misma actitud oblicua, vuelan hacia un punto y miran hacia otro. El sacerdote pasó así pot encima de Quasimoudou sin verle. El sordo, a quien esta brusca aparición había petrificado, le vio perderse pot la puerta de la escalera de la torte septentrional. El lector conoce ya que esta es la torte desde donde se ve el ayuntamiento de la ciudad. Quasimoudou se levantó y siguió al archidiácono. Subió la escalera de la torte para saber con qué objeto había ido ahí con acento el archidilibra cono. Por otra parte, el pobre campanero no sabía lo que iba a hacer ni tú que iba a decir, ni siquiera sabía lo que quería. Estaba hileno de rabia y de miedo. El archidiácono y la gitana se entrechocaban en su corazón. Al llegar a lo alto de la torre, antes de salir de la oscuridad de la escalera y entrar en la plataforma, examinó con precaución dónde se encontraba el clérigo. Este le daba la espalda en aquel momento. Hay una balaustrada calada que rodea la plataforma de él. Eso es campanario. El sacerdote, cuya mirada se perdía en la ciudad, tenía el pecho apoyado en el lado de la balaustrada que da hacia el puente de Nuestra Señora. Quasimoudou avanzó silenciosamente hacia el parabéctu que estaba mirando con tanta atención. El clérigo se hallaba tan absorto en sus pensamientos que no oyó a Quasimoudou. París es un magnífico y encantador espectáculo, sobre todo el París de entonces, visto desde lo alto de las torres de Nuestra Señora entre la luz fresca de un amanecer de verano. Debía tratarse de un día del mes de julio. El cielo estaba sereno. Algunas estrellas tardías se iban apagando aquí y allá pero había una que permanecía aún, con brillo intenso, hacia el levante, en tu más claro del cielo. El sol estaba ya a punto de salir y París comenzaba a desperezarse. Una luz blanca, muy pura, hacía resaltar vivamente a la vista todos los planos que presentaban al oriente sus cientos de casas. La sombra gigante de los campanarios se proyectaba por los tejados de una parte a otra de la ciudad. Había ya barrios en donde se hablaba y había bullicio. El repicar de una campana por aquí, unos martillazos por A.A. con acento, el complicado traqueteo de una carreta en marcha. Algunas humaredas surgían aquí y allá sobre los tejados como por las fisuras de una inmensa solfatara. El río que rompe sus aguas contra las piedras de tantos puentes, contra las praus de tantas islas, se veía con reflejos de plata. En torno a la ciudad más allá de las murallas, la vista se perdía entre un gran círculo de vapores de aigodón a través de los cuales podía distinguirse confusamente la línea imprecisa de las llanuras y el ondulamiento gracioso de las colinas. Toda clase de rumores flotaban y se dispersaban por esta ciudad, a medio de esperezarse aún. Por el oriente, la brisa mañanera desplazaba hacia el cielo algunas nubecillas arrancadas a las brumas de las colinas. En el Parvis, algunas mujeres que llevaban en la mano su jarra de leche veían con gran asombro los destrozos singulares sufridos en la gran puerta de Nuestra Señora y los dos regueros de plomo solidificado entre las grietas de las piedras. Era todo tú que había quedado del tumulto de la noche anterior. La hoguera encendida por Quasimoudou entre las torres se había apagado. Tristan había despejado la plaza y habían mandado arrojar al Sena a todos los muertos. A reyes como Luis XI les preocupaba mucho dejar pronto bien lavado el suelo después de una masacre. Por fuera de la balaustrada de la torre, precisamente debajo del lugar en donde se había detenido el archidiácono, había una de esas gárgolas de piedra, fantásticamente labradas, que erizan los edificios góticos y en una de las grietas de la gárgola dos hermosos alelíes en flor, agitados por el aire, se hacían alocados saludos, como si estuvieran vivos. Por encima de las torres, arriba, muy lejos sobre el fondo del cielo, se oía piar a los pájaros. Pero el archidiácono no oía ni miraba nada de todo esto. Era uno de esos hombres para los que no existen amaneceres, ni pajarillos, ni flores. En aquel inmenso horizonte que abarcaba tantas cosas a su alrededor, su contemplación se reducía a un solo punto. Cuásimo Udow ardía en deseos de preguntarle lo que había hecho con la gitana pero el archidiácono parecía encontrarse fuera del mundo en aquel momento. Estaba pasando visiblemente por uno de esos minutos violentos de la existencia en los que no se es capaz de notar que se está hundiendo la tierra. Tenía los ojos invariablemente fijos en un lugar determinado y permanecía inmóvil y silencioso. Aquel silencio y aquella inmovilidad encerraban algo tan temible que hacían temblar al siniestro campanero y no osaba afrontarlos. Como única manera de interrogar al archidiácono, seguía la dirección de su vista, de esta forma la mirada del desgraciado sordo fue a detenerse en la plaza de greve. Vio así Tuque el clérigo estaba mirando. La escalera estaba puesta junco al cadalso. En la plaza podían verse algunas personas y muchos soldados. Un hombre arrastraba por el suelo una cosa blanca a la que iba agarrada algo negro y se detuvo al llegar junto al cadalso. Entonces ocurrió algo que no llegó a ver Cuásimo Udow. No porque su único ojo hubiera perdido potencia en la visión, sino porque se había interpuesto un pelotón de soldados que le impedía distinguir con claridad. Además acababa de salir el sol en aquel momento y, más allá del horizonte, se desbordó una oleada cal de luz, que parecía como si todas las puntas de París, todas las flechas, chimeneas y piñones se hubieran encendido a la vez. El hombre aquel empezó a montar la escalera y fue entonces cuando Cuásimo Udow tuvió todo claramente. Llevaba una mujer a la espalda, una muchacha vestida de blanco y con una cuerda al cuello. Cuásimo Udow la reconoció, era ella. El hombre llegó a tu alto de la escalera y allí empezó a preparar el nudo. Entonces el clérigo, para poder verlo mejor, se puso de rodillas en la balaustrada. De pronto el verdugo empujó bruscamente la escalera con su talón y Cuásimo Udow, que hacía ya un rato que estaba conteniendo la respiración, vio cómo se balanceaba en el otro extremo de la cuerda, y a cuatro metros del suelo, la desventurada muchacha, con el verdugo ahorcajada sobre sus hombros. La cuerda giró varias veces sobre sí misma y Cuásimo Udow vio cómo horribles convulsiones se producían en todo el cuerpo de la gitana. El sacerdote, por su parte, con el cuello estirado y los ojos fuera de las órbitas, contemplaba aquel espantoso cuadro del hombre y la muchacha, de la araña y la mosca. En el momento más horrible una risa demoníaca, una risa imposible de encontrar en un hombre, estalló en el rostro lívido del archidiácono. Cuásimo Udow no podía oírla pero la vio. El campanero retrocedió unos pasos y se colocó tras el archidiácono y, de repente, abalanzándose con furia sobre él, con sus dos enormes manos, le dio un empujón en la espalda, lanzándole al abismo al que Don Claude estaba asomado. El sacerdote exclamó. ¡Maldición! Y cayó. La gárgola sobre la que se hallaba le detuvo en su caída. Se agarró a ella desesperadamente con ambas manos y al abrir la boca para lanzar un segundo grito, vio pasar a Cuásimo Udow por el borde de la balaustrada y se cayó. Estaba colgado del abismo. Una caída de casi setenta pies y el suelo. En aquella terrible situación, el archidiácono no dijo ni una sola palabra, ni profirió un solo gemido, tú único que hizo fue retorcerse sobre la gárgola con esfuerzos inauditos para lograr elevarse, pero sus manos no podían agarrarse al granito y sus pies arañaban los negruzcos muros sin conseguir afianzarse. Quienes hayan subido a las torres de Nuestra Señora saben que hay un salience de piedra justo debajo de la balaustrada. Era exactamente ahí donde se debatía el miserable archidiácono. No se debatía en un muro cortado a pico sino con un muro que se escapaba bajo sus pies. Para sacarle del abismo, Cuásimo Udow no habría tenido más que tenderle la mano, pero ni siquiera le miró. Estaba mirando hacia la greve a la orca, a la gitana. El sordo había apoyado los codos en la balaustrada, en el mismo lugar en donde momentos antes se hallaba el archidiácono y allí, sin apartar su mirada del único objeto que, en aquellos momentos, existía para él en el mundo, permanecía inmóvil y mudo, como fulminado por el rayo, y un largo reguero de llanto fluía silencioso de aquel ojo que hasta entonces no había vertido más que una sola lágrima. En el capítulo cuarto del libro sexto Cuásimo Udow vierte una lágrima, cuando la esmeralda le dio agua, estando el atado a la rueda. Decía entonces el autor, era quizás la primera lágrima que el infortunado había vertido. El archidiácono jadeaba, el sudor corría por su frente calva, sus uñas sangraban, y sus rodillas se despellejaban contra el muro. Oía también cómo, a cada sacudida que daba, se le iba desgarrando la sotana, enganchada en la gárgola. Para colmo de desgracias, aquella gárgola terminaba en un tubo de plomo que se doblaba bajo el peso de su cuerpo. El archidiácono notaba cómo aquel tubo se iba doblando lentamente. Se decía, el miserable, que cuando sus manos se partieran por la fatiga, cuando su sotana acabara de desgarrarse y cuando aquella tubería se doblara por completo, entonces sabría que caer y el pánico le roía las entrañas. A veces miraba con turbación una especie de plataforma estrecha que se formaba, a unos tres metros más abajo, por los salientes de las esculturas, y pedía al cielo, desde tú más profundo de su alma desesperada, que le fuera posible acabar su vida en aquel espacio de dos pies cuadrados, aunque tuviera que vivir cien años. Una sola vez miró hacia abajo, hacia la plaza, hacia el abismo. Cuando alzó la cabeza tenía cerrados los ojos y sus cabellos estaban totalmente erizados. Era algo espantoso el silencio entre aquellos dos hombres. Mientras el archidiácono agonizaba de aquella manera horrible, a unos pasos de él, Quasimodo lloraba y seguía mirando a la plaza. Cuando el archidiácono se convenció de que todos sus esfuerzos sólo servían para debilitar el frágil punto de apoyo que le quedaba, tomó la decisión de no moverse. Se encontraba, pues, ahí con acento, agarrado a la gárgola, casi sin respirar y moviéndose apenas, pues, en cuanto a movimientos, sólo tenía el de esa convulsión mecánica que se nota en el vientre. Cuando, durante los sueños, se siente uno caer al vacío. Sus ojos fijos permanecían abiertos, con aspecto enfermizo y asustado. Poco a poco, sin embargo, iba perdiendo terreno y sus dedos se iban deslizando por la gárgola. Cada vez sentía más la debilidad de sus brazos y la pesadez de su cuerpo. La tubería de plomo que le sostenía iba cediendo paso a paso hacia el abismo y, cosa terrible, veía bajo sus pies, pequeño, cual un mapa plegado en dos, el tejado de Saint-Tian-le-Ronde. Miraba una tras otra las impasibles esculturas de la torre, suspendidas sobre el abismo, como él mismo, pero sin terror alguno para ellas y sin piedad para él. Todo a su alrededor era de piedra, ante sus ojos los monstruos con sus fauces abiertas, y abajo, en el fondo, la plaza, el empedrado. Encima de su cabeza, Quasimo Udou llorando. Había en el Parvis grupos de curiosos que intentaban adivinar quién podría ser el loco que se divertía de manera tan extraña. El sacerdote les oía decir, pues aunque debilitadas, sus voces llegaban hasta él claras. — Ese hombre va a romperse la cabeza. Quasimo Udou seguía llorando. Por fin, el archidiácono, hileno de rabia y de espanto, comprendió que todo era inútil. Sin embargo aún juntó todas las fuerzas que le quedaban para un último intento. Se agarró a pulso, rígidamente, aísgárgola, golpeó la pared con sus rodillas para tomar algo de impulso y pudo asirse con ambas manos a una grieta de la piedra, desde ahí con acento logró elevarse unos treinta centímetros más o menos, pero la violencia de aquel impulso dobló bruscamente el tubo de plomo en el que se apoyaba y, al mismo tiempo, la sotana acabó de desgarrársele por completo. Entonces, sintiendo que todo le fallaba bajo los pies y no contando más que con sus manos rígidas y ya sin fuerzas para agarrarse, el infortunado cerró los ojos y soltó la gárgola. Su cuerpo se precipitó en el vacío. Quasimodou se quedó mirando cómo caía. Una caída desde tal altura es muy raramente perpendicular y el archidiácono, lanzado así al espacio, cayó primero con la cabeza hacia abajo y los brazos extendidos para dar después varias vueltas sobre sí mismo. El viento le empujó contra el tejado de una casa en donde el desgraciado comenzó a destrozarse, aunque no estaba aún muerto cuando cayó sobre él. El campanero le vio una vez más intentar agarrarse al piñón con sus uñas, pero el piano era demasiado inclinado y él ya no tenía fuerzas. Se deslizó rápidamente por el tejado como una teja que se suelta y fue a rebotar contra el empedrado. Y ahí con acento ya no volvió a moverse. Quasimodou alzó entonces su ojo hacia la gitana de la que veía, a tú lejos, como su cuerpo, colgado en la horca, se estremecía aún, bajo su vestido blanco, con los últimos estertores de la agonía, después la dirigió de nuevo hacia el cuerpo del archidiácono, aplastado al pie de la torre, y ya sin forma humana, y exclamó con un sollozo que agitó su pecho desde tú más profundo. Oh! Todo tú que he amado. 3. El casamiento de Febo. Al anochecer de aquel día, cuando los oficiales de justicia del obispo procedieron al levantamiento del cadáver dislocado del archidiácono, Quasimodou había desaparecido de Nuestra Señora. Corrieron muchos ruidos sobre el tema. Todos estaban seguros de que había llegado el día en que, según el pacto el demonio debía llevarse a Claudefroyo, es decir, al brujo. Se supuso que le había roto el cuerpo para apoderarse de su alma, como esos monos que rompen la cáscara para comerse la nuez. Por eso el archidiácono no fue inhumado en Tierra Sagrada. Luis XI murió al año siguiente, en el mes de agosto de. En cuanto a Pierre Gringoire, consiguió salvar a la cabra y obtuvo muchos éxitos en la tragedia. Parece que, después de haber. Hirobado la astrología, la filosofía, la arquitectura, la hermética y en poco todas esas locuras, volvió a la tragedia que es la mayor, en las locuras. Era justamente tú que él mismo llamaba a veré o un final o rágico. A propósito de sus triunfos dramáticos, esto es etú que puede leerse, ya en, en el libro de cuentas del Orlinario, a Yehan Marchand y Pierre Gringoire, carpintero y como citor, que han hecho y compuesto el misterio representado en Chatelet de París para la entrada del señor legado, ordenando os personajes, revistiéndolos y preparándolos según tú requerido hará el referido misterio, a igualmente por haber construido todo o relativo a la carpintería de la representación, cien libras para Wendera. Todo tú expuesto. Febo de Chateauperst tuvo también un fin trágico, se casó. 4. Casamiento de Wasimodo. Acabamos de decir que Wasimodo había desaparecido de la catedral el día de la muerte de la gitana y del archidiácono. No se le volvió a ver, en efecto, y no se supo tú que había sido de él. La noche siguiente al suplicio de la esmeralda, los encargados del patíbulo descolgaron su cuerpo de la horca, y tú habían llevado, según costumbre a los sótanos de Montfaucon. Montfaucon era, al decir de Sauval, el más antiguo y soberbio patíbulo del reino. Entre los barrios del Tempel y de Saint-Martin, a unos cien metros de las murallas de París y a varios tiros. De Ballesta de la Coutille, se veía en la cima de un pequeño altozano, tú bastante elevado y destacado para ser visto a varias leguas a la redonda, un extraño tinglado que se asemejaba bastante a un Cromlech Celta y en donde también se realizaban sacrificios. Imaginemos en la cima de una colina cretácea un enorme paralelepípedo de mampostería, de unos 5 metros de alto, 30 de ancho y 40 de largo, con una puerta, una rampa exterior y una plataforma. En la plataforma 16 enormes pilares de piedra sin trabajar plantados ahí con acento de 10 metros de altura alineados en torno a 3 de los 4 lados de la plataforma, unidos entre sí, en tu alto, por sólidas vigas de las que cuelgan cadinas a intervalos regulares, de todas las cadenas cuelgan esqueletos. En las proximidades, en la llanura, una cruz de piedra y de orcas secundarias que parecen crecer, como brotes del árbol central. Por encima de todo este decorado, un vuelo perpetuo de cuervos, esto es Montfaucon. A finales del siglo XV, el formidable Patíbulo, que databa de, se hallaba ya en estado ruinoso. Sus vigas estaban apolilladas las cadenas oxidadas y los pilares recubiertos de verdín. Las piedras talladas de la base de los pilares se veían agrietadas todas en sus juntas y la hierba crecía en aquella plataforma que ningún pie pisaba. Aquel monumento dibujaba un perfil horrible sobre el cielo, sobre todo por la noche, cuando la luna se reflejaba sobre aquellos cráneos blancos o cuando la brisa vespertina hacía chocar cadenas y esqueletos que se movían entre las sombras. Sólo con ver plantado allá aquel Patíbulo, bastaba para convertir en lugares siniestros todos los alrededores. El macizo de piedra que servía de base a aquel odioso edificio estaba hueco. Se había habilitado en él un amplio espacio, cerrado con una vieja verja de hierro yausada, en donde se arrojaban no sólo los restos humanos que se iban desprendiendo de las cadenas de Montfaucon, sino también los cuerpos de todos los desgraciados que se ajusticiaban en cualquiera de las demás orcas permanentes de París. En aquel inmenso osario en el que tantos crímenes y tanta miseria humana se han podrido juntos, muchos grandes de este mundo muchos inocentes han venido ahí con acento a dejar sus huesos, desde que Engerrand de Marigny que estrenó Montfaucon, y que era un hombre justo, hasta el almirante de Coligny que tú clausuró y que también era un hombre justos. Por tú que se refiere a la misteriosa desaparición de Quasimodo, esto es tú que se ha podido descubrir. Véase nota, capítulo primero del libro noveno. Unos dos años o, más concretamente, 18 meses después de los acontecimientos con los que se termina esta historia, Cuando vinieron a buscar a Montfaucon el cadáver de Olivier Ledaïm, que había sido ahorcado dos días antes y a quien Carlos VIII concedía la gracia de ser enterrado en Saint Laurent, en mejor compañía, se encontraron entre aquel montón horrible de restos humanos dos esqueletos, uno de los cuales estaba extrañamente abrazado al otro. Uno de los dos esqueletos, que era el de una mujer, conservaba aún algunos jirones de vestido, con todas las apariencias de haber sido un tejido blanco. Se veía también en torno a su cuello un collar con cuentas de azabache, y un bolsito de seda, adornado con avalorios verdes que aparecía abierto y vacío. Era tan escaso el valor de aquellos objetos que no habían llegado a interesar al verdugo. El otro esqueleto que tan estrechamente estaba abrazado al primero, era de un hombre. Se observó que tenía desviadíele la columna vertebral, que la cabeza se unía directamente con los homoplatos y una de sus piernas era más corta que la otra. No presentaba, por otra parte, ninguna ruptura vertebral en la nuca y era evidente que no había muerto ahorcado. El hombre a quien hubiera pertenecido debía, pues, haber llegado hasta allí y ahí con acento haber muerto. Cuando se pretendió separarlo del otro esqueleto al que estaba abrazado, se deshizo en polvo. El de mayo de. En las primeras líneas de la novela, Víctor Hugo ha fechado el comienzo del relato el de enero de. Con la fecha del ajusticiamiento de Olivier Ledaïm, puede haber pretendido el autor, de manera indirecta, fechar el final del mismo. Todos los acontecimientos se habrían desarrollado entonces entre enero y mayo-noviembre de. La ejecución de la Esmeralda, según el capítulo segundo del libro undécimo, se habría producido en el mes de julio, podría ser aquel, un día del mes de julio. Nota de Víctor Hugo al pie de la última página de su manuscrito. De enero de. Seis y media de la tarde. Audiolibro cortesía de la comunidad de audiolectores filosofía y letras. Búscanos en el canal de YouTube El Mundo de Arturo Garcés.